21. Salió montado en la silla con botas y espuelas, una pluma en su yelmo y la espada al costado. Pero la silla regresó vacía y salpicada de sangre. Sí, regresó su buen caballo pero él no regresó jamás. Anónimo, Bonnie George Campbell. Cuando hubo caído la noche sobre el castillo de Autonlemur y hubieron despejado las mesas y los bancos de la sala, echaron paja fresca sobre las baldosas para que sirviera de yacijas a los numerosos invitados. Ricardo se tumbó y estiró brazos y piernas. Qué breves eran las horas de felicidad en la vida. Nunca había vivido tantos y tan rápidos cambios como en aquella jornada memorable, aunque se veía obligado a confesarse que lo había pasado bien y que por momentos incluso había llegado a olvidar por qué estaba allí. Tenía la piel del rostro tirante como cuero, seguramente por efecto del mucho vino que había bebido, aún sin llegar a embriagarse. Contempló la única antorcha que habían colocado sobre la entrada y poco a poco fue conciliando el sueño. Poco después despertó con un sobresalto y se quedó mirando la dentadura del sonriente Sir Roberto, el hombre en cuya ayuda había acudido durante el torneo. Vive Dios que tenéis el sueño ligero. Gruñó el caballero, a lo que Ricardo respondió con una risa contenida. Habría preferido acostarme en el pasillo pero, a lo que parece, no puede ser porque no lo consiente nuestro rango, o algo así. Aquí estamos demasiado hacinados. Sir Roberto asintió con la cabeza olvidando que estaban casi a oscuras. Yo tampoco estoy acostumbrado a dormir en semejante compañía. Ricardo se quedó un rato contemplando las vigas del techo, luego suspiró y se dio la vuelta. «Necesito salir a tomar el aire. ¿Me acompañáis a dar una ronda?» Susurró al oído de Sir Roberto. «Estáis loco. A Mourley no le parecería bien que anduviéramos como fantasmas en plena noche por su castillo». Pero Ricardo insistió. Si se veía sorprendido, prefería que lo encontrasen en compañía de un conocido, mejor que a solas. «No podré conciliar de nuevo el sueño, al infierno con Mourley». Dijo con fingida indiferencia, poniéndose en pie. «Nervios por el combate de mañana». De eso, nada. Cuidadosamente y procurando no hacer ruido, se ciñó el cinto y comprobó que la daga estuviese a mano. Sir Roberto acabó por decidir que bien podía acompañarle a curiosear un poco. Ambos se dirigieron al lado opuesto de la sala y, sin despertar a ninguno de los demás, salieron por un portillón que daba a un patio interior. «Pareceme, a juzgar por vuestra observación despectiva, que no conocéis al señor de Mourley», gruñó Sir Roberto. «En realidad, apenas sé nada de él», admitió Ricardo. «No es mala persona, siempre y cuando no se le lleve la contraria. Vos le habéis causado una impresión muy favorable». «Aunque él no lo diga con estas palabras, conociéndole se deduce de lo poco que ha dicho. Sería mejor que se guardase sus cumplidos hasta mañana», respondió secamente Ricardo. «¿Qué cosas decís?», ironizó Sir Roberto. «Creo que Godofredo lo pensará un poco. Hoy todos hemos visto cómo las gastáis, y además ellos hicieron trampa en el recuento de los puntos. El ganador del torneo fuisteis vos. Por eso no me extrañó que no quisierais aceptar el segundo premio, eso ha sido una afrenta». Ricardo no le dio importancia. Con el hombro apoyado contra el muro, contemplaba el cielo estrellado. «¿Qué relaciones tenéis con Mourley?», preguntó de improviso. «Tengo una modesta finca al norte, que linda con sus posesiones. Pero habitualmente no nos vemos mucho, yo me ocupo de mis propios asuntos, y el de los suyos, y me parece que así es mejor para ambos. Los hijos son unos arrogantes. Yo soy un caballero sencillo, quizá podríais decir un poco tosco y pueblerino, pero creo que siempre hallaréis en mí a un hombre justo. Y yo os digo que esos hijos suyos no me caen bien. A mí tampoco. Por eso he querido advertiros», prosiguió Sir Roberto. «Mañana combatiréis con Godofredo y me parece que os habéis propuesto hacerlo de la manera más difícil, es decir, jugando limpio. Pero no creáis que él hará lo mismo. Seguro que os reserva un par de trucos sucios. Ya contaba con eso. Yo le administraré un par de los míos, los cuales, aunque no sean sucios, le darán bastante trabajo. Sabéis que hemos apostado a quién será el ganador mañana. No despilfaréis vuestro dinero. ¿A favor de quién habéis apostado?», preguntó Ricardo, aunque no le importaba mucho en realidad. A favor de vos, aunque la mayoría apostó por Godofredo. En total se habrán puesto en juego unas. «¿Qué ha sido eso?», preguntó de súbito Ricardo, alzando la mano para imponer silencio a su interlocutor. Ambos se quedaron un rato escuchando. «Es como una especie de quejido», susurró Ricardo. «Será uno de los heridos de hoy», contestó Sir Roberto. «¿Y los tienen en los calabozos de los sótanos?», «¿Calabozos?», preguntó con sorpresa el vecino de los Mourley. Ricardo le hizo una seña para que se acercase y le indicó una abertura en la base del grueso muro, justo sobre el nivel del suelo. Parecía la salida de un conducto de ventilación correspondiente a una celda subterránea. «Un cazador furtivo, seguramente», comentó Sir Roberto encogiéndose de hombros. «No, sino todo un pelotón de ellos, a lo que parece». El otro le contempló con incredulidad. «Escuchad vos mismo». El pobre infeliz por lo visto ha despertado a sus compañeros. El caballero se arrodilló y aplicó el oído a la abertura para escuchar con más atención. Por los huesos de todos los santos. Tenéis razón. Si Roberto estaba atónito. En su propio y pequeño castillo sólo tenía una celda que le servía de vez en cuando para encarcelar a un ladrón o un furtivo. Pero su poderoso vecino tenía allí toda una colección de tales elementos, sin que nadie estuviera enterado. No hace mucho mandó colgar a un hombre en Richmond, acusado de violación de domicilio, caza furtiva, robo y no sé cuántas cosas más», comentó. Aquel desgraciado no tuvo la menor oportunidad. Nadie le escuchó. Su cabeza todavía está colgada en la entrada principal, sobre el puente levadizo. «¿La habréis visto al entrar? No». Ricardo asintió. Brause estaba casi irreconocible porque la cabeza que el señor de Mourley había mandado exponer para escarmiento general se hallaba en estado muy avanzado de putrefacción. Si se mantenía uno muy cerca de los ventanucos se llegaba a distinguir varias voces, aunque no se entendía lo que decían. Ricardo recorrió toda la extensión del muro, seguido de su compañero. «¿Se puede entrar por aquí? Ya lo creo, pero el pasillo da a las habitaciones de la servidumbre y a las cocinas». Así exploraron gran parte del castillo, y cuando dieron por terminada su excursión nocturna y regresaron a la repleta sala donde dormían los demás, Ricardo se había formado una idea bastante completa de la distribución general. El resto de la noche transcurrió para él en un sueño profundo, sin pesadillas. Al amanecer se apresuró a desayunar para salir del castillo y ejercitar un poco su corcel. Además deseaba inspeccionar el pueblo y los preparativos de la feria. Tras echar pie a tierra se confundió con los campesinos y los siervos que cultivaban las propiedades de los Mourley, y escuchó las músicas de los feriantes. Largo rato se entretuvo contemplando a un oso que bailaba torpemente a los sones de un rabel, una chirimía y un tamboril. Un poco más allá, una equilibrista puesta sobre dos orzas de piedra representaba una especie de danza del vientre meneando las caderas al compás de una música incitante. Allí permaneció mucho tiempo, disimulando, hasta advertir la discreta seña de uno de los cómicos. Le siguió detrás de un escenario de tablas y se metió con él en su carro. El juglar corrió la cortina y luego ambos se estrecharon las manos. Le había costado a Ricardo mucho tiempo y esfuerzo el penetrar en aquel mundo cerrado de los cómicos de la legua, pero lo había conseguido gracias a su habitual perseverancia. Tenían mucha importancia para él, como viajaban por todas partes, sabían muchas cosas. Eran individuos independientes que no se sujetaban a iglesias ni leyes, y esto era precisamente lo que Ricardo necesitaba. En tiempos el rey Felipe había utilizado a cómicos sobornados por él para difundir entre el pueblo sus falsas acusaciones contra los templarios, por eso se le ocurrió a Ricardo que podía combatirle con sus propias armas. Pagaba el precio de la amistad y les recompensaba generosamente sus servicios, sabiendo que eran pobres como ratones de iglesia. Sentado en el piso de madera del carromato, preguntó. ¿Cómo van las cosas? Como siempre, fue la melancólica respuesta. La vida del juglar no es sino andar y penar, miseria y compañía su pan de cada día. Muy bonito, celebró Ricardo la ocurrencia. Pero sin duda sabréis hacer algo más que rimas. La mujer parió un hijo muerto. Esas estúpidas no hacen más que echar criaturas al mundo. Algo habrás tenido que ver tú en eso. Yo. ¿Qué va? Maldita sea mi estampa. Se indignó el cómico. Íbamos por el camino y me vi obligado a echar el carromato a la cuneta para ceder el paso a un noble que venía con su séquito. La vio a mi lado en el pescante, la apuntó con el dedo y cuando fuimos a darnos cuenta de lo que había ocurrido, los esbirros ya se la habían llevado. Un mes más tarde me la devolvieron estropeada y con la barriga llena, pero me la devolvieron, por lo que supongo puedo considerarme afortunado. Siempre pasa lo mismo, los muy cerdos. Menos mal que el crío lo ha parido muerto. Una boca menos que alimentar. Quiero suponer que no habréis sido vosotros los que. Dijo Ricardo pasándose el canto de la mano por la garganta. Dios nos asista. Tengo yo cara de infanticida. De todos modos, comprenderás que me sentí aliviado al ver que había nacido muerto, porque si no, tal vez habría caído en la tentación. Requirió la zampoña e hizo girar la manivela. He compuesto unas coplas contra ese cerdo, ya verás cuando lleguen a sus oídos. Ricardo no tenía el menor deseo de escuchar letrillas seguramente indecentes, por lo que sacó de debajo del manto una dama juana y se la pasó al juglar, quien la olfateó y sonrió con delicia. Vino. Exclamó, satisfecho. La vida no valdría la pena si no pudiera uno emborracharse de vez en cuando. No alcanzará para una borrachera, le corrigió Ricardo. En aquel instante una mano descorrió la cortina y entró Edmundo el león, quien estrechó jovialmente la del cómico sin que éste dejase de empinar el codo. Por ahora todo está saliendo según lo previsto, anunció Ricardo a su compañero. Saltando fuera del carromato, trazó un tosco plano en la tierra y le explicó la misión que le correspondía. Enviadme una señal cuando os hayáis puesto a salvo, concluyó al tiempo que depositaba una moneda en la mano del juglar. Regresó al castillo con el tiempo justo para endosarse la cota de malla y presentarse a los curiosos espectadores. En su presencia, Godofredo recibió de su madre un pañuelo de seda, el cual ató alrededor de su yelmo, anunciando así que combatía por la honra de la familia. Pero el orgulloso primogénito de los Mourley no quiso contentarse con eso, sino que acercó su caballo a la barandilla e hizo una demanda de impaciencia. — ¿Acaso no soy tu valedor, hermanita? Por tu culpa empezó todo. Beatriz obedeció y le tendió a su hermano un pañuelo azul, pero lo hizo con tantos titubeos que Ricardo soltó la carcajada. Godofredo le lanzó una mirada desafiante. — ¿Y vos, no defendéis el honor de ninguna dama? — Ironizó. — Señor, para mí solo existe una mujer por cuya gloria valga la pena combatir, y diciendo esto se persignó y levantó los ojos al cielo. Santa Madre de Dios, en vos confío. Godofredo disimuló su rabia, su burla impertinente había sido contestada por el adversario en tales términos, que le quitaba toda la razón. A la derrota moral de la primera jornada se añadió otra casi enseguida, y fue que ganó la primera ronda del torneo con una brutalidad injustificable según las reglas. Su doroso hija de antes se retiró bajo la carpa, sin molestarse siquiera en limpiar de su manga la espuma con que le había salpicado su caballo, para contemplar el asalto entre Ricardo y un caballero a quien llamaban Conan el rojo por el color de su melena, en aquellos momentos totalmente oculta debajo del casco. Fíjate, le advirtió su hermano Timoteo, que llevaba un brazo en cabestrillo y señalaba con la mano sana al combatiente del caballo negro. Siempre deja que le ataque primero el oponente, hasta que lo tiene fatigado y antes de contraatacar a su vez. Así lo hizo ayer, y también ahora. Mourley se inclinó hacia sus hijos. Es extraño, no conocía yo esa táctica. Pero no era una táctica. Mourley ignoraba que según las severas normas de los templarios, en el combate singular un caballero debía sufrir tres ataques del contrario antes de acometerlo a su vez. No le veo ninguna utilidad, comentó Godofredo. Ni falta que te hace, tú limítate a observarlo y procura sacar ventaja. Haré que muerda el polvo a mis pies. Con un crujido tremendo Ricardo rompió su lanza en el escudo de Conan el Rojo. Había cargado en el golpe todo su peso y toda la fuerza de Pilgrim. En el encontronazo quedó descabalgado el corpulento contrincante. Mourley, complacido, hizo un gesto de asentimiento. No era tan fácil desalojar de la silla a un hombre de la envergadura de Conan el Rojo. La lucha espada que siguió a esta peripecia se decidió con claridad a favor de Ricardo, el otro, más entrado en años y menos ágil, apenas lograba parar la rápida sucesión de golpes. Los tres Mourley miraban con atención, y de pronto el padre se dirigió a su hijo mayor. Mira cómo flaquea el brazo izquierdo. Parece como si le pesara demasiado el escudo, le abandonan las fuerzas y se desguarnece por ese lado. Ese es el punto débil de su defensa que tú debes aprovechar. Ricardo también se había dado cuenta de aquella debilidad, pero no podía hacer nada para corregirla. La herida que le había infligido Gilberto de Mansoura estaba cicatrizada, pero los músculos del brazo izquierdo aún no se habían repuesto del todo y no podían soportar un esfuerzo tan sostenido, motivo por el cual se veía obligado a fiar la mayor parte de su defensa en el filo de la espada. Los espectadores prorumpieron en una ovación cuando finalmente Conan el Rojo hincó una rodilla y ofreció la espada en señal de rendición. Ricardo se quitó el yelmo, asintió con la cabeza y agradeció al adversario su juego limpio, tras lo cual se salió del campo de pelea entre las exclamaciones elogiosas y admirativas de los circunstantes. Estaba satisfecho, ya que todo se desarrollaba con arreglo a sus planes. Había observado que Huberto el Jabalí y Amalrico el Bretón, disfrazados bajo la librea de los Mourley, recogían a un herido y se lo llevaban al castillo. En el ínterin sin duda habrían logrado entrar y estarían a punto de abrir las puertas a sus camaradas presos. Hubo un breve descanso, durante el cual los invitados consumieron fiambres y frutas confitadas. Ricardo lo aprovechó para darse el inimento en el brazo y el hombro izquierdo. Eran las dos de la tarde cuando se caló nuevamente la cota de mallas y sobre la capucha de ésta, el yelmo con la cabeza de carnero. Mientras tanto el número de espectadores crecía y superaba incluso el de la jornada anterior. El castillo seguramente habría quedado casi desierto. Pilgrim pataleaba, impaciente por volver a entrar en liza. Ricardo se inclinó y tomó el escudo y la lanza de manos del escudero que le habían asignado. En el otro extremo del campo Godofredo refrenaba la fogosidad de su corcel. La tierra tembló cuando espolearon sus caballos de batalla los dos jinetes y galoparon el uno al encuentro del otro. Godofredo, recordando que su contrario no atacaría antes del cuarto encuentro, apuntó con mortal precisión. Ricardo iba hacia él en línea recta. Pero en el último instante desvió el caballo y la punta de la lanza de su enemigo resbaló, inofensiva, sobre el escudo. El tumulto de los espectadores era inmenso. Ricardo reía, sabiendo que sus hermanos habrían escuchado el estrépito que anunciaba el inicio del combate, lo cual les indicaba que podían poner manos a la obra en los calabozos de Auton Lemur. A partir de este momento, su misión consistía en prolongar el juego y ganar el máximo posible de tiempo. Volvió grupas y emprendió de nuevo el galope de la acometida. Godofredo ya cargaba contra él profiriendo gritos ensordecedores. También Ricardo dio rienda suelta al caballo, pero sin preocuparse de enfilar al contrario con su lanza, sino limitándose a aferrar entre las rodillas el desvencijado cuero de su silla. De súbito Pilgrim hizo algo extraño y Ricardo se dio cuenta de que la silla resbalaba. Enseguida recibió toda la fuerza del golpe de su adversario en el centro del escudo, y sólo por milagro no quedó descabalgado. Volvió despacio a su puesto y echó pie a tierra para palpar la cincha. Y efectivamente, pudo ver que tenía un corte practicado a cuchillo cerca del deshilachado borde. Miró con desconfianza al escudero, única persona a quien había permitido acercarse a su caballo, y el hombre le hurtó la cara. Ricardo tardó bastante rato en remendar la silla y poder volver a montar. Mientras tanto, al otro extremo del campo Godofredo barbotaba maldiciones, furioso, y arrebataba una lanza nueva de manos de su escudero. Su astucia le había fallado, y ahora no tenía más remedio que tratar de derribar al contrario, pero Ricardo no parecía muy dispuesto a conceder tal oportunidad. Iba a reanudarse la lucha. El público animaba a Godofredo, que se hallaba ya preparado para la embestida siguiente. En cambio Ricardo no tenía ninguna prisa, y pidió una lanza nueva pese a no haber quebrado la anterior. Pilgrim relinchó con fuerza, por la manera en que su amo le oprimía los flancos con sus piernas, el animal adivinaba que esta vez iba en serio. El choque fue terrible. Ambos contendientes quebraron sus lanzas, pero continuaron firmes en sus sillas, e hicieron volver grupas a sus sudorosas cabalgaduras. Los espectadores iban claramente a favor del joven Mourley, aunque esto le importaba bien poco a Ricardo. En esta ocasión devolvió golpe por golpe y los adversarios rompieron lanzas otras dos veces más. Pese a haber contado tres veces con la oportunidad de derribar al otro de su caballo, Ricardo no quiso hacerlo. Por su parte Godofredo estaba cada vez más impaciente y profería tremendas blasfemias al comprobar cómo sus ataques daban en el escudo del contrario o fallaban del todo. Ricardo estaba empapado de sudor. Su natural combatividad le impelía asestar el golpe definitivo. Y sin embargo, daba largas, sabiendo que cada instante era vital para sus hermanos, aunque esto pudiese significar que el derribado del caballo fuese él. De nuevo salió al encuentro de Godofredo. Demasiado tarde se dio cuenta de que éste bajaba su lanza, en principio apuntada hacia el escudo, y le hirió dolorosamente en el muslo. Indignado, frenó a Pilgrim con tanta brusquedad que el caballo se empinó de manos y estuvo a punto de derribarle. Luego, poniendo al paso su cabalgadura, se dirigió hacia la tribuna y se encaró con el señor de Mourley, tras levantar la visera del yelmo. Señor, debo protestar. Se llevó una mano al muslo, tocó la herida y mostrando la sangre a todos los presentes, continuó. Una lanzada por debajo del límite de la cintura, señor. Mourley hizo una seña a su hijo, y éste se acercó de mala gana. Tal vez esperaba que su padre no hiciese caso de la protesta de Ricardo. Una infracción de las reglas, hijo mío. Ha sido sin querer. Se me escapó la lanza. Ricardo miró al joven con incredulidad. La herida le importaba poco, ya que tarde o temprano la sangre tendría que correr. Exijo que os abstengáis de golpes antirreglamentarios. Dichas estas palabras volvió grupas con decisión para regresar a su punto de partida. Se hizo un silencio mortal mientras él esperaba a que Godofredo reanudase la pelea. El orgulloso hijo de Mourley se dirigió al galope hacia su lugar. Estaba encolerizado, fuera de sí, por lo que dejó de lado toda precaución y se precipitó, alocado, no buscando sino tumbar al adversario con un golpe definitivo. Entonces, con no poca sorpresa por su parte, el caballero que iba a su encuentro hizo una finta y le ofreció el flanco izquierdo, el indefenso. Pero antes de que pudiese aprovechar la ocasión, vio que la punta roma de la lanza contraria enfilaba su casco. En un abrir y cerrar de ojos se halló en el suelo, con la boca llena de arena y la cabeza destocada, mientras el abollado yelmo rodaba por el suelo lejos de él con un ruido como de caldero viejo. Ricardo sosegó su espantado caballo y regresó con tranquilidad a donde su escudero, al que entregó el hasta rota fingiendo no darse cuenta de que Godofredo se incorporaba precipitadamente y corría a montar su caballo, sin acordarse siquiera de recoger el casco. La multitud prorumpió en un clamor frenético. Beatriz se puso en pie de un salto y se sujetó a la barandilla con ambas manos. Al volverse Ricardo vio que Godofredo se hallaba en medio del campo, sobre su caballo, que escarbaba el suelo, y sin manifestar ninguna intención de ir a buscar otra lanza. Ricardo frunció el ceño, puso al trote a Pilgrim y desenvainó la espada. Había cubierto la mitad de la distancia que lo separaba cuando Godofredo volvió grupas y escapó al galope. Ricardo detuvo su caballo y observó los movimientos del otro, preguntándose cuáles serían sus intenciones. Godofredo arrebató de manos de un centinela una lanza de hierro largo y cargó contra su adversario al galope. Le quedaban a Ricardo apenas unos instantes para espolear los flancos de Pilgrim, que vibraban nerviosamente, y ganar velocidad a fin de poder maniobrar con el caballo y accionar con la espada. El intento fue en vano. La punta de hierro golpeó en el escudo de Ricardo, resbaló sobre la superficie lisa y por una desafortunada casualidad acertó en las mallas estropeadas de la cota, en el mismo lugar donde Godofredo le había herido antes. Por un momento el dolor relajó los músculos de las piernas de Ricardo, y se vio arrancado de la silla. La espada describió un arco inofensivo en el aire mientras él quedaba descabalgado. Godofredo sonrió con satisfacción. Dejó caer la lanza y desenvainó la espada para cargar contra su adversario, que estaba junto a su caballo con un pie todavía en el estribo y la mano sobre el fuste de la silla. El escudo con el emblema de la cabeza de carnero estaba en el suelo. Godofredo enárboló la espada y gritó en son de triunfo. Reza tu último Padre Nuestro. Ricardo prefirió no gastar aliento en palabras. Soltó a Pilgrim y se agachó para esquivar la espada que ya se abatía zumbando, incorporándose luego de un salto, aferró el estribo de Godofredo y tiró con todo su peso para descabalgar al sorprendido noble. Ambos cayeron al suelo con estrépito de cacharrería y lucharon, hasta que al cabo de un rato se separaron jadeando. Godofredo dio un brinco hacia atrás y, sonriendo con suficiencia, plantó un pie sobre el escudo caído en tierra. Alzó una mano y exclamó. —¡Mi casco por vuestro escudo! Ricardo levantó su visera y miró hacia el sol. Pensaba en sus hermanos, allá en los fríos calabozos del castillo. ¡Ah, cuánto habría preferido hallarse al lado de ellos! El sudor le corría a chorros por el rostro y le empapaba la camisa de hilo. Había transcurrido casi media hora, pero no bastaba. Era preciso seguir ganando tiempo. —De acuerdo, asintió. —Vuestro casco por mi escudo. Cuando se reanudó la lucha, Godofredo esgrimió la espada con cautela y se cubrió cuidadosamente con el escudo. Luchaba con ritmo de máquina bien aparejada, atacando y parando rítmicamente, tal como lo había practicado durante las largas horas de ejercicios. Ricardo, en cambio, luchaba con el cerebro totalmente despejado de pensamientos. Los movimientos del combate no requerían su atención, porque una práctica asidua los había convertido en una especie de segunda naturaleza y su cuerpo los realizaba de modo espontáneo. Obedecía a la regla promulgada por San Bernardo para los caballeros del temple, enfrentaos a vuestros enemigos sin temor, acometedlos como a rebaños de ovejas y confiad en la ayuda de Dios. Ninguno de los dos contendientes quería ceder ni un paso. El brazo con que Godofredo esgrimía la espada no era menos fuerte que el de Ricardo, y al mismo tiempo sabía emplear con habilidad el escudo, con cuya superficie revestida de hierro paraba los golpes de Ricardo y lo iba estrechando cada vez más. Ricardo permitió que fuese ganándole terreno poco a poco, aunque inexorablemente. Cuando alcanzaba a distinguir los ojos de Godofredo detrás de la visera los notaba fijos en el escudo del contrincante, atentos al primer asomo de fatiga. No tardó Godofredo en perder el dominio de sí mismo, sin embargo. La paciencia no era su punto fuerte. Acometía con creciente impetuosidad y Ricardo pasó un mal rato. Le temblaba el brazo izquierdo desde el hombro hasta el codo, por lo que ciñó el escudo más cerca del cuerpo tratando de disimular aquella debilidad. Godofredo reaccionó sin pérdida de tiempo. Confiando en poder finalizar pronto el combate, redobló la energía de sus ataques. Ricardo se veía obligado a luchar a la defensiva, el rostro sudoroso, el brazo izquierdo sacudido por violentos temblores conforme caían los espadazos sobre el escudo como golpes de martillo en una forja, y por último inició la retirada. La multitud prorumpió en clamores triunfales a favor de Godofredo, viendo ya vencedor al joven noble. Pese al peligro que corría, Ricardo seguía al lado de sus hermanos con el pensamiento. Sin duda habrían salido ya en aquellos momentos, pero él aún no había visto la seña convenida con la que debían anunciarle que estaban en lugar seguro. Necesitarían una ventaja suficiente para poder escapar. Beatriz estaba pálida. Sus ojos no se apartaban de la figura en cota de mallas y ropas negras. De pronto exhaló un grito de espanto y se cubrió la cara con ambas manos. Pese a su espanto, no pudo evitar el seguir mirando, por entre los dedos. De improviso Ricardo retrocedió dos pasos y arrojó el escudo. Permitid que luche sin escudo, señor, dijo con la voz ronca por el esfuerzo. Con mucho gusto, fanfarroneó Godofredo, pues no veía que ello supusiera ninguna ventaja para el contrario. Para Ricardo fue como si le hubiese dado alas el verse libre de la carga agobiante del escudo. Ganó terreno de un salto y aferrando con ambas manos la empuñadura de la espada, descargó sobre el adversario una serie de rápidos golpes, como otros tantos relámpagos, obligándole a retroceder. Poco después habían regresado a las posiciones donde se inició la lucha espada. Beatriz soltó un suspiro de alivio. Ahora le tocaba a Godofredo el discurrir cómo librarse de la inminente derrota. Llevaba una fuerte magulladura en el hombro derecho y un tajo en el dorso de la mano, donde el filo de la espada había roto el guantelete. Además empezaban a molestarle las planchas de hierro del peto. Sin previo aviso, él también arrojó el escudo y desenvainó la daga. Esta, sin embargo, era muy diferente de la daga corta que había elegido Ricardo, ya que la hoja era casi el doble de larga. Godofredo aguardó la aproximación del contrincante y le envió un puntazo, pero lo detuvieron las mallas de hierro de la cota. Al instante Ricardo sacó también su daga, aunque consciente de que no le serviría de mucho, a causa de la flaqueza de su brazo izquierdo. A partir de aquel instante la caballerosidad dejaba de presidir la contienda, convertida en una lucha a vida o muerte, llena de odio y de ansia homicida. Pese a ello, el señor de Mourley no quiso dar por finalizado el combate. Confiaba en la habilidad de su hijo, quien además había sido el retador. Al mismo tiempo contemplaba como fascinado la decisión y la sangre fría con que luchaba aquel forastero. Y tan absorto estaba que no se dio cuenta de que su hija volvía la cabeza con repugnancia. Ella se puso en pie y se abrió paso por entre las demás damas hasta donde estaba su padre, aunque éste no se volvió cuando ella le tomó del brazo exclamando. Por la Virgen Santísima. Que acabe esto de una vez, padre. Es una carnicería. Pero si apenas han empezado, palomita mía, rió el noble. Además tu hermano lo tomaría a mal si yo me entrometiese ahora. No te preocupes, que él sabe lo que hace. Y por si verdaderamente salieran mal las cosas, hemos tomado nuestras precauciones. Señaló el lado de enfrente y los dos laterales. En cada uno de ellos había apostado un tirador con el arco a punto y la flecha puesta en la cuerda. Si Godofredo llegase a verse en un apuro serio, bastará una seña mía o de él para eliminar al contrincante. Pero. Quiso protestar ella, casi muda de espanto. Mourley le impuso silencio con un ademán y se inclinó hacia adelante para seguir mejor las incidencias de la lucha, que no había dejado de observar ni por un momento. En efecto Godofredo estaba apurado. Había despertado la cólera de Ricardo y se veía desbordado por las poderosas acometidas de éste con la espada. En ningún momento podía entrar con la daga en el radio de acción de aquella espada. Poniendo todo su peso en la acción, Ricardo descargó un último golpe demoledor y la espada de Godofredo salió despedida de su mano cayendo al suelo a varios pasos de distancia. Se hizo entonces un silencio que pareció durar horas, mientras Ricardo dirigía la punta de la espada contra su adversario para mantener la distancia, ya que el otro aún esgrimía la daga larga y le amenazaba con ella. A lo lejos resonó entonces sobre los prados el melancólico mugido de un cuerno, repetido tres veces. Los ecos rodaron por los valles hasta que el sonido se extinguió. Detrás de la visera de hierro, el rostro fatigado de Ricardo pareció cobrar renovada lozanía. Sus hermanos estaban en lugar seguro. Mentalmente elevó al cielo una breve oración en acción de gracias. Cumplida su misión, ya no deseaba derramar la sangre de Godofredo. Hemos terminado. Rendíos, jadeo. Jamás. El combate es a muerte. Os perdono la vida. Nunca. Ricardo respondió a la negativa de Godofredo con un breve tajo que hirió el brazo derecho del joven y le imposibilitaba prácticamente la continuación del combate. Entonces vio el súbito ademán del otro, y comprendió al instante que se trataba de una seña convenida. Al mismo tiempo hirió el aire la advertencia de Beatriz. Cuidado, Ricardo. Pero no pudo ver al arquero que, colocado a distancia detrás de la valla, tensaba el arco y disparaba la vibrante flecha. Los ojos de Ricardo no se apartaban de la daga que empuñaba su contrincante. Se hizo a un lado preguntándose qué habría tramado Godofredo, y vio que éste también efectuaba un movimiento de esquiva. La flecha acertó en el hombro, atravesó la cota de malla y quedó detenida en el homóplato. Era una herida leve, pero fue suficiente para que flaquease un instante el brazo que esgrimía la espada. Godofredo no desaprovechó la oportunidad. Sin esfuerzo apartó a un lado la espada del contrario y agarró a Ricardo por el cuello. Con su masa, a la que sumaba la de su pesada armadura, Godofredo derribó al contrario, aunque éste logró parar la izquierda que empuñaba la daga, su casco salió rodando por el suelo. Al tiempo que perdía el yelmo Ricardo vio la daga dirigida contra su garganta. Apartó la cabeza bruscamente y giró para quitarse de encima a su enemigo, enseguida tomó su daga con la mano derecha y lo hirió en el pecho, metiendo el arma por el resquicio de las planchas del peto. Godofredo, al sentirse herido, profirió un grito y echó la cabeza atrás. La daga se le escapó de la mano y cayó privado de fuerzas. Ricardo se puso en pie de un salto y se volvió buscando su caballo con la mirada. Pero Pilgrim no estaba y un pelotón de soldados de a pie cerraba la única salida de la plaza. Entonces se fijó en un centinela que, tirando todavía de la cuerda con que le habían atado las muñecas, subía por la escalera de la tribuna hacia donde estaba el señor de Mourley y dialogaba apresuradamente con éste. Ricardo comprendió que era uno de los guardias del castillo que había logrado escapar pese a las medidas de precaución de sus hermanos. El juego había terminado. No se necesitarían muchas averiguaciones para deducir cuál había sido el papel de Ricardo en la fuga de los prisioneros. Tranquilamente se dirigió hacia el señor de Mourley, quien se había puesto en pie y le contemplaba con expresión de odio. «Esta partida la habéis ganado, señor caballero», dijo. Ricardo captó el evidente sobreentendido, «pero la otra la habéis perdido». Mourley rió con sarcasmo y prosiguió, al tiempo que alzaba en la mano la bolsa de monedas de oro. «Os corresponde el primer premio del torneo. Acercaos a recogerlo de mi mano». Ricardo permaneció inmóvil. Los dos soldados de a pie que armados con hachas de combate montaban guardia en la tribuna le contemplaban con expresiones que no presagiaban nada bueno, como tampoco el rostro ceñudo del señor de Mourley. Además la herida del hombro empezaba a dolerle y le cortaba la respiración. Con lento ademán limpió la sangre de su daga. A su espalda, unos sirvientes colocaban con precaución a Godofredo sobre unas parihuelas para llevárselo. Ricardo dirigió una breve ojeada al rostro lívido del herido, que tenía los ojos cerrados, y se volvió de nuevo hacia Mourley. «Quedaos con vuestro dinero. Me doy por sobradamente recompensado. Estoy en vuestras manos ahora, señor, pero bien caro que os cuesta», dijo en perfecto inglés, prescindiendo del fingido acento francés. Beatriz miró entonces con repulsión a aquel caballero tan admirado por ella momentos antes, sin entender el sentido de sus palabras. Volvió los ojos hacia su padre, que tenía el rostro congestionado de furor. «Traidor». Bramó Mourley. Su voz estentoria resonó sobre las cabezas de los espectadores y hasta los confines de la plaza. Al escucharla, Beatriz se encogió de espanto, pues sabía que el violento acceso de cólera de su padre no auguraba nada bueno para el caballero. «Miedo». «Desconozco el miedo», recordó las palabras de éste. «Pronto aprendería a conocerlo». Pero de momento no lo acusaba. ¿Cómo podía mostrarse tan tranquilo? Sonreía, incluso, mientras tendía los brazos a los centinelas que se acercaban para apresarlo. Beatriz salió de sus cavilaciones cuando el señor de Mourley se dispuso a abandonar la tribuna intimando con una seña a su mujer y a su hija para que le siguieran. Las mujeres se recogieron las faldas y corrieron en pos del amo. El grupo hizo alto al pie de la escalera y, por tercera vez desde su inopinado encuentro en el bosque, la mirada de Beatriz encontró aquellos ojos gris, azulado. Pero solo fue un instante, porque él apartó enseguida la mirada. «¿A dónde lo llevamos?», preguntó uno de los soldados. «A la picota con él». 22. «No hay en el mundo nadie tan bello, ni tan sabio, ni tan cortés ni tan alabado, que no se le deje por necio cuando le desfavorece la fortuna». Eduardo II. «Del rey Eduardo el hijo del rey Eduardo». «La canción del puño mes mes». Pocas veces se había visto que cuando ataban una víctima a la picota instalada en la plaza de acceso al castillo de Aungton Lemur no se le arrojasen piedras e inmundicias. Esta vez, sin embargo, nadie quiso insultar al rey, porque no entendían las razones del castigo. Había luchado con valor, y limpiamente además, en cuanto al hijo de Mourley, no podía culpar sino a su propia imprudencia si había resultado herido. Los sirvientes del castillo salieron a mirar, pero se quedaron a cierta distancia de Ricardo, y si tenían algún pensamiento se lo guardaron por precaución. Si Roberto fue el único que se atrevió a acercarse. «De manera que esa era tu verdadera intención», dijo sin hostilidad, mirando al reo de pies a cabeza. «¿Pero por qué arriesgar la cabeza para salvar a un grupo de furtivos y bandoleros?» «¿Furtivos? ¿Bandoleros? Son diez hermanos del temple?» «Templarios». Fue lo único que logró articular Sir Roberto. Ricardo asintió con la cabeza. Empezaba a lloviznar. Levantó la cara para recibir las suaves gotas de la lluvia. «Ya lo ves». «Los cielos lloran», dijo. Al fijarse en la mirada interrogante de Sir Roberto, explicó. «Allá en el temple, y siendo yo todavía un niño, mi anciano tutor solía decirme que las gotas de lluvia son lágrimas de los ángeles, que lloran la maldad de los hombres», cayó, encogiéndose de hombros, y luego agregó, «Son historias de niños». Su mirada tropezó con los restos de la cabeza de Juan de Brause, que aún colgaban sobre la puerta. «Hacía tres meses que el señor de Mourley tenía a mis hermanos en esos calabozos de ahí abajo, torturándolos y matándolos de hambre», dijo volviéndose hacia Sir Roberto. «Ahora están libres, adiós gracias». Se lamió de los labios unas gotas de lluvia y sonrió. En ese instante recobró Sir Roberto el habla. «Claro. Ahora lo comprendo todo. Bien supisteis engañarnos con vuestras contestaciones de doble sentido. Os deseo que vuestras fuerzas no os abandonen, por la cruz. Es lo único que podéis esperar, porque una vez caído en las garras de los Mourley no hay poder humano que pueda salvaros». Sir Roberto se encaminó hacia la salida del castillo y Ricardo le siguió con la mirada, sintiéndose más solo que nunca. Pero muy arriba y detrás, desde una de las torres de Autonlemur, unos bellos ojos llenos de lágrimas le contemplaban. Los rojos labios temblaban. Beatriz no conseguía apartar su mirada de él. Estuvo presente, inmóvil, escuchando las oraciones, mientras el sacerdote administraba los últimos sacramentos a su hermano. También escuchó cómo mandaba su padre que azotasen al prisionero hasta romper su resistencia o romperle los huesos antes de interrogarlo. Y estuvo presente cuando le bajaron a este el hábito y le quitaron la camisa para dejarlo desnudo hasta la cintura. Beatriz se estremeció a cada azote que veía descargar sobre la espalda de Ricardo, aunque este no profirió ni una sola exclamación de dolor. Cuando hubo perdido la cuenta de los latigazos, la espalda estaba cubierta de costurones lívidos y ella pudo ver cómo se convulsionaba el cuerpo a cada golpe de la correa. De súbito se volvió y salió corriendo de la habitación. Las faldas recogidas con ambas manos, bajó a la carrera la estrecha escalera de caracol. Procuró aparentar tranquilidad al comparecer ante su padre, quien contemplaba la paliza con satisfacción, y quedó plantada delante de él, pero hurtándole la mirada. —Eso no os devolverá a vuestro hijo —dijo con amargura. Espantado, Mourley la tomó del brazo. —Esta. Será mejor que acudáis a su lado. Tiempo hacía que el macizo cuerpo de Mourley no se movía con tanta celeridad. En vez de andar echó a correr hacia la puerta del castillo y desapareció por ella. Ricardo alzó despacio el semblante desfigurado por el dolor, la miró y fue a decir algo, pero el azote siguiente sacudió todo su cuerpo y volvió a cerrar los ojos. Con una seña ordenó al verdugo que interrumpiera el castigo. Ricardo la miró otra vez y preguntó con voz quebrada, —¿Dónde está mi caballo? —En los establos. Es un bello animal. —Tratadlo bien. Ha sido un buen compañero para mí —dijo con un susurro tan apagado que apenas se le entendía. Yo me ocuparé. Hablaba con voz dulce, tan dulce como él la recordaba, pero se adivinaba en ella un matiz extraño que no le conocía. Era que Beatriz estaba confusa. Sentía compasión por él y al mismo tiempo lo odiaba. Arriba, su hermano estaba en la agonía de la muerte, y lo único que a él le preocupaba era su caballo. Él la miraba, con los ojos nublados por el dolor, y como si hubiese adivinado lo que ella pensaba, le preguntó. —¿Vuestro hermano ha muerto? —¿Y vos lo preguntáis? —Pues no habéis sido vos quien lo mató. Él se estremeció como si le hubieran asestado otro latigazo, bajó la cabeza y cayó. Ella se volvió y se encaminó hacia las cuadras. —Mi caballo, ordenó. —¿A dónde vais? —Mirad que vuestro padre quizá necesitará de vos —dijo el mozo de cuadra, pues temía más al padre que a la hija. —Voy a salir —dijo, al tiempo que oía a su espalda cómo reanudaban la cuenta de los azotes. Poco después, y mientras picaba espuelas hacia la salida, vio que Ricardo colgaba desmayado de las cuerdas con que lo habían atado a la picota. El frío del viento refrescó sus ardientes mejillas y sus ojos enrojecidos. Entonces se desahogó y lloró sin disimulo, al verse lejos de quien pudiera preguntarle por qué lo hacía. No iba a ninguna parte, ni pensó en marcarle una dirección a su cabalgadura, sólo deseaba hallarse a solas y lejos de aquel espectáculo repugnante. Dios sabía que la afectaba el destino del desconocido caballero, pero también había engañado a su padre, y eso no se lo perdonaba. Hasta entonces nunca se le había ocurrido pensar por qué había encarcelado su padre a aquellos templarios, apenas sabía nada de la cuestión, ni era cosa que le importase. Pero comprendía lo bastante para darse cuenta de que el caballero que los había liberado perdía con ellos su propia vida. Puso el caballo al paso y se cubrió la cara con las manos, estremecida de sollozos, pensando que le recordaría siempre, por mucho daño que les hubiese hecho. De pronto recordó lo que había dicho en la noche anterior y comprendió lo que significaba. Por primera vez se interrogaba acerca del drama que se había desarrollado ante sus propios ojos y que ella no había querido entender. El ruido de unos cascos interrumpió sus cavilaciones, al volver se vio al jinete solitario. Edmundo el león la había seguido desde el momento en que ella se desvió del camino, y ahora galopaba derecho hacia ella. Cuando estuvo a su lado frenó el caballo y la sujetó por el brazo sin darle ocasión a huir. ¿Qué ha pasado con Ricardo? Preguntó con aspereza. Ella tenía un pánico de muerte. Sería uno de ellos. Hablad, madame. Decime la verdad, barbotó entre dientes, sacudiéndola con vigor. Esta. Balbució ella. Ha muerto. Edmundo la soltó y se santiguó. Dios se apiade de su alma, dijo, y reanudó enseguida el galope, esta vez hacia el sur, buscando el camino de Londres. Blanca estaba de pie frente a la ventana del castillo de Buindsor y acunaba a su hijo en brazos. Los rayos del sol primaveral caían sobre sus oscuros cabellos mientras ella susurraba una canción francesa. Alguien llamó a la puerta, traía mucha prisa, a juzgar por el estrépito. Interrumpiendo su canción, dijo, Entrad, al tiempo que se preguntaba dónde se habría metido el servicio, puesto que nadie anunciaba la visita. La puerta se abrió de golpe, y entró un caballero con el hábito deshilachado y las botas cubiertas de polvo. El recién llegado se hincó inmediatamente de rodillas. Sed bienvenido, señor, dijo ella, y cuando él se hirguió y la miró a los ojos, Blanca llegó a la conclusión de que era la primera vez que lo veía. Al parecer se trataba de un hombre de pocas palabras, porque ni siquiera consideró necesario presentarse, sino que sacó a relucir un documento plegado y con el sello ya roto, el cual le entregó con algunas explicaciones. Cuando, instantes más tarde, salió de la estancia, se tropezó de bruces con Aimer, que venía por el pasillo. «Oye, tú», empezó Aimer, creyendo distinguir un rostro vagamente conocido en la penumbra del corredor. El caballero volvió precipitadamente la cara a la pared y salió huyendo. Aimer intentó retenerlo, pero el otro se soltó de un tirón y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. «¿Quién era ese?», preguntó Aimer todavía bajo los efectos de la sorpresa al entrar en la habitación de Blanca. «Un templario. ¿De veras, querida?». Se arrodilló delante de ella y tomó entre sus manos las de la mujer, frías y temblorosas. Ella miraba el arrugado pergamino que tenía en el regazo. Aimer estaba haciendo memoria. «Edmundo. Edmundo el león. Ya lo creo». Después de una pausa, Aimer preguntó. «¿A qué ha venido?». Noticias de Ricardo. Cuando Aimer pronunció aquel nombre, ella levantó la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Él secó tiernamente las que rodaban por sus mejillas y esperó a que estuviese en condiciones de hablar, aunque a él también le agarrotaba un presentimiento terrible. «¡Ey, hay! Save Nerdius!» «Richards Smorts!», exclamó ella en su idioma natal. Aimer miraba sin ver el tapiz de la pared, al tiempo que acariciaba mecánicamente el cabello de su mujer y ella hundía la cara en su pecho buscando consuelo. «Sencillamente, no me lo puedo creer. Es que los hombres no lloráis nunca». Sollozó ella. «No tengo lágrimas, madame, pero mi corazón llora. Hemos perdido un muy buen amigo». Blanca se decidió por fin. «Aimer», empezó ella en voz baja, alisando con la mano el pergamino que tenía en el regazo. «Yo lo amaba». Cayó unos momentos antes de proseguir con su confesión. Apenas hace un par de meses todavía intenté seducirle. Él comprendió lo que yo me proponía y sin embargo me perdonó y me trató tan amistosamente como siempre. Por su parte nunca se permitió la menor inclinación hacia una mujer. «Eso no tiene importancia ahora», respondió a Aimer, y le tomó la carta de entre las manos. «¿Qué es esto? Un documento que entregó al caballero que acaba de salir, la mañana del mismo día que lo apresaron. Quizás sabía que sus días estaban contados, porque le encargó que me lo entregase si le ocurría algo malo». Lancaster, leyó Aimer el rótulo exterior, luego desplegó el pergamino y leyó su contenido. Por último se incorporó, devolvió el documento a su mujer y se acercó a la ventana. «¿Te acuerdas de aquella vieja extraña, la bruja del castillo de Porcheste?» Preguntó. «¿La que se puso de rodillas delante de él?» Respondió lentamente Blanca. «Sí». Dijo que a ella no podía ocultarle quién era, y le llamó Alteza. Y el caso es que él mismo ni siquiera sabía quién era. Sabe Dios qué secreto se habrá llevado a la tumba. Como tampoco sabremos nunca qué verdad ocultaban las palabras de esa mujer. No dijo también que no llegaría a ver la próxima primavera. Recordó Blanca. Tenía razón, no llegó ni a ver dos días de ella. Yo lo había olvidado, pero él no. Sabía que iba a morir. Me pregunto dónde debió encontrar este documento. Hubo unos instantes de silencio y luego Aimer dijo con decisión. «Fuese quien fuese, nunca le olvidaremos». Con esto, señaló con un ademán el documento, lo averiguaremos tarde o temprano. Estoy seguro de que es lo que él deseaba que hiciéramos. Blanca se puso en pie y miró la cuna donde dormía Esteban. «Nuestro segundo hijo llevará el nombre de Ricardo», anunció. 23. «Más vale penar por la verdad que medrar mediante la falsía o la adulación». William Caston, «El juego y el juego de ajedrez». Pese a todo, Godofredo consiguió rehacerse de alguna manera. La convalescencia fue lenta, porque había perdido mucha sangre. Y aún tardó mucho más tiempo en avenirse a hablar de lo sucedido durante el torneo, porque la herida en su amor propio había sido incluso peor que la sufrida en el cuerpo. Cerca de un mes después de su tremenda derrota se le veía, aunque algo demacrado y débil, sentado junto a su padre en la sala grande del castillo de Autón Lemur. Del resto de la familia sólo estaba presente su hermano Timoteo. Junto a las paredes se alineaban los soldados de la guardia. Al fondo de la sala se abrieron las puertas de par en par, y los dos hermanos se dispusieron a contemplar la presentación de Ricardo el Bastardo. Este entró arrastrando los hierros con que le habían tenido encadenado al muro de su celda. Andaba despacio, con bastante esfuerzo, y su brazo izquierdo mostraba signos evidentes de parálisis. Lo habían tenido a pan y agua, y el hábito negro colgaba holgado de sus hombros. En la mitad de la sala le flaquearon las rodillas, pero se detuvo y alzó el rostro enflaquecido, sin abandonar en ningún momento la dignidad, aún no habían conseguido quebrar su espíritu. Cuando vio a Godofredo sus ojos inexpresivos no evidenciaron la menor reacción. Si hubiese sabido inmediatamente después del combate que su contrincante iba a salvar la vida, habría dado gracias por ello a Dios. Ahora ya no le importaba en absoluto. En el total aislamiento y la oscuridad de su calabozo, al principio había albergado la esperanza de que sus camaradas acudieran a rescatarlo, aún sabiendo que tal cosa era imposible. La situación del castillo hacía impracticable el intento. ¿Acaso él mismo no había aceptado el desafío de Godofredo al no ver ningún otro camino para liberar a sus hermanos? Acabó por darse cuenta de que sólo podía confiar en sí mismo. «Complacido con tu estancia entre nosotros», preguntó en tono amable el señor de Mourley. Según y conforme, fue la lacónica respuesta. «Ya llevas más de un mes aquí, y te he hecho pasar por un infierno». Ricardo le miró de hito en hito, más atento al tono de la voz que a la expresión del semblante. Cayó y esperó. Un mes, se repitió en su fuero interno. Durante el cautiverio había perdido la noción del tiempo. Apenas lograba distinguir con claridad las facciones de Mourley, la viva luz del sol que entraba por las ventanas hería sus ojos habituados a las tinieblas de la celda. Pero los sonidos de aquella voz no auguraban nada bueno. «A pesar de ello, no hemos adelantado nada», continuó Mourley. «Se puede llevar un caballo al agua, pero no se le puede obligar a beber». Mourley desoyó el comentario. «Quiero hacerte una proposición. Te ofrezco la vida a cambio de un poco de información. Mi vida». Se burló Ricardo. «Creéis que todavía la tengo en tanto, que fuese capaz de traicionar a mis hermanos para salvarla. Si así fuera, no estaría aquí ahora. No temo a la muerte». Mourley se frotó el mentón. Sus dos hijos, consternados, guardaban silencio. «¿Has conocido mi cólera, Ricardo el bastardo? Aprende a conocer mi benevolencia». Ricardo soltó una carcajada amarga, que sonó como un graznido horrible. «¿Qué poco nos conocéis?» Meneó lentamente la cabeza. «Benevolencia». Escupió la palabra como si fuese algo indecente. Pero Mourley se había propuesto ser benévolo, aunque le resultara no poco difícil. «Iré más lejos todavía», continuó en tono tranquilo. «Te regalo tu libertad. Lo único que te pido es un par de informaciones bien sencillas, y saldrás de aquí convertido de nuevo en un hombre libre. Te llevarás tu caballo y nadie te perseguirá. Nunca, ni aunque yo fuese tan crédulo como para confiar en vos. ¿Sabes lo que te aguarda en caso contrario? Lo sé». Godofredo se volvió hacia su padre con un ademán, como si dijera, «No te lo decía yo». Mourley descargó un puñetazo sobre el respaldo del sillón y gruñó. «También podría ahorrarme la molestia de obligarte a hablar. Una palabra mía, y esta misma noche tu cabeza colgará a las puertas de mi castillo». Ricardo rió de nuevo, había esperado tal reacción. «Por lo que se refiere a mi cabeza, por lo visto no sabéis todavía que tiene un alto precio, siempre y cuando esté en condiciones de hablar, naturalmente. Lo que pueda ofrecerme la iglesia no es nada, comparado con la cantidad que me valdrán los de tu banda, tan pronto los tenga de nuevo en mis calabozos. Ese día vos no viviréis para verlo», replicó el prisionero con frialdad, y después de una pausa prosiguió, «con toda modestia debo deciros que me habéis infravalorado. Fuera de este país soy incluso más apreciado que aquí. No es la iglesia de Inglaterra la única a quien interesa mi persona». «¿Pues quién?» Se adelantó en su asiento Mourley. «Como ya os he dicho, valgo mucho para la iglesia de Inglaterra», respondió con precaución, ya que no le convenía mostrarse demasiado interesado. «Y lo mismo digo del rey Eduardo. Pero dudo que la una y el otro posean medios suficientes para competir con las demás ofertas. Hay que contar también con el Papa y con el rey Felipe de Francia. E incluso el temple estaría dispuesto a pagar un rescate en este caso, en Portugal, mis hermanos todavía se hallan en posesión de toda su fortuna y sus recursos. Pero dudo que seáis sincero al ofrecerme la libertad». Por último mencionaré al conde de Lancaster, quien tiene también sus motivos para desear apoderarse de mi persona, aunque dichos motivos exigirían ahora una explicación demasiado larga, que no estoy dispuesto a daros. «Tened paciencia y comprobaréis cómo pujan todos por mi cabeza». Cayó, mirando fijamente a Mourley. «¿Por qué?» Ricardo se encogió de hombros. «Pongamos que por vanidad», propuso, y agregó enseguida, bien pensando, «es posible que yo también desee vivir todavía». Aquellas últimas palabras venían a resultar bastante más ciertas, ya que confiaba en que Mourley procuraría mantenerle vivo mientras durasen las negociaciones. En el ínterin él trataría de recobrar sus fuerzas para intentar la evasión. «Llevaoslo», ordenó Mourley. Y lo devolvieron a las frías profundidades de su mazmorra. La noche siguiente, cuando lo arrojaron de nuevo en su calabozo después de un penoso interrogatorio en la cámara de tortura, tenía las manos hinchadas y morados y magulladuras en cuerpo y rostro. Se humedeció los labios resecos, atormentado por la sed. Esta vez fue la primera que Beatriz le oyó gemir. Había adoptado la costumbre de pasear por el patio interior después de la cena, y aplicaba el oído a los rumores que surgían de las profundidades del castillo. Se agachó como si se le hubiese caído algo y acercando el rostro al respiradero de la celda susurró. «Ricardo. Sois vos». Al principio solo oyó un lamento sofocado, seguido de una tos seca. «Vete», salió luego una voz cavernosa de las profundidades. Pero ella no hizo caso, sino que después de mirar a todos los lados y persuadirse de que nadie había advertido su presencia, pasó por la puerta prohibida que daba acceso a los calabozos y bajó corriendo los peldaños. «Dejadme pasar, estoy aquí por orden de mi padre». El primer centinela quedó tan estupefacto que cuando se rehizo ella ya había pasado. Pero el siguiente no se dejó sorprender con tanta facilidad, sino que se plantó en jarras cerrándole el paso. «¿A dónde vais? No os está permitido entrar aquí». «Nadie puede entrar aquí», dijo con voz áspera. Ella rebuscó precipitadamente en su bolso y le metió una moneda en la mano. «Si mi padre se entera le diré que te habías dormido durante la guardia», dijo en voz baja. «Llévame a la celda del templario». El hombre contempló la moneda que le había dado y dijo. «Es bastante para dejaros pasar, pero el llevaros a donde el templario os costará otra igual». A lo que ella le dio otra moneda y le siguió. Llegados al lado de la puerta, él se volvió con un ademán. «Ahí está. Disfrutad el espectáculo». Ella intentó ver a través de la reja. «Creíd una antorcha», susurró. No había vuelto a verle desde el día del duelo, y apenas le reconoció. Vio que alzaba la cabeza y que sus labios se movían murmurando una oración, pues había oído los pasos en el corredor y suponía que iban a sacarlo otra vez para darle tormento. «¿Cuánto costará que se abra esta puerta?» Preguntó Beatriz en voz baja. «Dos más». Cuando las monedas hubieron cambiado de manos, se descorrió el cerrojo y ella cruzó el umbral con precaución. Él apartó el rostro enseguida. «¿Sería ella realmente?» Cinco semanas de aislamiento, la mayor parte del tiempo en total oscuridad, le habían llevado al punto de dudar de su propia razón. Sin embargo, era cierto. Allí estaba y el vestido de seda brillaba como siempre, no era una hechura de la imaginación. «¿Estáis en peligro?» murmuró. «¿Y dos antes de que sea demasiado tarde?» «Es demasiado tarde para volverse atrás», respondió ella y avanzó otro paso hacia el interior de la celda, estremecida de frío. Al volverse vio el mendrugo de pan mohoso y el plato con agua que habían puesto fuera del alcance del prisionero. «¿Puedo hacer algo por vos?» Dijo mientras contemplaba con espanto el rostro desfigurado. «Sí, marchaos de aquí». La miraba cara a cara ahora. ¡Qué hermosa estaba con su rostro iluminado por la antorcha y sus cabellos entre dorados y rojizos! Pero no confiaba en ella, tal vez fuese un cebo puesto por su padre. «Mal agradecéis mi compasión», articularon entonces aquellos dulces labios. «¿Podéis creer que me da náuseas el escuchar esa palabra?» replicó él fríamente. «Sobre todo en labios de una Mourley». Sintió deseos de abofetearlo por aquellas palabras ofensivas, pero no pudo. Él tosió y apoyó la cabeza en el húmedo muro, pese al frío que imperaba en la celda, tenía la frente bañada en sudor. Rechinó los dientes al tratar de dominar el dolor que le aguijoneaba los brazos. Beatriz comprendió entonces con claridad que él jamás imploraría un favor. Su mirada se fijó en la camisa hecha jirones, que se veía debajo del hábito negro entreabierto hasta la cintura. Los brazos arremangados dejaban ver las marcas de las cuerdas que habían despellejado y mordido las carnes. Al ver la hinchazón de las manos llamó al guardián, le dio tres monedas más y señaló las cadenas que aerrojaban al preso. «Volveréis a encadenarlo antes de que baje mi padre, que no será hasta mañana», dijo haciendo acopio de serenidad. Ricardo oía su voz como distante y envuelta en neblina, sin estar muy seguro de si era realidad o sueño. Sintió vértigo y cerró los ojos para desterrar de su visión aquellas figuras fantasmagóricas. Cuando le soltaron las cadenas no pudo sostenerse y cayó de rodillas en tierra. Quiso darse masaje en los brazos pero no lograba ni siquiera levantarlos. En sus manos anquilosadas no tenía tacto ni fuerza. Con un gemido ahogado, bajó la cabeza. «Perdonadme este espectáculo de mi debilidad», susurró. Beatriz meneó la cabeza. «Sois más valiente que mis dos hermanos juntos». De súbito se le ocurrió una idea a Ricardo. «Vuestro padre ha enviado cartas hoy». Ella alzó las cejas y respondió. «Sí, estuvo reunido con el escribano hasta mediodía». «Deo gratias», murmuró él. De pie a su lado, Beatriz contempló unos instantes todavía la figura replegada sobre sí misma, luego volvió sobre sus pasos y salió, no sabiendo qué más decirle. Y gracias a vos, oyó que decía, y cuando se detuvo antes de salir y se volvió, él alzó el rostro y le mostró una sonrisa dolorida, pero no volváis a hacerlo. Era pura delicia el poder dormir replegado en el suelo, por húmedo que estuviese, en vez de despertar a cada momento transido por el dolor que causaban los grilletes al clavarse en las carnes. Pero lo más importante era que lo dejaban en paz. Calculó que la tregua duraría unas seis o siete semanas. Incluso le daban mejor comida y, a veces, una jarra de cerveza. Además le encadenaban solo un pie, o una mano, lo cual le dejaba libertad de movimiento suficiente para tratar de ejercitar los músculos. Poco a poco fue recobrando la salud, aunque esto no fue debido al influjo de Beatriz, que no repitió la visita, sino más bien al interés de su padre, quien había llegado a la conclusión de que un prisionero de mísero aspecto cotizaría poco a los ojos de los posibles compradores. En el ínterin el rey Eduardo había enviado una oferta verdaderamente suntuosa teniendo en cuenta sus circunstancias, pero que resultó ridícula en comparación con la cantidad ofrecida por el arzobispo de Inglaterra, y más aún frente a la del papa, que fue sobrepasado a su vez en la puja por el rey francés, el cual, en la oportunidad, había prescindido de su habitual tacañería. En cuanto a la rama portuguesa de la orden templaria, el señor de Mourley se guardó mucho de enviarle ninguna comunicación. A mediados de julio el conde de Lancaster, aguijoneada al máximo su curiosidad, decidió desplazarse al norte para ver en persona al sujeto en cuestión. El conde estaba de pésimo humor, porque había asistido recientemente al regreso del frívolo Gascon, indultado de su destierro a Irlanda. Por esta razón la arruga de su entrecejo no desapareció ni siquiera cuando fue presentado a la bella hija del señor de Mourley. Tomando asiento, se limitó a decir en tono enfurruñado. Veamos lo que he venido a ver. El noble hizo seña a un sirviente. Cuando se abrieron las puertas se hizo en la sala un silencio, roto únicamente por el ruido de las cadenas que arrastraba Ricardo de los tobillos. Pero no parecieron molestarle demasiado, pues se plantó en medio de la sala con paso decidido y se detuvo allí muy erguido, con el rostro orgullosamente levantado. Incluso llevaba ropas nuevas y limpias, porque el señor de Mourley se había propuesto que el prisionero ofreciese un aspecto digno de su fama. Ricardo reconoció al conde pero no acusó ninguna reacción. Mourley se inclinó hacia el de Lancaster, que estaba a su lado, y dijo con voz engolada de vanidad. Ricardo el bastardo. ¿Qué? ¿Qué? Repitió el conde con sorna y lo bastante alto como para ser oído por todos los presentes. ¿A qué viene esto? No veo en este hombre nada de particular, quiero decir para mí. La sonrisa fatua se borró del semblante de Mourley y contempló con furor al preso. Ricardo rió y su carcajada sonó tan cálida y vigorosa como en otros tiempos. Me parece que será menester refrescaros la memoria, señor conde, dijo. ¿Qué le pasa a mi memoria? Gruñó el otro. Tal vez la recuperaréis y os confieso que soy el hombre que se crió en el temple de Londres desde la edad de cinco años, replicó Ricardo en tono cortante. El conde se puso en pie de un salto. ¿Cómo? exclamó. Y que mi tutor era Tomás de Lincoln. Beatriz contuvo el aliento. Aunque no entendía el significado de aquellas palabras, se echaba de ver la inmensa importancia que tenían para Lancaster. Callad. Gritó éste, y se plantó con cuatro zancadas delante del encadenado, midiéndole con la mirada de la cabeza a los pies. El parecido es notable, murmuró al cabo de un rato, al tiempo que su mano buscaba involuntariamente la empuñadura de la daga. Por los clavos de Cristo. Exclamó regresando a su asiento, y vuelto hacia Mourley agregó, necesito hablar a solas con él. Visiblemente tranquilizado, Mourley replicó en tono servil. Lo consentiré por hacer una merced a vuestra excelencia, e hizo una seña a un sirviente. Lleváoslo a la celda, y que se tomen las oportunas medidas de seguridad. Al poco Ricardo se vio de nuevo encadenado al muro de su calabozo, pero ya no le importaba. Aquella era la oportunidad que había esperado. Demasiado bien sabía que su libertad solo podía esperarla de una ayuda exterior, en este punto había abandonado ya toda esperanza. Pero tal vez, con un poco de suerte, fuese posible alzar el velo que le ocultaba su propio nacimiento. Y si además el conde tomaba la decisión de trasladarlo a uno de sus propios castillos, nunca se sabía. Le habían limpiado la celda y habían esparcido paja limpia, lujo desacostumbrado. Respiró con deleite el aroma. No tardó mucho en hacer su aparición en la celda el conde, quien fijó una antorcha en el muro. Así que este es nuestro bastardo, dijo con sorna. Así es. Ricardo comprendía la necesidad de manifestarse con mucha prudencia, pues al menor atisbo de sospecha, por parte de su interlocutor, de que él no conocía en realidad el secreto de su nacimiento, sería imposible sonsacarle ni una sola palabra. De manera que después de todos los quebraderos de cabeza que tuve con el legítimo, ahora no sé y también el bastardo decidido a incordiarme, gruñó el conde, mostrando los dientes en una sonrisa malévola. Así que existía un hermano, o por mejor decir un hermanastro. Eso era de prever, replicó fríamente. Te pareces a tu padre, prosiguió el conde, escrutando sus facciones con descaro. Más que él. Continuó dando palos de ciego Ricardo, y una vez más pudo comprobar que había acertado. Vive Dios. Lo mismo en el semblante, que en el carácter. Eso es lo que teméis, ¿verdad? Murmuró Ricardo. Que yo pueda alzarme algún día y reclamar mis derechos. Pero el conde todavía no había mencionado ningún nombre. Verdaderamente, era muy precavido. Los derechos de un bastardo. Soltó una carcajada despectiva Lancaster. ¿Qué derechos van a ser esos? Propiedades, títulos. Propiedades. Títulos. Despreció el conde. Aunque Juan sea varón y capitán de barco, hay una diferencia muy grande, y es que él está de mi parte. Y que no nació allá y en determinado momento. No. De Juan no tengo nada que temer. De ti, demasiado. Ojalá supiera quién era aquel Juan que decía el conde. Me llamo Ricardo, dicho sea de paso, continuó midiendo las palabras. Y tenéis razón, hay una diferencia como de la noche al día. Pero basta mi fama para que me temáis. No mientras te guarden aquí encerrado, gruñó el conde. Saldré tarde o temprano. No lo creas. La daga del conde salió de la vaina como un relámpago y el golpe iba dirigido precisamente al corazón de Ricardo. Pero éste había previsto el atentado. Aunque tuviese los brazos encadenados, las piernas estaban libres. Colgándose de los grilletes, encogió las piernas y descargó con ambos pies en la barriga del conde. Éste profirió una exclamación de dolor y salió disparado contra la pared de enfrente. La daga cayó al suelo con un tintineo metálico y Ricardo, viendo que estaba a su alcance, se apresuró a pisarla. No me equivocaba al suponer que me mataríais antes que consentir ninguna revelación. El conde jadeaba. No tendría más de cuarenta años, pero estaba entorpecido por los vicios y carecía de agilidad. Ahora que lo sé todo, soy tan peligroso para vos que preferís quitarme del mundo sin reparar en consecuencias. Le preguntó Ricardo en voz baja, y ante el silencio del conde prosiguió, debió de ser un golpe muy duro para vos el encarcelamiento de los templarios ingleses. ¿Por qué? Vuestra gallina de los huevos de oro, señor conde. Estoy al corriente de vuestros sucios negocios, y obra en mi poder un documento con vuestra firma y sello. ¿Cómo? Cerró ambos puños el conde, palideciendo. Estaba tan estupefacto que no hallaba palabras. ¿Cómo no se os ocurrió antes el sacar dinero de este secreto, mientras yo no lo conociese todavía? Imposible. Respondió con burla el conde, ya rehecho de la sorpresa. No mientras viviese el viejo zorro. Así que había sido su padre el que había impedido la extorsión por parte de Lancaster. Sintió el súbito deseo de defender al desconocido que ya no podía defenderse a sí mismo, aunque debió ser un poderoso señor en sus días. Si llamáis zorro a mi padre, sin duda os tendréis a vos mismo por un cerdo. Con sorpresa por su parte, el conde soltó la carcajada. Así es la vida. Mientras el hijo legítimo no tiene la menor estima hacia su padre, en cambio el bastardo lo ama y lo defiende. De pie en medio de la celda, meditó un rato y luego continuó. Si lo hubiera sabido hace 25 años, sin duda habría resuelto la cuestión de otra manera, y todos habríamos salido beneficiados. Pero tal como están las cosas, tú eres un peligro incesante para mis planes. Eres demasiado ambicioso, y demasiado orgulloso, y por eso vas a morir. Cuanto antes, mejor. El conde no era sabio, pero sí lo bastante astuto para darse cuenta de que Ricardo no había dado ninguna prueba definitiva de que supiese tanto como pretendía saber. Por cuyo motivo decidió someterlo a otra prueba. Cuando fue la última vez que viste a Lady Gundelina y Lady Juana. No fue demasiado sutil la manera de formular la pregunta, por el tono de voz, además, Ricardo conoció enseguida que le tendía una trampa. Por alguna razón, aquellos nombres despertaron en él, nuevamente, la extraña tristeza que experimentaba todas las veces que intentaba recordar algún detalle de su vida anterior al ingreso en el temple. Sería su madre alguna de las damas aludidas. Lamentándolo mucho, no tengo recuerdo ninguno de ellas. Entonces recordó de pronto la afrenta que le había arrojado a la cara Gilberto de Mansoura, por lo que agregó. Ambas están muertas, Dios haya tenido piedad de sus almas. Dices verdad, pues la una falleció hace veinte años y la otra hace veinticinco. ¿Cuánto sabes tú en realidad? Sería gran necedad por mi parte si os lo dijera. Os dejo la tarea de averiguarlo, mi señor conde. Ni siquiera vos lo sabéis todo, seguramente. Ten por cierto que lo averiguaré, contestó Lancaster. Dicho lo cual abandonó la celda olvidando su puñal. Este quedaba oculto bajo el pie de Ricardo. Más adelante, cuando soltaron del muro las cadenas de sus manos, recogió el arma y la escondió en una rendija. Lancaster fue derecho a hablar con el señor de Mourley. Ese hombre es mío, le anunció. Mourley le dedicó una sonrisa un poco demasiado amistosa. Mi querido conde, no creeréis que voy a regalaroslo. Todo depende de vuestra liberalidad, o de la de otros. 24. En verdad es frecuente en la naturaleza de la mujer el dar consejo en brevedad y sin cavilar sobre cuestiones dudosas, o peligrosas, y que precisan urgente remedio. William Caston, The Game and Play of the Chessé. Tanto el documento incriminante que Ricardo sin duda tenía escondido en algún lugar accesible para él, como el mismo Ricardo, molestaban, desasosegaban y robaban el sueño al conde de Lancaster. Pero no era tan rico que pudiese competir con todo un rey de Francia. Sin embargo el señor de Mourley tardó casi un mes en averiguar esto, y pasaron varias semanas más hasta alcanzar, finalmente, un acuerdo con el rey Felipe. El rey entraba en componendas con el señor de Mourley, obedeciendo a su inveterada tacañería, se comprometió a pagar la mitad del rescate negociado a cambio del derecho a enviar embajadores que interrogasen al cautivo en su prisión. Y luego, si el resultado fuese satisfactorio, se dispondría su traslado a Francia y el pago de la otra mitad. Hacia mediados de agosto se presentaron en Autonlemur tres señores dispuestos a iniciar los interrogatorios. Su aparición prestó renovada actualidad al tema de los templarios y fue la comidilla de todas las conversaciones. Beatriz, que apenas lograba disimular sus sentimientos hacia el caballero, fue la única que se entristeció. Ansiaba volver a visitarle, pero la advertencia del mismo prisionero y, sobre todo, el temor a la cólera de su padre se lo impedían. Con todo, mantuvo la costumbre de salir a pasear por el patio después de cenar, con la esperanza de captar algún rumor procedente de los calabozos. Algunas veces creyó escuchar un suspiro, en otra ocasión, una tos, y una vez le pareció que el preso le pedía algo. Pero tampoco podía estar segura, tal vez fuesen jugarretas del deseo y de su imaginación. A finales de agosto, durante un mediodía especialmente caluroso, Blanca se distraía con su labor de punto y escuchando la conversación de sus hermanos. Hacía demasiado calor para salir a cazar o para dar un paseo por sus fincas, en cambio reinaba en los aposentos de las mujeres un ambiente agradablemente fresco, motivo por el cual se habían refugiado también allí Lady Mourley y Alicia. Durante los rigores del estío, sobre todo, se recomendaba a las damas que permanecieran en casa, para que el sol no quemase su cutis delicado. Hubo un silencio. Beatriz entonaba en voz baja los versos de una canción, pero justamente cuando las tiernas notas empezaban a llenar el aire de la estancia se oyó un grito desgarrador procedente de los calabozos. Beatriz se quedó yerta, la aguja y el hilo de seda escaparon de sus manos, y palideció. El ovillo rodó por el suelo y se detuvo a los pies de Godofredo. Nervios, hermanita. Es nuestro prisionero, nada más, dijo sin darle importancia, al tiempo que se inclinaba para devolverle el ovillo. Ella, tratando de contener las lágrimas, se volvió hacia su madre. Parecióle entonces que no había sido un grito sino una frase breve, mezclada con un fuerte quejido de dolor, y se estremeció. ¿Lo habéis oído? Preguntó con un hilo de voz, tratando de parecer despreocupada, pero sin conseguirlo. Lady Mourley asintió con indiferencia. Estaba habituada a escuchar rumores parecidos, ya que no se trataba de un suceso infrecuente. Su esposo no tenía contemplaciones para quienes se cruzaban en su camino, aunque era la primera vez que alguien se quejaba en latín. «Deius propitius estomi peccatori», dijo, y tradujo enseguida, ya que su hija no entendía en latín, «Dios se apiade de mí, pecador». Pues no dijo que un templario nunca pide clemencia. Se burló Timoteo. Solo a Dios, le corrigió Lady Mourley sin inmutarse. Era una mujer instruida y sabía muchas cosas, aunque procuraba no hacer demostración de ello, prefiriendo vivir a la sombra de su poderoso y colérico marido. Los franceses le conocen bien. Ellos le enseñarán lo que es el miedo, dijo Godofredo. Transcurrieron horas sin que Beatriz lograse olvidar el sonido de aquella voz. No veía llegado el momento de levantar los manteles de la cena. Cuando por fin pudo salir al patio, esperaba y al mismo tiempo temía escuchar algo. Pero no salió ningún ruido de aquellas profundidades, y se sintió embargada por un temeroso presentimiento. Entró en la capilla y aguardó allí a que oscureciese por completo, mientras rogaba en sus oraciones que él siguiese con vida. Por fin se extinguió en las ventanas de la capilla el último resplandor cárdeno del sol poniente, y las tinieblas envolvieron el castillo. Con los miembros embarados, Beatriz se incorporó e hizo la señal de la cruz. Enseguida abandonó la capilla y alcanzó con disimulo la escalera por donde se bajaba a los calabozos. Mientras avanzaba temblando de frío, pues sólo vestía livianas prendas de verano, rebuscó en el grueso bolso la primera moneda de oro. Las negociaciones con los centinelas se desarrollaron con rapidez y sin complicaciones, al poco se halló delante de la puerta que ya conocía y miró a través de la reja. El hombre del hábito negro era un bulto apenas visible. No había oído los ligeros pasos de Beatriz, estaba echado en el suelo de la mazmorra y el brazo izquierdo formaba con el cuerpo un ángulo extraño. Por un breve instante ella temió que estuviese muerto, pero luego vio que levantaba la cabeza y alzaba despacio la mano derecha hacia el muro, buscando a lo largo de los sillares. Al parecer sus dedos encontraron lo que buscaba, pues se incorporó no sin esfuerzo hasta quedar de rodillas y empezó a extraer un objeto oculto en una rendija. Palpaba con torpeza, y con horror ella se dio cuenta de que le faltaban la mayoría de las uñas. Vio el frío fulgor del metal cuando por fin él logró extraer la daga de su escondite. Sin titubear ni un instante, volvió hacia sí la hoja del arma y apoyó la punta exactamente sobre la costilla inferior, dirigida hacia arriba para atravesar el corazón. Beatriz lo contemplaba como paralizada, mientras él trataba de dominar el temblor de la mano que sujetaba la empuñadura. En el mismo instante en que él llenaba los pulmones de aire para reunir las últimas fuerzas y administrarse la puñalada fatal, Beatriz exhaló un grito. El hombre se sobrecogió, quedó sentado un instante, petrificado. Luego se le relajó la mano, la daga escapó de los dedos temblorosos y en el suelo con golpe metálico. Al ruido de los cerrojos y de los pasos de ella pareció volver en sí. Y cuando la delicada figura se acuclilló a su lado la miró con ojos sin expresión, como si no la conociese. Por el amor de Dios. ¿Qué hacéis? Sin responder, él volvió lentamente el rostro hacia la puerta. ¿Habéis venido sola? Pregunto. Sí. Entregadme esa daga, Ricardo. El río, y el sonido de aquella risa la horrorizó. Todavía no ha cumplido con su misión, dijo en tono tranquilo, y cuando vio que ella le miraba con espanto repitió en voz alta las palabras que se había dicho a sí mismo antes de que ella apareciese. Él, que desea morir, no teme a la muerte. ¿A qué temerla, si Cristo es la vida para él y la muerte una victoria? No tengo otra elección. Si ahora no pongo fin a mi vida, mañana tal vez flaquearé y hablaré, porque no soporto más el tormento. Pero no quiero traicionar a mis hermanos. A tal punto han llegado con vos. Preguntó Beatriz, aunque avergonzada de sus propias palabras. Conozco mis propios límites, contestó con sencillez. Al recobrar los sentidos volvía el dolor. Apretó el brazo herido contra el cuerpo sin darse cuenta de que al hacerlo entreabría la camisa y descubría parte del pecho y el hombro. Ella se hizo a un lado y cuando cayó sobre Ricardo el resplandor de la antorcha, pudo ver que tenía grabada a hierro candente en la piel, y muy profundamente, una gran cruzochabada, la enseña de los templarios, que le cubría todo el ancho del hombro derecho y el pecho del mismo lado hasta la tetilla. Una marca a fuego, explicó él al advertir la mirada de ella. Para marcar al hombre que gusta de disfrazarse bajo prendas ajenas. Profirió una risa súbita y continuó, estoy orgulloso por llevarla. Puesto que no puedo vestir el manto del temple, ahora la cruz estará siempre conmigo. Beatriz meneó la cabeza con incredulidad. Vuestra sangre fría me sobrecoge. Fue entonces cuando gritasteis. No he gritado. He implorado el perdón de Dios, hizo una pausa y añadió, como disculpándose, en realidad, me temo que he gritado. Sería mejor que escondierais de nuevo esa daga, no vayan a encontrarosla. Y no la uséis, si todavía tenéis ánimos para resistir. Yo, yo os ayudaré a escapar. Aquellas palabras le desconcertaron, y guardó silencio. Al cabo de un rato habló con ironía. Llevo ya cinco meses cavilando sobre esa posibilidad, sin resultado. ¿Acaso creéis que sea tan fácil? Por otra parte, no veo por qué habríais de ayudar. Ni cómo podríais hacerlo sin poneros en peligro vos misma, por no mencionar la excomunión a que os exponéis. ¿Por qué, decís? Ella le miraba con dolida incredulidad. ¿Cómo era posible que no lo hubiese comprendido? No había notado la mirada anhelante con que le había seguido ella siempre que coincidieron en un mismo lugar. El mismo día de su encuentro, y durante el torneo, y durante la cena, y en la sala grande durante la visita de Lancaster, y cuando le visitó por primera vez en su mazmorra. Ricardo reulló su mirada implorante y buscó apoyo en la pared tratando de incorporarse. Uno de nuestros antepasados, durante un asedio, consiguió escapar del castillo por un pasadizo secreto que desemboca en no sé qué lugar junto al río, insistió ella en voz baja. ¿Dónde queda ese pasadizo? Preguntó él sintiendo renacer la esperanza. No lo sé. Él rió con sarcasmo. En nuestra capilla oficia un anciano monje que estuvo aquí por aquellos días. Tal vez pueda ayudarnos. Tal vez. ¿Quién nos asegura que ese monje conozca la entrada? El entonces señor de Mourley escapó con toda la guarnición y atacó a los sitiadores por la retaguardia, explicó Beatriz. Ricardo contempló con emoción el semblante compungido de su interlocutora. No he querido burlarme de vos. Me acordaba de una vieja bruja, o lo que fuese, que me anunció el año pasado que no viviría para ver esta primavera. Acertó, pero votó a Dios, todavía estoy vivo. Hablad con ese monje, mi buena doncella, y pedidle su ayuda. ¿Os parece que podéis confiar en él? Ella asintió con decisión y para infundirle ánimos, sonrió y apoyó una mano en su brazo. Tened un poco de fe en mí, Ricardo. Os salvaré de este calabozo. Y no tratéis de atentar contra vuestra propia vida. Ignoro en qué manera habré merecido tanto amor. Eso no importa ahora. Volveré mañana, antes de la hora nona. Ellos salen mañana hacia York y no nos molestarán. Volvió a rozarle suavemente el brazo y se dispuso a abandonar la celda. Él siguió con la mirada sus armoniosos movimientos. Traedme un poco de sal. Y tened cuidado, dijo cuando ella estaba a punto de salir. Beatriz asintió con una sonrisa en los labios, y desapareció en la oscuridad del pasillo. 25. Engañar al defraudador no es engaño, y quien obra bien obedece a nuestro señor. William Caston, The Game and Play of the Chessé. La noche y la mañana siguiente parecieron interminables. Ricardo no pudo conciliar el sueño, por lo que rezó y recorrió infinidad de veces los tres pasos de anchura de su celda, como un león enjaulado, hasta que la fatiga de su cuerpo agotado y desnutrido le obligó a tenderse. Tomó el mendrugo de infame pan negro y lo raspó con los dientes para quitarle el moho. Un bocado de lo sobrante bastó casi para obligarle a devolver, y rápidamente bebió un sorbo de agua para quitarse el mal sabor de la boca. Por último quedó adormilado hasta que le despertó el agua fría de una gotera que le daba en la espalda. Poco después oyó los ligeros pasos de Beatriz en el pasillo. El ruido de los cerrojos al descorrerse sonaba como música celestial a sus oídos, y la esperó apostado junto a la pared de enfrente. Ella le saludó con una sonrisa que a él le pareció ya familiar, y encaminándose derecha hacia él le ofreció una jarra de vino y un envoltorio con pan blanco y fiambres que había introducido ocultos bajo sus amplias faldas. «¡Que Dios os lo premie!» dijo él, aceptando con ansia la comida y el vino, aunque supo dominarse para tomar sólo un par de bocados de pan y un trozo de fiambre, sabiendo que su estómago no soportaría un atracón. El vino lo vivificó, sin embargo. «¿Habéis traído la sal?» preguntó. Ella asintió, y desató una bolsa que llevaba al cinto para extraer un tarrito de barro, el cual destapó mostrando su contenido. Él hizo un ademán hacia el pasillo. «¿Y los guardianes?» «Tenemos tiempo. Les he dado dos jarras de vino y un par de monedas de oro». Ricardo entreabrió el hábito y la camisa, y apretó los dientes mientras se disponía a esparcir un puñado de sal sobre la piel quemada, y también sobre las yemas de los dedos, cuyas uñas le habían sido arrancadas una tras otra con cuchillos por sus verdugos. Con una mano que temblaba señaló una baldosa del suelo que había aflojado, «Esconded la sal ahí debajo». Mientras ella se arrodillaba, obediente, él cerró los ojos tratando de dominar el dolor de la mordedura de la sal en las heridas. Beatriz se sentó en el suelo a su lado y se arrimó a él. «Hace frío aquí abajo», exclamó. «Fuera hace sol y calor, y el cielo tiene un color azul intenso. ¿Cómo lo sabes? Traéis el olor en vuestras ropas». Ella rió como si no diese crédito a sus palabras. «Traigo una cosa para ti». Al abrir los ojos él vio que metía la mano bajo la capa y sacaba con precaución una rosa roja. Riendo, él tomó el tallo entre el pulgar y el índice y respiró con delicia el dulce perfume. Era como respirar el verano mismo, más intenso incluso que el calor que ella traía. En los 18 meses que estuve visitando a mis hermanos en las cárceles, nunca se me ocurrió alegrarles la vida con una flor. En cambio, recuerdo que ellos adivinaban por el olor de mis ropas cuando había llegado la primavera. Sería el aroma de la flor, el calor del vino que circulaba por sus venas o la presencia de ella, pero por unos momentos casi se sintió feliz. La escuchó mientras ella le hablaba de sus hermanos y de cómo le costaba disimular sus sentimientos cuando ellos le calumniaban en sus conversaciones. «Vuestros hermanos se atreven a opinar de asuntos que ignoran por completo», sonrió él. «¿Vos creéis las cosas que se cuentan de nosotros?» Ella titubeó antes de contestar. «Yo no creo que hayas hecho nada de lo que debieras arrepentirte. Al contrario, he hecho más cosas de las que debo arrepentirme que ninguno de mis hermanos. Y la única excusa que puedo aducir es que las más de las veces me he visto obligado por las circunstancias. Tenemos una regla muy severa, Madame, pero durante estos dos últimos años no ha sido fácil cumplir con sus exigencias. No me refería a eso. ¿Acaso tus hermanos no han sido acusados de herejía por el Santo Padre en persona? Cuando la Santa Iglesia duda de ellos, alguna razón tendrá. Eso es lo que cree en la mayoría de las personas. Ahora no podemos entrar en una larga discusión sobre este asunto. El Santo Padre ha permitido que lo engañaran con un montón de mentiras, y se ha dejado intimidar y manipular por los secuaces de Felipe. Habló con tanta violencia que Beatriz no se atrevió a replicar, asustada por la súbita aspereza de su voz, pero él mudó el gesto enseguida y la miró con ojos y sueños. «Debéis ser más precavida», le advirtió. «Si permitís que trasluzcan vuestros sentimientos durante las conversaciones, adivinarán que me visitáis y sospecharán que deseáis ayudarme a escapar. Entonces todo estaría perdido y no sólo para mí, sino también para vos. Pensad en vuestro por venir. Sois la prometida de Guillermo de Escarború, ¿verdad? Sí, pero no le amo. He dado largas al casamiento con los pretextos más inverosímiles». Ricardo se puso en pie y de nuevo paseó de arriba a abajo. «Yo os agradezco vuestra ayuda y la acepto de buena gana», dijo en tono sereno. «Ayudadme a escapar, si podéis, pero no comprometáis vuestro propio futuro». Ella estaba muy pálida y sus labios temblaban. «Pero». Balbució, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas sin poderlo remediar. «Si te ayudo a escapar de los calabozos de mi padre no podré quedarme aquí, y además no deseo quedarme. Quiero huir contigo». Entonces él la tomó del brazo y habló con énfasis. «Eso no es posible, ni lo será jamás. Las reglas de nuestra orden no nos toleran el menor trato con mujeres». Ella le sonrió a través de sus lágrimas, con aquella sonrisa suya capaz de desarmar todas las objeciones y que casi le hacía desvariar. «Es que no lo comprendes. Yo te quiero». Ricardo intentaba dominar la excitación física que hacía suscitar en él la proximidad del cuerpo femenino. Pese al frío de la mazmorra, sintió un calor sofocante y deseó poder echarse un cubo de agua fría por la cabeza, o caminar descalzo sobre un campo de ortigas. Dios, y cuánto deseaba tomarla entre sus brazos y enjugarle las lágrimas a besos. Trató de imaginar cómo le escocerían las ortigas en las plantas de los pies. Algo remedió eso, pero también sintió muy adentro un dolor íntimo al negarse lo que más ansiaba su corazón. «Por el amor de Dios, contadme lo que ha dicho el monje», rogó. Ella tenía los ojos tristes, pero no se lamentó. «¿Sabe dónde estaba la entrada? En los años transcurridos se han hecho obras en el castillo y será preciso buscarla, pero dice que, en cualquier caso, está aquí abajo, en los sótanos y en el ala noroeste de la fortaleza. El noroeste. Es el lugar en donde estamos». Ella lo pensó un instante y luego asintió. «Por la cruz de Cristo. Cinco meses devanándome los sesos, pensando cómo escapar de aquí, y resulta que lo tenía delante de las narices. Perdona, pero antes no habría sido capaz de hacerlo. Me ha costado mucho persuadirme de que debía obedecer a las intuiciones de mi corazón y que no obraba mal con ello. No ha sido una decisión fácil. Pero al fin lo decidisteis, gracias sean dadas a Dios por ello». Acercándose a la puerta del calabozo, miró a través de la reja estudiando la pared izquierda del corredor. Luego se volvió hacia ella con el ceño fruncido. La pared parece sólida. Los sillares están bien aparejados y la obra es reciente. Esta entrada debía hallarse bien oculta, de manera que los albañiles no repararon en ella cuando renovaron esta parte de los muros. ¿Qué aspecto tenía esto antes? No lo sé. Nunca había estado aquí antes de que te apresaran. Estamos igual que al principio, ¿verdad? No del todo. Llamad al centinela para que os acompañe a la salida. Se inclinó para ayudarla a incorporarse. Lleváis demasiado rato aquí. Le devolvió la jarra vacía, que ella ocultó de nuevo entre los pliegues de su falda, y antes de que saliera él agregó. «Volved de hoy en tres días, si os es posible». Cuando corrieron los cerrojos volvió a sentirse muy solo. Escuchó los pasos que se alejaban en el corredor y elevó una breve acción de gracias a Dios. Entre York y el castillo de Auton Lemur mediaba una jornada a caballo. Tal como había calculado Ricardo, dos días más tarde y poco después del amanecer lo llevaron de nuevo a la Cámara de Torturas. No tenía manera de averiguar a que habían ido a York, tal vez ni siquiera tuviese nada que ver con él. Pero una cosa era segura, habían regresado decididos a hacerle hablar aquel mismo día. Él cayó, apretó los dientes y procuró aislar su mente de las voces que insistían lanzándole una pregunta tras otra. Gritó cuando le pintaron con grasa en la espalda tres franjas anchas y lo ataron cerca del fuego. Avivaban la hoguera con un fuelle, y graduaban el tormento por medio de una plancha de hierro pulido que reflejaba el calor. Mucho después de la hora nona lo desataron y lo devolvieron a su celda, como no podía tenerse en pie, le obligaron a recorrer el pasillo sobre las manos y las rodillas. El prisionero se sintió más humillado que nunca en toda su vida. El dolor le enturbiaba los ojos y le obligaba a arrastrarse a tientas, golpeándose los dedos ensangrentados con las losas. Pese al aturdimiento, una idea se abría paso en su mente. Siguió arrastrándose hasta llegar frente a la puerta de la celda, pero hizo como si no la hubiese visto y palpó el suelo en derredor, por si descubría casualmente una rendija que hubiese revelado la presencia de un pasadizo secreto. Cuando creía haber encontrado ya una rendija sin argamasa entre las piedras, le intimaron a entrar en la celda mediante un golpe en las costillas. Pasó varias horas inmóvil sobre el frío suelo. Las quemaduras de la espalda le causaban fiebre, al mismo tiempo tiritaba de frío pero no podía cubrirse con la camisa porque no soportaba el roce de la tela. Poco después se oyó de nuevo el ruido de pasos en el corredor y el del cerrojo al descorrerse hizo que se estremeciese de los pies a la cabeza. Así le resultaba más fácil continuar el juego según lo había planeado. Dejó libre curso al miedo físico que aparentemente le había vencido ya la vez anterior, y retrocedió temblando ante la irrupción de los verdugos en la celda. El francés se detuvo en el umbral y sonrió satisfecho de sí mismo. Al fin tenía a su víctima en el punto deseado. Al fin había roto el último reducto de resistencia de aquel espíritu orgulloso e insumiso. Sólo faltaban un par de horas más, y luego se podría dejar que hablase, toda la noche, si fuese necesario. Los dos guardianes tomaron al preso de los brazos y lo sacaron a empujones. Como aflojaron la presa un poco al notar que se dejaba llevar con docilidad, pudo librarse de un súbito tirón. Retrocedió hasta tropezar con la pared del fondo del pasillo e hizo aspavientos con los brazos, chocando las cadenas contra el muro. Sonaba amacizo. «Por el amor de Dios, dejadme en paz!» gritó cuando los carceleros volvieron a por él. Con los dedos ensangrentados tocaba la pared como si quisiera aferrarse a ella en su estado de extrema desesperación. El francés asintió, complacido. Sin embargo Ricardo no logró descubrir nada que permitiese sospechar la presencia de un vano. Mientras se persignaba oyó que las cadenas de sus tobillos, que arrastraba por el suelo, daban un sonido a hueco, o le habrían engañado sus oídos. «¡Santa Madre de Dios, apiádate de mí!» Susurró mientras aguzaba el oído, atento al ruido de las cadenas mientras lo conducían a la cámara de tortura. No cabía el error, eran cuatro las losas del suelo huecas, formando un cuadrado por donde podría pasar un hombre no demasiado grueso. Ricardo se dijo que no tenía motivo para preocuparse por su corpulencia, desde la llegada de los franceses Aungton Lemur había vuelto a quedarse en la piel y los huesos. Aquella noche Beatriz le oyó gritar varias veces. Lo colgaron con pesos en los pies, y le aplicaron el fuego de manera intermitente. Al cabo de media hora empezó a balbucir palabras incoherentes, como si la pérdida de sangre le hiciese delirar. Conocía los efectos de la tortura, tal vez incluso mejor que sus verdugos, lo cual le permitió engañarlos. Solo pudieron sonsacarle frases sin sentido, de las que no sacaron nada en limpio. Sin la experiencia adquirida con las víctimas de los torturadores de Felipe, aquella noche seguramente habría perdido la vida. Contrariados, lo devolvieron a su calabozo y lo dejaron en paz de momento. Beatriz cumplió fielmente lo convenido. El tercer día bajó a las mazmorras y le halló acurrucado en el suelo, el rostro sepultado entre los brazos y éstos apoyados en las rodillas. —¿Cómo estás, Ricardo? —susurró. Él alzó la cabeza y la miró con ojos todavía llenos de espanto. Cuando ella alargó la mano para acariciarlo y consolarlo él se hizo atrás. —Os lo ruego por Dios, no me toquéis. —exclamó con voz ronca, atento al centinela que cerraba la puerta y echaba una última ojeada a través de la reja. —No os espantéis, susurró muy bajo, para que solo Beatriz pudiera oírle. —No es tan grave como parece. Ellos creen haberme dejado casi moribundo. —Sabe Dios lo que les habré dicho. Ni yo mismo recuerdo las necedades que les he contado. A ratos ni siquiera sabía si estaba fingiendo o no. Ella asintió. —He descubierto la entrada del pasadizo secreto, prosiguió él. El semblante de Beatriz se animó. —¿Cuándo? —Cuánto antes. —Tenéis cuatro días de tiempo para tomar las disposiciones necesarias. Además, los necesito para recobrar fuerzas. Creo que podré darles largas mientras tanto. —¿Qué debo hacer? Hablad con Sir Roberto y explicadle este plan. Creo que se puede confiar en él. Necesitaré un caballo, armas y provisiones para dos días. En cuanto a vos, no debéis volver por aquí. La noche antes de la evasión haréis que un sirviente baje dos jarras de vino. Una de ellas debe contener un narcótico para los guardias de la entrada. En cuanto al guardián de mi celda, yo me encargaré de él, pues debe permanecer despierto para abrir la puerta. Tendréis preparado vuestro propio caballo, prometió ella. El optimismo de la joven le infundió valor. Tras impartirle el resto de sus instrucciones señaló con una de mal la losa bajo la cual había ocultado el tarro de sal. Hacedme otro favor antes de salir. No podré huir con las heridas inflamadas y la fiebre. Luego os llevaréis la sal. Recurrid a vuestros encantos para que mi guardián se apiade de este pobre hombre que ha perdido la razón. Con estas palabras se bajó la camisa ensangrentada hasta la cintura y se tendió en el suelo. Hacedlo rápido, suplicó antes de introducirse la manga de la camisa en la boca a modo de mordaza. ¡Qué Dios os dé fuerzas! Beatriz se mordió los labios y, con las manos temblorosas, esparció la sal sobre las franjas en carne viva. Pese a la mordaza que le impedía gritar Ricardo exhaló un quejido ahogado tan espantoso que Beatriz estuvo a punto de dejar caer el tarro. Luego le acarició la frente con su fresca mano. Ricardo apretó los dientes sobre la mordaza. La sal le abrasaba la espalda. De súbito notó el aliento de ella cerca de su rostro, y al abrir los ojos Beatriz le besó las sienes, cuyos pulsos latían febrilmente, tras lo cual salió corriendo del calabozo. A primera hora de la tarde, dos días después de aquella última visita en las mazmorras, Beatriz se dirigió a los establos y ordenó al mozo que ensillara a Pilgrim. Cuando lo tuvieron preparado y lo sacaron de las cuadras, contempló el negro caballo de batalla desde una prudente distancia, impresionada por su tamaño y su fuerza. ¿Sería capaz ella, tan delicada, de montar en semejante coloso? Ricardo le había asegurado que sí, aconsejándole sobre todo que procurase no demostrar miedo, porque el animal no dejaría de notarlo. Habladle con tranquilidad, acariciadlo y no intentéis montarlo hasta que os hayáis ganado su confianza, había dicho. El caballo estaba intranquilo, escarbaba la tierra con las pezuñas y sacudía vigorosamente la cabeza y las largas crines. Tranquilo, Pilgrim, dijo ella, al tiempo que se acercaba con decisión. Ahora aprenderás a conocer a tu nueva dueña. El día anterior, el señor de Mourley le había regalado el caballo tan pronto como ella dio a entender su interés por el animal. Beatriz sabía que su padre era incapaz de negarle nada cuando estaba de buen humor. Seré buena contigo, como lo ha sido Ricardo, dijo. El caballo había sido montado por algunos de los gañanes, pero lo habían tratado con indiferencia y en ocasiones con brutalidad. Beatriz montó a horcajadas. Llevaba una falda ancha que le permitía libertad de movimientos. Ahora saldremos a dar un paseo tú y yo, Pilgrim. Al escuchar su nombre el animal enderezó las orejas. Ya podéis soltarlo, ordenó al mozo de cuadra, quien le entregó las riendas. Seguro que no queréis que os acompañe alguien. Sí, es un caballo acostumbrado a andar solo con su dueño. No me sigáis, porque la vista de otro animal podría encabritarlo. Será un paseo corto. Cuando hubieron bajado el puente levadizo, ella oprimió los flancos del animal con las piernas y lo puso al trote. Una vez pasado el puente, dejó que galopara. Beatriz respiró a pleno pulmón el aire fresco y disfrutó la sensación del viento jugando con sus cabellos. El caballo se le antojó algo duro de boca, pero ella misma se sorprendió al comprobar que conseguía dirigirlo con facilidad. Cuánto me gustaría que fueras realmente mío, siguió hablando con el noble bruto. Preferiría quedarme con los dos, pero lo malo es que tu dueño resulta inaccesible para mí. Pronto será preciso devolverte, Pilgrim, y tendré que despedirme de ti. En efecto tendría que despedirse de él, y también de su juventud despreocupada, del castillo de su padre y de todos los seres queridos. Era muy alto el precio que iba a pagar por traicionarlos. No tardó en llegar al castillo de Sir Roberto, quien la recibió con cordialidad y la ayudó personalmente a desmontar. «¡Qué agradable sorpresa, Lady Beatriz!», dijo, contemplando el corcel negro con sorpresa. «¿Podemos hablar a solas?», dijo ella, algo avergonzada. «¿Cómo no, Milady?», replicó él, invitándola a entrar. Una hora más tarde se dispuso a abandonar el recinto amurallado. Sir Roberto le besó la mano y cambiaron una mirada de mutuo asentimiento. Él inclinó la cabeza de manera apenas perceptible, pero ella le entendió y se despidió con una sonrisa. Poco antes del anochecer regresaba a Aungton Lemur, hambrienta pero feliz. Al día siguiente se llevó en secreto algunas pertenencias y las escondió en las alforjas de Ricardo, luego salió a dar otro paseo con Pilgrim. Al anochecer se introdujo furtivamente en el pañol y sacó entre sus ropas la espada, la daga y las espuelas de Ricardo. A la mañana siguiente emprendió un nuevo paseo a caballo y exploró la orilla del río. Bajó por las peñas y permaneció largo rato sentada a la vera del agua, en la que mojó las manos notando la fuerza de la corriente. Los matorrales en flor teñían toda la ribera de un esplendoroso color violeta claro. ¿En qué lugar de aquellas espesuras desembocaría el pasaje secreto? Era de temer que la salida estuviese recubierta de matorrales y raíces, pues hacía muchos años que no había sido utilizada. Virgen Santísima. Con tal de que no hubiese quedado impracticable. Sintió un alivio inmenso cuando por fin llegó la hora en que, de acuerdo con sus planes, anunció que pensaba visitar a Sir Roberto, en cuyo castillo alegraba la velada a un juglar recién llegado del sur. Montó a Pilgrim y en el momento de cruzar el puente levadizo se volvió con fingida jovialidad y agitó la mano para despedirse de su padre. Tan pronto como se halló a distancia suficiente puso el caballo al galope y no se detuvo hasta que la recibieron los brazos consoladores de Sir Roberto, que la esperaba a las puertas de su fortaleza. Juntos pasaron revista a las pertenencias de Ricardo, y Beatriz contempló con admirada curiosidad, los ojos muy abiertos, la sotana negra del fraile, la capa blanca del leproso, los harapos del siervo y las prendas elegantes con que había asistido a la boda de Blanca, y que mostraban todavía las huellas del duelo con Gilberto de Mansoura. El resto de la jornada lo dedicó Beatriz a lavar y remendar aquellas ropas a la luz incierta de las velas. En Autón Lemur, Ricardo permanecía atento a la débil claridad que entraba por el respiradero, hasta estar seguro de que hubiese anochecido y transcurrido un rato suficiente para que todos los habitantes de la fortaleza quedaran sumidos en el sueño. Estiró los entumecidos miembros y se ató las botas. La daga del conde de Lancaster estaba bien segura en su cinto, cubierta por los pliegues negros de su hábito. Luego se tendió en el suelo y empezó a lanzar fuertes quejidos para llamar la atención del guardián que dormitaba al fondo del pasillo. Centinela. Gritó con voz ronca, pero aún le fue necesario dar dos voces más para que el hombre se levantara de su banco de madera y se acercase a la puerta, arrastrando los pies. Cuando el rostro del guardián asomó detrás de la reja, Ricardo se incorporó a media sobre los codos y murmuró. «Tengo sed. No he bebido nada desde ayer. Alguien olvidó echar agua en la esquiudila. Por el amor de Dios, amigo, dame un poco de agua». Retrocedió hasta apoyarse en la pared y jadeó mientras aguardaba la reacción. Era la primera vez en cinco largos meses que suplicaba a sus guardianes. El hombre asintió y se alejó, para regresar al cabo de un rato con una esquiudila llena hasta el borde, que dejó en el suelo de la celda, un poco apartada del prisionero. «Dios te bendiga», dijo Ricardo, poniéndose dificultosamente de rodillas. Recogió la esquiudila y bebió, mientras el guardián le contemplaba. Cuando se disponía a abandonar la celda, Ricardo se incorporó de un salto, le arrojó la esquiudila con el resto de su contenido y le asestó un fuerte golpe en la nuca con el pomo de la daga. Contempló con satisfacción cómo caía al suelo sin sentido entre los pedazos del recipiente. Rápidamente lo amordazó y salió de la celda, no sin cerrar la puerta a sus espaldas. Luego tomó la antorcha de la pared y alumbró las cuatro baldosas. A lo lejos se oían los ronquidos de los demás guardias. Transcurridos unos diez Padre Nuestros había logrado levantar una de las baldosas, lo demás fue fácil, y entonces vio a sus pies un agujero negro cubierto por una reja de hierro sobre la cual habían colocado las losas. Un olor a moho y humedad invadió su olfato mientras se deslizaba por la estrecha abertura hasta encontrar un punto de apoyo para los pies. Requirió la antorcha, tomándola con la izquierda, y volvió a colocar cuidadosamente las baldosas para cubrir el agujero sobre su cabeza. Levantó la antorcha, pero apenas consiguió ver nada. Estaba en un túnel con fuerte pendiente descendente, al fondo del cual imperaba la más negra oscuridad. Poco a poco fue avanzando, palpando los muros, hasta que hubo recorrido unos seiscientos pies. Cuando empezó a ver raíces que cruzaban el pasadizo en sentido transversal dedujo que se hallaba debajo de la muralla del castillo. El aire estancado era casi irrespirable. Ricardo sabía que en aquella parte era más probable que se tropezase con algún hundimiento. Pronto se vio obligado a ir cortando raíces para poder continuar, hasta que se detuvo ante una imponente acumulación de arena, tierra y raíces que le impedía continuar. Acercó la humeante antorcha y se santiguó. No tenía más que una alternativa, cavar y abrirse paso, o deshacerlo andado y regresar al calabozo. Enseguida se puso a trabajar. Más de una hora transcurrió antes de que recibiese en la cara una varada de aire fresco. Estiró el cuello y alzó la antorcha, que ahora daba más claridad, pero no logró ver la situación del agujero. En cualquier caso, necesariamente debía existir una abertura en algún punto del techo. Siguió escarbando con energía indomable. La corriente de aire se intensificó. Obviamente, el camino a la libertad no andaba lejos. Pero aún tardó mucho tiempo en agrandar el agujero lo suficiente como para colarse a través de él. Por entre sus pies correteaban ratas y otros animalejos de pequeño tamaño. El resto del túnel lo recorrió medio corriendo, medio a tropezones, hasta que vio el resplandor de la luna a través de un matorral, último obstáculo entre su persona y la libertad. Sin dudarlo un momento, apagó la antorcha y empezó a desbrozar ramas. Ahí estaba el río, ancha cinta brillante bajo la plateada luz lunar y el cielo tachonado de miles de estrellas. Libre. Libre al fin. Pero no fuera de peligro todavía. Muy próxima aún, la negra sombra ciclópea de Autón Lemur se cernía sobre él. Avanzó con cautela, procurando mantenerse pegado a las rocas de la orilla, hasta que observó un movimiento al otro lado del río. Al instante se detuvo y permaneció inmóvil, hasta que vio lo que era. Y era una persona que con solo verla le llenaba de nueva vida. Sonrió y dijo su nombre en voz baja. Ella levantó la cabeza y miró hacia dónde estaba él, pero sin verle. No obstante, le indicó mediante un ademán el lugar donde había ocultado las armas. Él meneó la cabeza ante tanta imprudencia, puesto que le había prohibido expresamente que le aguardase allí, no obstante se dirigió al escondrijo que le señalaba. Rápidamente se ciñó la espada y cerró la mano sobre el pomo de su propia daga. Se sintió reconfortado al tocar su arma, como si hubiese reencontrado a un viejo amigo, y lo mismo le sucedía con la espada, aunque ésta le pesaba en las manos como una barra de plomo. En lo alto de la muralla, los centinelas hacían la ronda sin sospechar nada, mientras él badeaba lentamente el río, cuyas aguas acusaban la baja del estío. En la otra orilla Beatriz abandonó de un salto su escondite. «¿Estás libre, Ricardo?» exclamó, y antes de que él pudiera impedírselo le echó los brazos al cuello y le besó en ambas mejillas, llena de júbilo. Él se soltó con precaución, sin apartar los ojos de los adarves. «¿Tienes la barba llena de arena?» Se burló ella. Él asintió con aire ausente y de súbito la tomó del brazo y la arrastró consigo detrás de unos matorrales bajos. «¡A tierra!» ordenó, al tiempo que la empujaba con fuerza hacia abajo y la cubría con la manga negra de su hábito. Al principio ella se sobresaltó un poco, pero enseguida se rehizo y le besó riendo la palma de la mano, sin reparar en que estaba sucia de tierra. «Deja eso», dijo secamente él, mientras observaba con aprensión los movimientos de los centinelas. Al mismo tiempo se preguntaba cómo era posible que en una situación así, su cuerpo se excitase por el contacto del cuerpo femenino que se apretaba contra él. «Caminad por delante de mí», ordenó una vez se hubo asegurado de que podían continuar sin peligro. Hasta que se hallaron bajo la relativa protección de una vaguada no aceleró el paso y se colocó junto a ella. «Está muy oscuro, apenas puedo verte», dijo Beatriz, mirándole de reojo. «Ahora ya sabéis por qué visto de negro». «Sí. Todavía recuerdo la explicación que le diste a mi hermana Alicia cuando te lo pregunto». Él sonrió. «Como veis, el verdadero motivo es más práctico y sencillo. Sin embargo, tampoco mentí entonces, solo que vos no podíais entender el sentido de mis palabras, porque dice San Bernardo que la boca que miente aniquila el alma». Se detuvo de súbito, tratando de penetrar en la oscuridad con la mirada. «¿Es si Roberto?» Preguntó. Ella siguió la dirección que le indicaba, pero no vio nada. «Pronto saldremos de dudas». Lanzó un breve silbido. Al instante oyeron el galope de un caballo que se acercaba por el lado derecho, e instantes después se plantó delante de ellos la impresionante estampa de Pilgrim. Ricardo soltó la mano de Beatriz y quiso tomarlo de las riendas, pero el caballo se hizo atrás. «Quieto, Pilgrim. Soy yo», dijo, mientras dejaba que el animal le olfatease la mano. «No te gusta el relente de los calabozos, ¿verdad? Ni a mí tampoco». Enseguida Pilgrim reconoció a su amo, y le empujó cariñosamente con el belfo, mientras Ricardo le acariciaba el cuello y las largas crines. Beatriz los contemplaba con melancolía. «Le niegas tu amor a una mujer y prefieres dárselo a un caballo, el cual te lo agradece a su manera», dijo, «pero no había amargura en su tono. Tú sí, y, Madame», se inclinó él, corroborando lo dicho. «El que no ama a nadie, se seca por dentro. De mí se espera que dedique mi amor a Dios, pero nunca me pareció suficiente consagrarle toda mi vida a él solo». Guardó silencio unos momentos, antes de proseguir. «El amor que necesita el hombre, y que está dispuesto a dar no es nada tan elevado, sino una simple necesidad terrenal de calor, de algo material que se pueda tener y tocar, de algo que tenga vida y aliento». No creía que ella le hubiese entendido, sin embargo. Tras calzarse las espuelas, montó a Pilgrim y la contempló desde lo alto de su montura. Estaba bella a la luz plateada. Subid. Peso tan poco ahora, que Pilgrim podrá llevarnos cómodamente a los dos. Colocaos aquí delante, al lado derecho. Me falta fuerza en el brazo izquierdo para alzaros». Ella obedeció, agradeciendo la deferencia, y colocó el pie en el estribo al lado del suyo. Cuando él le rodeó la cintura con el brazo, ella volvió a echarle los suyos al cuello. «Todo lo que necesitas es una mujer», dijo. Él la alzó y la sentó delante de sí. «No la aceptaría», replicó, al tiempo que daba espuelas a Pilgrim. Un trecho más allá le salió al encuentro si Roberto, y Ricardo, sin descabalgar, le estrechó calurosamente la mano. «Apenas encuentro palabras para manifestaros mi agradecimiento», dijo hablando con el corazón, «pero si Roberto hizo un ademán como quitando importancia al asunto. Vive Dios. Os creía ya muerto», dijo a su manera brusca, pero sin hostilidad. «Cuando Beatriz me contó que aún vivíais, no tuve inconveniente en ayudar. Confío en que eso no vaya a causaros dificultades». «Ah. Las dificultades son el pan de cada día. Rios y Roberto, sin que tal idea pareciese inquietarle demasiado. Mañana mismo se presentará en esta casa el señor de Mourley con sus perros de presa. Le diré que su hija nunca apareció por aquí. Y naturalmente, él no lo creerá. Pero no podrá decir nada, porque no tiene pruebas. En cualquier caso, os deseo que seáis fuertes. Yo he tenido ocasión de conocer la cólera de los Mourley y no diré que sea agradable de sobrellevar». Picaron espuelas para poner los caballos al trote, y apenas hablaron hasta llegar al castillo, en donde entraron por una puerta excusada, donde fueron recibidos por un mozo de cuya fidelidad estaba seguro si Roberto. Tenía ensillado y enjaezado un caballo de refresco para Beatriz. El mozo se llevó las monturas mientras si Roberto introducía a sus invitados en la sala, donde les aguardaba una sopera humeante, platos de fiambres, pan y jarras de hidromiel y vino. Sir Roberto empezó a servirse mientras escrutaba el pálido y demacrado rostro de Ricardo a la luz de las velas. El pesado trabajo de zapa en el pasadizo subterráneo lo había fatigado mucho, y había consumido sus últimas reservas de fuerza en la cabalgata hasta el castillo. En el ambiente confortable de la sala se le nublaba la vista. Sir Roberto le ofreció vino, pero Ricardo lo rechazó. «Estuve durmiendo casi un día entero después de libar con demasiada asiduidad el vino que la doncella introdujo en mi celda», excusó la negativa. Sir Roberto rió de buena gana. «Eso no vamos a permitirnoslo ahora, ¿verdad?» comentó. Al cabo de un momento, Ricardo apartó el asiento y se enjugó los labios. Aunque había comido poco, ya que su estómago no habría soportado un banquete, el alimento le infundía nuevas fuerzas. «Tened la bondad de curar mis heridas, señor, antes de que reanudemos nuestro viaje». Sir Roberto se puso en pie al instante y le hizo pasar a una habitación contigua, donde habían preparado tres cubas de agua caliente y un rimero de paños limpios de hilo. «Por los clavos de Cristo. ¡Qué sucio me siento!» exclamó Ricardo, dicho lo cual respiró hondo y empezó a desnudarse para quitarse la arena que había penetrado a través de sus ropas y recubría todo su cuerpo. Echado de bruces sobre un banco de madera, dejó que Sir Roberto le curase las quemaduras de la espalda. «Así que ahora sois libre». «¿Qué haréis?» preguntó su anfitrión. «Buscaré la manera de reunirme con mis hermanos». «¿Y la doncella?» «Al socorreros ha hecho un gran sacrificio. Estáis en deuda con ella». «¿Qué haréis con ella?» «Le buscaré un refugio donde quede a salvo por ahora, ¿qué más puedo hacer?» «Casaros». Ricardo se volvió bruscamente y se incorporó apoyándose el codo derecho. Entonces vio la mirada de espanto en los ojos del otro, quien hasta entonces no había advertido la cruz grabada a fuego en su pecho desnudo. «Casarme». Sus ojos grises sostuvieron la mirada imperiosa de su interlocutor. «Os confesaré la verdad, señor, aunque me castigue Dios por lo que voy a decir. Si yo fuese un hombre libre, me casaría con ella sin dudarlo ni un instante, porque la quiero de corazón. Pero mi cuerpo pertenece al temple, del cual soy siervo y esclavo». Sir Roberto le obligó a atenderse de nuevo sin demasiadas contemplaciones, y Ricardo hizo una mueca de dolor cuando entró en contacto con el duro banco. «¿Estáis loco?» dijo el castellano. Beatriz es la criatura más adorable que jamás llevó el apellido Mourley. Y va siendo hora de librarla de ese apellido, aunque no para convertirla en una escarború. Ricardo aguantó el dolor mientras Sir Roberto seguía curándole las heridas con mano más bien poco piadosa. «He hecho los votos más sagrados que conozca la cristiandad», prosiguió Ricardo, «y debo cumplirlos mientras viva. Cada día de mi vida. Mis deseos particulares y mi voluntad no cuentan para nada. El voto que no pueda romperse no existe», replicó Sir Roberto con cinismo. «Sobre todo en situaciones como la que vos atravesáis ahora. Sois hombre libre y vuestra familia no dejará de acudir en auxilio de ambos. Yo no tengo familia. Soy un bastardo, y además estoy escomulgado», dijo Ricardo, no muy inclinado a esplayarse sobre sus circunstancias personales. «Tengo amigos que os ocultarán», ofreció Sir Roberto. Ricardo apartó con impaciencia el brazo que Sir Roberto le ofrecía para ayudarle a incorporarse. «¿Qué esperáis de mí? Que abandone a mis hermanos y al temple por una mujer a quien nada puedo ofrecer, excepto pobreza, peligros y la maldición de la Iglesia. Beatriz nunca conoció a nadie más digno de ella que vos. Con tal de ser vuestra, arrostrará con valor todas las pruebas. Y éstas concluirán algún día, que duda cabe. No quebraré mis votos ni por ella, ni por mí mismo. La orden templaria a la que tan encarnizadamente os obstináis en servir dejará de existir pronto. Voto a Dios». Exclamó Ricardo con violencia. «Eso no sucederá mientras yo pueda hacer algo por evitarlo». Sir Roberto le dirigió una ojeada escéptica. «¿Os parece que podéis?» «Sí, tan cierto como que el temple es el santuario del Espíritu Santo, y la Santísima Trinidad el fundamento de nuestra Iglesia. Ya lo creo que podré». El otro meneó la cabeza con aire compasivo. «Es que no comprendéis lo que ha hecho ella por vos». Engañó a su propio padre, arrostró las iras de la Iglesia y abandonó casa y familia. Solo le queda la reclusión en un convento, si no os apiadáis de ella. No estaba obligada a hacerlo. Le dije que no debía preocuparse por mí. Le advertí los peligros que corría si me ayudaba, y cuando ella insistió yo acepté su ayuda con gratitud. Bastante peso llevo ya sobre mi conciencia para que os empeñéis en aumentar esa carga. No puedo obrar de otra manera. Si Roberto terminó de curarle la quemadura del hombro. «Dentro de un mes solo quedarán las cicatrices para recordaros vuestra estancia en Autonlemur», dijo con brusquedad. Incorporándose, sacó una camisa de un arcón y se la arrojó al caballero. «Si continuáis luchando por el temple con vuestro cuerpo, pero vuestro corazón queda con ella, no envidio vuestra suerte. Tratad entonces de vivir sin ella pero con los remordimientos de vuestra conciencia». Ricardo exhaló un suspiro y siguió poniéndose las prendas que le alcanzaba si Roberto. Eran sus ropas de gala, de cuando asistió a la boda de Blanca, aunque apenas reconocibles. «Ella ha zurcido vuestras prendas y ahora está limpiando esa condenada armadura negra», sonaba a reproche. «Llevadla al priorato de Maric. Hay allí un convento de Benedictinas, como a una milla o dos al sur de Grimpton, por el camino de Richmond hacia Poniente. Mi hermana mayor es una de las monjas, y Beatriz ha aceptado refugiarse allí. Titubeo. Si no queda ninguna solución mejor». El caballero desoyó estas últimas palabras de Sir Roberto. «La alojaré allí, y donaré a las monjas una regia suma para asegurarme su silencio». Sir Roberto apoyó una mano en el hombro de Ricardo y le dijo. «He escrito ya a las reverendas hermanas. Esperan recibir a Beatriz». Ricardo permaneció un rato inmóvil y pensativo, con las botas en las manos, sin decir nada. Luego volvió la mirada hacia Sir Roberto. «Procuraré que los perros de Mourley no puedan seguir nuestro rastro. Daremos un largo rodeo antes de ir a Grimpton, de manera que sea verosímil cuando luego diga la doncella que fue a pie hasta el convento. Tendrá que ser un rodeo bastante largo para que resulte creíble». Tras atarse las botas, se puso en pie. «Voy a pediros el último favor», dijo. «Os ruego por el amor de Dios que no le repitáis las cosas que os he confesado. No serviría sino para hacer las cosas más difíciles. Ella no sabe que yo la quiero. No le diré nada», prometió Sir Roberto. «Y cuidaré de ella por cuenta de vos, ya que esto era lo que ibais a añadir, ¿no es cierto?» «Sí», reconoció él al tiempo que se encaminaba hacia la puerta. Beatriz había regresado a la mesa y estaba tomando unos sorbos de vino. Cuando ellos entraron sonrió y dirigió una ojeada de admiración a Ricardo. «Mucho mejor», dijo mirando con malicia a Sir Roberto. Pero Ricardo estaba como ausente y miraba al vacío. «Debemos partir cuanto antes. No tardarán en descubrir mi evasión, y cuando hayan sacado sus deducciones se presentarán aquí a uña de caballo». Volviéndose hacia Sir Roberto, le agradeció una vez más su ayuda. «Andad con cuidado», respondió su anfitrión. «Seréis capaz de darle a alguien un buen golpe en la cabeza, pero nada más. Y cuidaos ese brazo izquierdo, que no tiene buen aspecto». Ricardo asintió y acompañó a Beatriz. En la puerta se despidieron de Sir Roberto, éste la ayudó a montar y ella salió detrás de Pilgrim. «Pronto amanecerá», observó Ricardo. «Debemos darnos prisa». Espolearon sus caballos y galoparon desviándose hacia poniente para cruzar por el bosque de Amsterley, donde había comenzado su trágica aventura. «¿A dónde vamos ahora?», jadeó Beatriz por entre el rumor del viento. «Hacia el oeste, para salirnos de la jurisdicción de los Mourley», respondió él. Tras dejar a sus espaldas el bosque notaron que cabalgaban sobre un terreno cada vez más embarrado, y pronto los cascos de los caballos se hundieron en una especie de barro pantanoso que les obligó a reducir la marcha. Poco después Ricardo llevó los caballos al lecho de un arroyo y continuó aguas arriba. «Tengo miedo», dijo Beatriz con un hilo de voz. «¿Qué camino es este? Yo nunca voy por los caminos», replicó él. «Nos dirigimos hacia los Montes Peninos. Conviene evadear el arroyo durante una milla o poco más para no ser descubiertos por los perros que enviarán a perseguirnos. Luego nos echaremos al monte para encaminarnos hacia el sur. Pero si esa es una región impracticable. Razón por la cual he elegido esa ruta. La luna se ocultaba detrás de los espesos nubarrones grises que empezaban a apelotonarse sobre la lejana cadena montañosa. En el horizonte, sin embargo, asomaba ya la primera claridad de la aurora. Ricardo hizo visera con la mano sobre los ojos y espoleó a su cabalgadura. «Pongámonos a cubierto antes de que se haga de día», dijo. «Dentro de una hora no podré ver nada». Al cabo de media hora la luz leería ya dolorosamente los ojos, aunque el sol estaba velado todavía por una delgada cortina de niebla. Todavía recorrieron una milla o dos hasta encontrar un escondrijo abrigado y con el suelo seco. Ricardo cabalgaba protegiéndose casi constantemente los ojos con la mano. Con las articulaciones entumecidas echó pie a tierra y acudió junto a Beatriz para ayudarla a desmontar, después de lo cual extendió por tierra su ancho manto negro, sobre el cual se dejó caer ella con un suspiro de agradecimiento. Beatriz durmió hasta mediodía. Entonces abrió de pronto los ojos y miró con sorpresa a su alrededor. «Buenos días», dijo. «Es casi mediodía», replicó él. «Tenéis hambre». Ella asintió, y él le alargó las alforjas. «¿Tanto rato he dormido?» Preguntó ella entre dos bocados. «Sí, pero no importa, puesto que no podremos continuar hasta que haya anochecido. «Bien», dijo ella, y al cabo de un rato agregó, titubeando, «esta noche me llevarás, allí». Él entendió que se refería al monasterio, y sintió remordimientos. «Todavía no. Es extraño», prosiguió ella en tono pensativo. «En realidad solo te he visto un par de veces, pero es como si fuéramos viejos amigos. A tu lado me siento completamente segura, aunque sería de esperar más bien lo contrario». Él no contestó. «No era necesario». Comprendió que debía dejar que ella se desahogase. «¡Qué vida tan extraña la tuya!» Prosiguió ella. «Siempre de un lugar a otro, sin casa, sin hogar, viviendo en los bosques o allí donde hayas plantado tu tienda. No te fatiga eso. Estoy acostumbrado», respondió él, lacónico. Ella asintió. «Era uno de los vuestros aquel hombre de la barba rubia revuelta, las cejas muy pobladas y la cara colorada». Inquirió ella. «O he preguntado demasiado. ¿Dónde le habéis conocido? ¿Cuándo? ¿Por qué se presentó a vos?» Ella se sobresaltó ante la urgencia de su tono. «Ocurrió cuando estabas desmayado en la picota. No pude resistir más el verlo. Al mismo tiempo, estaba convencida de que habías herido mortalmente a mi hermano. Te odiaba y odiaba a mi padre, a Godofredo y a todo el mundo. Salí a caballo y él debió seguirme, pues se presentó de súbito y me preguntó qué había ocurrido contigo». Titubeó unos momentos antes de continuar, como te odiaba tanto, le dije que habías muerto. El semblante de Ricardo permaneció inescrutable. «Esto explica por qué no acudió nadie a rescatarme», se limitó a decir. «Estuve casi enferma de remordimientos, pero no veía ninguna manera de reparar mi falta. Al menos, de momento. Tardé mucho en persuadirme de que debía traicionar a mi padre. Por poco tardo demasiado», dijo, implorando perdón con la mirada. «Nada tienes que reprocharte, mujer», dijo Ricardo. «En lo que me concierne, se ha cumplido la voluntad de Dios». Pues como dice el libro de los Salmos, «el corazón del hombre le marca el camino pero la voluntad del Señor rige sus pasos». «¿Conoces las sagradas escrituras?» preguntó ella, visiblemente impresionada. Él se encogió de hombros. Empecé a leerlas en latín cuando todavía era un niño. Teníamos pocos libros en el temple. Cuando las hube leído tres veces consideraron que había aprendido suficientemente el idioma. «He retenido en la memoria muchos versículos», sonrió. «Quisieron hacer de mí un hombre de iglesia, pero las armas me atraían más. Querríais montar la guardia». Preguntó al cabo de un rato. «Despertadme si oís o veis cualquier cosa». Ella hizo ademán de quitarse el manto de los hombros, pero él se lo impidió. «Conservadlo, estoy habituado al frío», dijo, mientras se tendía sobre un costado y se cubría los ojos con el antebrazo derecho. No tardó en quedarse dormido. Transcurrieron muchas horas y el sol inició su carrera descendente hacia el oeste. Empezaba a refrescar y Beatriz se acurrucó junto al durmiente, buscando su calor. Él no se dio cuenta. Se le había caído el brazo a un lado, con cuidado, ella le acarició la frente para apartar el cabello y le besó. Luego fue resiguiendo juguetonamente los contornos de sus cejas, sus sienes y sus mejillas. En el castillo de Sir Roberto le había afeitado la barba, aunque no con mucho aseo, debido a las prisas. Ricardo rebulló en sueños y ella se detuvo un instante. Él suspiró y ella notó la caricia de su aliento sobre el dorso de la mano. Enseguida sus finos dedos reanudaron el paseo, sonriéndose de su propio juego, ella resiguió la orgullosa curva de su nariz y la forma de sus labios. La respiración del hombre se hizo más acelerada, aunque ella no sabía lo que eso significaba y, movida por un afán incontenible, se inclinó sobre él. Notó el calor de su aliento un instante antes de que los labios de ella se apoyaran sobre los de él para besarlos. Medio desvelado, pero creyendo todavía que soñaba, él alzó una mano para acariciarle un hombro, al tiempo que respondía a su beso con tanta intensidad y pasión que ella se espantó y quiso retirarse. Pero él la retenía con fuerza, y empezó a explorar su cuerpo, a lo que ella se entregó, temblando de emoción cuando la mano masculina alcanzó su seno derecho. En ese preciso instante despertó él con un sobresalto. Involuntariamente la rechazó con rudeza, pero ya era demasiado tarde. Jadeando con ansia, rodó por el suelo alejándose de ella e intentó mortificar el cuerpo sobre el duro suelo de roca. Al mismo tiempo se mordía el puño en una última tentativa por contenerse, pero notó enseguida cómo escapaba su semen y le empapaba el vientre. Incorporándose poco a poco, quedó arrodillado en tierra, con la cabeza baja. Cuando por fin levantó la mirada y la volvió hacia ella, tenía un rictus fiero en las comisuras de la boca y una expresión sombría en los ojos, tanto, que ella bajó los suyos con espanto, aunque él aún no había dicho ni una sola palabra, y se compuso las mangas del vestido sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. —¿Estás enfadado conmigo? —preguntó ella sin atreverse a mirarle. —No, replicó él. —Siento repugnancia de mí mismo. Ella le miraba sin comprender. —Pero si tú me has. Yo creía que. ¿Cómo puedes ser tan implacable contigo mismo? No conmigo, sino con esa maldita debilidad de la carne, gruñó el de mal talante, dicho lo cual se dirigió hacia los caballos para ensillarlos con vistas a la continuación del largo viaje. Ricardo, aventuró ella tras una pausa, ¿crees que me excomulgarán por haberte ayudado? —Claro, pero no será por mucho tiempo. Os retirarán la excomunión cuando se sepa que habéis ingresado en un monasterio para hacer penitencia. Pero si no estoy arrepentida, protestó ella. Él soltó la risa. A veces era tan ingenua y sencilla como una niña. Será mejor que no les digáis eso a las reverendas madres. Tengo miedo de quedar encerrada en ese convento para toda la vida, Ricardo. Nunca podré olvidarte. Puso crueldad en la voz al replicar. Debéis olvidarme. Os quedo agradecido por vuestra ayuda, Lady Beatriz, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Debo continuar mi camino y en él no queda espacio para los recuerdos. Consciente del daño que le hacía, se volvió de espaldas para no ver las lágrimas que corrían por las mejillas de Beatriz. Trataba de obligarla a romper con él, en su fuero interno, sin embargo, su propia conciencia también protestaba. Se cambió para endosarse de nuevo el hábito negro y siguió atendiendo a los caballos. Poco después abandonaron su escondrijo, mientras el ocaso teñía de púrpura los prados y avanzaban las sombras sobre las laderas. Un viento intenso y frío soplaba sobre el desierto paisaje, y Ricardo la obligó a envolverse en su manto. Anocheció y los dos viajeros siguieron cabalgando, casi invisibles con sus ropas oscuras, lo más deprisa que consentían las escabrosidades del camino, el cual iba explorando Ricardo el primero, mientras Beatriz procuraba no despegarse demasiado de la grupa de Pilgrim. Mientras pasaban por un trecho menos pedregoso, Ricardo se volvió en la silla. Quiero preguntaros una cosa, Madame, si me lo permitís. Naturalmente. ¿Sabíais que vuestro padre retenía ilegalmente a mis hermanos en sus calabozos? Que el hombre cuya cabeza hizo colgar sobre la entrada de su castillo era un templario, el cual conocía demasiado bien a vuestro padre y sus secretos. Beatriz, presa de súbito malestar, cambió de postura en la silla. Si lo sabía o no, tiene alguna importancia. Solo para mí. Ella titubeó, indecisa. Lo segundo, no lo sabía, pero sí que mi padre tenía presos a unos templarios. Y estabais al corriente de los motivos. No sé si debo hablar de ello. Seguramente no me contaréis nada que yo no sepa, pero me gustaría escuchar vuestra versión. Todo sucedió a causa de una finca de muy buenas tierras que había pertenecido a Upton Lemur en otros tiempos. El temple ambicionaba esta propiedad y supo persuadir a un miembro de la familia Mourley para que ingresara en la orden, aunque era hombre casado. Poco después cayó en Tierra Santa, y la viuda no le sobrevivió mucho tiempo, de manera que casi toda la heredad cayó en manos de la orden. Durante mucho tiempo los Mourley no vieron posibilidad de recobrar esas tierras, el temple era demasiado poderoso. Pero después de los crímenes de, algunos de ellos, mi padre logró recuperarlas a cambio de su ayuda en la detención y la custodia de los freires acusados. Habló midiendo mucho las palabras, temiendo decir algo equivocado. —¡Aja! —exclamó Ricardo, y la voz fue tan súbita y fuerte que Pilgrim se asustó. —Tenéis derecho a saber cómo ocurrieron las cosas en realidad. Aborrezco las medias verdades y las verdades tergiversadas. Los caballeros encarcelados por el inusual celo de vuestro padre fueron víctimas de un viejo litigio. Al vernos acusados de herejía y cultos satánicos, él halló la ocasión que ni pintada para enriquecerse con bienes que no eran suyos, ni podían ser reclamados por ningún Mourley, puesto que formaban parte legítima del patrimonio de la orden. Después de la detención de mis hermanos en Francia, vuestro padre despachó espías sin pérdida de tiempo, para que le notificasen tan pronto como se extendiese la proscripción a los templarios de Inglaterra. Y poco antes de que esto sucediese capturó a diez de nuestros hermanos robándoselos al sheriff delante de sus narices, a fin de hacerse bienquisto ante la iglesia y poder reclamar las tierras, tal vez aportando las confesiones que se obtuviesen mediante la tortura. El hombre casado que ingresa en el temple, lo cual es un suceso raro, debe transferir a la orden la mitad de su fortuna y posesiones, sin lo cual no sería admitido, mientras que los solteros renuncian a todo. De ahí que seáis tan ricos, aventuró ella. ¿Quién lo dice? Quizá parecíamos ricos, sí. Y por eso la envidia, la codicia y la ignorancia conspiran para hundirnos. Podréis creer que esa riqueza es una leyenda. No poseemos montones de oro y plata. Tenemos nuestras casas y nuestras tierras, de cuyas rentas vivimos y mantenemos a cuantos trabajan esas propiedades. Lo demás se da en limosnas para los pobres o se guarda para la conquista de los santos lugares. Nosotros no explotamos a nuestros arrendatarios como la nobleza sangra a sus labradores y siervos de la gleba. He visto tanta pobreza, mujer, tanta miseria. Y todo porque los nobles despilfarran lo que antes han quitado de la boca a sus vasallos. Yo no provengo de ese mundo, en el temple todos somos iguales y el herrero tiene los mismos derechos que el caballero armado. Y cuando la nobleza nos regalaba a sus siervos, o uno de estos se acogía a nuestro amparo, inmediatamente hacíamos de ellos hombres libres y les dábamos lo mismo que nos concedíamos a nosotros. Por cada freire que coma la carne y el pan del temple, se mantiene a un pobre con la misma cantidad de carne y de pan. Y el maestre incluso alimenta a cuatro o cinco pobres. Lo cual no se il tan caro, que en los últimos tiempos nos hemos visto obligados a vender algunas de nuestras posesiones. En cuanto a las riquezas que atesorábamos para hacernos con el poder, otra fábula. Lo único que nos interesaba era preservar el equilibrio entre las distintas potencias de la cristiandad. Las guerras cuestan dinero. Nosotros hicimos que hubiese o faltase dinero según nos parecían justas las guerras o no, y sobre todo para contribuir a la defensa de tierra santa. Nunca hemos querido mandar, sin oponer orden, sin comprometernos con los grandes linajes ni con la iglesia. Al menos creo que tal fue nuestro objetivo. En nuestras cajas fuertes nunca se guardaron tesoros, sino pagares. Vos habéis dicho que algunos de los nuestros cometieron crímenes. ¿De veras lo creéis así? ¿Quién soy yo para opinar sobre eso? La iglesia cree que los templarios cometieron herejía. También el Santo Padre. ¿Crees que el Papa lanzaría una acusación contra una orden religiosa si ésta no hubiese dado ningún motivo para ello? La orden templaria se ha arruinado a sí misma, Ricardo, por la riqueza, el poder y el orgullo que irradiaba. La riqueza debilita, como dice mi madre. Donde entra el lujo queda siempre un resquicio por donde también entra el pecado, y donde hay vanidad, allí acecha el demonio. Él tiró bruscamente de las riendas deteniéndose hasta que ella llegó a su altura. Beatriz se acercó no sin titubeos, en aquel momento tuvo miedo de él, de su mirada sombría y del puño que aferraba convulsivamente las riendas. Ricardo no dijo nada. Se le antojaba insoportable que también ella pusiera en duda la inocencia de los templarios, después de cuánto había hablado. Y sin embargo, no se había acercado mucho a la verdad su interlocutora al señalar lo que también él, según su más leal saber y entender, consideraba el origen del mal. El orgullo, sí, sobre todo el orgullo que les hizo descuidar la vigilancia cuando más falta les hacía. De otro modo, ¿cómo habría sido posible que el golpe de Felipe sorprendiese a toda la orden, pillando los desprevenidos? ¿Cómo pudo tener Aimer sus amoríos con Blanca, por ejemplo, sin que se enterasen sus superiores, o tal vez hicieron incluso la vista gorda? Va. No riñamos por lo que ya no tiene remedio. Habló con fatiga. En este mundo hay muchas cosas que yo veo de manera muy distinta que la mayoría, tantas que arriesgaría la cabeza si se me ocurriese decirlas. La Iglesia se apoya menos en la fe que en el poder, y éste procura preservarlo por todos los medios. Esa persecución contra la herejía, por ejemplo, es una muestra de su debilidad. Si la Iglesia fuese lo que debe ser, no tendría necesidad de exterminar a quienes piensan de otra manera. Pero se ha convertido en un aparato de poder, basado en los dogmas y que no deja ningún margen a la actividad del espíritu humano. El temple pudo librarse en parte de eso gracias a sus privilegios, y con esa independencia relativa que habíamos conquistado en los santos lugares disfrutábamos, en efecto, una especie de poder, el cual supimos defender después de nuestro repliegue hacia Europa sin abusar nunca de él. También es verdad que muchos príncipes se comprometieron demasiado con nosotros por vía de los grandes préstamos. Y así nació la falsa imagen que se tiene de la orden en todas partes. El temple morirá si Dios nos niega nuestro derecho en este mundo. Se volvió hacia ella y entonces Beatriz ya no tuvo miedo, porque su semblante no reflejaba cólera sino sólo una gran pena, que apesadumbró el corazón de ella. Nuestro sueño ha sido demasiado bello, Lady Beatriz. Mis hermanos están perdidos, y ya sólo nos resta salvar el nombre del temple, si Dios quiere. Y si Dios no quiere. Hicieron alto en la cima de un cerro desde donde se divisaba un amplio panorama de prados suavemente ondulados. Razón de más para regresar cuanto antes a Francia. Espoleó a Pilgrim y Galopoladera abajo, en dirección a las sombras del valle. Beatriz se apresuró a seguirle para no perderlo de vista. Cabalgaron durante largo rato en silencio el uno al lado del otro, Ricardo sumido en sus pensamientos y Beatriz con mil y una preguntas pugnando por salir de sus labios. Corres mucho peligro. En Francia, quiero decir, inquirió de súbito. Ricardo palmeó el cuello de su montura y respiró hondo antes de volverse hacia ella. Casi había olvidado su presencia. Guardo mis precauciones. En el convento rezaré por ti todos los días. Él soltó una carcajada amarga, que hacía daño al escucharla. Yo he rezado por el temple a todas horas, hasta que llegó el momento en que los rezos perdieron su sentido y el eco de las palabras rebotaba de los muros sin que nadie las oyese. Ella le miró con horror. Incluso a eso se acostumbra uno, continuó él, mientras se encogía de hombros. Digo mis trece padrenuestros de la mañana y los nueve de la completa, como es mi obligación, y sin detenerme a pensar si son escuchados en los cielos o no. Hace muchos años, mientras leía el libro de Job me juraba que mi fe nunca sería menos fuerte. Mira. Desenvainó la espada y al reflejo de la luz lunar le dio a leer las palabras grabadas en la hoja, Etiam si occideret me, in ipso esperato. Aunque me mate, en él pongo mi esperanza, tradujo. Es mi lema, pero he echado de ver que no soy capaz de cumplirlo, después de todos los horrores de que he sido testigo y que su iglesia justifica, cuando no participa directamente en ellos. Así pues, mi fe no es tan fuerte, aunque he dejado de suplicar en mis oraciones que me sea restablecida. Sonrió al ver que ella se santiguaba precipitadamente. Como se le había ocurrido pensar que pudiera entenderle, ella que había vivido siempre protegida en el castillo de su padre, ignorante de las tragedias que se desarrollaban más allá de su pequeño círculo. Así pues, era verdad lo que decían de los templarios, o yo que decía. ¿Qué han renegado de la fe en Cristo? Cuando incluso tú has perdido la fe. Lamento que hayáis interpretado mal mis palabras, dijo con brusquedad. Somos perseguidos porque se nos acusa de negar al Hijo de Dios. Si yo he perdido la fe, ha sido a causa de esa persecución fanática, y además he dicho lo que he dicho hablando de mí mismo, que no en nombre de mis hermanos. No quiso molestarse más en sacarla de sus errores y persuadirla de la inocencia de sus hermanos, sino que tras hacerle seña de que le siguiera dio espuelas a su caballo y no dijo nada más hasta que despuntó el sol por entre la niebla como un pálido fantasma y llegaron a las colinas en donde, casi medio año antes, Simón el ermitaño había despedido desde su solitario refugio troglodita a los caballeros que se dirigían a Aungton Lemur. Sin duda se hallaban ya cerca, pensó Ricardo, que había tomado varios puntos de referencia para orientarse en aquellos despoblados. Miró a lo lejos observando los círculos que describía en el aire una bandada de cornejas. —¿Descansamos aquí? —preguntó Beatriz con desmayo. Estaba tan agotada por el viaje que ya había dejado de importarle a dónde la llevase Ricardo, con tal de poder echarse a dormir después de tomar un poco de vino que calentase sus miembros ateridos de frío. Cuando Ricardo se volvió hacia ella vio que también él tenía el semblante gris de fatiga. Él denegó con la cabeza. —Aguardad aquí —dijo, y acto seguido espoleó su caballo y se lanzó ladera arriba, desapareciendo al poco detrás de unas escarpadas peñas. Beatriz le siguió con una mirada mortecina e indiferente, y luego se arrebujó en el manto negro que llevaba sobre su propia capa de verano para disponerse a esperar lo que hiciese falta. Al poco rato se escuchó un galope, y enseguida le vio aparecer pendiente abajo y frenó junto a ella. —Está muerto, anunció él sin asomo de emoción en la voz, y la condujo hacia la cueva. —¿Quién está muerto? —dijo ella, trastabillando en la semioscuridad. Él la retuvo del brazo y no dejó que entrase más. —No os acerquéis demasiado. Puede que haya muerto de viejo, pero también es posible que hubiese contraído alguna enfermedad contagiosa, sólo Dios lo sabe. En la penumbra de la caverna distinguió el bulto de un hombre caído en el suelo, cubierto por la clámide blanca de los templarios, con la cruz roja en el hombro. O que lo hayan asesinado, completó su pensamiento Ricardo, mientras registraba rutinariamente la cueva, quizá buscando algún mensaje que hubiese dejado el anacoreta. Luego señaló al suelo, mirad, dijo. Lo entraron a rastras. —¿Quién era? —preguntó Beatriz, mirando con espanto la figura exánime. Un templario anciano, que ganó sus espuelas en Tierra Santa y pasó el resto de su vida sin más ambición ni anhelo excepto el de regresar allá para expulsar de Jerusalén a los infieles. Ricardo se arrodilló al lado del cadáver. —El Señor nos lo da, el Señor nos lo quita, alabado sea el nombre del Señor, dijo. Se persignó y dijo una oración por el alma de Simón el ermitaño, mientras Beatriz miraba y escuchaba cómo rendía a su manera los últimos honores al difunto. Por último entonó el Daís Irae Daís Illa, y ella lo escuchó hasta que la venció el sueño. Mientras ella dormitaba él se dedicó a registrar la cueva, lleno de inquietud, buscando a tientas en la pared rocosa las marcas que él mismo había dejado allí. Sus facciones se relajaron cuando halló las tres muescas en la piedra. Ni siquiera Simón el ermitaño había conocido el escondite oculto del oro restante, este era un secreto que sólo poseían el mismo y Guillermo Mauclerc. Ricardo desencajó la piedra con no poco esfuerzo e introdujo la mano en el hueco. El dinero aún se hallaba allí. Cuidadosamente devolvió la piedra a su lugar y se arrodilló al lado de Beatriz, quien acababa de despertar y le contemplaba con sorpresa. —¡Poned las manos! —ordenó él, a lo cual obedeció ella maquinalmente. Ricardo dejó caer dos monedas en sus palmas. ¿Esto para qué compréis el silencio de las reverendas madres? Beatriz asintió, y él rió al ver su asombro cuando siguió echando una moneda de oro tras otra en sus manos. Nosotros los templarios lo hacemos todo teniendo en cuenta los números sagrados, el 3 de la Santísima Trinidad, el 9 de la Perfección, el 13 que representa a Jesucristo y los doce apóstoles, en las temblorosas manos de la joven habían caído trece monedas relucientes y de gran peso. Recibidlas con mi más humilde agradecimiento por todo lo que habéis hecho por mí. Cuando ella le dirigió una ojeada dubitativa y luego se quedó mirando con asombro las escasas monedas que restaban en manos de él, las hizo desaparecer rápidamente en su bolsa. Con esto me basta para el viaje a Francia. Seguro que no necesitarás más. ¿De qué vas a vivir allí? El río al tiempo que se ponía en pie. Pauperi Milites Christi et Templi Salomonici, cito. Los pobres Milites de Cristo y del Templo de Salomón. No quiero más, mujer. Mis disfraces favoritos son el de mendigo y el de leproso. Me conformo con poco. Pero si esto es una fortuna. Balbució. ¿Qué voy a hacer con ella? Eso tendréis que decidirlo vos misma. Pero hacedme un favor, no dejéis que las benedictinas se enteren de que sois dueña de un tesoro. Mucho me desagradaría que fuese a caer en sus manos. Cous las monedas en los forros de vuestras prendas, y tenedlas guardadas hasta que abandonéis el convento. Así lo haré, prometió ella, llenando con las monedas su propio bolso para ocultarlo entre sus ropas. Poco después se pusieron en camino bajo la cortina de lluvia que en aquel momento caía sobre los prados. Alcanzaron las primeras chozas hacia mediodía y Ricardo buscó un escondite seguro para el resto del día. Prefería no arriesgar, y así permanecieron ocultos hasta que la oscuridad les permitió continuar, tras haber descansado y reponer fuerzas con el resto de las provisiones. Tras rápida etapa a caballo llegaron a Grimpton hacia la medianoche. Había dejado de llover y la luna asomaba de vez en cuando por entre la veloz carrera de las nubes, dejando ver el valle. El Ricardo echó pie a tierra, la ayudó a desmontar y le quitó de los hombros el manto negro. Ella se estremeció bajo el viento desapacible que traía los primeros anticipos del otoño. «Recordad que yo os he dejado tan pronto como recuperé mi caballo y mis armas, y que caminasteis a pie hasta aquí sin deteneros en ninguna parte», habló él con su voz tranquila, y luego sonrió. «Tenéis el aspecto tan demacrado que os creerán sin ninguna dificultad». Y luego, poniéndose otra vez serio, agregó. «Si Roberto no debe aparecer para nada en vuestra historia». Ella apenas le escuchaba, alzó el rostro y le preguntó. «¿De veras es necesario que nos separemos?». Él asintió con breve movimiento de cabeza. «Dios mío. No puedo». Sollozó ella, y se aferró a él como una criatura asustada. Ansiaba rodearla con sus brazos para consolarla, pero la rechazó con rudeza y le mostró el camino del convento. «Cuando hayáis bajado por esa ladera, habréis desaparecido de mi vida», dijo con severidad. Ella lloraba en silencio y meneaba la cabeza. «He pagado la deuda que tenía con vos. Nada nos obliga». «¿Eres odioso?», dijo ella con amargura. «¿De veras crees que eso puedes pagarlo con dinero?». «Y dos, Beatriz. Separémonos como amigos», dijo emocionado. Ante el tono de su voz la cólera de ella desapareció y cuando sus ojos se encontraron vio en los de él la profunda tristeza que le embargaba. Ricardo hincó una rodilla en tierra y oprimió con sus labios la helada mano de ella, quien inclinándose rápidamente rozó con los suyos sus húmedos cabellos antes de que lograse ponerse en pie. «Que Dios os proteja y os dé felicidad», habló él con afecto. «¿Y que todos los santos del cielo os asistan?». Beatriz no supo qué contestar sino. «Andad con Dios». Entonces sus manos se separaron y ella corrió ladera abajo sobre la hierba húmeda. A mitad de camino se detuvo, se volvió y agitó la mano. Luego continuó, armándose de valor, hasta llegar a la puerta. Agotada y jadeando llamó hasta que le abrieron. Antes de entrar se volvió un instante. Él todavía estaba allí, pudo distinguir la oscura silueta recortada en lo alto, a contraluz, y supo que había esperado hasta persuadirse de que le abrían la puerta. Sollozando cayó en brazos de la hermana de Sir Roberto, quien le acarició los cabellos y la consoló con palabras suaves, mientras las monjas cerraban la puerta y corrían los cerrojos. Dos días después, un jinete completamente agotado se presentó con su caballo sudoroso a las puertas del Palacio Real de París. En contra de sus costumbres, Felipe lo recibió en sus aposentos privados antes de acudir a la primera misa. Jadeante, el correo balbució el mensaje que, echando espumarajos de rabia, le había encargado el señor de Autón Lemur. El bastardo anda suelto. 26. Mi conciencia tiene mil lenguas diferentes, y cada lengua cuenta una historia diferente, y cada historia me condena por malvado. William Shakespeare, Ricardo III. El último día de octubre, mientras las borrascas de otoño barrían el país, Ricardo se puso en marcha hacia el sur, con una sonrisa amenazadora en los labios y la mirada gris, fría y acerada. Habían pasado cuatro semanas desde que dejara a Beatriz en Grimpton, tras lo cual él se encaminó a Winchester sin darse un instante de reposo. Todavía estaba allí Mouklerk. Trabajaba al servicio de los funcionarios reales y se reunió con su comendador, a quien había dado por muerto, en el obrador de una tenería. La conversación duró casi toda la noche. Se le ensombrecía el ánimo a Ricardo cuando recordaba las palabras de Mouklerk. La votación estuvo muy igualada. Salí comendador provisional por muy estrecho margen de votos, pero Toeny nunca se avino a someterse. Andaba sediento de venganza y de no haberse lo impedido yo, habría reducido a cenizas hasta la última cabaña y el último pajar de las tierras de los Mourley. Con esto puso fin a nuestra unidad. Sus ideas radicales hallaron mejor acogida entre los hermanos recién rescatados de las mazmorras de los Mourley que mis tácticas moderadas. Intenté seguir una línea que resultase aceptable para todos pero, a lo que parece, las discrepancias venían de lejos, ya que Lorenzo no siempre estuvo de acuerdo con lo que hacías tú, y meneando la cabeza compasivamente, Mouklerk agregó, fue como si se le hubiese subido la libertad a la cabeza. Mientras estabas tú, el ascendiente que tenía sobre él desde vuestros tiempos en el Temple de Londres impidió que cometiera ninguna locura durante los últimos meses. Pero cuando recibimos la noticia de tu muerte se puso frenético. Más tarde apareció en el panorama una tal Lady Margarita de la South. La conoció en casa de uno de nuestros contactos, un notario de Lincoln, y se enamoró perdidamente de ella. Una serie de aparentes coincidencias había favorecido, por lo visto, los encuentros entre Toeny y aquella dama, hasta que se convirtió en su visitante asiduo. Mouklerk le recordó reiteradamente a Toeny su deber de cumplir los votos del Temple, y fue entonces cuando éste se le insubordinó definitivamente. Dos de los hermanos liberados de Autonlemur le siguieron, y formaron una partida para dedicarse al pillaje. En cuestión de semanas aquel trío alcanzó una fama de lo más dudoso. Saqueaban e incendiaban las propiedades de quienes les constaba eran enemigos del Temple o simpatizantes del rey francés, sin que Mouklerk pudiese hacer gran cosa por impedirlo. Por más que éste se había devanado los sesos, no se le había ocurrido nada que sirviera para hacer entrar en razón a los jóvenes caballeros, pero el inopinado regreso de Ricardo le ahorraba el dilema. «Déjamelo a mí», dijo Ricardo. «Le daré una oportunidad a Toeny, si se obstina, no tendré más remedio que tomar medidas». Ricardo se concedió una semana de descanso para restablecerse de sus heridas y reponer fuerzas, y otras dos semanas para poner al día la organización e impartir nuevas instrucciones a sus seguidores. Transcurrido el plazo, emprendió con Edmundo el León la búsqueda de los levantiscos caballeros, que no resultó demasiado difícil. Ricardo sonrió con rabia al atisbar el resplandor de una hoguera en medio de las tinieblas del bosque de Chamwold. Estaban ya muy cerca cuando Ricardo dejó atrás a Edmundo con los caballos y continuó a pie la aproximación, encaminándose derecho al campamento. Lo hizo sin ruido y la sorpresa del trío ante su aparición fue total. Aún no se habían repuesto cuando se plantó delante de ellos, frente a la hoguera. Los dos secuaces se pusieron en pie de un salto, pero él apenas reparó en ellos. Siguieron la dirección de su mirada y se volvieron para contemplar a su jefe Lorenzo de Toeny, el cual, ataviado con un jubón de costoso brocado sobre la camisa de seda y calzas ceñidas que destacaban sus musculosas piernas, se apoyaba contra un árbol con una jarra de vino en la mano. En el aire quedaba todavía el aroma de un pollo asado. A espaldas de Toeny se veía su caballo, ricamente enjaezado y ensillado como para partir enseguida. El rostro del joven caballero estaba pálido, aunque nada en su expresión delataba que le hubiese sobresaltado la repentina presencia de su comendador. «Estoy soñando». Preguntó de buen humor. «¿O es un fantasma lo que estoy viendo?» Ricardo no correspondió a la sonrisa de bienvenida. «Espero una explicación», dijo en tono sombrío. Los otros dos no se atrevían a rechistar, pero Toeny soltó la carcajada. «¿De dónde sales? Has resucitado de entre los muertos». Pregunto. «De las mazmorras de Auton Lemur. Ha sido poco prudente el presentarte entre nosotros así, a solas». Fue entonces Ricardo el que rió con amargo sarcasmo. «¿Crees que me queda algo que temer?» Dijo con énfasis. «Sí, a mí. Estoy harto de ser un chico obediente. No haré caso de ningún cagatintas, ni tampoco de un bastardo sin nombre. Soy un Toeny, soy dueño de mí mismo». Acompañó sus desafiantes palabras con la canción de la hoja de acero de su espada al sacarla de la vaina. Ricardo no hizo ninguna demanda ir a empuñar su propia arma. «¡Defiéndete!» Dijo Toeny en tono de burla. «No voy a manchar mi alma con la sangre de un templario. De otro templario, querrás decir, le corrigió Toeny, cortante». Ricardo lo aniquiló con la mirada pero, ejerciendo un gran dominio sobre sí mismo, permaneció inmóvil junto al fuego, en actitud serena, el brazo izquierdo colgando junto al cuerpo y la mano derecha apoyada en el cinto. Siempre había sido un carácter dominante, habituado a hacerse obedecer sin amenazas ni demostraciones de fuerza, y ese ascendiente lo había experimentado demasiadas veces Toeny, de ahí su resentimiento y el odio acumulado. En aquellos momentos odiaba sobre todo, no a Ricardo que le plantaba cara, sino al mismo respeto que le infundía y una vez más le obligaba a someterse. Acabó por envainar la espada con resignación. «Te supongo enterado de mis correrías de los últimos dos meses». Ricardo se limitó a sentir con la cabeza, aunque su mirada era sobradamente significativa. «Alguien debía darles una lección», continuó Toeny cada vez más exaltado, pero el silencio que siguió a sus palabras le dio a entender que Ricardo no compartía su opinión. Por los clavos de Cristo. No podía seguir colaborando con ese tal Mauclerc, no soporto quedarme sentado a esperar acontecimientos. Por eso rompí con él, porque ahora lo que necesitamos es acción. «Acción, ¿entiendes?» Ricardo asintió de nuevo y el otro prosiguió. «A la violencia solo se puede contestar mediante la violencia, siempre ha sido así, y siempre lo será». «Eso no es lo que nos enseñó Tomás de Lincoln», replicó Ricardo con severidad. «Por esa razón siempre quise tenerte cerca de mí. Sabía que no somos del mismo temperamento. Por si no hubiera sido suficiente que tú, mi ex compañero de habitación, te hicieras de la partida de Mansoura en Bealdi. Es que no has aprendido nada en tantos meses como hemos cabalgado juntos. Y tú, no aprendiste nada de Mourley». Ricardo adelantó un paso y lo abofeteó duramente de revés. En la comisura de la boca de Toeny apareció una gota de sangre, y se echó atrás mientras Ricardo lo abroncaba. «He pasado medio año en esa mazmorra dejada de la mano de Dios, pero lo soporté de buena gana porque sabía que con el sacrificio de mi libertad compraba la de diez de nuestros hermanos. Y mientras yo callaba, a las puertas de la muerte, para no traicionar tu nombre ni tu paradero, tratando de protegeros, tú nos has traicionado a los demás. ¿O crees que después de mi fuga no he deseado pasar a sangre y fuego todo cuanto oliese a Mourley? Pero sería lícito que yo, un templario, tomase venganza contra unos pobres labradores que nada tienen que ver con el asunto, el cual ignoran seguramente. Tú has saqueado, has arrasado, has incendiado, y con ello has lanzado un baldón sobre todos nosotros». El enfurecido Toeny quiso sacar la daga pero Ricardo le descargó un puñetazo en la mano y le obligó a soltar el arma. Cuando le miró de nuevo a la cara vio que se había quedado lívido. «En los últimos tiempos te has vuelto imprudente. Estás saqueando el mismo condado, y ello por razones que son ya del dominio público. Te aconsejo que lo dejes por ahora, y al menos esta noche. Te esperan. El conde de Lancaster y el conde de Warwick han reunido una partida y te han preparado una emboscada». Ricardo llamó a Edmundo el león y le ordenó que se llevase a los otros dos hermanos encaminándolos al bosque de Fodrinjeia. «Mientes». Exclamó Toeny cuando los tres se hubieron alejado. «Lo haces solo para impedir que vuelva a verla a ella. Como tú no tienes ni la menor idea de lo que puede llegar a significar una mujer para un hombre». Entonces se interrumpió al ver el semblante melancólico de su comendador. Ricardo suspiró y apoyó una mano en el hombro de Toeny. «¿Qué vamos a hacer contigo, Toeny?» Pregunto. «En realidad debería matarte, porque eres un peligro para ti mismo y para todos los demás. Pero voy a darte una última oportunidad, de ti depende si quieres aprovecharla. Margarita de la Zouche no es de fiar, no tenemos ningún control sobre ella. Vive Dios, te creía más inteligente, y tú te arrojas a ciegas en la trampa que te habían tendido. Vamos. No perdamos más el tiempo aquí». Montaron y echaron a andar en medio de la espesa niebla de la amanecida. Al cabo de un buen rato de silencio Toeny preguntó. «¿Sabías que Simón el ermitaño ha muerto?» «Lo sé. Estuve allí hará unas siete semanas». «No quiero saber nada de eso», replicó Ricardo con brusquedad. «No lo has entendido. No lo matamos nosotros, Dios nos asista». Sencillamente cayó muerto delante de nuestros ojos. Seguro que supo a qué ibais, o acaso no registrasteis toda la cueva en busca del oro. ¿Por qué no enterrasteis al viejo? Era lo mínimo que podíais hacer. Íbamos a enterrarlo cuando nos dimos cuenta de que estábamos siendo seguidos. Escapamos por muy poco y desde entonces no hemos tenido ocasión de regresar por allí. Poco a poco fue levantándose la niebla, reemplazada por una llovizna fina. Estaban cerca de las lindes del bosque de Charnwood. Ricardo hizo una seña y Toeny echó pie a tierra, para continuar llevando al caballo de las riendas. Escalaron una ladera boscosa hacia la cima de un cerro desde donde se dominaban bien los alrededores. Están cerrando la trampa. Ricardo apuntaba hacia abajo, al pie de la ladera opuesta discurría por entre los árboles una estrecha pista. Era la senda por donde se salía del bosque al camino real, hacia el este. Hormigueaba de soldados de a pie. Cautelosamente continuaron por entre los matorrales y el monte bajo, hasta que se vieron obligados a detenerse. Ante ellos tenían un extenso claro dónde habrían sido vistos por cualquiera que se hallase en el camino. —¡Corre, que nos va la vida en ello! —exclamó Toeny saltando sobre la silla. También Ricardo montó a Pilgrim, pero retuvo al otro. —¡Ginetes! —le advirtió en voz baja. Espiaron tratando de distinguir a través de la niebla que aún cubría las cimas. Ricardo plegaba los labios en una sardónica sonrisa. —¡Qué sorpresa tan agradable! —dijo al tiempo que tiraba de la manga a Toeny para dirigir su atención hacia un personaje alto y flaco que montaba un caballo de batalla gris. Al mismo tiempo retenía con fuerza las riendas. —¿Debo dejarte ahora? —prosiguió Ricardo. —Tú continuarás cuando te haga una seña, y yo me dedicaré a despistarlos. —Vete derecho al bosque de Fodrinjeia y espérame allí. Encontrarás a Edmundo el León. Es tu nuevo comendador, y espero que te lleves mejor con él que conmigo o con Mauclerc. —Esa es tu última oportunidad, Lorenzo. Yo me vuelvo a Francia cuanto antes. Y ahora, espera a que yo te cubra la retirada. Ricardo salió poco a poco hacia el borde de la empinada ladera y se detuvo, todavía envuelto en un velo de niebla. Señor Conde, llamó en voz alta, viendo que los jinetes frenaban sus caballos y registraban las alturas del cerro con las miradas. También Lancaster se había detenido tratando de ver al hombre que le había llamado, y cuya voz evidentemente no había reconocido. Mientras Ricardo iniciaba el descenso abandonando la protección de la espesura, Toeny espoleó a su caballo y desapareció al otro lado de la cresta sin ser visto. A mitad de la ladera Ricardo se detuvo y un acero brilló en su mano cuando exclamó. —Me parece que esto os pertenece, señor Conde. Y con un zumbido, la daga de enjollado mango cortó el aire y fue a clavarse en un tronco cerca de la cabeza del Conde. Aún vibraba cuando la huesuda mano se cerró sobre la empuñadura y arrancó el arma no sin dificultad. Al contemplar aquel objeto familiar y las piedras preciosas que lo adornaban, empezó a entender lo que significaba el incidente. —¿Estás rodeado? —gritó Lancaster. Con impaciencia ordenó a sus hombres la persecución del caballero, que había emprendido la huida. Poco después chocaron los aceros y luego el gran corcel negro galopó a campo otra vez, sin jinete. Tomás de Lancaster rió con deleite y ordenó a los hombres que se replegasen. Ricardo, al flanco de su caballo y sujetando el pomo de la silla, lograba escapar. En vano aguardó Edmundo el león en su escondite del bosque de Fodringella. El templario renegado anduvo tres días escondido, hasta que decidió rendir visita a Margarita de la Zouche. Traicionado por su amante, y ante los ojos de ésta fue muerto por los que le habían tendido la emboscada, aunque no sin luchar como un bravo. El mismo día que halló la muerte Toheny llegaba Ricardo a Londres. Lucía un dorado sol otoñal que prestaba un aspecto amistoso incluso a los grises muros de la torre. En los alrededores y en el interior de la fortaleza reinaba una alegre actividad, ni siquiera el centinela de la Witte Tower prestó atención a un viajero que llegaba con visibles muestras de fatiga, de manera que Ricardo pudo llegar sin ser molestado hasta los aposentos de Blanca, en donde irrumpió sin hacerse anunciar. Blanca estaba sentada contemplando cómo el ama de cría daba el pecho a su hijo. Cuando se abrió la puerta no vio sino unas botas recubiertas de polvo, pero cuando alzó la mirada y vio el rostro de él palideció y habría caído desmayada de su escabel si Ricardo no se hubiese acercado de un salto para evitarlo. Tened la bondad de dejarnos a solas. Se volvió Ricardo con una sonrisa hacia el ama. La mujer titubeó pero, viendo que Blanca se recobraba enseguida, se puso en pie y depositó en brazos del asombrado Ricardo al pequeño Esteban. Milord, se despidió con una genuflexión para eclipsarse al instante. El caballero acunó al pequeño en sus brazos, sin saber bien qué hacer con él, mientras recordaba por alguna asociación de ideas involuntaria a la joven que había dejado en el priorato de Maric. «Admiro a vuestro hijo, es una bella criatura», dijo Aguisa de saludo, al tiempo que se inclinaba para poner el niño en brazos de Blanca. «Es cierto. ¿Realmente estáis aquí?», susurró ella. «¿Acaso no lo sabíais? No os ha contado el rey que puso precio a mi cabeza y que la iglesia de Inglaterra, el conde de Lancaster y el papa pujaron más, por no mencionar la suma exorbitante que ha ofrecido Felipe. Ella meneó la cabeza. No conseguía apartar los ardientes ojos del rostro de él, y le apretaba la mano como si temiera verle desaparecer otra vez. «¿Habéis adelgazado?», dijo ella sonriendo con ternura. «Y son canas lo que veo en vuestras sienes». Él pensó que no le sorprendería demasiado, después de haber visto cómo se le había puesto blanco todo el cabello a Jacobo de Molay tras pasar un par de meses de estancia en la cárcel. «Vuestros ojos no os engañan», respondió con sencillez, y ella se llevó la mano de él a los labios y besó la palma. «Monsierre Chevalier», murmuró, y luego se quedó mirando con horror sus manos deformadas. «¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estuvisteis todo ese tiempo? ¿Qué os hicieron?» De súbito recordó un nombre. «Dijisteis que también Lancaster había entrado en la puja mientras estabais prisionero del señor de Mourley. Lancaster. ¿Qué significa para vos, Ricardo? ¿Qué significo yo para él?» La corrigió. «Recibisteis el documento que hice os enviaran». Ella hizo ademán de ir a buscar una arqueta que tenía oculta detrás de los tapices que decoraban la pared, pero él le indicó mediante un ademán que no era necesario. «Si no tenéis inconveniente en guardármelo algún tiempo más, os ruego que lo dejéis donde está. Por ahora no tengo tiempo para ocuparme de ese asunto, ni derecho a ello. Tal vez yo podría ayudaros. ¿Queréis que intente averiguar la verdad?» Él reaccionó con sobresalto al replicar. «Por el amor de Dios. No permitáis que nadie se entere de que vos estáis al corriente. El mero conocimiento de la existencia de ese documento bastó para que el conde quisiera atentar contra mi vida. Perdonadme pero de momento no puedo ser más explícito». Blanca quedó visiblemente decepcionada. «Está bien, dejemos las explicaciones para otro día. Quedáis en deuda conmigo y tendréis que compensármelo», coqueteó. «Ha sido una experiencia horrorosa», suspiró él. «¿Pero por qué no estáis con la reina en Windsor?» «Por varias razones. En primer lugar, las arcas reales se hallan vacías», replicó ella con cierto cinismo. «De eso hace casi un año, y nosotras, es decir la reina y sus damas de honor, nos hemos visto obligadas a vivir de las rentas extraordinarias de nuestras posesiones de Pontier. De ahí que no tengamos apenas sirvientes». En segundo lugar la corte está casi desierta desde lo del torneo de Wallingford, mediante el cual Gabeston celebró su propia rehabilitación. El Gascon juzgó necesario agraviar a casi todos los condes, incluidos Lancaster, Glastar, Pembroke y Warwick. El mismo rey no supo si reír o llorar las gracias de Pierce. «¿Pues qué hizo?» preguntó Ricardo con indiferencia. «Ante todo, salir vencedor en casi todos los duelos, porque es buen espadachín y domina los caballos como nadie. Eso fue un error, porque los condes a quienes hizo morder el polvo no se lo perdonarán jamás». Luego, mientras todavía estaban quitándose la tierra de las ropas, hizo burla de ellos con sus necias bromas. Ricardo soltó una carcajada, pero prefirió cambiar enseguida el tema. «¿Tenéis novedades de Aimer?» «No». «Que yo sepa, apenas se han recibido noticias importantes de Francia. ¿Queréis que le lleve un recado vuestro?» «Por supuesto». «Le escribiré». Buscó precipitadamente un pergamino y se puso a escribir. «Regresaréis pronto». Continuó la conversación al mismo tiempo. «Eso depende de muchas cosas», fue la respuesta. «¿Estaréis con Aimer?» «Poco tiempo». Blanca dobló con rapidez el mensaje, lo selló y se lo entregó al caballero. «¿Cuándo es la partida?» «Mañana». «Tan pronto». Él asintió, mirando por la estrecha ventana. «Confío en que se mantenga dos o tres días más el buen tiempo», dijo. «Las travesías por mar no se hicieron para mí». «¿Queréis contarme por qué vais a Francia? O estoy siendo indiscreta y se trata de un secreto?» «Sé que vos no lo repetiréis», contestó él bajando la voz. «Pero todo cuanto puedo contaros es que quiero hablar francamente con el Papa, a ver lo que puede hacer y está dispuesto a hacer. La situación me parece bastante desesperada. Es preciso que logremos organizar nuestra defensa». «No dudaba de que el Papa quisiera recibirle», le preguntó ella, aun sabiendo sobradamente que él no admitiría una negativa por respuesta. «¿Y vuestras gentes aquí en Inglaterra? Sabrán arreglárselas sin mí, por ahora. El hombre que os notificó mi supuesta muerte es el nuevo comendador. Confío en él». «Todos los demás problemas han quedado solventados». Aunque ella no hizo la menor alusión a los rumores que había escuchado en la corte, y que sobre todo en lo tocante a la banda de Toen y se acercaban mucho a la verdad, él comprendió que estaba angustiada por la situación. La respuesta sirvió para tranquilizarla, sin embargo, y ella rió con gratitud. «¿No teméis volver a caer prisioneros y os presentáis públicamente en la corte pontificia?» le preguntó, preocupada. Ricardo se guardó debajo de la camisa el mensaje para Aimer y meneó la cabeza. «Todavía conservo en la memoria los rilents de la cámara de tortura como para cometer la tontería de regresar a ella tan pronto. Tendré más cuidado esta vez». Se inclinó sobre la cuna, contempló al niño y meneó nuevamente la cabeza. «Parece mentira que estos seres puros e inocentes puedan llegar a convertirse en fieras asesinas». Por fortuna no todos nacen para ser futuros Felipe, Nogaret, Lancaster, o Mourley. Al pronunciar este último apellido se le quebró la voz y Blanca le contempló con curiosidad, pero él no quiso entrar en explicaciones. Apartándose de la cuna, Ricardo hizo una breve inclinación y se dispuso a salir. «¡Ricardo!» exclamó ella mientras echaba a correr hacia él. La angustia de su voz le detuvo. «¿Le pediréis a su santidad que os levante la excomunión?» Él la miró a los ojos antes de contestar. «Me temo que eso no tendrá mucho sentido. Naturalmente, le refrescaré la memoria al respecto, pero no hay que albergar falsas esperanzas, Madame». Resistió su mirada suplicante y continuó con decisión, «No voy a suplicar nada de rodillas, puesto que no hemos cometido ningún crimen que justificase tan severa condena. De lo cual Dios mismo nos es testigo». Ella quiso protestar, persuadirle para que fuese más humilde, pero él desapareció antes de que pudiese decirle ni una palabra más. 27. Ninguna pasión hay tan fiera que no pueda ser dominada por la disciplina. Proverbio. Aimer y Ricardo se abrazaron como hermanos a finales de noviembre de 1309 en los bosques al este de Lyons-Laforet. Aimer apenas se sorprendió de que el supuesto difunto estuviera vivo. «Ya sabía yo que no nos dejarías en la estacada, con los tiempos que corren», dijo. Después de leer la misiva de Blanca le mostró a Ricardo el bien equipado campamento que había establecido a orillas del Epte. Mientras despachaban una sólida pitanza regada con un par de jarras de cerveza, lo puso al corriente de la situación. No se realiza ningún progreso, ni hemos conseguido apenas nada. Por otra parte, en mayo enviaron plenipotenciarios con la misión de investigar nuestros, crímenes, e interrogar a nuestros hermanos. Dentro de dos años el concilio de bien dictará sentencia, según preven. Claro, como que el Papa está en Aviñón. Había olvidado que ya no tiene su sede en Tolosa. Ha transcurrido tanto tiempo. Tanto tiempo, de todo parecía haber pasado demasiado tiempo. Él había vivido medio año en un mundo completamente distinto, sin ver otra cosa sino los muros de su celda, tinieblas y tribulación. En su pensamiento se veía de nuevo en Autonlemur mientras escuchaba a medias las noticias de Aimer, quien estaba diciendo que la comisión llevaba trabajando varios meses y aún no había logrado montar un sumario medianamente consistente. Las acusaciones eran absurdas en exceso, como le constaba a todo el mundo. Pero nadie osaba llevar la contraria a Felipe. La impaciencia del rey y los remordimientos del Papa habían propiciado un compromiso, en agosto los testigos fueron citados por Clemente para que prestaran declaración en el Palacio Episcopal de París, anunciando que el rey se hacía responsable de que los altos dignatarios de la orden y los caballeros del temple pudiesen defenderse ante la comisión pontificia. Oficialmente la vista debía iniciar sus sesiones el 12 de noviembre, hacía, por tanto, unas dos semanas. Pero no había comparecido ningún testigo, ni por la acusación, ni por la defensa. Nogaret manejaba con firmeza todos los hilos de la trama, y sus agentes impidieron la presencia de los freires con amenazas o con las más cínicas promesas. Pese a todo, algunos prefirieron defender a la orden y se pusieron en camino hacia París, pero fueron encarcelados por el preboste del Chatelet y amenazados con la muerte si se empeñaban en acudir a la citación de los comisionados. Sólo Hugo de Pairaud, el gran visitador del temple para Francia, logró comparecer ante la comisión para exigir la custodia judicial de las propiedades de la orden. Y mirando a los delegados de Felipe, que estaban presentes en la sesión, dijo que no añadiría nada más mientras no se le garantizase su seguridad personal, a no ser en presencia del papa. El 26 de noviembre, cuatro días antes de la llegada de Ricardo a Francia, compareció ante la comisión el gran maestre. Físicamente débil y claudicante, se presentó ante los reunidos, sin embargo, dando muestras de voluntad inquebrantable. Deseáis defender a la orden. Le preguntaron, y su respuesta fue. La santa sede es la fundadora de la orden y quien le presta su legitimación. Mucho me sorprendería, por tanto, que la iglesia católica quisiera entregarla ahora a su destrucción. La orden sólo responde ante el papa y por tanto, las disposiciones tomadas por el rey Felipe son ilegales, ya que no correspondían a su jurisdicción. Muy vil y miserable hombre sería yo, si no defendiese a la orden, a la que tanto debo. Tan combativas palabras desagradaron sobremanera a los eclesiásticos, y todavía más a Guillermo de Plaisíans, quien asistía en representación de la iglesia e intervino inmediatamente, tan pronto como se dio cuenta de que Jacobo de Molay conservaba toda su agilidad mental y podía inclinar el proceso en su favor. Lo que hablaron Plaisíans y Molay nunca se supo, pero después de una breve conversación el gran maestre solicitó un aplazamiento para reflexionar, el cual le fue prontamente concedido. Dos días después Molay compareció de nuevo ante la comisión, pero de su actitud orgullosa no quedaba ya mucho. Dijo no ser más que un caballero pobre e ignorante, que ni siquiera dominaba el latín, y dijo haber comprendido que el Papa sería el valedor de su causa, y también el defensor de los demás dignatarios de la orden. Que dada su situación no se hallaba en condiciones de emprender nada por su cuenta. Por último balbució algunas tímidas palabras en defensa de sus hermanos, afirmando que ninguna iglesia había celebrado los oficios divinos con tanta devoción como el temple, que no se hallaría en ningún lugar tanta fe, que nadie daba tantas limosnas como el temple, y que nunca tantos hombres habían derramado tanta sangre por la defensa de la religión cristiana como los soldados de Cristo. Nada de esto aprovecha a la salvación del alma, si falta la base esencial, que es la fe católica, respondieron los comisionados. Finalmente Guillermo de Plaisíans y Guillermo de Garet escucharon con sonrisas fatuas y triunfales el ruego, formulado con temblorosa voz de anciano, de que se le concediera permiso para oír misa. Aimer interrumpió súbitamente su relato. —Pero si no me estás escuchando. —exclamó, amostazado, y Ricardo retornó de sopetón a la realidad. —¿Qué fue lo de Plaisíans? —preguntó. Aimer se quedó mirándole, consternado. —Perdona, me temo que en mis pensamientos estaba muy lejos de aquí, se disculpó Ricardo. —Lejos de aquí. —Naturalmente. Has padecido mucho. —Te lo contaré otra vez. Repitió de nuevo toda la narración, aunque no sin preguntarse, en su fuero interno, porque evitaba Ricardo tan persistentemente su mirada. Serían secuelas de la cautividad, se preguntó, aunque no le pareció muy probable. A la mañana siguiente Aimer despertó a su camarada y le dijo. —Voy a inspeccionar el castillo. Ricardo se incorporó al instante para acompañarle y poco después cabalgaban juntos al paso, sumergidos en la niebla matutina. Las telarañas entre las ramas eran como frágiles labores de encaje con perlas de rocío helado. Ricardo recordó que Beatriz casi se había enfadado con él cuando una mañana, después de la fuga, él había pasado con los caballos a través de una de aquellas redes plateadas. ¿Conseguiría desterrarla de su mente alguna vez? Aún le parecía estar oyendo su risa fresca, y suspiró muy a pesar suyo. —Fernán todavía está en París. Dijo apartándola de sus pensamientos a la fuerza. —Sí, pero no en la cite. Sería demasiado peligroso. Aunque se mantiene en contacto con su hermano, así que van filtrándose algunas informaciones. Además, pasa mucho tiempo con los legados papales en el Palacio Episcopal, sustituyendo a un escribiente oportunamente afligido por no sé qué misteriosa enfermedad. Apuesto a que tal enfermedad nos cuesta un montón de dinero. Así es. Nos ha aportado los autos sobre la declaración de Moley ante la comisión. ¿Tienes alguna idea sobre cómo vas a plantearlo cuando te veas cara a cara con el Papa? Ricardo se encogió de hombros. Iré meditando mis palabras camino de Aviñón, puesto que ahora ya estoy al corriente de lo sucedido aquí. Lo único que deseo en este momento es allegar medios para que nuestros hermanos puedan defenderse sólidamente. Es nuestra única esperanza, Aimer. Si pudiéramos encontrar a personas suficientes, y que sean las personas idóneas, con nuestra ayuda y nuestra información exterior aún tendríamos la posibilidad de salvar nuestro honor y a la orden. Porque eso es lo que Felipe teme por encima de todo, que limpiemos el baldón recaído sobre la orden y le pongamos en ridículo. Demasiado tarde para los que murieron en el potro y demasiado tarde para el oro que desapareció ya en las arcas de Felipe. ¿Sabías que ha embargado las rentas de nuestros dominios? Jamás recuperaremos ni una pieza de cobre. Espera y verás las cantidades que pedirá para resarcirse por los gastos del proceso, corroboró Ricardo. Y por las herramientas y los salarios de los verdugos, y por la manutención y la vigilancia de los presos en sus cárceles, cuando el juicio haya terminado. Es demasiado tarde para muchas cosas. Aimer, y si el Papa no quiere colaborar, más vale que desistamos ahora mismo, porque Felipe y Nogaret no cejarán. Te he contado lo que sucedió entre Beris y Maguncia. Preguntó Aimer tratando de introducir algo de optimismo en la conversación. No. Nuestros hermanos de aquellos lugares se hartaron de tanto miedo y tanta persecución. Nuestras rutas de evasión pasaban por sus encomiendas, ¿recuerdas? De manera que se presentaron ante los obispos revestidos con sus armaduras, las espadas ceñidas, empuñando las lanzas, los escudos a la espalda, las viseras caladas, es decir, armados hasta los dientes. Así que los obispos no tuvieron más remedio que escuchar sus vehementes protestas. Y cuando quedó formalmente declarada su inocencia, ellos dieron la espalda a los obispos y se volvieron en buena paz y compañía por donde habían venido. Habían recorrido un buen trecho cuando se volvieron a contemplar las torres del castillo. Regresaron y al cabo de un rato recibieron desde las almenas la señal de que podían pisar el puente levadizo. Felipe no ha vuelto a hostilizarme desde mi regreso, sin embargo, procuro no pasar más de un par de horas entre estos muros. Creo que preferiría enfrentarme ahí fuera a quien venga, mejor que verme sitiado, explicó Aimer. Tú y yo hemos vivido más de dos años en el monte, como proscritos, reflexionó en voz alta Ricardo. Descontando los breves intervalos, le corrigió Aimer sonriendo. Por eso nos sentimos atrapados entre paredes. Calculo que Felipe andará demasiado ocupado por ahora. Escalaron los peldaños que conducían a los adarves y contemplaron las cosas colinas. En aquellas horas tempranas todo parecía tan pacífico. Mientras cruzaban el patio del homenaje para dirigirse a los aposentos, un muchacho salió a la carrera de las cuadras. Mesire le va a tatar. Es el pequeño Raúl, sonrió Ricardo. El muchacho se abalanzó hacia él rodeándole el cuello con los brazos. Aimer le pellizcó la mejilla y le obligó a hacerse atrás. Que sea, Mesire Ricardo, la próxima vez, pillastre. El aludido acariciaba los rizos del chico. Has crecido desde la última vez que te vi. Pronto serás todo un hombre. Ya casi tengo nueve años, señor, se enorgulleció Raúl. Y un perfecto escudero, agregó Aimer. Celebro escucharlo. En eso habíamos quedado, ¿no, Raúl? Ve y sigue guardando a Pilgrim hasta mi regreso. El chico, radiante, corrió de nuevo hacia las cuadras. Es un buen muchacho, comentó Ricardo. No tiene un adarme de malicia. Todavía no. ¿Qué te parece mi hijo? Habían entrado en la sala de armas, que olía a heno recién cortado y a madera de roble. Ah. También es un gran chico, contestó Ricardo. El sillón tallado de la cabecera se parecía mucho al que ocupara Beatriz durante el banquete, el día del torneo, y también el día que el conde de Lancaster acudió a visitar al prisionero de Mourley. Eso es todo. Aimer se quedó esperando otro comentario, pero no lo hubo. Era como hablar con la pared. Ricardo cruzó despacio el salón, sus botas resonando sobre las losas de piedra, también lo mismo que aquel día. Cuando hubo llegado al fondo se detuvo y sus dedos exploraron inconscientemente la madera tallada. ¿Por qué era necesario que todo le recordase a ella? De súbito descargó el puño sobre el respaldo. Infierno y condenación. Gritó, y permaneció unos instantes inmóvil, la cabeza baja, los ojos cerrados a las cosas que no deseaba ver. Cuando alzó los ojos, Aimer se había colocado al otro lado del sillón, el pie derecho apoyado en el asiento y el muñón sobre la rodilla. No estoy acostumbrado a oírte juramentos. En absoluto, dijo tranquilamente, y viendo que tampoco esta vez había respuesta, le miró con fijeza a la cara y observó la expresión torturada de los ojos grises. Los ojos de Ricardo no podrían engañarle nunca. Dominando la sorpresa inicial, preguntó en tono de incredulidad, una mujer, Ricardo. Enseguida los ojos cobraron una dureza de acero, al tiempo que los labios se apretaban en una línea obstinada, y en un súbito acceso de cólera Ricardo exclamó con fiereza. Votó a Dios. ¿Por qué hemos de tropezar todos en esa misma piedra? ¿Por qué no se nos ocurre otro pecado diferente, si es que andamos empeñados en quebrantar nuestra regla? Según el mismo rey Felipe, tenemos 127 maneras distintas de quebrantar nuestros votos. ¿Por qué ha de ser siempre una mujer? Escupía las palabras con tal desprecio y repugnancia como si el pecado en cuestión fuese el más alevoso y atroz del mundo. ¡Que Dios me maldiga! exclamó finalmente con voz rota, bajando los ojos como si no pudiese soportar más la sorprendida mirada de Aimer. Bueno, no se trata del fin del mundo, dijo el francés como quitando importancia. Para ti no, claro. Aimer fingió no haber oído el reproche. ¿Quién es ella? Pregunto. ¿Acaso supone eso alguna diferencia? No, claro que no. No te parece que has generalizado en exceso. Hasta la fecha, que yo sepa, solo tú y yo hemos incurrido en esa falta. No, también Toeny se perdió por culpa de una mujer. Fui yo quien dio la orden de que acabaran con él si volvía a reunirse con su amante la Zouche. Poco antes de mi partida era ahí se me comunicó que había sido ejecutado. Desde entonces no he podido olvidar lo sucedido. ¿Por qué fui yo mismo quien le envió allí, aunque sin darme cuenta de lo que hacía, al castigarlo y ofenderlo porque había cedido a una debilidad y yo no? Fue mi envidia la que le envió a la muerte, suspiró. El hombre piadoso obra el bien de su alma, en cambio el cruel hiere su propia carne, como dicen las escrituras. Mi alma no está limpia, amigo mío. En verdad es una historia sucia y desgraciada. ¿Por qué te atormentas con esos remordimientos, Ricardo? No dudo que has sobrado con justicia. El que no está libre de culpa no puede juzgar a los demás. Por eso, aunque no solo por eso, debo arrancarla de mi corazón. Desesperado, se daba grandes golpes con el puño en el pecho. Intentas mortificar tu pasión, Ricardo L. Integre. Se burló Aimer. Deja eso, amigo. Te aseguro que no lo conseguirás, y te lo digo yo que te conozco bien. Pues será menester que lo consiga, contestó en tono de firme decisión, pero enseguida agregó con una mirada desesperada, Dios mío. Sería capaz de besar la tierra que ella haya pisado. Una vez hubo compartido su secreto con Aimer, sin embargo, se sintió mejor. Es la hija mayor del señor de Mourley, le explicó. Me ayudó a escapar y para corresponder no se me ocurrió sino darle el resto de nuestro dinero a fin de que la recibieran en el convento. Por ahora no podrá gastarlo porque debe permanecer allí, y tardará en poder regresar a su casa sin riesgo. Te amaba ella. Curioseo Aimer. ¿Qué preguntas tienes? Yo abusé de su amor hacia mí, y esto es lo que más me duele en conciencia, perfectamente consciente de lo que hacía. Me aproveché de ese amor y luego la aparté de mí como quien devuelve un caballo prestado. Uno paga el alquiler y lo deja en la primera posta. Con la diferencia de que a ella la excomulgaron primero. Eres un monstruo y un maldito loco. Sí, soy un canalla. Pero tengo mis deberes y mis votos. Algunos hombres pueden elegir el camino que prefieren para alcanzar sus metas, Aimer. Para mí, en cambio, solo hay un camino, y debo seguirlo, lo desee o no. Aimer asintió. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, prosiguió Ricardo. Pero duelen, maldita sea, cuando son todavía recientes. Y aunque se cure la herida, siempre quedará la cicatriz. Sus miradas se encontraron de nuevo, esta vez con fijeza. Como no hay confesor para mí, siempre es un consuelo el poder hablar contigo, concluyó Ricardo. 28. Adelante sin temor, caballero, y destruye a los enemigos de Cristo con la seguridad de que nada puede separarte del amor de Dios. Bernardo de Claraval, de laude novae militae ad milites templi. Envuelto en hábito de penitente se abrió paso Ricardo hasta los aposentos del Papa, entre todos aquellos prelados con sus sotanas de seda y brocado rojo y violeta. Había logrado entrar en el monasterio de los dominicos de Aviñón sin que nadie reparase en él, porque desde que había fijado allí su residencia el Papa nadie sabía ya quiénes formaban parte del establecimiento y quiénes no. Tras solicitar reiteradamente una audiencia, lo introdujeron en una antecámara donde, al cabo de un rato, se hizo presente un obispo. Ricardo le repitió su petición. Imposible, dijo el obispo. Si deseáis participarme ¿cuál es el asunto que os trae? Ricardo se hirvió en toda su estatura y declaró. Es menester que hable con su santidad a solas, hoy mismo. Es urgente. El tono imperioso, de hombre acostumbrado a mandar, impresionó al obispo, quien murmuró una disculpa. El sallal de arpillera no permitía adivinar su categoría, pero se echaba de ver que era un noble de alto linaje y de posición importante. Ha sido una jornada muy fatigosa para el Santo Padre. Una antigua enfermedad le tiene indispuesto. Cuánto lo siento. Esperaré aquí hasta que se encuentre mejor. Ricardo no le creyó ni media palabra al prelado. El papa solía refugiarse en su mala salud cuando deseaba evitar algún encuentro desagradable. Y permaneció sentado antes de que el otro pudiera protestar. Si insistís, veré si puedo hacer algo, dijo el obispo. Insisto. Pasó una hora durante la cual el ánimo de Ricardo decayó bastante, en parte a causa de las ásperas ropas de penitente. Sus cavilaciones sombrías fueron súbitamente interrumpidas por un leve rumor. Entreabrió la puerta y por la rendija pudo ver un instante a la mujer que cruzaba el corredor a paso furtivo, según todas las apariencias procedente de los aposentos del papa. Ricardo había escuchado rumores suficientes para saber que no le engañaban los ojos. Hacía años que la bella Brunisenda Talyrand de Perigord, era la favorita del papa, y le costaba una fortuna. Con una sonrisa maliciosa, Ricardo observó que llevaba el cabello y las ropas en desorden. Al cabo de un rato fue invitado a entrar en la sala de audiencias, donde le recibió el pontífice revestido de todo su ornato y sentado en su trono. Era evidente que la mujer le había ayudado a vestirse. Ricardo hincó la rodilla en tierra, inclinó la cabeza en señal de respeto y permaneció en dicha postura hasta que cerraron la puerta a sus espaldas. Entonces levantó la cabeza y miró a los ojos de aquel hombre de rasgos débiles. Todo en él era débil, no sólo el semblante sino también la barriga, las manos flácidas que cruzaba sobre el regazo, el pecho hundido y los hombros caídos. Por un instante se preguntó en nombre de Dios que se le habría perdido allí a él, ¿acaso aquel hombre sin redaños apartaría de ellos la catástrofe que los amenazaba? Pese a haberse visto en más graves apuros, al caballero le faltaban palabras con que expresarse. Sus labios se negaban a articular el tratamiento habitual de santo padre, y no encontraba otro por más que se devanaba los sesos. Fue el mismo pontífice quien resolvió la dificultad al reconocer con un sobresalto quién era el caballero que le demandaba audiencia. No os recuerdo, ni deseo recordaros, dijo alargando la blanca mano llena de fastuosos anillos hacia una campanilla de plata, pero Ricardo se le adelantó. Tened un instante de paciencia, os lo ruego, dijo. Mis intenciones son pacíficas. Estoy arrepentido de mis actos y, con permiso de su santidad, deseo acogerme al asilo de esta casa para hacer penitencia por mis pecados. Eso está bien, hijo mío, dijo el papa en tono benévolo, pero sin verdadera cordialidad, y retiró la mano. Contempló entonces al penitente con más atención y observó la cuerda de nudos que ceñía el hábito, el cual a su vez presentaba muestras de haber sido utilizado con bastante frecuencia. No sospechaba, naturalmente, que los pecados a que se refería Ricardo no eran los que él se figuraba. Dos meses habían transcurrido desde la triste despedida en Grimpton, y Ricardo aún ardía en deseo hacia los encantos de Beatriz. Su cuerpo la deseaba y le parecía que el corazón se retorcía de angustia cuando pensaba en ella. Pero no quiso ceder, a fuerza de mortificarse con la cuerda de nudos, que se llevaba generalmente por encima del hábito blanco, como símbolo de castidad, pero que él se ponía muchas veces sobre la piel a modo de cilicio hasta sacar sangre de las heridas apenas cicatrizadas de su espalda, poco a poco fue matando aquella parte de sí mismo que pertenecía a ella. De este modo la expulsó decididamente de su corazón, y quedaba sólo un vacío doloroso que iba llenándose de amargura. A medida que cobraba conciencia del significado de las palabras que acababa de pronunciar, Ricardo se animó a cumplir la desagradecida misión que se había fijado a sí mismo. Postrándose de rodillas, besó las zapatillas del Papa. «Perdonadnos, Padre, y tened piedad de nosotros». El Papa se mostró visiblemente conmovido, pareciéndole indudable que aquel caballero había querido hablar con Dios directamente, aun cuando se dirigiese al vicario de Dios en la tierra. Inclinándose, apoyó las manos sobre los rubios rizos. «Poneos en pie, Ricardo», dijo. «Todavía no está todo perdido». Poco a poco se incorporó Ricardo, con los grises ojos todavía fijos en los blancos nudillos de sus manos entrelazadas. Cuando alzó la cabeza su mirada se encontró con los blandos ojos del Papa. Pero hace falta mucho más para que se levante la excomunión promulgada contra vos por la Iglesia de Dios. «Mucho más». «Así lo tengo entendido. ¿Estáis en el buen camino, hijo mío?» Ricardo meneó la cabeza. «¿Acaso no ha dicho San Juan, el que ama a su hermano está en la luz, y no hay en él ocasión alguna decaída? Pero el que odia a su hermano está en las tinieblas, anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y también, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios, al que no ve. El Papa asintió. «¿Qué queréis decir con eso? Que yo amo a mis hermanos, santidad, y que no puedo contemplar desde la inacción como son falsamente acusados por gentes que dan crédito a mentiras y falsos testimonios. Y que por el contrario estoy dispuesto a morir, si hiciese falta, para salvarlos, para restablecer el honor de la orden y subsanar el trágico agravio que le ha inferido mi señor el Rey de Francia, así como por el honor de los que murieron en el potro del tormento por no renegar de la verdad. Pero todo cuanto hice hasta el presente, movido por la desesperación, ha surtido los efectos contrarios. Es por eso que acudo a implorar vuestra ayuda, a suplicar vuestro socorro, así como el apoyo y el auxilio de vuestra iglesia. ¿Por qué, no somos nosotros también vuestros hermanos? ¿No es cierto que amáis a vuestros hermanos, Santo Padre? La pregunta se había formulado en un tono tan insistente, que el Papa tuvo la sensación de que le llevaba a una trampa. Sin duda, replicó, pero los crímenes de los que se os acusa son graves, y muy numerosos los testigos que han declarado jurando decir la verdad. Yo rogaré también por los que han atestiguado en contra de nosotros, porque como dice San Marcos, según vuestras palabras os justificaréis y según vuestras palabras seréis juzgados. Ellos han prestado juramentos falsos, han arrojado arena a vuestros ojos y han abusado de vuestra confianza. Son hermanos renegados y comprados que reniegan del manto blanco sabe Dios por qué motivos, traidores, desertores. Han infamado a la orden más religiosa, más abnegada y más casta de toda la cristiandad. Pero naturalmente, de la calumnia siempre queda algo. Ricardo apretó los labios para no hablar demasiado, llevado por el ímpetu de sus propias palabras. Luego negáis todas las acusaciones. Preguntó el Papa, y se quedó al acecho de la respuesta. Las niego categóricamente. No son más que infamias. Sin embargo, muchos de vuestros hermanos las han confesado. ¿Por qué se les obligó a ello mediante las amenazas y el tormento? Contestó Ricardo, aunque perfectamente consciente de que no le comunicaba ninguna novedad al pontífice con sus palabras. Por eso mismo hemos dispuesto una nueva instrucción, la cual se está iniciando en estos momentos en París, bajo la presidencia del arzobispo de Narbona. Son miembros de la comisión los obispos de Limoges, Bayou y Mendy, así como tres archidiáconos y Guillermo Agarni, el prepósito del cabildo de Aix. Supongo que confiaréis en la investigación dirigida por tan relevantes personalidades eclesiásticas, ¿qué más queréis? exclamó el Papa con el ademán de quien acaba de exponer el argumento definitivo. Ricardo le escuchaba con una sonrisa amarga. La presidencia de Gil Aiselin, el arzobispo de Narbona, no le inspiraba la menor confianza. Era este un sujeto de gran astucia que seguramente habría acertado a ganarse la confianza del Papa Clemente sin perderla del rey. En cuanto a los demás nombres, tampoco le impresionaban demasiado. Se impide a nuestros hermanos que comparezcan ante vuestra comisión. En París se ha impuesto un régimen de terror para impedir que declaren como defensores de la orden. Ricardo se daba cuenta de que nada desagradaba tanto al Papa como el verse obligado a contemplar de frente la verdad, pero no permitió que ese pensamiento le desanimase. Además las citaciones se reducen a los templarios residentes en el reino de Felipe, en cambio nosotros deseamos extender el llamamiento a los demás hermanos, a los que no están sometidos al poder de Felipe ni pueden ser silenciados por los agentes de Nogaret. El Papa meneó la cabeza. El nombre de Nogaret era la espina en su conciencia, por cuanto le recordaba sus propios compromisos para con el rey Felipe. No puedo ayudaros. La instrucción está en marcha. Al contrario. La instrucción está en un callejón sin salida. Ricardo consideró llegado el momento de echar toda la carne en el asador, por lo que prosiguió. En Francia, apenas una docena de freires del temple han acudido a la citación, los cuales han sido reducidos mediante intimidaciones y amenazas a tal punto que sus declaraciones ante la comisión se mueven en el terreno de la mayor vaguedad. Quedan en la cristiandad, sin embargo, más de 1500 hermanos nuestros que preferirían morir antes que asistir en la inacción a cuanto está ocurriendo. Llamadlos a París, Santo Padre, y el temple será defendido. Con la necesaria ayuda por mi parte, naturalmente. Aunque solo dispongo de un puñado de hombres, en el más breve plazo podríamos concentrar a varios centenares procedentes de los reinos vecinos en Benaysin, que pertenece a la jurisdicción de la Santa Sede y se halla en las cercanías de Aviñón. Si se nos concede un plazo suficiente, podríamos sumar casi un millar. «Basta de eso», replicó el Papa, agitado por un creciente desasosiego. «¿Cuáles son vuestras condiciones? No exigimos nada, santidad, sino que imploramos humildemente. Mis hombres quedan a vuestra disposición para auxiliaros en vuestra lucha frente al Rey». Acostumbrado a los métodos intimidatorios de Felipe y de Nogaret, el Papa no veía en la propuesta de Ricardo sino otra amenaza. Aunque hubiese debido comprender que los templarios nunca marcharían sobre Aviñón, en aquellos momentos Clemente desconfiaba hasta de su mano derecha. «Decime, pues, ¿cuáles son vuestras peticiones?» dijo en tono fatigado. «Son nueve, santo Padre, el número de la perfección». El Papa asintió e hizo un ademán invitándole a proseguir. «Primera, un llamamiento a todos los templarios, también a los de otros reinos, para que comparezcan en defensa de la orden. La Comisión se encargará de dar la máxima difusión posible a ese llamamiento. Segunda, la prohibición de tomar declaraciones bajo intimidación, amenazas o tortura, ni en presencia de personas no eclesiásticas ni de acusadores que no sean de la Iglesia. Tercera, la anulación de las confesiones obtenidas bajo amenazas o suplicios, y que los caballeros en cuestión sean llamados nuevamente a declarar. Cuarta, que aquellos de entre nosotros que actúen durante el proceso en calidad de defensores de la orden también se hallen presentes y sean escuchados durante el Concilio General de Bien cuando éste se reúna para dictar sentencia. Quinta, que dichos defensores actúen previa autorización de nuestro Gran Maestre y se les permita consultar con él. Sexta, que se les dispense protección especial de tal manera que puedan hablar libremente y sin temor. Séptima, que todos cuantos han renegado del manto y han infamado a nuestra orden y manchado su honor sean detenidos e interrogados, a fin de poder verificar si sus confesiones eran falsas o verídicas. Octava, nuestro oro y nuestras propiedades deben quedar bajo custodia, por lo menos hasta que se haya dictado sentencia sobre nosotros. Hizo una breve pausa, recordando que el tesoro del Temple de París había sido transferido ya a las arcas reales. Y novena, concluyó, que es mi ruego principal, el cual os suplico tengáis la bondad de atender cuanto antes, que no se siga privando a mis hermanos presos su derecho a hablar con sus capellanes y confesores, y que no se le sigan negando los sacramentos de la Iglesia. Los han arrojado a las más míseras mazmorras, los han puesto a pan y agua, los han amenazado y torturado, y para colmo se les priva del consuelo espiritual. Eso nos ha dolido más que todas las demás pruebas que han tenido que sufrir mis hermanos, porque se nos educa y se nos ejercita para soportar el dolor en el combate, Santo Padre. Somos soldados y monjes que ingresamos en el Temple con el deseo de entregar nuestras vidas al Señor, pero no de esa manera, ni sin la santa comunión. Os suplico, Santo Padre, que concedáis a mis hermanos la merced de permitirles oír misa y recibir las sagradas formas. Después del fogoso discurso de Ricardo se hizo en la estancia un silencio opresivo. El Papa estaba acobardado ante la mera idea de tener que presentarle semejantes reivindicaciones a Felipe. Decidió que se pondría enfermo en serio durante una temporada. Llamaré a mi escribano para que tome nota de todo esto. Y daréis a conocer públicamente que me habéis escuchado. Le preguntó Ricardo con sarcasmo. Recordaréis cada una de mis palabras, y además pienso ayudaros asiduamente a recordarlas. Con la rodilla en tierra, hizo una inclinación de cabeza ante el Padre de la Iglesia. No ignoraba que el Pontífice Clemente, en el fondo, era hombre de buen corazón, solo que faltó de valor para rebelarse contra Felipe el Hermoso y Nogaret el Terrible. Nadie que hubiese conocido a esos dos le juzgaría con demasiada severidad por ser tan débil. Pero si se le apoyaba con vigor suficiente, quizás sería capaz de salvar al temple todavía. 29. La verdadera esperanza tiene alas de golondrina, y hace dioses de los reyes, y reyes de las gentes comunes. William Shakespeare, Ricardo III. Ricardo pasó el resto del invierno en viajes entre Avignon y París. La visita al Papa había dado algunos frutos. Por orden de Clemente, la comisión llamó a París a todos los freires del temple para que se registrasen como testigos de la defensa. El llamamiento se difundió antes de que Nogaret pudiese intervenir, a tal punto que los templarios y sus amigos empezaron a cobrar confianza. Y acudieron de todos los rincones de la cristiandad, e incluso de las más ignotas encomiendas. Así hallaron el camino de París muchos de los de Mende, Beauvais, Noillon, Vitry, Carcasona, Sens, Courville, Choumant, Tournai, Cambrai, Terogane y Utrecht. A muchos de ellos los conocía Ricardo personalmente, sobre todo a los de Flandes, donde estuvo refugiado durante los primeros meses y a donde había enviado muchos heridos y fugados, Gosin de Brujas, el preceptor de Flandes, Juan Van Beurne, Simón de Repere y Nicolás Bercele, hombres valientes que no temían a la muerte y que se alzaron unánimes para defender a su orden. Se acercaba la primavera y los rayos del sol cubrieron de claridad dorada los campos de Francia. Incluso los templarios presos en sus lóbregos calabozos veían alborear una vida más tolerable. Sus esperanzas crecían a medida que iban recibiendo noticias. El 14 de marzo se habían reunido en el parque detrás del Palacio Episcopal casi 600 freires, y la comisión salió a plantearles si venían con intención de actuar como defensores de la orden. Sí, hasta la muerte. Fernán de Uces, que se había empleado como escribano, escuchó, tan excitado que apenas lograba manejar la pluma de ganso, como la comisión leía a los hermanos el acta de la acusación en latín. Aunque la mayoría de ellos ni siquiera entendía tal idioma, se mantuvieron impertérritos y soportaron sin torcer el gesto la letanía de los 127 artículos. Por último, uno de los miembros de la comisión preguntó si deseaban que se leyese el texto en idioma vulgar. Uno de los templarios se adelantó y, mirando con desprecio al comisionado, replicó. Con el latín nos basta. No tenemos ningún deseo de volver a soportar semejantes infamias en francés. Todo cuanto dice ahí es mentira. Conocían sobradamente las acusaciones y además habían sido instruidos e informados de antemano por un dominico llamado Juan Guiraud, y más conocido por algunos de entre ellos bajo el nombre de, Ricardo el Bastardo. La comisión no sabrá cómo conducirse frente a una asamblea tan nutrida, ya que no habían previsto el caso y seguramente tampoco no cuadra con sus planes, les había anunciado. Tratarán de facilitarse el trabajo persuadiéndoos de que nombréis a unos delegados para dialogar con ellos. Esa propuesta no debéis aceptarla en ningún caso. Manteneos firmes en exigir que todos presten declaración. Sucedió tal como había previsto, y la congregación degeneró en un caos considerable. Todos los templarios presentes se empeñaron en declarar uno a uno, y cada cual a su turno dijo haber sido víctima de torturas, negándose a conceder validez a sus confesiones anteriores. Algunos enseñaron sus cicatrices a los miembros de la comisión y no se abstuvieron de manifestar su indignación por haberse les privado de los sacramentos de la iglesia durante el cautiverio. Gil Aiselin, arzobispo de Narbona y presidente de la comisión, propuso a los freires que nombrasen de entre sus filas a seis o como máximo diez representantes o delegados que hablasen en nombre de la Asamblea de los 600. Era esta una trampa jurídica, porque según el derecho canónico tales, procuradores, debían ser elegidos por mayoría de dos tercios de todos los acusados. Como la mayoría de los miembros de la orden se hallaban dispersos por toda Francia y el extranjero, y además en las cárceles, la defensa a cargo de tales delegados habría carecido de validez legal. Ricardo contaba sobre todo con un hombre, el único de los freires que poseía conocimientos jurídicos bastantes para evitar que el temple incurriese en errores fatales. Era Pedro de Bologne, sacerdote del temple y procurador de la orden ante la curia romana, cuya persona le había sido indicada a Ricardo por Fernán. Es el hombre que puede salvar al temple. Fue Pedro de Bologne quien se adelantó entonces para hacer uso de la palabra. Tras indicar a los escribanos que levantasen acta por escrito de lo que iba a decir, empezó. No vemos cómo podría representarnos ningún procurador sin la anuencia de nuestro gran maestre, a quien todos los presentes y ausentes debemos obediencia, dijo con dignidad. Exigimos que se convoque al gran maestre, así como a los hermanos y preceptas de todas las provincias, al objeto de debatir sobre el nombramiento de los usodichos procuradores y sobre el resto del procedimiento. Naturalmente, los miembros de la comisión también habían recibido instrucciones, de Nogaret, y no tardaron en anunciar su respuesta. El gran maestre y los demás dignatarios nos han declarado ya que no pueden asumir la defensa de la orden. Además trataron de presionar a los hermanos para forzar una decisión rápida, remitiéndose a la inminencia del proyectado concilio. Pedro de Bologne no se dejó engañar. Volviéndose hacia sus compañeros, les expuso en un par de frases breves la necesidad de mantenerse firmes y la peligrosidad de las propuestas de la comisión. Dicho esto, se volvió hacia el presidente. Me ratifico en mis manifestaciones anteriores, de acuerdo con todos mis hermanos. La comisión siguió tratando de persuadirlos para lograr que aceptasen las propuestas, pero al ver que no se adelantaba nada, el obispo de Bayou acabó por claudicar y envió notarios a todos los lugares de París donde estaban presos los templarios, para levantar acta de lo que manifestaran. De esta manera, el primer asalto de la pelea se decidía a favor de la orden. Más tarde, cuando Ricardo hubo escuchado de Fernán el relato de la escaramuza, dijo satisfecho. Bien, ahora podemos poner manos a la obra. Mientras los notarios y los escribanos enviados por la comisión pontificia visitaban a todos los templarios, diligencia que los ocupó durante varias semanas, iban acudiendo cada vez más freires a París. Todos los días se presentaban a las puertas de la ciudad templarios diciendo que venían a declarar en defensa de la orden, hasta que se reunieron en la capital francesa unos 900 hermanos, entre ellos unos 40 sacerdotes y otros tantos caballeros. Pero también la maquinaria de Nogaret funcionaba inexorablemente y seleccionaba de entre los presos únicamente a quienes no hubiesen desempeñado ningún papel relevante en la orden, y con eso no tuviesen nada destacable que decir cuando comparecieran en el Palacio Episcopal. Los funcionarios del rey y sobre todo Juan de Yambil, el alcaide del Chatelet, no se daban punto de descanso en amenazar a los freires con la hoguera si no renunciaban a declarar o si, haciéndolo, decían cualquier cosa que conviniese a los fines de la comisión. Por aquellos días Ricardo viajaba incesantemente de un lugar a otro, vista la necesidad de adelantarse a los notarios para instruir a sus hermanos en el sentido conveniente. Encontraba muchas facilidades para su trabajo por el hecho de que los presos eran ya tan numerosos que no cabían en las cárceles de París, de manera que además de los concentrados en el mismo temple y en las abadías de Saint-Martin des Champs, Saint-Magloir y Santa Geneviève les Bois estaban los alojados en casa del conde de Saboya y en otros domicilios particulares. Aunque los tenían atados de pies y encerrados en habitaciones, no era necesario incurrir en demasiados riesgos para entrar en contacto con ellos. De esta manera pudo asegurarse de que se eligiesen portavoces verdaderamente preparados para defender con eficacia los intereses del temple. Desde noviembre Pansad de Yisi, el comendador de Peins, le había dado dos nombres, Pedro de Bologne, quien había demostrado ya su valía en el Interim, y Reinaldo de Praavins, comendador de la Casa de Orleans y también sacerdote del temple. Un tercero le fue indicado a Ricardo por Fernán en febrero, tras haberse fijado en él durante las sesiones de la comisión, Bertrand de Sartiges, caballero y comendador de Carlat. A estos tres se les unió poco después Guillermo de Chambonet, comendador de Blandeix, hombre que como aquellos no se dejaba intimidar por los agentes del monarca. El 5 de abril presentaron los notarios sus actas a la comisión y ésta, presidida por el obispo de Bayou, inclinado a favor de los templarios, dispuso que los cuatro caballeros citados, el de Bologne, el de Praavins, el de Chambonet, y el de Sartiges, tuviesen licencia para visitar a todos los presos que desearan prestar declaración en defensa del temple, aunque, en todo caso, estrictamente vigilados y en presencia de notarios y escribanos. Ricardo no logró ponerse en comunicación con aquellos cuatro valientes, ya que se hallaban en el chatelet bajo la custodia de Juan de Bill. Pero no tenían necesidad de él en realidad. Dos días más tarde pasó al ataque Pedro de Bologne, haciéndose conducir al palacio episcopal en compañía de ocho freires para leer allí a los señores de la comisión su escrito de defensa, preparado en nombre de sus infortunados hermanos. Era una ardiente requisitoria en contra de todos los que habían acusado al temple y maltratado a sus hermanos para arrancarles confesiones. En vuestra presencia, reverendos padres y miembros de la comisión, empezó con voz fuerte, los infrascritos hermanos de la orden declaran, no con el propósito de iniciar un proceso, sino sólo para hacer constar la circunstancia, que siendo tan importante la causa no deben, pueden ni quieren nombrar procuradores sin la presencia, el consejo y la anuencia de su maestre y del capítulo, y por tanto se ofrecen a declarar en defensa de la orden mancomunada e individualmente, al tiempo que ruegan y exigen se les permita tomar parte en el concilio general, ante el cual prometen comparecer siempre y cuando sean puestos en libertad. Tanto más extraño resulta, por no decir consternante, que se conceda más crédito a unos embusteros sobornados que a unos mártires que han dado la vida en el suplicio por no renegar de la verdad. ¿Acaso se prefiere confiar en unos falsarios y corrompidos mejor que en quienes, por servir a la verdad y obedecer a los dictados de su conciencia han padecido y padecen día a día en las cárceles, asumiendo tribulaciones, pruebas, temores y miserias? En el fondo no debería extrañar a nadie que tales amenazas y tales terrores hayan permitido arrancar falsas confesiones, más asombroso parece que sean tantos, o mejor dicho la mayoría de los que aún se hallan con vida, quienes permanecen fieles a la verdad pese a todo. Extraordinario también que no se haya encontrado fuera del reino de Francia ni un solo hermano del temple que confiese o corrobore semejantes mentiras, de donde se deduce con claridad suficiente porque ellas tienen curso precisamente en el reino de Francia, a saber, que quienes tal declararon lo hicieron por temor ante las amenazas o seducidos por el soborno y la corrupción. Fue un largo alegato el que pronunció el sacerdote ante los miembros de la comisión, quienes le escucharon impertérritos hasta la presentación de conclusiones. El que entra en la orden formula cuatro votos importantes, obediencia, castidad, pobreza y poner todas sus fuerzas al servicio de los santos lugares. Precisamente por eso, los artículos del acta de acusación son abominables, infames y totalmente absurdos. Quienes han persuadido de tales embustes a Nuestro Señor y Soberano el Papa y a Su Augusta Majestad el Rey de Francia, son falsos cristianos, embaucadores, traidores contra la santa iglesia y la cristiandad. Han engañado al Rey y a Nuestro Señor el Papa, movidos por la codicia y por la vil envidia, seduciendo a algunos hermanos nuestros renegados, expulsados de la orden, separados de nuestra hermandad a causa de sus faltas y excluidos como se separa del redil a los animales enfermos. Estaba claro quiénes eran los aludidos, Skin de Floriano, extemplario que había arrojado las primeras sospechas sobre la orden, Nogaret, que se insinuó con ellas en el ánimo del Rey, Pedro Dubois, cuyos incendiarios panfletos indispusieron a la nobleza y al pueblo en contra de la orden, y Plaisians, que se había encargado de intimidar al Papa. No es posible que continuéis en la línea que se os ha dictado, terminó el sacerdote. Antes de nuestro cautiverio nadie se había atrevido a testificar contra nosotros. La opinión no era enemiga de la orden. Y aquellos que la han inculpado con falsos testimonios, se hallaban bajo coacción. Estaban ya en poder de esos hombres que han aconsejado mal al Rey, y se veían amenazados a diario para evitar que retirase en sus confesiones. Por eso os rogamos que tan pronto deban comparecer ante vos para ser escuchados, se les garantice la mayor seguridad posible, con el fin de que retornen a la verdad y no tengan nada que temer. Cuando hubo terminado Pedro de Bologne, se produjo un silencio embarazoso. Los miembros de la comisión evitaban su mirada y cuchicheaban debatiendo en voz baja la réplica. Por último Gilde Aiselin se volvió hacia el sacerdote y sus ocho seguidores, para rebatir todos los argumentos de la defensa con argucias escolásticas y de procedimiento reglamentario. La principal, que la bula faciens misericordiam había probado definitivamente la veracidad de las acusaciones. No se alteró por ello Pedro de Bologne, sabía que no se podía esperar gran cosa de aquel gremio, por lo cual hizo una seña a Juan de Monreal, decano de los comendadores de la Casa de Aviñón, quien hasta entonces había permanecido oculto a sus espaldas. Monreal se adelantó y mostró al presidente de la comisión un pergamino con los privilegios históricos concedidos a la orden por la Santa Sede. Mesires, declaró, nos acogemos a las prerrogativas que hemos recibido de la propia sede apostólica. Exigimos nuestra participación en el Concilio General, a cuyo fin han acudido a París unos 900 hermanos, y serían muchos más si no se les hubiese impedido. Obraba en su poder un último triunfo que le había facilitado Ricardo desde las cárceles de París, y que mostró a la comisión. Eran cartas en las que se prometía a los encarcelados la libertad a cambio de una falsa confesión, y estas cartas ostentaban el sello del rey francés. Al principio los padres de la iglesia contemplaron los pergaminos con estupefacción, sin saber qué decir. Por último se acogieron a la excusa de que aquello no era de su competencia, ni tenía relevancia en cuanto a la causa que se sustanciaba. Sin embargo, se había logrado al menos que constaran en acta las viles maquinaciones de la corona francesa, poco a poco los templarios fueron deponiendo su cautela y hablaron con más franqueza. Ricardo los espoleaba sin descanso exigiéndoles que dijeran la verdad sin tapujos, para que así cobrasen también valor los demás y se retractasen de sus anteriores confesiones forzadas. La orden de los pobres soldados de Cristo levantaba cabeza al fin, y la verdad empezaba a difundirse entre el pueblo. Decrecía la hostilidad al tiempo que ganaba terreno la compasión, el odio y el desprecio se volvían cada vez más contra los agentes del rey, en quienes pocos confiaban. Muchos ciudadanos de París habían visto con sus propios ojos como todos los días los templarios prisioneros, famélicos, demacrados y a veces cubiertos de harapos eran trasladados al Palacio Episcopal, además se sabía que los que cruzaban el río en barcazas pagaban el salario del barquero descontándoseles de su magra asignación de doce dineros al día, e incluso pagaban de su bolsillo al esbirro que todos los días les abría los grilletes y luego volvía a ponérselos. No era fácil la tarea de los miembros de la comisión. Nogaret los asediaba sin descanso, y Juan de Yambil incluso tuvo la osadía de presentar nuevos testigos de cargo, aunque éstos no tardaron en incurrir en contradicciones y sólo consiguieron que los comisionados les mostrasen la puerta. Los relatos de Fernán revestían acentos cada vez más entusiastas. «¡Salvaremos la orden!» exclamó cierto día, sin entender por qué Ricardo replicaba a su optimismo con una sonrisa amarga. «La presa todavía está en las garras de la lechuza, Fernán». Ricardo no escatimaba recursos para persuadir a la ciudadanía y conseguir que ayudase a los cuatro caballeros comunicándoles cuántas informaciones pudieran necesitar, en dura lucha contra los agentes del rey, ahora empeñados en dar largas a la investigación. Se veía obligado a actuar cada vez con mayor audacia para conseguir que sus hermanos fuesen llevados ante la comisión y escuchados, a tal punto que menudeaban las escaramuzas en las calles entre templarios armados y esbirros del monarca. Mucho le ayudaba en ello la mudanza de la opinión, y se hallaba presente todos los días cuando Pedro de Bologne iba al Palacio Episcopal acompañado por Prahavins, Sartiges y Chambonet, y rodeado de una fuerte escolta, pese a lo cual Ricardo consiguió pasarles algunos mensajes. Más tarde recordaba esa época como un periodo de incesante agitación, de increíble actividad, durante el cual se atrevió a todo, incluso a lo que parecía imposible. La esperanza le prestaba alas, y vivía tan enfrascado en la marcha cotidiana de los acontecimientos que casi no prestó atención cuando, a mediados de abril, se le comunicó desde Inglaterra que Beatriz de Mourley había alcanzado el perdón de la Iglesia y se le había levantado la excomunión, indicio de que no sólo la opinión popular mudaba a favor de los templarios. Además Ricardo concentró a todos los caballeros libres en los alrededores de León. Eran ya casi dos mil, y esta fuerza respetable y peligrosamente próxima a la sede pontificia se impacientaba y adoptaba actitudes cada vez más amenazadoras. Evidentemente, el rey Felipe procuraba romper la punta de lanza de esta resistencia. Los testigos de la defensa seguían siendo blanco de amenazas, así como de intentos de seducción, se le prometía la libertad e incluso una renta vitalicia a todo templario que decidiese colgar los hábitos. El 23 de abril Pedro de Bologne presentó una nueva petición protestando contra las insidias de los agentes del rey. Estos argumentaban que no era ningún deshonor el renegar de una orden condenada de todos modos a la extinción. El rey asestó su golpe definitivo a finales de abril, cuando impuso al Papa la, elección, de Felipe de Marigny como arzobispo de Sens. El joven obispo de Cambrai era uno de los incondicionales del monarca. La causa está perdida, declaró Godofredo de Uces en una reunión de urgencia a la que había sido invitado por Ricardo. Enguerrande, un hermano de Marigny, seguía siendo la eminencia gris oculta, pero muy activa a la sombra del soberano de la Cité, y se encargaría de que su hermano menor no se apartase un punto de las voluntades del monarca. Por la cruz. ¿Qué habéis querido decir con eso? ¿Acaso conocéis sus planes? Le preguntó Ricardo. Ni falta que hace. No hay más que esperar, ver y rezar. El nombramiento de tal sujeto para tal dignidad presagia la ruina definitiva del temple. 30. Vivos o muertos, pertenecemos al Señor, lo ora a los vencedores, bienaventuranza a los mártires. Bernardo de Claraval, la regla del temple. El nuevo arzobispo de Sens empezó a actuar con celo digno de mejor causa. Apenas se vio revestido de su nueva dignidad, trasladó la comisión de Sens a París para que se fallase allí la sentencia sobre los templarios, en especial sobre los que habían declarado en defensa de la orden. En la tarde del 9 de mayo, Ricardo dejó de lado todas las precauciones y se introdujo en el chatelet bajo su disfraz de Juan Guiraud. Logró que le dejaran pasar a la celda de Pedro de Bologne, consciente de que sería la primera vez y la última. Sería el fin de su doble papel. Ni siquiera un fraile dominico podía entrar en el chatelet sin que nadie desconfiara. Esperó hasta que hubieron corrido los cerrojos a su espalda y sólo entonces echó atrás la capucha. «¡Ricardo! ¡Vos aquí!» exclamó Pedro de Bologne con sorpresa, yendo hacia el encuentro del caballero para estrecharle ambas manos. Hacía tiempo que deseaba conoceros en persona. También a Ricardo le habría gustado poder hablar y cambiar ideas con él mucho antes. Pero disponía de poco tiempo. El nuevo arzobispo de Sens. Empezó. «Marigny. Ha trasladado la comisión de Sens a París, para que nuestros hermanos sean sentenciados allí. El sacerdote se mostró visiblemente alarmado. A eso no tenía derecho, al menos mientras la comisión pontificia no haya terminado sus trabajos. Marigny puede hacer todo cuanto se le antoje, ya que actúa por encargo del rey. Protestaré ante la comisión pontificia mañana mismo, con la asistencia de mis tres colegas. Invocad la autoridad del Papa, porque Marigny no quiere procesarlos por los puntos consabidos de la acusación, sino por, relapsos. Al escuchar esto el sacerdote no sólo se alarmó, sino que dio auténticas muestras de espanto. Relapsos. Aquellos que habían confesado y luego se desdijeron para hablar en defensa de la orden, según el criterio de Marigny han incurrido de nuevo en el pecado por el cual habían hecho penitencia, luego son relapsos. Era comprensible la reacción del de Bologne, a los relapsos se les condenaba a la hoguera sin remisión, sin concesión de circunstancias atenuantes y sin que nadie pudiese rescatarlos con dinero a cambio de una reducción de pena. Muy astuto, dijo finalmente con amargura en la voz. Ni el mismo diablo sería capaz de idear una trampa más artera. Es menester actuar con rapidez. Enviad un correo al Papa, porque una carta mía seguramente tardará demasiado en llegar a sus manos, y la reacción de los comisionados, como siempre, sería demasiado dolenta. Os autorizo a actuar en mi nombre, y que vuestros hombres revienten los caballos si es necesario. Tan pronto como haya novedades, comunícadmelas sin falta, hay que luchar en todos los frentes contra estos procedimientos ilegales. El tiempo actúa en contra de nosotros, amigo mío. Hay que exigir un aplazamiento, pues me temo que no podemos hacer otra cosa. De Pardieu, Boushire, respondió Ricardo con una breve inclinación de despedida, pero el de Bologne le retuvo un momento, diciendo. No, no me contestéis como si acatarais la orden de un superior. El respeto era mutuo entre Ricardo y el sacerdote. Si Ricardo admiraba los amplios conocimientos, la elocuencia y la diplomacia de su interlocutor, éste respetaba la valentía, la voluntad de resistencia y la decisión del caballero. El de Bologne sonrió. No prolonguemos más vuestra estancia aquí. Os agradezco vuestra visita y haré cuanto esté en mi mano para alejar de nosotros ese nuevo peligro. Esperad. Sé que sufrís muchas dificultades para hallar confesor. Quiero daros la absolución antes de que os despidáis. Pero cuando Ricardo se postró de hinojos delante de él, y el de Bologne le hubo impuesto las manos sobre la cabeza, en vez de pronunciar las palabras latinas del ritual lo que dijo fue. Bien pudiera suceder que ésta fuese mi última hora, hermano. ¿Conocéis la primera parte del secreto del temple? Pedro miraba el cordón blanco que ceñía el hábito del dominico. Cristo es un camino, respondió Ricardo. Esta es la segunda parte, anunció el de Bologne con emoción en la voz, el camino recto lleva a la verdad. Ricardo escuchó las palabras y no dijo nada. Mientras volvía sobre sus pasos en medio de la oscuridad se repitió aquellas dos frases una y otra vez, pero no logró extraer de ellas ningún sentido. Aquella noche hizo un segundo nudo en su cordeliere. Al día siguiente, 10 de mayo, los cuatro defensores reclamaron ser conducidos con urgencia ante la comisión. Los llevaron a una capilla contigua al Palacio Episcopal y allí Pedro de Bologne protestó con energía contra las extralimitaciones del arzobispo. Por orden del Papa habéis llamado aquí a los templarios, para que declarasen a favor de la orden, dijo. Pero eté aquí que según nuestras noticias, el arzobispo de Sens ha convocado un concilio provincial que debe reunirse mañana, con objeto de disuadir a los caballeros. Los miembros de la comisión no quisieron seguir escuchándole, pero Pedro de Bologne no permitió que lo silenciaran tan fácilmente. Sabemos que el arzobispo quiere procesarnos, a lo cual no tiene derecho mientras no hayan concluido los trabajos de vuestra comisión. Por eso estamos aquí, para evitar esa ilegalidad que además priva de contenido a vuestra misión. Nos remitimos a la jurisdicción del Papa y de la Santa Sede, e invocamos la protección de la Santa Sede sobre todos cuantos han asumido la defensa del temple así como de nuestros derechos y los de la orden. Exigimos socorro financiero a fin de ser conducidos bajo escolta segura a la presencia del Santo Padre, ante quien proseguiremos nuestra justificación. Que se prohíba al arzobispo de Sens el juzgarnos mientras se halle en marcha vuestra investigación. Permitid que comparezcamos ante él y le presentemos lo que cumple en derecho a nuestra defensa. Pero Gil Aiselin tenía sus instrucciones del rey en persona. Replicó que las acciones u omisiones del arzobispo de Sens eran ajenas a la potestad de la comisión, y dicho esto se retiró pretestando que debía celebrar una misa. Pedro de Bologne todavía no se daba por vencido. Depositó la vida de mi hermano en las manos del Santo Padre. Os suplico que me enviéis a presencia del arzobispo, a fin de presentarle personalmente mi recurso a la jurisdicción de la Santa Sede. Compartimos vuestras cuitas, dijo el obispo de Baillú, quien apenas lograba disimular su vergüenza. Pero el arzobispo es amo de su provincia y carecemos de atribuciones para intervenir en sus asuntos. Al día siguiente Pedro de Bologne presentó otra nota de protesta, y la comisión se reiteró en que carecía de competencias para intervenir, por mucho que se le insistiera. Entonces, dadme al menos dos notarios, instó el de Bologne, a fin de poder recurrir mediante pública escritura, si es que no se encuentra a nadie con el coraje suficiente para hacer valer el derecho. Cuando reanudó sus sesiones al día siguiente, la comisión fue notificada de que, efectivamente, el arzobispo de Sens había condenado a muerte en la pira a 54 templarios. Para guardar las apariencias, Gil Aiselin envió al de Marigny una instancia rogándole que aplazase la ejecución de la sentencia, ya que los condenados habían insistido hasta el último momento en que tanto ellos como la orden eran víctimas de falsas acusaciones. De tener lugar las ejecuciones, los trabajos de la comisión apenas podrían continuar. Los testigos aterrorizados por el ajusticiamiento de sus hermanos se negarían a seguir declarando. Esto era precisamente lo que pretendía conseguir Marigny con sus sentencias. Era cuestión de acallar al temple, tal como le había ordenado el rey. Al anochecer del mismo día, los freires sentenciados fueron sacados en carromatos a la puerta de Santa Antoine, allí bajaron en silencio y se encaminaron hacia las piras. E incluso la plebe de París, consternada por los hechos, se abstuvo de aplaudir y de injuriar a los reos como solía. En aquel silencio funesto sólo se escuchaban las voces de mando de los oficiales del rey. Cuando las primeras llamas empezaron a elevarse alrededor de los pies de los condenados, se acercó al galope un enviado del monarca. Mi señor y soberano, su Alteza Serenísima el rey de Francia, en su infinita misericordia ofrece el perdón a quienes se desdigan de sus protestas de inocencia, anunció con fuerte voz. Mientras los silenciosos espectadores miraban como embrujados, Ricardo también contuvo la respiración en espera de la respuesta. Y así pudo escuchar cómo, en vez de aceptar la infame proposición, algunos hermanos alzaban la voz para entonar el himno de difuntos. Los demás les imitaron y así todos murieron cantando entre las llamas. Fernández Uce se hallaba, como siempre, al lado de su comendador, quien había ordenado a todos los hombres que tenía en París la asistencia a la ejecución, para que fuesen testigos presenciales. El francés apartó la mirada del horrendo espectáculo y rezó en silencio. También Aimer estaba allí, tenso, el cuerpo rígido de cólera contenida. De súbito, agitó el puño al cielo y exclamó. —Esto lo pagará, vive Dios. Lo pagará. Enseguida sus compañeros le impusieron silencio. Lívido y con las mandíbulas apretadas, Ricardo miraba el fuego y se reprochaba su incapacidad para salvarlos, mientras el hedor de la carne humana quemada invadía sus narices. Los gritos de los que sufrían aquella muerte horrible se grabaron en su alma como otras tantas acusaciones. El correo enviado a Viñón, tras haber reventado tres caballos en la galopada no logró arrancarle al Papa sino una débil protesta. El pontífice no osaba desautorizar al recién nombrado arzobispo. Cuando no quedaron más que cenizas y algunos huesos calcinados a medias, Ricardo se apartó de las hogueras y se persignó. Entonces sus labios pronunciaron un nombre, Pedro de Bologne. El sacerdote no ignoraba que con sus últimas y ardientes protestas había acabado su propia tumba. Ricardo se impuso la obligación de verle, consciente de que era el alma y el cerebro de la defensa del temple. Aquella noche intentó en vano ponerse en comunicación con el prisionero del chatelet. Temía por la vida del de Bologne y estaba dispuesto a organizar una confusión para suplantarlo y dejarse encerrar en su lugar, si con eso conseguía salvarlo. Tampoco la mañana siguiente aportó ninguna esperanza, al no producirse la habitual salida de Pedro con su escolta para actuar ante la comisión. Ricardo corrió al palacio episcopal y logró ganar para su causa al obispo de Bahía. En nombre de la comisión, este dignatario envió una orden al alcaide del chatelet disponiendo que el de Bologne compareciese sin demora ante los miembros de la comisión. Pero Juan de Yanvil contestó con un parte según el cual el preso había desaparecido. También sellaron la boca a los demás, Reinaldo de Prahavins fue degradado por el arzobispo de Sens privándole de su representación oficial. Guillermo de Chambonet y Bertrán de Sartiges, desalentados, dijeron que no tenían nada que declarar si no podían consultar con Pedro de Bologne, y muchos de los hermanos se refugiaron en el mismo pretexto, con lo cual quedaban privados de sentido los trabajos de la comisión. De un solo golpe, y gracias a las medidas tomadas por Nogaret, Plaisians, Marigny y Aiselin, el rey había reducido a la nada las últimas esperanzas de los templarios. Pero tenían ya sangre en las manos, demasiada sangre como para poder lavarla por muchos años que viviesen. Tras muchas averiguaciones tan inútiles como peligrosas, Ricardo se vio obligado a concluir que el de Bologne estaba efectivamente ilocalizable. Los agentes del rey lo habían borrado literalmente de la faz de la tierra. El caballero gastó sus últimas energías en una infructuosa cabalgata hasta Avignon, donde obtuvo una audiencia del papa con objeto de frenar el alud de fuego que había empezado a rodar en París y amenazaba con destruir también a los freires de las demás ciudades de Francia. Después de una larga discusión, el pontífice concluyó. Vuestros hermanos han muerto en la hoguera. Se dice que eran herejes contumaces. Es mejor padecer unos instantes en el fuego que condenarse a las llamas eternas del infierno. Rezaré para implorar la misericordia de Cristo, y tal vez el Señor quiera apiadarse de sus almas. Dejemos que la justicia terrenal siga su curso. —Justicia decís. Gritó Ricardo, quebrándosele la voz ahogada de cólera. Esto, mi señor y papa, no ha sido más que un cobarde asesinato. Si vuestro temor a Felipe os puede más que el temor de Dios, no tenemos nada más que hablar. El alud de fuego siguió rodando. El 27 de mayo ardieron cinco templarios más en París, y el mismo día murieron en las piras de Sens nueve hermanos condenados por el arzobispo de Reims. Después del verano Ricardo trató de insuflar nueva vida a la defensa del temple. La mayoría de sus hermanos estaban completamente trastornados, paralizados por el terror. Aumentaba el número de los que manifestaban ante la comisión su renuncia a declarar en favor de la orden. Otros no quisieron acudir, intimidados por los agentes del rey, o se les impidió. En cuanto a los que antes habían ayudado a Ricardo y le habían facilitado el acceso a las prisiones, le negaron su colaboración y se encerraron en una muralla de silencio. Por último, y habiéndose descubierto la verdadera identidad del dominico Juan Guiraud, Ricardo se halló varias veces casi acorralado por los soldados del rey y se vio obligado a buscar refugio entre los templarios que se habían echado al monte en los alrededores de León, para sustraerse a la implacable batida decretada contra él por el monarca. 31. Pero de ellos son fama dos cosas que se les suelen censurar, codiciosos, les llaman todos, y por su orgullo hacen gran alboroto. Gullot de Prahavins, Baeibal. Entrado el mes de noviembre se recibió de Inglaterra la noticia de que el rey Eduardo, agobiado por las reiteradas exigencias del papa en el sentido de que los templarios debían ser sometidos a la disciplina del potro, había dispuesto que todos sin excepción fuesen puestos a disposición de sus sierifs. En numerosos lugares habían encerrado a los freires ingleses en las residencias capitulares de sus propios dominios. En los calabozos de los sierifs los inquisidores podían ejercer sin trabas su oficio. Mucho más seria se presentaba la situación de Francia, naturalmente. La comisión pontificia servía como fachada y poco más, el rey cambió de empleo a la mayoría de los obispos, y el de Magellonne, uno de los pocos que se empeñaron en proseguir, cayó gravemente enfermo, a lo cual no fueron ajenos los secuaces del monarca, según se rumoreaba. La comisión no tuvo más remedio que suspender sus trabajos. En su refugio de los bosques, cerca de Lyon, Ricardo convocó a capítulo. Hermanos, es menester tratar acerca de las medidas de que todavía disponemos. Regresaba de una breve visita a Lyons-la-Foret, donde Aimer, en franca rebeldía contra el rey, había reconquistado su propio castillo, al que puso sitio en seguida un pequeño ejército dirigido por algunos vasallos del monarca. Aimer había aprovechado la ocasión para tomar su venganza particular, e hizo pasar a cuchillo hasta el último hombre, sin reparar en las bajas propias que le causó aquel ajuste de cuentas tan furibundo como, en último término, inútil. También el padre del pequeño Raúl figuró entre los caídos. Ricardo contempló las caras fatigadas y desmoralizadas que le rodeaban. Mientras no concluyan definitivamente los trabajos de la comisión queda esperanza, declaró. Por la defensa de la orden hemos sacrificado ya a 113 hermanos en la hoguera, le contradijeron desde las no muy numerosas filas. Eso, sin contar los que han muerto en las cámaras de tortura o en los calabozos. Nos parece que ya basta, no queremos perder ni un solo hermano más. Tenéis razón cuando decís que no podemos seguir confiando en los procedimientos empleados hasta ahora, ni tampoco hallaremos un segundo Pedro de Bologne. Por otra parte, ahora sabemos cómo pretende acallar nuestra voz el rey. No, Seibners freres, mis ideas se mueven ahora en otra dirección, Gaeses. He sabido que tienen prisioneros allí al Gran Maestre y a los Septars de Francia, la Normandía, la Aquitania y el Poatú. Y hace pocas fechas he tenido la ocasión de poner a prueba la moral de combate de los vasallos y secuaces del rey. Aunque somos inferiores en número, no constituirán ningún obstáculo para nosotros. En nuestros designios jamás ha entrado el de luchar contra el rey armas en mano. Ricardo frunció el ceño al tiempo que buscaba con la mirada al empecinado Caantradicte. Con palabras no le causaremos la menor impresión, rugió en respuesta. ¿Acaso creéis que salvaremos al temple con vanos discursos? Pues bien, yo creo que solo tenemos una posibilidad, liberar al Gran Maestre y llevarlo a Viñón. ¿Por qué se ha tomado Felipe tantas molestias para evitar que Moley hablase personalmente con el Papa? ¿Por qué teme, y no sin motivo, que ante tal enfrentamiento el Papa no podía seguir desoyendo la voz de su conciencia? Si nuestro Gran Maestre declara ante el Pontífice en persona, el Papa caerá de enojos ante él pese a todos los Nogaret y Plaisians del mundo. Hubo un largo silencio. Más nos valdría que Nogaret y Plaisians estuvieran muertos, murmuró de improviso uno de los presentes. Disconforme con esta observación, otro templario se apresuró a intervenir. Hasta la fecha, Felipe ha conseguido que la Iglesia respaldara todas sus acciones. Él es el cerebro, pero la Iglesia asume la responsabilidad. Si volvemos nuestras armas contra el Rey, nos enfrentaremos a toda la cristiandad. A mí me parece que ya estamos en esa desagradable situación, objetó Ricardo con mordiente sarcasmo. Cuando se utiliza la violencia con semejante brutalidad, no hay más respuesta posible que la violencia. He reunido aquí un centenar de hombres sólo para contemplarlos a medida que vayan cayendo como las hojas en otoño. ¿De qué sirve que amenacemos con nuestra fuerza, si no tenemos intención de utilizarla? Nuestro Gran Maestre se encuentra en poder del Rey. Si ponemos sitio a Gaeses, podría ser su muerte. No creo que el Rey pueda permitirse tal magnicidio. ¿Cuántas bajas nos costará ese asedio? No hemos sacrificado ya demasiadas vidas en esta lucha. Por las llagas de Cristo. Exclamó Ricardo con impaciencia. No me importaría morir si eso pudiera contribuir a la salvación de la orden. Entonces, libradnos de Nogaret y de Plaisians, y de Marigny. Que desaparezcan como desapareció Pedro de Bologne, dijo el mismo que había murmurado antes. Ricardo buscó la mirada del oponente, porque las palabras de éste le habían herido en un punto débil. La desaparición de Pedro de Bologne le había afectado tanto o más que la muerte de sus hermanos en la hoguera. Os he oído, dijo Ricardo. La medida que proponéis es un recurso extremo, el cual todavía no deseo contemplar por ahora. Hermanos, es preciso que actuemos con energía. Cuando salí de Lyons-Laforet tuve ocasión de inspeccionar Gaeses y sus alrededores, así como la ruta hasta aquí. Dadme vuestro asentimiento, os lo ruego. Al ver que eran pocos los que respondían por la afirmativa tiró con rabia de su cinto. Por la cruz. En el intento de salvar a la orden no hemos dejado piedra por remover, ni peligro en que no haya incurrido de buena gana. Y ahora vamos a claudicar y abandonar la lucha. Dadme vuestra aprobación, o caerán sobre nosotros los buitres, esas aves de presa que nos acechan con sus picos sedientos de botín y que no aguardan sino a que el temple exhale el último aliento. Dadme vuestro voto, o quedará condenada a la desaparición nuestra orden. Algunos levantaron la mano, y uno de los demás se decidió a hablar. Hasta hoy, siré, siempre habíais logrado contagiar a la mayoría de nosotros vuestro entusiasmo, vuestra voluntad de lucha y vuestra convicción. Pero ahora estáis encolerizado y os falla la oratoria. No tenemos más remedio que rendirnos a la superioridad de Felipe. Admitid la derrota. No tenemos otra elección. Confiemos en Dios, que estará a nuestro lado aunque el mundo entero esté en contra de nosotros. Pero Ricardo no era de los que aceptan fácilmente una derrota. Mal que me pese, debo inclinarme a la voluntad de la mayoría, dijo en tono desabrido. Pero no puedo negar que, por primera vez en mi vida, me avergüenzo del temple. Jamás he claudicado ante ningún enemigo. Así pues, consentid al menos que regrese yo solo a París para seguir luchando en defensa de la orden cuando la comisión reanude sus sesiones. Quizá sería mejor que regresarais a Inglaterra, propuso otro de los hermanos. Las noticias que nos llegan de allí son inquietantes. La situación de Inglaterra no es tan seria como parece vista desde aquí, objetó Ricardo. Allí están cambiados los papeles. El rey y parte del clero están a nuestro favor, solo la opinión popular nos es contraria. Tenía razón. La orden había perdido popularidad en Inglaterra porque la identificaban, por una parte, con los extranjeros provenzales o gascones, los cuales se habían hecho acreedores al desprecio, y por otra, con los financieros de Roma, todavía más odiados que aquellos. Y también era cierto que el rey estaba a favor de la orden, aunque no siempre tuviese las manos libres para actuar según los dictados de su honor y su conciencia. Pero el capítulo estaba desmoralizado. Los reunidos consintieron de mala gana en que Ricardo volviese a París para reanudar su misión. Con esto, Seibners Freres, habéis firmado la sentencia de muerte del temple, les dijo Ricardo para finalizar la triste asamblea y antes de montar en su caballo. Llegó el invierno y la situación continuó tan amenazadora como antes para la orden del temple. El 17 de diciembre la Comisión de París reanudó sus sesiones, pero no ya en el Palacio Episcopal sino en un edificio perteneciente a la abadía de Fe Campi popularmente motejado Maison du Serpent. Comparecieron sólo testigos comprados, en cambio los agentes del rey lograron impedir mediante la violencia que declarasen los que pese a todo habían jurado actuar como testigos de la defensa. En la misma tónica, poco más o menos, se desarrollaron los acontecimientos de Senlis, Amiens, Rouen, Seartre, Nevers, Reims, Le Mans, Orleans, Poitiers, es decir, en todos los lugares a donde alcanzaba el brazo de Felipe. En tan desesperada situación Ricardo llamó de nuevo a capítulo en Lyons-Laforet. A esta asamblea acudieron además dos comendadores procedentes de las tierras del emperador, a quienes él no conocía. Todos ellos se reunieron alrededor de la larga mesa de roble, en el salón del homenaje de Lyons-Laforet. Ricardo inició el capítulo con el relato de las últimas novedades recogidas por él en París. Pedro de Bologne había muerto asesinado, así se confirmaban al cabo de medio año sus sospechas iniciales. La cólera y la amargura cobraban cada vez más arraigo en el ánimo de Ricardo. En nuestra reunión anterior se habló de un recurso salvador, a emplear en último extremo, empezó imponiéndose calma después de la oración común dedicada al recuerdo del sacerdote. Uno de ellos debe morir, Nogaret, Marigny o Plaisians. En los últimos meses muchos hermanos han vuelto con insistencia sobre el asunto. «Mía es la venganza», dice el Señor, citó uno de los comendadores extranjeros. «Venganza. Solo el precio de la sangre, ojo por ojo, diente por diente, siré. Y además, es la única brizna de esperanza que le queda al temple. No nos perjudicará más de lo que podemos permitirnos en esta situación». Aventuró Fernán. «Nada puede perjudicarnos más que el deshonor que ya ha caído sobre la orden. Los capturaremos y los juzgaremos, Seibners Freres, exactamente como ha hecho el rey con nosotros. Incluso haremos que un hombre de iglesia forme parte del tribunal de cuatro jueces que los juzgará». Ocupaba la cabecera de la mesa. El sol de la tarde penetraba por el alto ventanal y un candelabro situado a espaldas de Ricardo reflejaba los rayos. La cabeza del hombre cuya sombra se alargaba sobre el tablero de la mesa parecía coronada de un resplandor dorado. Al otro extremo de la mesa se puso en pie un caballero entrado en años, el otro extranjero, que no había hablado todavía. Pese a sus cabellos canosos aún presentaba aspecto marcial. «Somos caballeros, no asesinos», habló con frialdad. «Me parece que no deberíamos tolerar en nuestro seno tan bajos designios». Una sonrisa amenazadora se insinuó en los labios de Ricardo mientras miraba fijamente a los ojos del otro. «Me sorprendéis, Sire», replicó en tono gélido. «Hace más de medio año que muchos de entre vosotros clamáis venganza y juráis la muerte de nuestros enemigos. Pero ahora os echáis atrás, ¿acaso eran sólo palabras o eras esas amenazas? Tendremos escrúpulos frente a un monarca y unos consejeros que han asesinado a cientos de inocentes hermanos nuestros. Pero. Atentar contra un arzobispo. Ya habéis olvidado a Anagni. Este rey tiene sobre su conciencia la muerte de un papa. Y todo por afán de poder y de dinero. El otro cayó. «Hemos jurado fidelidad al temple», tomó nuevamente la palabra Ricardo. «Vamos a renegar en esta su hora más angustiosa. Por el temple, Seibners freres, soy capaz de rebajarme a las acciones más viles, si han de servir para salvarlo. Y una vez eliminados esos tres, el papa recobrará sin duda su valor, en la medida necesaria para enfrentarse al rey. Por lo que a mi respecta, preferiría matar al mismo rey antes que renegar. ¿Quién ha de ser?» Prosiguió sin desviarse ni un ápice de su tema. «El rey que se ha propuesto aniquilarnos. Sus dos consejeros, que son quienes llevan a efecto los planes. O el arzobispo que le sirve de instrumento. Ningún fin justifica tales medios», replicó el primero de los que le habían replicado, «a lo que fueron asintiendo todos, uno tras otro, sin excepción. Ningún templario querría cometer una acción tan despreciable. Incluso hablar de ello es una indignidad para un hermano del temple. Pero ¿quién ha hablado de asesinar a nadie?» Gritó Ricardo para hacerse escuchar entre tantas protestas. «Yo propongo un juicio, un tribunal del temple que dicte sentencia contra los enemigos de la Iglesia». De nuevo se pusieron a hablar todos al mismo tiempo. «Enemigos del Papa. ¿Quién de entre nosotros querría tomar sobre sí tal responsabilidad? Una medida de último recurso, en efecto. Odiosa, pero realizable, y tal vez podría ser incluso nuestra salvación. Justificar lo injustificable según el ejemplo que nos ha dado el mismo Felipe. Eso suponiendo que sirviera para que el Papa se sintiese movido a actuar conforme a derecho. Cuando se conozca la verdad, la Iglesia exigirá un culpable, un chivo emisario. Una acción así reclama una víctima propiciatoria, ¿a quién de nosotros habéis asignado ese papel?» El comendador alemán alzó de nuevo la voz con fría sonrisa. «Es obvio que el temple, en tanto que tal, no puede asumir la responsabilidad de un acto semejante, a menos que... ¿Qué?» Le urgió la respuesta Ricardo. «A menos que la propuesta hubiese sido planteada por una persona ajena, o mejor aún por un hermano renegado o expulsado. Y si el asesino cayese prisionero, nosotros tendríamos que marcar distancias y abominar de su acción. Es verdad, un acto así requiere un sacrificio. Yo he dicho un juicio y un fallo en presencia de un arzobispo o de un cardenal en quien podamos confiar. En cambio vosotros queréis delegar el trabajo sucio en una sola persona, para que ésta asuma toda la responsabilidad. No soy un asesino a sueldo, siré. No, sino el instrumento de la venganza de Dios». Le corrigió el otro. Hubo un silencio mortal. Ricardo reflexionaba. Aunque no dudaba ni por un momento de que valiese la pena el sacrificio con tal de salvar al temple, la decisión no resultaba fácil. Abandonar la orden para salvarla por medio de un asesinato a sangre fría, sin un juicio formal. Iba a ser esa su última acción por el temple. Y aunque no le cogieran, ¿qué destino le esperaba luego? Su cuerpo, su alma, toda su vida, pertenecían al temple, pero ahí no habría lugar para él en adelante. Ah. Qué duros, casi se diría despiadados, eran a veces los designios del señor. Carraspeó y dijo con decisión. Lo haré, aunque no enseguida. No se dio cuenta de que los había dejado a todos helados de consternación. No creían que las cosas fuesen a llegar tan lejos. Es imposible. Fernán fue el primero en recobrar el uso de la palabra, que acompañó con un puñetazo en la mesa para desahogar su nerviosismo. Ningún templario puede abandonar la orden sin la autorización del gran maestre. Totalmente cierto, corroboró Ricardo con su sorna habitual. Pero no creo que eso vaya a constituir ningún obstáculo insalvable. Estamos ante circunstancias extraordinarias, que requieren soluciones extraordinarias. Como ya estoy escomulgado y además. Va contra las reglas. No podemos consentirlo. Está bien, pues si no puedo salirme voluntariamente, no os resultará difícil hallar algún pretexto para expulsarme. Dadas las circunstancias, he descuidado toda una serie de mis obligaciones corrientes. La caridad, por ejemplo. Aunque he compartido mi pan con los pobres, no les he dado carne ni ropas, según es deber de un comendador. Los fríos ojos grises hundieron su mirada en los ardientes y oscuros del francés. No es suficiente para ser expulsado de la casa. Protesto. Hubo un murmullo de asentimiento por parte del otro. Tiene razón ese caballero que ha dicho que ningún templario puede abandonar la orden sin el consentimiento del gran maestro. Vuestras faltas, que habéis confesado ante el capítulo de conformidad con lo que dispone nuestra regla, no son tan serias que merezcan el castigo más grave, que es la expulsión de la casa, ni podemos expulsar tampoco a nadie por un crimen que todavía no se ha cometido. ¿Qué no son serias? Se burló Ricardo. ¿Acaso no sabéis cómo empecé aquí hace tres años? Es mejor que nadie os conozca, con un par de manos manchadas tiene bastante el temple, dije entonces. Pues bien, la iglesia todavía no conoce a ninguno de vosotros, sino únicamente a mí, y por eso estoy escomulgado. Apoyó las manos sobre la mesa palmas arriba y prosiguió. Ahí las tenéis, hermanos, las manos sucias del temple. Coacción, soborno, intimidación, muerte de dos hermanos, ¿qué más queréis? Hubo un penoso silencio y luego el otro tomó de nuevo la palabra. Es cierto que hicisteis mucho por nuestros hermanos de Francia, no deseamos que además os atribuyáis la categoría de mártir. El temple está perdido de todas maneras. Ricardo se puso en pie con tanta brusquedad que echó a rodar el taburete por el suelo, a sus espaldas. Inclinándose sobre la mesa, apoyó ambos puños en el tablero. El temple estará perdido cuando el Papa haya pronunciado la sentencia, Seibners Freres, no antes. Y mientras eso no haya ocurrido, tenemos el sagrado deber de hacer cuanto esté en nuestras manos para evitar su ruina. Ricardo empezaba a comprender que los demás se habían presentado con intenciones muy diferentes de las suyas. ¿Queréis libraros de mí, dijo en tono sombrío? Por los pies de Dios. Estáis deseando dejar la lucha y sabéis que yo no os lo permitiría. El comendador se dirigió de nuevo a él. Hicisteis mucho por el temple, demasiado quizás. Habéis presionado severamente a vuestros hermanos, y os han obedecido porque era su deber. Les habéis exigido grandes extremos, hasta empujarlos al suplicio de la hoguera. Las cosas no pueden seguir así, y por eso nos vemos obligados a poner coto a vuestro celo. Jamás he tomado una decisión sin someterla a la aprobación de todos y cada uno de los que me aconsejaban, como tampoco me he extralimitado nunca en mis atribuciones, se defendió Ricardo. Miró a su alrededor, y los presentes asintieron a sus palabras. Sin embargo, habéis fallado. No se ha avanzado ni un solo paso hacia nuestro objetivo, y hoy vuestros llamamientos ya no encuentran eco entre nosotros. Vuestro exceso de combatividad nos lleva a la perdición. Estamos cansados de luchar. ¿De veras creéis que me reduciré al papel de espectador silencioso? Me pedís una obediencia pasiva. A eso no puedo avenirme. Os lo exigimos. Ricardo meneó lentamente la cabeza. ¿Os negáis? Me niego. Entonces, nos obligáis a condenar vuestra insubordinación. No vinisteis aquí para hablar del porvenir del temple, dijo Ricardo con voz angustiada y cargada de cólera reprimida. Habéis venido con el propósito de destituirme, y sin darme cuenta yo os he allanado el camino con mi última propuesta. Me habéis ayudado a cavar mi propia tumba. Aguardo vuestro veredicto. Ricardo no ignoraba lo que iba a ocurrir enseguida. Vos eivners freres, empezó el comendador recurriendo a la fórmula oficial de la jurisprudencia templaria. Veis aquí a vuestro hermano llamado por vocación a la orden. Implorad a nuestro señor para que le perdone su falta. Os arrepentís de vuestra falta, Vos frere. Rechinando los dientes, Ricardo pronunció la respuesta obligada. Sire, oil, mal tipal. Si, señor, mucho. La evitaréis de ahora en adelante. Sire, oil, si du plait. Si, señor, si adiós plais. Los demás recitaron el padre nuestro, y el comendador se puso en pie. Los dos hombres se miraron de un extremo al otro de la larga mesa. Entonces, promulgaré sobre vos el castigo merecido por vuestra insubordinación, pariret con rox, por ira y enojo, la pérdida del manto por un año y un día, y en consecuencia, la destitución de vuestro cargo por el mismo. Solo el manto. Me decepcionáis. Confiaba en ser expulsado además de la casa, con lo cual me habríais dejado las manos libres. Vuestro sarcasmo no es oportuno. Además os mando y ordeno que os dirijáis a nuestra provincia de Inglaterra, donde moraréis por espacio de un año y un día, pendiente de nueva orden. Ricardo rió burlonamente. Un año y un día. Para entonces habrían comenzado ya las sesiones del concilio de bien, y tal vez incluso el Papa habría pronunciado sentencia mientras él quedaba confinado en Inglaterra. Me niego a acatar esa sentencia, replicó, lacónico. Es una orden del temple, que tenéis el deber de obedecer, seigneur, frere. De lo contrario, nosotros también nos veríamos obligados a aplicaros las reglas de la excomunión ya promulgada sobre vos. Consideramos necesario impediros que llevéis a la práctica unos proyectos indignos de una orden tan venerable como la del temple. Con ello os protegemos frente a vuestros propios excesos. Ricardo buscó palabras con que expresar su indignación. Vos os habéis excedido en vuestra soberbia, siré, pecado capital en que la orden misma ha incurrido con demasiada frecuencia. El que lucha contra el mal debe procurar estirparlo de raíz. Pero vos rechazáis la mano que podría salvaros porque está manchada de sangre. ¿Estáis dispuesto? No, voto a Dios, jamás estaré dispuesto mientras la justicia gime a errojada y el vasallo del diablo lleva corona real. Cuatro años he combatido por el temple, y queréis ordenarme que me retire con el rabo entre piernas como un perro. ¿Pretendéis hacer de mí un cobarde? Eso es que no conocéis al bastardo, mesires. Considero mi misión permanecer en Francia para auxiliar a mis hermanos en la tribulación cuando reciban el golpe definitivo del infortunio. El temple os ha dado una orden, seigneur, frere. Aguardamos vuestra respuesta. Entonces supo Ricardo que había perdido. Con sumo esfuerzo logró articular la fórmula obligatoria, los ojos fijos en el cinto de su adversario, un cordel que tenía un solo nudo. Depardieu, vous ire. Os concedemos dos días para dejar resuelta vuestra sucesión en Francia, transcurridos los cuales os dirigiréis a la costa y os embarcaréis en la primera nave que zarpe. Sin perder una sola palabra más, Ricardo giró sobre sus talones y salió dando un portazo. Cuando Aimer fue a reunirse con él, estaba requiriendo las riendas de Pilgrim a los mozos de establo. También se hallaba allí Raúl, siempre que Ricardo visitaba Lyons Laforet el muchacho le seguía como si fuese su sombra, y más todavía desde la muerte de su padre. ¿Os marcháis, no es cierto? Preguntó, entristecido. Tal vez. ¿Por qué andáis siempre por los caminos? ¿No preferiríais quedaros? Aquí estaríais como en casa. En realidad no puedo, Raúl. Pues ¿dónde tenéis vuestra casa? En todas partes y en ninguna. Mi casa está donde me envíe el temple. Yo pensé, empezó el muchacho, titubeando, que vos seríais como un segundo padre para mí. Ricardo sonrió. Le echas mucho en falta, no es cierto. Raúl asintió. Permitid que os acompañe, mesire, rogó. No hay nada que yo no sepa de caballos. Cuidaré a vuestro Pilgrim mientras atendéis a otras cosas. Un caballero como vos no debería encargarse personalmente de su caballo. Y guardaré vuestra espada mientras visitéis a una doncella, y limpiaré vuestras armas. No visito doncellas, Raúl. No creas que no me gustaría tenerte conmigo, pero no puedo permitírmelo. Solo soy un caballero pobre, pero no me olvido de ti y confío en que algún día podré pagarte tus servicios. No os pido ninguna paga, exclamó el muchacho, esperanzado. Solo la comida. Me temo que ni siquiera eso puedo asegurar, mi joven amigo. Sabes una cosa. Voy a pedirle al señor de Branneville que te enseñe a leer y a escribir, a manejar la espada y a disparar la ballesta. Si quieres ser mi escudero tendrás que aprender algo más que el cuidado del caballo. Pero tú eres listo y lo aprenderás. Raúl le lanzó una mirada dubitativa. Leer. No será demasiado difícil y aburrido. No lo creas. Un libro es un amigo que no te abandona nunca. Y si aprendes a escribir, podrás enviar una carta a Dama Blanca. Tienes mucho que agradecerle, no es cierto. Raúl correspondió a la amabilidad del caballero con una sonrisa radiante. Lo haré como vos mandáis, Messire, prometió antes de alejarse a la carrera. Un muchacho espabilado, se volvió Ricardo hacia Aimer. Cuidamelo, está muy solo. Aimer le contemplaba con asombro. Tú sabes que nunca será escudero. No es más que un siervo. Noble o villano, poco me importa. Su fidelidad vale mucho más que todo eso. Dale al muchacho una oportunidad. Yo le quiero mucho. No dice Salomón en sus proverbios que todos nacemos iguales y que solo nuestras virtudes nos diferencian. 3. Sentencia cumplida. Enero de 1311 a marzo de 1314. 32. La honestidad una vez perdida no se restaura. Ovidio. A finales de enero Ricardo claudicó y se despidió de sus compañeros franceses. Agotado y desmoralizado enfiló a caballo el camino hacia el norte. Y tampoco se alegró su corazón cuando divisó los blancos acantilados de Dover por entre las jarcias de la brickbarca flamenca. Inglaterra ya no le inspiraba ningún afecto, sino vacío e indiferencia. Al recordar el mes transcurrido se veía obligado a confesar que no le quedaba otra opción. Sin la ayuda de los templarios él habría acabado por caer en manos de los esbirros del rey tarde o temprano. Pero estaba además la prevención ante un cierto recuerdo que le hacía temer menos la persecución de los abuesos que la relativa comodidad de su país natal, Beatriz. Se habría quedado en el convento, o tal vez habría regresado ya a casa de su padre y se habría casado con aquel inútil de escarború. Ricardo barbotó una maldición, había transcurrido ya un año y cuatro meses y bastaba la simple visión de la línea costera para resucitar el recuerdo de los días inolvidables pasados a su lado. En cambio ella seguramente le habría olvidado ya. Salió de sus cavilaciones con un sobresalto al escuchar la voz del barquero. Será preciso esperar a que amaine el temporal, señor. Con este oleaje no podemos acercarnos a la costa. Por lo que a mí concierne, preferiría no acercarme nunca, replicó Ricardo con voz sorda, consciente de que no hallaría nada en aquellas tierras que le ayudase a cicatrizar las heridas de su alma. Sentíase decepcionado, traicionado y humillado. Sumido en sus pensamientos cerró la mano sobre la empuñadura de su daga y experimentó un poco de alivio al contacto familiar de los dedos sobre el acero. Tal vez un acto de venganza le serviría para desahogar su cólera y su desesperación. Río burlándose de sí mismo al recordar cuántas veces había amenazado a sus hombres con severos castigos. Palabrería nada más, baladronadas. Jamás había cumplido lo que amenazaba. Podía tener corazón de león, pero le faltaban las garras. Dos días después, sin embargo, aún le hervía la sangre pidiendo venganza cuando arribó a Londres. Necesitaba hacer algo que calmase su inquietud. Cruzó la puerta de la muralla sin saber a dónde encaminarse y erró por las cochambrosas calles, espantando gallinas y cochinos, pero sin escuchar apenas el vocerío que le rodeaba. «¿Tenéis empleo para un mozo de cuadra, señor?» Dijo a su lado una voz, que resultó pertenecer a un mozo robusto, envuelto en sucios harapos. «Empleo sí, pero no dinero con qué pagarlo. Pan y carne para los pobres. Una limosna por el amor de Dios». Clamaban en tono lastimero dos mutilados desde el barro del suelo. Apretó el paso huyendo de las huesudas manos que se tendían hacia él y que tironeaban los deshilachados bordes de su manto. Uno de aquellos engendros le echó una maldición. «¡Ouyes, ouyes, ouyes!» daba grandes voces un pregonero para hacerse oír entre el estrépito de las calles. Ricardo se detuvo frente a la posada El Sarraceno. Pensó que una buena comida le confortaría, y tal vez una buena riña de taberna le serviría para aventar su mal humor. Abriéndose pasó a codazos, buscó un puesto libre y se sentó. En realidad no tocaba comer carne, pero que le importaban ya las prohibiciones de la orden. La tarde londinense discurrió tranquila, sin embargo, y no quiso conceder al forastero la pendencia que él ansiaba. La ciudad iba cayendo en el sopor, mientras una fina llovizna iba sepultándola en el fango. Acogido al calorcillo confortable de El Sarraceno, Ricardo apuró otra jarra de cerveza y se incorporó no sin esfuerzo, tras haber palpado su bolsa. Hallándola muy floja, supo que no podía permitirse otra jarra más. Cuando salió, algo tambaleante, al frío de la noche, los solemnes tañidos de Saint Martin Le Grand tocaban a vísperas. A lo lejos contestaban Saint Laurent, Barking y Saint Bride, lanzando a todos el mensaje, «Couvrez le feu, apagad las luces». Era el toque de queda. Las puertas de la ciudad se cerraron, la ciudad quedó cautiva dentro de sus murallas y el dentro de ella. Vagabundeó sin rumbo por las callejas y luego, cuando se detuvo en una esquina para aliviarse la vejiga, tuvo la sensación de que algo se movía a sus espaldas. Escuchó con atención mientras se componía la ropa, pero solo se oía el leve rumor de la lluvia. Siguió andando, desorientado, y cuando se detuvo tratando de hallar su camino el rumor sordo de paso se interrumpió al instante. Eran pisadas de pies envueltos en harapos y, quienquiera que fuese, decididamente se le estaba acercando demasiado. Ricardo contempló la casa frente a la cual se había detenido. En aquel instante se abrió la puerta y lanzó a la calle un haz de luz cálida y acogedora. He oído el tintineo de vuestras espuelas, señor. ¿Deseáis pasar, o será para otra vuestra visita? Sería gran lástima. Presa de confusión, rebuscó en su memoria. Claro. Era Megla Roja, la prostituta que les había franqueado el acceso al cementerio de los melitas, por el que pudieron entrar en el temple. Escaso pago puedo daros, respondió al tiempo que se disponía a entrar. Una vez hubo entrado miró las generosas carnes rosadas enfundadas en un provocativo vestido verde, el cabello rojo fuego y la boca color escarlata. Estaba algo más esbelta que entonces y no dejaba de resultar tentadora, a su manera vulgar. De eso podríamos discutir, replicó ella en tono cordial, deponiendo la actitud de sorpresa. Ricardo cerró la puerta a su espalda, mientras se preguntaba cómo era posible que recordase a todos los hombres que la habían visitado. ¿Querríais darme alojamiento para esta noche? Se asombró de sí mismo al comprobar con qué naturalidad había dirigido la pregunta a una mujer de tal oficio. El bastardo que robó el temple. Grande honor me hacéis, señor templario. Fingió un saludo de ceremonia y se levantó las faldas, dejando ver fugazmente los rollizos muslos. Parece acogedora la posada. Horrorizado al escuchar sus propias palabras, Ricardo echó de ver que ya no podía retirarlas. Aquella mujer tenía un algo salvaje, fuera de lo común, y por otra parte la noche londinense no invitaba a seguir paseando las calles. Ella se acercó despacio y cuando estuvo muy cerca le miró de pies a cabeza. No habéis cambiado mucho, dijo en voz baja. Él rió. El perfume de la mujer hizo latir con más celeridad sus pulsos. Si he cambiado, aunque no a mejor, me temo. ¿Pero por qué se dejaba arrastrar a semejante charla? Se dijo que debía hacer algo antes de perder por completo la cabeza. Servime cerveza, dijo, esperando librarse con ello de su presencia aunque solo fuese unos momentos. A juzgar por vuestro aliento, habéis tomado ya más que suficiente, replicó ella, pero se volvió para ir por una jarra. Mientras la llenaba, él se acomodó en un escabel y se quedó contemplando sus movimientos. Debo preveniros. Alguien me ha seguido hasta aquí. Muy bonito. Le alargó la cerveza, acuclillada frente a él, haciendo contorsiones con sus miembros suaves y procurando resaltar la curva tentadora de sus pechos. Sin duda tenéis enemigos en todas partes, agregó como sin darle importancia. Si eso va a crearos alguna contrariedad, me voy, ofreció Ricardo. Ella rió. Os encontraríais con un cuchillo clavado en la espalda antes de andar diez pasos. No, mi señor caballero. Meg la roja os prestará refugio esta noche, y no habrá contrariedades porque ella no rinde cuentas a nadie sobre sus compañeros de cama. Con estas palabras empezó a desanudarse las cintas del escotado corpiño. Ricardo se puso de pie de un salto, derramando la cerveza, la tomó de ambas manos y la obligó a ponerse en pie. Olvidáis que no podría pagaros, suponiendo que. Balbució. Sois vos quien habla de pagar. ¿Por qué? Tenía razón, ¿por qué? Titubeó, pero ella le ahorró la respuesta soltándose de sus manos y echándole las suyas a los hombros para acariciarlo. Ahora se han vuelto las tornas, señor caballero. Entonces no me quisisteis, y tal vez tampoco ahora. Pero yo sí quiero, Ricardo. ¿Y cómo es menester que paguéis, pagaréis con un trozo de la persona del bastardo? Notó cómo rozaba su cuerpo con los pechos y apretaba los blandos muslos contra su vientre, y exhaló un suspiro. Lo tendrás. Con estas palabras apoyó las manos en las caderas de ella y la atrajo hacia su propio cuerpo, que ardía. Cuando hundió el rostro entre los rojos cabellos oyó una voz en su fuero interno que le exhortaba a no romper sus sagrados votos. Pero ella exhaló un leve gemido de placer mientras tomaba la izquierda de él y la llevaba hacia sus senos, y Ricardo dejó de escuchar el clamor de su conciencia. De un tirón brutal la desnudó hasta la cintura y apretó los dientes sobre la piel suave de sus firmes pechos. Todos sus pensamientos se desvanecieron mientras besaba los hombros, el cuello, los tiernos y rojos labios, y ella ponía en juego toda su sabiduría para darle placer. Poco a poco se llevó las manos a la falda y con un simple ademán, el vestido cayó enrollado alrededor de sus pies. «Ven», le invitó al tiempo que le tendía los brazos. «Anda, ven. Te quiero entero». Ricardo se dio cuenta de que su espíritu había dejado de dominar el cuerpo y éste obedecía a una voluntad ajena. Un deseo incontenible se apoderaba de él. Bruscamente tomó en brazos a la mujer desnuda y la llevó hasta su desordenado lecho, donde la arrojó sobre las sábanas y se arrancó del cuerpo las propias ropas. Meg la roja se abrió de piernas para facilitarle la penetración. Él se abalanzó sobre ella con todo el peso de su cuerpo y cubrió sus labios con los suyos para acallar aquella risa provocativa. Cuando entró en ella sintió inminente la efusión de su semilla. «Porque una fosa profunda es la prostituta», dice la Biblia, y Ricardo se sintió como caído y absorbido, devorado por ella. Antes de darse plena cuenta de lo que ocurría, ya había terminado. Satisfecho, se tumbó de espaldas alejándose de ella y descansó disfrutando el recuerdo del goce. Encendida y algo confusa, Meg se incorporó sobre un codo y rió en voz baja. «Lo supe desde la primera vez que os vi», dijo. «Sois un hombre de cuerpo entero, pero tenéis menos experiencia que un muchacho de 18 años». Acarició su pecho y sus hombros, lo cual él consintió, y pasó los dedos con precaución sobre la cicatriz en forma de cruz templaria. «¿No os da reparo mostrarla? ¿Qué? La marca de la infamia. Nunca se le habría ocurrido considerarla de esa manera. ¿Acaso debería? ¿Deberíais tener más cuidado cuando os desnudéis en presencia de una mujer? Nosotras estamos acostumbradas a ese género de cosas, pero una dama se espantaría. La única mujer que me importa sabe lo que es». Alzó un rizo de su cabello y lo dejó caer enseguida. «¿No es este rojo?» suspiró con melancolía, mientras se daba la vuelta. «¿Por qué? Sintió una súbita náusea. ¿Por qué se habría acostado con aquella ramera? Si era inevitable quebrar los santos votos, ¿por qué no hacerlo con una mujer pura como Beatriz? Ella le amaba y, por la cruz, él también la amaba a ella todavía». Mientras se confesaba a sí mismo esta verdad comprendió que en aquel entonces no la había tocado precisamente porque la amaba. Ocultó la cara entre las manos y se estremeció al recordar otro de los proverbios de Salomón, «Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su palabra es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos». «¿La conozco yo?» Preguntó Meg con curiosidad. «No. Anda, cuéntame. ¿Quién es? No insistas, Meg? Anillo de oro en jeta de puerco, tal es la mujer bella pero sin seso». Ella hizo una mueca y dijo, «Provocativa. Apuesto a que seríais capaz de hacerlo otra vez. Muchos hombres de vuestra edad no pueden, lo sabíais, pero apuesto a que vos sí. Esta vez será para mí». Sus manos suaves como el terciopelo persuadieron al caballero más pronto de lo que él nunca hubiese creído posible. Se entregó al juego de ella, importándole poco si renegaba de los votos del temple, ya que el temple había renegado de él. La poseyó despacio, con más serenidad que la primera vez, hasta que ambos descansaron satisfechos el uno en brazos del otro. «Gracias», susurró Meg. «Y luego, es hermosa ella». «¿Quién?» «Ella». «Cierra la boca», replicó Ricardo con grosería. «No pertenezco a ella, como tampoco a vos». «¿Eso creéis?» «Esperad un poco, bastardo, y veréis cuán pronto, y antes de que retorne la luna llena, volvéis en busca de Meg. No contéis demasiado con ello». Poniéndose las calzas, requirió la espada para colocarla junto a la cama y encendió una vela nueva, que puso también a su lado. Ella rió. «Yo apago la vela cuando quiero dormir». Él no se molestó en explicarle que los templarios dormían siempre vestidos, a la luz de una lámpara y con la espada al alcance de la mano. Meg aprovechó la claridad de la vela para observarle largo rato mientras él se sumía en un profundo sueño. Cuando la primera luz del amanecer ahuyentó de las calles de Londres el silencio, las tinieblas y los peligros, Ricardo abandonó la ciudad y encaminó sus pasos hacia Westminster. Le parecía que después de lo ocurrido difícilmente podía atreverse a comparecer en presencia de Blanca, convencido de que a ella le bastaría con una sola ojeada para adivinarlo todo. Sin embargo, necesitaba verla, porque no era cuestión de arriesgarse a que la carta de Aimer cayese en manos enemigas, que no faltaban en Westminster, sobre todo las de los ecuaces de Lancaster. De mala gana enfiló la estrecha escalera, mientras iba preguntándose qué le diría. Por su parte no tenía nada que decirle y, sin embargo, y para ser del todo sincero consigo mismo, se confesaba que le resultaría agradable el volver a contemplar aquellos finos rasgos, aunque sólo fuese para borrar el recuerdo de la ordinariez. Sin darse cuenta, aceleró el paso. Hola. Un mequetrefe atrevido, de rizos negros y mirada audaz, acababa de tropezar con sus piernas. Por un instante el caballero y el niño se miraron con sorpresa, y luego la criatura prorumpió en alegre carcajada. Ricardo sonrió, lo levantó en vilo y entró por la puerta abierta. «Vuestro hijo, madame, supongo. Ricardo». Exclamó ella, y corrió a abrazar simultáneamente al hombre y al niño. Este echó los bracitos al cuello de su madre y la aferró con el espontáneo brío de sus dos años de edad. Ella reía mientras le quitaba a Ricardo la preciosa carga. «Hoy es un día feliz, si era mí. Cuánto celebro volver a veros». Él asintió e introdujo una mano entre los pliegues del manto. «Una carta de vuestro señor, madame». Blanca le dio las gracias y rompió el sello. Al instante, Esteban alargó la mano y se apoderó del pergamino. El vivo retrato de su padre. «Siempre dispuesto a apoderarse de lo que le agrada», rió ella, quitándole la misiva de las manitas. «No queremos romper la carta de papá, ¿verdad, Esteban?». Miró a Ricardo y se le borró la sonrisa del semblante al ver el ceño fruncido de él. «¿Qué pasa?». No hubo respuesta. Sin duda ella no estaría enterada del asedio a Lyons Laforet, ni de la sangrienta batalla ocurrida al pie de aquellos muros. La carta contendría seguramente la noticia, y Aimer la habría aprovechado para describir sus hazañas en los tonos más gloriosos. Todavía se le antojaba estar viendo a su amigo en los adarbes, gritando órdenes a diestra y siniestra, reprendiendo a sus ballesteros por haber disparado con demasiada precipitación y no abatir un número suficiente de enemigos. Enemigos a los que el mismo Aimer había desafiado con mirada llameante desde las almenas de su inexpugnable fortaleza, mientras se desangraban al pie de sus murallas la mitad de sus defensores, entre ellos el padre del pequeño Raúl. Ricardo había acudido en auxilio de Aimer atacando por la retaguardia con un puñado de sus hombres a los franceses, muy superiores en número. Había combatido en primera línea como un león, con lo cual salvó la victoria, y sin embargo Aimer montó en cólera cuando Ricardo retiró a sus compañeros de la batalla tan pronto como el enemigo emprendió la huida. El orgulloso señor de Lyons Laforet hizo entonces una salida en persecución de los derrotados franceses y pasó a cuchillo a todos los que consiguió alcanzar, y las más de las veces lo hizo con su propia mano. Aimer si había aprovechado la oportunidad para, desahogarse, pensó Ricardo, y con ello había demostrado no ser mejor que la mayoría de los de su clase y condición. Ricardo todavía lo apreciaba, pero las diferencias iban ahondándose entre ellos, y durante los últimos meses habían reñido con frecuencia. —¡Permitid que me despida de vos, madame! —dijo al cabo de un rato. —¿Cómo? —Tan pronto. Él se limitó a sentir con la cabeza. —¿No queréis llevar mi contestación a Francia? —¿No regreso allí? —Tanto mejor. Así os veré más a menudo. —No lo creo, madame. —Ella titubeó, mientras le escrutaba con sus inteligentes ojos. Aquella mirada interrogante hizo que Ricardo se sintiera incómodo. —¿Qué pasa, Ricardo? —Dificultades. —Dejémoslo, dijo él. Pero ella dejó a un lado el pergamino e insistió. —Tampoco deseáis enteraros de las novedades. —Si son tan importantes que necesariamente deba conocerlas. Por lo que concierne a Inglaterra la situación no es tan grave. El rey ha emprendido por fin la campaña contra los escoceses, aunque según mis noticias el Ibrus han optado por una especie de juego del escondite. Mientras tanto, Isabel ha asumido la regencia, como si dijéramos, y recibe a los diputados, en lo cual se desempeña bastante bien, a lo que me parece. Y por lo que toca a los templarios, el rey ha dado autorización para que sean interrogados bajo tortura, como seguramente sabréis ya. No ha sido capaz de impedirlo, tarde o temprano siempre acaba por ceder cuando se le presiona lo suficiente. Pero impuso la condición de que no se derramase sangre ni se mutilase ningún miembro. ¿Acaso ignoráis que se puede infligir un dolor infernal a un hombre con tales condiciones? La interrumpió Ricardo. Algo se ha conseguido, no obstante, ya que ninguno de ellos ha confesado en falso como los caballeros franceses. En realidad tengo la impresión de que no los maltratan. Gracias a los dineros con que hemos sobornado a los esbirros, replicó Ricardo, sombrío. Ella quitó importancia a lo dicho con un ademán. Las cosas podrían ir mucho peor. ¿Acaso no tomasteis las disposiciones necesarias antes de vuestra partida? El dinero se acaba, pero también el tiempo, afortunadamente, replicó él. ¿Cómo? Dijo ella sin entender, pero él le indicó la carta de Aimer con un gesto. Leedla. Lo haré. ¿Qué haréis vos ahora? Nada. Aquella respuesta la sorprendió. Nunca se había mostrado Ricardo carente de iniciativas. Nada. Cuando os reunáis de nuevo con Aimer, lo cual podéis hacer ahora sin peligro, decidle que fue gran equivocación el despedirme, dijo Ricardo en tono sombrío. No es lo mismo actuar por sentido del deber o por compasión. El que actúa movido por lo primero, tarde o temprano llegará a la conclusión de que ha hecho lo que cumplía a la tranquilidad de su conciencia, el segundo, en cambio, no cejará ni se concederá descanso hasta que verdaderamente la lucha haya tocado a su fin. Vuestro señor, madame, es de los primeros. Dicho lo cual se despidió con una reverencia y desapareció antes de que ella pudiese demandarle una explicación. Blanca volvió sus ojos hacia la carta. 33. ¿Qué importa si se ha perdido la batalla? No todo se ha perdido, queda la voluntad indomable, el afán de la venganza, el odio inextinguible, el valor que nunca se rinde ni se somete. John Milton, Paradise Lost. Aunque hiciese penitencia por haberse dado al placer con Meg la roja, perdida la estima de sí mismo, Ricardo no se sintió aliviado. Con esto y la certeza de que todo cuanto había emprendido para restablecer el honor de los templarios había fracasado, aquel guerrero antes tan orgulloso se convirtió en un hombre sin ilusiones y sin meta en la vida, perdida la confianza en los hombres y en Dios. Había visto tanta injusticia que no podía creer ya ni en la justicia humana ni en la divina. Ni por un momento se le ocurrió ponerse en contacto con Edmundo el León ni con Guillermo Mauclerc ni ningún otro de sus hermanos del temple londinense. Desposeído del mando, ¿qué iba a decirles? Todo cuanto podía hacer era montar su corcel negro y cabalgar hasta que desapareciera el sol por poniente. Durante más de dos meses Ricardo desapareció por completo de los ojos del mundo. Nadie tenía la menor noticia de él, ni se supo su paradero. En busca de las regiones más inhóspitas cruzó los límites del país de Gales, escaló las nevadas laderas de las Black Mountains y recorrió luego las turberas y los desiertos paramos del bosque de Ragnor, hacia el norte. Badeó los innumerables riachuelos entre Sebarnidí, para salir finalmente por el bosque de Clocaenox y el amable valle de Claudid al camino que conducía a la costa. Andaba despacio, parando con frecuencia y tomándose mucho tiempo para cuidar y alimentar a su caballo. Poco a poco, aquella vida de Anacoreta que se había impuesto a sí mismo fue sanando las heridas de su alma. Sólo entonces se consintió a sí mismo el volver los pensamientos a su encuentro con Pedro de Bologne, y meditó sobre el secreto que le habían confiado aquel sacerdote y el maestre Moleí. Cristo es un camino. El camino verdadero lleva a la verdad. Su alma estaba sedienta de esa verdad. ¿Cuál sería la tercera parte del secreto? ¿Y qué significaban aquellas dos frases? Pero tampoco esta vez halló respuesta, ni era posible que la hallase entre los hombres, pues apenas encontró sino algunos pastores. A finales de marzo la mirada del caballero abarcó por fin las verdes colinas, relucientes bajo el sol, que se extendían en suaves ondulaciones hasta el mar. Los aromas de la primavera perfumaban el aire. El jinete solitario respiró hondo y palmeó el cuello de su caballo. La vida es bella a pesar de todo, Pilgrim. Así que por fin habéis venido, dijo de súbito una voz a su lado. Ricardo se volvió con sobresalto, pues no había notado la proximidad de otra persona. Sabía que vendríais, prosiguió la voz. Sabía que os encontraría aquí antes de que se derritiese la nieve de las montañas. Os esperaba desde hace cinco meses. La gitana tendió una mano huesuda señalando las lejanas cumbres coronadas de nieve. Él asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ella se volvió y apuntó con su barbilla hirsuta hacia el norte. Vos nacisteis allá, Grazno. Obediente, como en un sueño, él volvió la cabeza hacia donde le indicaban y contempló un castillo de formidables murallas y portalón de rejas de hierro, más parecido a una prisión. Así pues, sus recuerdos no le habían engañado. Había estado allí antes, o más exactamente, en aquel mismo lugar, cuando aún era un niño, veinte años atrás o quizá más. Entonces vio que la anciana se postraba a sus pies. Suplico vuestro perdón, señor, por haberos engañado deliberadamente cuando os vi por primera vez en el castillo de Porcheste. Ricardo recobró el habla. Si os empeñáis en permanecer arrodillada a mis pies, explicadme al menos el motivo. Estaba en vuestra mano, Alteza. Lo leí en ella. ¿Qué fue lo que visteis? Y no me llaméis así, no puedo sufrirlo, replicó él, risueño. Entonces no supe ver que había en vuestra vida un secreto. Eso lo descubrí más tarde, cuando averigué más cosas acerca de vos, después de reconocer quién erais. Pues ¿quién soy yo? Ricardo el bastardo. No me molestéis más con eso. Ella apoyó una mano en su brazo para tranquilizarlo. Aquello, dijo al tiempo que apuntaba de nuevo hacia el norte, es el castillo de Rutland. Allí murió vuestra madre al daros a luz. Queda lejos el temple de Londres, replicó Ricardo en tono de duda, aunque sabía que ella estaba diciéndole la verdad. Lady Gundelina fue una princesa de Gales, prosiguió la mujer, impertérrita, una descendiente del linaje del gran Luelín. No tan deprisa, buena mujer. Esperad un poco. ¿Cómo pudisteis saber que me encontraríais aquí, cuando ni siquiera yo mismo sabía que vendría? No diréis que eso también se leía en mis manos. No, señor, lo que leo en vuestras manos sólo me muestra el camino. Lo demás lo veo con mi ojo interior. Hum. No estoy tan seguro de que me complazca vuestra clarividencia. Esa capacidad vuestra para leer el futuro más bien me parece cosa de brujería. Brujería. Vos lo sabréis mejor que nadie, señor. ¿Acaso no sois del temple? Según se rumorea, allí sabían bastante de eso. Ricardo suspiró. De nosotros se dicen muchas cosas. He tenido que escuchar las acusaciones más descabelladas en lo que a nosotros concierne, a cual más absurda, al igual que vuestra ridícula suposición de ahora mismo. Pero decime, ¿cómo vinisteis aquí decidida a esperarme durante cinco meses, cuando salisteis a Escape del castillo de Porcheste huyendo de mí? Ella respondió de mala gana. Ya os he dicho que allí cometí un error. No será esa la única razón. Tuve la buena fortuna de conocer a una persona dispuesta a recompensarme con generosidad el tiempo que yo dedicase a investigar vuestro pasado y vuestra identidad. ¿Quién iba a pagar por eso? Ella dijo que vos lo agradeceríais, pero que no debía deciros nada. Lo que pasa es que hablo demasiado. No, ahora ya lo habéis dicho. ¿Quién es ella? Señor, prometí no decirlo. Necesito saber su nombre, exigió con aspereza. Es la castellana de Lyons Laforet, señor. Naturalmente, así era el carácter de Blanca. ¿Por qué se le habría ocurrido pensar que pudo ser Beatriz? De manera que andáis usmeando en mi pasado, sonrió el templario. Ella asintió, y hubo un breve silencio. Gundelina, pensaba Ricardo. Era uno de los nombres que le había dicho el conde de Lancaster. Y el otro. Su memoria le saqueaba a veces cuando rememoraba aquel periodo de dolor y de horrores. Lady Juana, habló entonces la gitana, y él la miró con espanto. ¿Sería casualidad, o verdaderamente le había leído el pensamiento? Fue vuestra ama y madre adoptiva. Una dama inglesa, según se me dio a entender. Ella os crió hasta que os llevaron al temple. Bien habéis aprovechado vuestro tiempo, dijo él, titubeando antes de formularle la pregunta que le quemaba los labios. ¿Habéis descubierto también quién es mi padre? Le latía el corazón con fuerza al preguntarlo, pero la vieja cabeceó y susurró en son de confidencia. No, por desgracia. Todavía es un secreto, pero creo que debió de ser un inglés, porque de lo contrario esa dama inglesa jamás habría amamantado al hijo de una galesa, aunque fuese de sangre principesca. Ricardo asintió, pareciéndole plausible lo dicho. Es más difícil identificar a un padre que a una madre, prosiguió ella. Sobre todo cuando hay que retrotraerse a la época en que el rey Eduardo, quiero decir el padre de nuestro soberano felizmente reinante, mandaba sobre el país de Gales desde este castillo, de donde entraban y salían docenas de nobles ingleses. Es difícil adivinar 27 años después quién pudo ser, ni siquiera con mis poderes. No tiene importancia, replicó él con tranquilidad. Habéis cumplido hasta aquí, aunque vuestras noticias plantean más enigmas de los que resuelven. Me gustaría tener algo con que recompensaros, pero hoy por hoy sólo puedo daros las gracias. Sois muy bondadoso, mi señor, pero la dama me ha recompensado sobradamente. Sin embargo, quisiera pediros una merced. ¿Cuál? Que me dejéis ver otra vez vuestras manos, señor. ¿Estáis segura de desearlo? Lo hicisteis una vez y estuvisteis a punto de enfermar. ¿Creéis que podréis soportarlo de nuevo? Os suplico que no hagáis burla de mí, señor. Nunca he visto una mano como la vuestra. Fue la muerte, señor, lo que entonces me espantó. Estaba en todas las líneas de vuestras manos, las dominaba por entero, aunque ahora creo que fue una advertencia dirigida a mí misma. Querría ver si se lee lo mismo. Él le tendió las manos polvorientas de la larga cabalgata. El linaje real se ve con claridad. En eso nunca me equivoco. Bien os equivocasteis en el castillo de Porcheste. No, en eso hacerte. ¿Acaso no es cierto que no viste la primavera? Por favor, hacedme dispensa de vuestros oráculos de doble sentido. La mujer le hizo seña de que callase y señaló de nuevo las líneas. Ahí está todavía. Chilló con espanto. Vuestro dedo me señala a mí. Yo soy la culpable. Ricardo, que no entendía nada, estuvo a punto de retirar sus manos, pero ella se tranquilizó enseguida, retrocedió un paso y se quedó mirándole. La muerte sigue ahí, aunque en parte pertenece al pasado. Es largo y fatigoso el camino que habéis elegido en busca de vuestro destino. Y la muerte os sigue siempre de cerca. Helada compañera de viaje, señor, ¿pero quién soy yo para deciroslo? Vos mismo lo sabéis mejor que nadie, ¿verdad? Ricardo asintió. Casi le parecía olfatear otra vez el hedor de la carne quemada de 54 caballeros templarios. Antorchas humanas sobre montones de leña en llamas. Verdaderamente, el espectáculo de la muerte se le había mostrado bajo su aspecto más cruel. No quiso contestar a las palabras de la mujer. Vuestras manos son las más terribles que yo haya visto nunca, prosiguió. Sin embargo, vuestro sueño se realizará. La adivina giró sobre sus talones y salió huyendo pese a la debilidad de sus temblorosas piernas. Linaje real. Resopló Ricardo con desdén. Poco se le daba de ser hijo de una princesa, puesto que la dinastía de la que según todas las apariencias él era vástago hacía tiempo que había dejado de reinar en ninguna parte. El último Luelín y David A. P. Gruffid habían sido destronados por el rey Eduardo, el padre del Eduardo reinante, y era éste quien ostentaba el título de Príncipe de Gales. Aunque era posible que los galeses no compartiesen tal criterio. 34. ¿Acaso deseas que tu imagen mantenga abiertos mis cansados párpados a la fatigosa noche? ¿Deseas que las sombras, semejantes a ti, rompan mi sueño burlándose de mi mirada? William Shakespeare, Sonetos. Ave María, gratia plena, dominus tecum, virgo serena, benedicta tu in mulieribus, que peperisti pacem hominibus, et angelas gloriam. Et benedictus fructus ventris tui. Amén. Espiró la tenue y solemne melodía del cántico Mon Gil, y los ecos resonaron unos instantes todavía entre santos de piedra y columnas esculpidas de la capilla. Si el Señor las escuchara desde su trono celestial sin duda le habría complacido, pero frunciría el ceño enseguida al ver que una de las monjas se ajustaba el hábito con enojo y se salía del coro. No quiero cantar por la nariz. Suena horroroso, y lo aborrezco. Pero, hermana, si así es como se cantan las oraciones y los himnos. Me da igual. No pienso hacerlo. Beatriz de Mourley estaba furiosa, harta de la vida tediosa de rezos y cánticos de salmos, en latín además, que sólo entendía a medias, aburrida de la vida conventual, de las pequeñas rencillas y las habladurías de las reverendas. Echaba en falta los prados y los bosques, y los paseos salomos de su yegua alazana. A. Volver a sentir el viento entre los cabellos durante una salvaje galopada. Lo peor de todo era tener que hacer el papel de arrepentida, que desde luego no sentía. Cierto que hizo sinceros actos de contrición, y celebró que le hubiesen levantado la excomunión. También trató desesperadamente de olvidar al bastardo, pero no lo consiguió. Por último desistió y se concedió a sí misma el soñar y pensar en él, y amarlo, todas las veces que se le antojase. Acudía a la confesión, pero nunca reveló su secreto, y todos los días se quedaba en la capilla después de la primera misa para suplicar perdón por ello a la Virgen. Reverenda madre, se dirigió con su voz clara a la abadesa, aquella misma noche. Creo que va siendo hora de que regrese a casa de mis padres. No fue hasta casi finales de octubre que sus hermanos se presentaron en Grimpton. Hemos venido a por nuestra hermanita pródiga, anunció Godofredo con su irónica sonrisa habitual. Beatriz empezó a dudar de si había tomado la decisión más acertada, pareciéndole de pronto que lo de quedarse en casa iba a ser casi peor que el priorato de Maric. No andaba demasiado equivocada. Durante los dos meses primeros la vida en Aungton Lemus resultó soportable. Godofredo y Timoteo se habían casado y estaban pendientes de sus mujeres, por lo que no hicieron demasiado caso de su infeliz hermana. Llegado el mes de enero, sin embargo, el señor de Mourley anunció que Beatriz debía ir pensando en un buen partido para casarse, ya que no había aceptado como esposo a quien él había elegido como el más conveniente. Además, en el íntering Guillermo de Scarborough se había casado con otra. Nunca podré amar a un hombre como he amado a Ricardo. Le dijo a su padre con valentía. El bastardo. Así que me has mentido, como mentiste a todos cuando nos hiciste creer que él te había obligado a prestarle ayuda en su evasión. Ella asintió. ¿Cómo era posible que estuviera tan tranquila? No hacía un año, todavía temblaba delante de él. En cambio ahora, ella sola se atrevía a plantarse, inmóvil, el bello rostro sereno, manifestando completo dominio de sí misma. ¿Qué hija he criado yo bajo mi techo? Prosiguió Mourley con voz fatigada, casi de anciano. ¿Por qué ha de traicionarme mi bastago más querido? ¿Y qué quieres ahora de mí, Beatriz? A medida que ibas creciendo creía yo haber cultivado una rosa sin espinas. Pero me engañaba, ahora comprendo que tal cosa sin duda no existe. Te doy a elegir, el marido que yo escoja para ti, o el regreso al convento. Te concedo tres meses para pensarlo. Beatriz no necesitaba tanto tiempo para pensarlo. Sabía bien lo que quería, hacía comienzos de marzo salió a hacerle una visita a Sir Roberto. ¿Otra vez por aquí? Lo sabía. ¿Aún le amas, verdad? Dijo él. Ella asintió, sonriendo. ¿Sabéis dónde se halla Ricardo ahora? Según los últimos rumores que llegaron a mis oídos, debe estar en Francia, para amargarle la vida al Papa. Pero de eso hace muchos meses. ¿Qué le quieres? Le quiero a él. Necesito verle. Es el único hombre del mundo a quien deseo pertenecer. El valiente vecino de los Mourley tomó del brazo a Beatriz y le dijo con aspereza. Debes meterte una cosa en tu bonita cabeza, doncella. Ese hombre no será tuyo. El templario pertenece a su orden, y a nadie más. A una orden que ni siquiera existe ya. Decime, si Roberto, era amor lo que creí ver en sus ojos cuando nos despedimos en Grimpton, o me odia tanto como debe odiar a todos cuantos llevan el apellido Mourley. El hidalgo se puso serio y la miró con aire pensativo. — Siéntate, dijo. Voy a decirte la verdad, aunque él me maldeciría si llegase a enterarse. — Ricardo el bastardo te ama. Sería capaz de besar el suelo por donde tú pisas. Beatriz palideció y sus labios temblaron. Pero eso sucedió hace dieciocho meses, prosiguió él. Y él había decidido arrancar tu recuerdo de su corazón, porque las reglas de su orden le prohíben toda clase de relación con una mujer. Lo decía en serio. Intenta olvidarle, Beatriz. No puedo. No descansaré hasta dar con él. Eres mujer, y estás sola. ¿Crees que llegarías muy lejos sin caer en manos de merodeadores, o de violadores? No iré sola. Os ruego que me prestéis a ese criado vuestro que toca el laud y de quien dicen que no ama a las mujeres, sino a otros hombres como él. Y así, tres semanas más tarde Lady Beatriz de Mourley se puso en busca del hombre a quien amaba. Iba con sus caballos, sus halcones, sus perros, su mozo de cuadra, sus doncellas y hombres armados que le prestó Sir Roberto, además del músico. No consultó previamente a su padre, sabiendo que él nunca habría autorizado su partida. El plan era sencillo, lo mismo que en otros tiempos el legendario trovador Blondel supo encontrar a su rey prisionero Ricardo Corazón de León cantando en todas partes una trova de amor que habían compuesto a la limón, ella pensaba hallar a Ricardo cantando poemas de amor contrariado. Cierto que no podría pregonar el nombre de su amado. Pero quienquiera que le conociese a él, entendería las alusiones ocultas de la virginal trovadora, y le indicaría dónde hallarlo. Pronto se oyó su voz clara y encantadora en las alas de los varones ingleses, acompañada al laúd por las hábiles manos de David Godliffe. Y siempre terminaba su atención cantando la leyenda de Ricardo Corazón de León y Blondel, el elogio al amor desesperado que éstos compusieran juntos. Vuestra beldad, hermosa dama, nadie puede mirar sin arrobo, pero vuestra conducta es tan fría que no despierta la pasión. Yo me considero el más afortunado, pues nunca una ninfa puede herir mi corazón, si a todos concede su favor y a todos sonríe sin elegir a ninguno. Antes me contentaré con su aversión que compartir con otros su amor. 35. El hombre que máquina la venganza mantiene abiertas sus propias heridas. Sir Francis Bacon, o Fribenio. El río Itchen discurría con celeridad encajonado en su lecho de rocas calcáreas al paso por la ciudad de Winchester, la antigua capital de los reyes sajones y normandos, dominada por una espléndida catedral iniciada en 1079 y cuyas obras todavía estaban a medias en 1311. Además de las paredes con sus altas ventanas ojivales tenían construida una colegiata y un albergue para peregrinos, por ser lugar de paso hacia Canterbury. En este edificio pasó la noche Ricardo, quien había decidido restablecer los contactos con sus hermanos a pesar de todo. No dejaba de ser agradable el poder dormir bajo techo. Al amanecer dejó el albergue y vagabundeó por las calles, que bullían de actividad. El hospital de San Cross estaba como a una milla del albergue, hacia las siete de la mañana entró en la casa de pobres, recibió un mísero desayuno de pan y cerveza, y esperó. Al poco notó una mano que se posaba sobre su hombro. En la capilla del cerro de St. Caterines a las nueve, dijo el fraile que había repartido el pan. A la hora convenida se presentó allí Ricardo y estrechó cordialmente la mano de Roberto Fitz al Frick, llamado, el lobo. Por las murallas de Jerusalén. Exclamó éste. ¿Dónde os habíais metido? En Francia la mayor parte del tiempo. Novedades. Preguntó el caballero con interés. No, hace más de tres meses que salí de allí. Algo de eso hemos oído. ¿Cómo están las cosas aquí? En realidad no ha ocurrido mucho, excepto que a comienzos del mes pasado interrogaron a 72 testigos de cargo en el capítulo de la Holy Trinity. ¿Acaso no se encontraron más? Ironizó Ricardo. El lobo resopló con desprecio. Son frailes de diferentes órdenes. Se dicen testigos y no han visto nada. Hubo un silencio. Obviamente no tenían mucho que comentar. Cuando salí de Francia la comisión pontificia preveía terminar sus trabajos en este verano, y en octubre se reunirá el concilio de bien para sentenciarnos. Será el fin. El lobo asintió, sombrío. Cuando todo haya terminado, me quedaré aquí y me emplearé en la casa de caridad. Hacedlo, le aconsejó Ricardo, riendo. Es lo que haremos seguramente la mayoría de nosotros, ingresar en otras órdenes. Si preguntan por mí, decidles que he regresado a Francia. A Francia. No estabais confinado aquí durante un año. Debo ir a Francia, hermano Roberto. Tres meses de ausencia son más que suficientes, no puedo permitirme más. Por otra parte, debo rendir cuentas a mis superiores. He infringido el artículo 70 de nuestra regla de la manera más baja posible. Pecar con una mujer vos. Yo tampoco soy más que un hombre de carne y hueso. Roberto el bocayo, consternado. Ricardo montó en su caballo. Supongo que esta vez la despedida será para siempre. Esperad. Exclamó Roberto. Por poco se me olvida. Andabais buscando a Thomas de Lincoln, no. De eso hace mucho tiempo. ¿Qué hay con eso? El tono de su voz no manifestaba un especial interés. Creemos haber dado con él. Según se rumorea, todavía se halla en Lincoln, aunque los demás presos que estaban con él fueron conducidos a Londres hace tiempo. A lo que parece, lo dejaron allí por alguna razón. Seguramente por estar demasiado enfermo para un traslado y para arrojarlo a una fría prisión con sus articulaciones medio paralizadas, opinó Ricardo. Lo siento, mi decisión es firme. Si Dios quiere que volvamos a vernos, él se encargará de lo necesario. De todas maneras, muchas gracias. Hizo una demanda de despedida con la mano y galopó ladera abajo para enfilar hacia el sudoeste. Quizá Dios oyó su comentario indiferente, o quizá fue simple coincidencia, azar de la circunstancia, pero aún no había llegado a la costa le alcanzó la noticia de que había fallecido el conde de Lincoln. Lo cual significaba que Tomás de Lancaster, casado con la hija única del conde, heredaba los condados de Lincoln y de Salisbury. Además Eduardo, antes de salir a guerrear, había nombrado gobernador a Lancaster, por lo cual Tomás de Lincoln quedaba en las garras de éste. Ricardo estaba indeciso. Le preocupaba la suerte que pudiese correr su anciano tutor. Nada bueno auguraba el que estuviese bajo el poder de Lancaster. Decidido, volvió grupas y encaminó su caballo hacia el norte. En la nave principal de la catedral de Lincoln las columnas reflejaban la suave luz que entraba por los ventanales y que iluminaba en fuerte contraste las escenas de miseria ofrecidas por los mendigos refugiados en el templo. Ricardo apartó las manos que se tendían hacia él pidiendo limosna. Conocía sobradamente aquel tipo de mendigos, bandoleros y ladrones en realidad, que trataban de sustraerse a la persecución de la justicia acogiéndose al asilo de la iglesia. El templario se detuvo a bastante distancia del altar, como si no pudiera soportar el hallarse demasiado cerca de Dios, y rezó. Le extrañaba verse de nuevo en una iglesia, después de tanto tiempo, y dio gracias a Dios por no haber permitido que él realizase aquel loco proyecto de asesinar a los enemigos del temple. Había acabado por comprender que no tenía razón, que ni siquiera una acción desesperada de semejante género serviría para salvar a la orden. Miró hacia los lados por entre los dedos con que se había cubierto la cara. Los lisos pilares le recordaban los de la iglesia del temple de Londres, donde tantas veces había orado con Tomás de Lincoln. Por la cruz. El señor no quería escuchar sus palabras. Notaba que su oración, falta de fuerza, no llegaba hasta la cruz del altar, allá al fondo. Con súbita decisión se puso en pie e hizo una seña a un fraile. ¿Podría hablar con el padre Hugo? Pregunto. El monje asintió y pasó por una puerta a la casa rectoral, de donde volvió a salir enseguida acompañado de un sacerdote. Os agradecería que os sirvierais escuchar mi confesión, padre. Acompañadme, hijo mío. Cuando se hubo arrodillado Ricardo dijo en voz baja. Se me ha informado que vos podíais ponerme en comunicación con Tomás de Lincoln. Ah. Respondió el sacerdote. Sin que Ricardo se diera cuenta, hizo una seña al fraile, que se mantenía a respetuosa distancia. Este desapareció con sigilo y el cura guardó un breve silencio, tras lo cual empezó hablando muy despacio. El hombre a quien buscáis estuvo en Lincoln, efectivamente. Pero lo trasladaron a otro lugar cuando el rey mandó conducirlos a todos a Londres. Así que por fin habéis picado el anzuelo. Ricardo se puso en pie de un salto. Me habéis tendido una trampa. El sacerdote sonrió, ufano de su éxito. Pero Ricardo se desentendió de él para mirar alrededor como una fiera acorralada. A lo lejos, en el atrio, relucían los cascos y los hierros de los chuzos. No tratéis de huir. Os esperan fuera. Y no creáis que la iglesia os concede asilo. Aquí no queremos herejes. El cura se había salido del confesionario para saborear mejor su triunfo. Sin decir una sola palabra, Ricardo lo agarró del brazo sin contemplaciones y lo empujó delante de sí. Camina. Ordenó, mientras lo empujaba hacia la puerta lateral por donde había salido antes. Mirad lo que hacéis, jadeó el hombre mientras cruzaban a toda prisa el bien cuidado huerto y el cementerio contiguo a la iglesia. Pero Ricardo sabía muy bien lo que hacía. Utilizaba al sacerdote como escudo viviente para protegerse de los dos arqueros que habían apostado junto a la nave lateral izquierda. Siguió ganando terreno a grandes zancadas, mientras sujetaba el brazo del sacerdote con mano férrea y le amenazaba con la daga en la otra. Ignoro, naturalmente, si tendrán en más vuestra vida que la mía. Tal vez vos podréis contestar mejor a eso. El cura palideció todavía más, y Ricardo apretó más el paso. En aquellos momentos acudió un tercer arquero, que puso una flecha en el arco y lo tenso. La distancia no era mucha y no podía fallar. El caballero empujó al cura para colocarlo entre su propio cuerpo y la saeta que lo apuntaba. «Va a disparar», lloriqueó el cura. Ricardo lo soltó y salió a todo correr, sabiendo que le iba la vida en el juego. No era posible que hubiese encerrado todavía el cerco alrededor de la iglesia. Era su única oportunidad. Consiguió eludir las flechas que silbaban a su alrededor. Era preciso salir de la ciudad, pensó, antes de que los centinelas de la muralla recibiesen señal de alarma. Corrió hacia la puerta más cercana, pero ya era demasiado tarde. Ricardo se ocultó en un callejón tan estrecho que apenas dejaba pasar un solo hombre, y aguardó allí la oportunidad de salir sin ser visto. Poco después se le presentó tal oportunidad. Saltó al paso de un carromato cargado de toneles vacíos y se ocultó en uno de ellos. Cuando se vio como a media milla fuera de la ciudad, echó pie a tierra y bastó un silbido apagado para que Pilgrim apareciese con su elegante trote, abandonando el refugio de una poderosa encina. «Dios nos asista, Pilgrim», dijo saltando sobre la silla sin perder el tiempo en calzarse las espuelas, pues no le había pasado desapercibida la salida de un pelotón de hombres armados con picas y acompañados de algunos guardias a caballo, dispuestos a emprender la caza. Habían armado bien la trampa y faltaba poco para que ésta se cerrase por completo. Ricardo eligió la huida a campo abierto en vez de buscar un escondrijo en la ciudad, la oportunidad estaba en la fuerza y la rapidez de su caballo, si lograba alcanzar el bosque de Sergú, único lugar apropiado para ocultarse. Cruzó la llanura al galope con una única meta, el bosque. Pero no llegó muy lejos. Pronto le acometieron por todos los lados. «¡Vive Dios a Intamur!», gritó lanzándose a la refriega, al tiempo que cruzaba la espada con las armas de los enemigos. Pero la tropa que le rodeaba se habría bastado para hacer pedazos a una treintena de hombres. Sería obra de Lancaster aquella encerrona. Ricardo soltó las espuelas, dejando que cayeran a tierra, para sujetar mejor las riendas. Luchó frenéticamente, decidido a no caer vivo en manos de sus perseguidores. El combate fue terrible. Repartiendo puntazos y mandobles, aguardó con fría decisión el golpe mortal. Pilgrim hizo un espanto, se encabritó y trastabilló, luego cayó de lado, y la jabalina que le había herido en el flanco se le clavó casi hasta la mitad del hasta por efecto de su propio peso y el del jinete. En el último instante Ricardo logró saltar de la silla y alejarse de los cascos, que coceaban desesperadamente. Cuando levantó la cabeza se halló en medio de un círculo de picas, y comprendió que sus perseguidores tenían orden de atraparlo vivo. Solo en aquel momento se dio cuenta de que estaba herido en ambas piernas y además sangraba de una profunda incisión en el muslo. Entonces arrojó la espada al suelo con la empuñadura hacia los enemigos en señal de rendición. Cuando vio a su caballo que echaba espumarajos por la boca y tenía los ojos desencajados de terror, se incorporó dificultosamente y apartó con la mano los hierros que le cercaban. Por última vez acarició las orgullosas crines negras y los suaves y aterciopelados ollares, notando el temblor que estremecía al animal. Desembainando la daga, rápido como un rayo, lo hirió en el cuello para acabar con sus sufrimientos cuanto antes. La sangre inundó sus botas y contempló los últimos estertores de su noble amigo. Entonces levantó la daga para clavársela en la propia garganta, pero no pudo llevar a efecto su propósito. Al ver el movimiento del arma los soldados reaccionaron con presteza. La punta de una pica le hirió en la mano, y otro esbirro le hirió entre los homóplatos. La mano sin fuerza dejó caer la daga en un reflejo de dolor. Al ultimar a Pilgrim para que no padeciese había perdido la última posibilidad de sustraerse a las garras de la Inquisición. Pero no había podido evitarlo. Sin oponer resistencia, dejó que le arrancaran el hábito y le rasgaran la camisa para descubrir la cruz grabada a fuego en su hombro, que denunciaba su identidad. Entonces lo condujeron encadenado de pies, dando tropezones detrás de los caballos de sus captas. Una última vez se volvió para mirar el cadáver de su caballo, el noble compañero que le había acompañado durante cuatro largos años de luchas y privaciones. Sabía que esta vez no aparecería ninguna Beatriz de Mourley que le ayudase a escapar de la muerte que le aguardaba en la cámara de tortura. 36. La ausencia de la persona amada es peor que la muerte, y la esperanza fallida más dolorosa que la desesperación. William Cooper, Hope, like this or leave the day. Cansados y desmoralizados, Beatriz y su pequeño séquito iban camino de Londres. Hasta entonces su búsqueda no les había dado ningún resultado, y Beatriz empezaba a desesperar de que fuese posible hallar al amado por tal procedimiento. Era, en verdad, una odisea bien absurda, pero no quería darse por vencida tan pronto, y así continuó cantando todas las noches sus trovas. Alguna vez se pondría en pie alguno de sus oyentes para anunciarle que conocía al hombre a quien ella amaba. Se oyó a lo lejos un ruido de cascos. Pronto distinguió a un caballero que se acercaba al galope tendido de su caballo de batalla gris, cruzando sembrados y barbechos. Ella indicó a su séquito que hicieran alto y aguardó hasta que el hombre se detuvo frente a ella y echó pie a tierra. ¿Dónde os he visto yo antes? exclamó contemplando con asombro los cabellos rubios y la barba algo indómita. Madame, dijo Edmundo el león sin más saludo previo y sin responder a la pregunta de ella. Uno de mis hombres me ha hecho saber que andáis buscando al bastardo. Por fin. Se iluminó el rostro de ella, y sus ojos brillaron. Ahora os recuerdo. Vos sois el templario que. Ni una palabra más, Milady. Echó una ojeada al camino, que estaba desierto, y titubeó antes de continuar. Abandonad vuestra búsqueda, Milady. Es seguro que no le hallaréis aquí. A comienzos del año estaba en Inglaterra, pero en abril embarcó rumbo a Francia, según nuestras noticias. Estaban en junio. El semblante de Beatriz se ensombreció. Entonces, iré a Francia. Me han dicho que allí se maltrata mucho a los caballeros. Por Dios, habría preferido que me trajerais mejores noticias, dijo, persignándose mientras miraba con atención a Edmundo. Este sacudió la cabeza y replicó. Allí no podéis seguirle, Milady. Pero Beatriz alzó la mano y todo el cortejo se puso de nuevo en marcha. Su valentía y su decisión conmovieron a Edmundo más de lo que él mismo hubiese querido reconocer. La siguió con la mirada mientras ella daba espuelas a su montura, y fue a colocarse enseguida a su lado. —Vais a entrar en tierras de Lancaster. Sería bueno que anduvierais con prudencia. —Ya os entiendo —contestó ella. —Pero decime, ¿qué quiere el conde en realidad? Los templarios no son asunto de su incumbencia. Él le dirigió una mirada de reproche, como para recordarle que tampoco habían sido de la incumbencia de su padre. Cabalgaron un rato en silencio. Milady, empezó por último Edmundo, violentándose visiblemente. Conozco a una persona que tal vez podría daros razón. Pero no olvidéis que es imprescindible que nadie conozca esa relación entre nosotros. Le hizo una seña para que avivara el paso del caballo, y cuando se hubieron alejado de los sirvientes continuó. Es una dama de Alcurnia, quien le conoce mejor que nosotros. Tal vez pueda ayudaros, si quiere. Permitid que os acompañe. Y así sucedió que Beatriz de Mourley se endosó su mejor vestido para ser recibida por la señora de Lyons Laforet, dama al servicio de la reina en el castillo de Windsor. Soportó casi una hora de espera mientras Blanca procuraba anular compromisos. Beatriz entretuvo el plantón contemplando los costosos tapices franceses que decoraban las paredes del aposento. Sobresaltada por un leve rumor detrás de la puerta, se postró inmediatamente en una profunda reverencia. Los ojos oscuros de Blanca la contemplaban con desconfianza. —¿Quién sois? —le preguntó con su voz cálida y grave. —Beatriz de Mourley, con vuestro permiso, madame. Mortrediu. Se le escapó a Blanca la nada femenina interjección. —Mourley. Sois la mujer que Ricardo. Beatriz apenas se atrevía a mirarla cara a cara. No había dicho aquel templario que su interlocutora conocía a Ricardo mejor que los mismos seguidores de éste. —¿Qué pensaría de ella? —Hace poco que salisteis del convento. Así que estabais enterada. —preguntó Beatriz sin malicia alguna. —En octubre del año pasado. Blanca se sonrió para sus adentros. —Qué ingenua era, capaz todavía de reaccionar al primer impulso, sin calibrar las palabras antes de pronunciarlas. —Mucho habéis soportado. Los conventos no se hicieron para mí. Una vez Ricardo me hizo encerrar en una celda de una de las casas capitulares de los templarios. Aunque fueron solo un par de días, aborrecí cada hora de mi estancia, y le maldije a él hasta que acudió a sacarme de allí. —¿Con qué eso había hecho? —pensó Beatriz, al tiempo que se estrujaba las manos para que Blanca no viese cómo temblaban. A ella no fue a sacarla de Grimpton. A mí tampoco me gustó, contestó ella algo cohibida todavía. Pero me vi obligada a quedarme hasta que me levantaron la excomunión. Y luego todavía necesité muchos meses hasta que me decidí a regresar con mi familia. —Ricardo andaba muy preocupado por vos —comentó Blanca. Le pesaba el haberos utilizado y abandonado enseguida. Luego había continuado pensando en ella después de su despedida. La había recordado aunque solo fuese durante un momento. Llevo más de tres meses buscando a Ricardo por todas las regiones del norte de este reino. Y solo pude dar con un hombre que le conoce, y me aconsejó que hablara con vos. Él creía que tal vez podríais indicarme su paradero. Ya. Blanca guardaba silencio, mientras contemplaba a la joven con atención. Luego sacudió la cabeza, diciendo, —Pobre niña. Me temo que no seré de gran ayuda. Estuvo aquí en enero, procedente de Francia. Estaba. ¿Cómo lo diría yo? No parecía él mismo. Desde entonces no he vuelto a verlo. Titubeó mientras procuraba elegir las palabras evitando herir los sentimientos de Beatriz. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que le visteis, ¿verdad? Mientras tanto han ocurrido muchas cosas. La noticia de la horrible tragedia de que él fue testigo no ha debido pasar los muros de vuestro pacífico monasterio. Impresiones así pueden cambiar a un hombre y volverlo irreconocible. ¿Qué intentáis decirme con estas explicaciones? Lo único que os pido es que me ayudéis a encontrarlo. Se me dijo que había pasado a Francia en abril. A Francia. Repitió Blanca con espanto. Gran Dios, confío en que estéis equivocada. Debo deciros algo que necesitáis saber. Ricardo fue desterrado por sus propios compañeros de Francia, que ya no quieren seguir sus planes. Él sería capaz de vender su alma al diablo con tal de salvar la orden, y si es cierto lo que decís, debe ser eso precisamente lo que ha decidido hacer. Beatriz no se atrevió a interrumpirla, aunque le latía el corazón con tanta fuerza que casi la sofocaba. ¿Creéis que todavía os ama? Le preguntó Blanca. Lo espero desde lo más hondo de mi alma. Entonces, vale más que sepáis la verdad. En Londres se rumorea con insistencia que Ricardo frecuenta la compañía de una prostituta, una tal Margarita la Roja. No creo en rumores, replicó Beatriz, aunque temblándole la voz. Tampoco sé cuánto habrá de cierto en eso, con vino Blanca. En cualquier caso, es seguro que la conoce, porque ha descrito con todo detalle la cicatriz que tiene en el hombro derecho. Hace falta que diga más. Vos sabréis mejor que nadie cómo se la hicieron, sospecho. Beatriz asintió. No seré yo quien hable con una ramera para preguntarle si tiene noticias de él, dijo con decisión. Me voy directamente a Francia. Algo dentro de mí me dice que Ricardo corre un gran peligro. Y me quiera o no. Le ayudaré. Sois una mujer valerosa, replicó Blanca poniéndose en pie. Sí, buscadle, os lo ruego. Yo le he amado y tal vez le amo todavía. Rogaré a Dios para que le encontréis antes de que sea demasiado tarde. Buscad a mi señor, porque si ha ido a Francia, habrá sido el primero a quien acudió. Rápidamente sacó el tintero y un pergamino para garabatear unas breves palabras que sirvieran de salvoconducto hasta el castillo de Lyons-la-Forette. Podéis permitiros semejante viaje. Necesitáis dinero. Sois muy bondadosa, madame, y agradezco vuestras atenciones, pero estoy bien provista. Ricardo me regaló una suma tan elevada que casi me dio vergüenza aceptarla. Sonrió y saludó con una reverencia de corte antes de abandonar la estancia. Una extraña comitiva se acercaba en aquella mañana de julio a Lyons-la-Forette. Perros dando alegres saltos alrededor de algunos caballos, batidores de a pie. Aimer, que la contemplaba desde las almenas, creyó que era una partida de caza, aunque poco numerosa. Por si acaso, dio orden a los centinelas de que levantaran el puente levadizo, ya que no confiaba ni siquiera en sus propios campesinos. Los viajeros tardaron todavía casi una hora en presentarse ante la puerta. El francés se asomó desde el parapeto y miró abajo. «Señor, traigo una carta de vuestra esposa Doña Blanca», exclamó Beatriz con una sonrisa, agitando la misiva en el aire. Eso le bastó, y mandó bajar el puente sin más dilación. Cuando hubieron levantado también el rastrillo, el grupo se puso en marcha lentamente y entró con gran dignidad en la plaza de armas, lo cual mereció la aprobación de Aimer. No permitió Beatriz que el escudero la ayudase a desmontar, sino que aguardó a que lo hicieran sus propios sirvientes y criadas. Tras echar pie a tierra con alguna dificultad, dijo. «Boushire». Tras entregarle la carta que le había dado Blanca, vio que él palidecía alojear las breves líneas. «Os ruego que me acompañéis, Milady», dijo lacónicamente, y una vez en la sala se apresuró a ofrecerle asiento con amabilidad casi exagerada. «Sin duda estaréis fatigada después de tan largo viaje». Se quedó mirándola hasta que hubieron salido los criados, y luego le preguntó sin más rodeos. «Estáis embarazada». Con gran sorpresa por su parte, ella soltó una carcajada. «Por el amor de Dios». No, señor, aunque bien quisiera. Pero es todo fingido. Apoyó la mano sobre su abultado vientre. «He tenido últimamente tantas peripecias en mis viajes, que decidí adoptar esta astucia para que me dejaran en paz los hombres. Y celebro decir que ha dado buen resultado». «Mortrediu». Había creído que, pero él nunca sería capaz de hacerlo. «Ah. No digáis eso, señor, porque lo ha hecho, solo que no conmigo». Beatriz unió las manos en el regazo y bajó los ojos. «Se me ha comunicado que pasó a Francia». «¿Le habéis visto? ¿Habéis hablado con él?» «No, de ningún modo. Si estuviera en Francia yo lo sabría». Sin embargo, parecía no estar muy seguro de su afirmación, pues paseaba de un lado a otro de la sala, visiblemente alterado. «¿Cuándo fue eso?» inquirió. «En abril, dicen. Imposible. Han transcurrido desde entonces dos meses, y Ricardo no es de los que aplazan largo tiempo sus proyectos. Estoy convencido de que no se encuentra en Francia, Madame. Algo le retiene en Inglaterra, pues si de veras estuviese aquí, os aseguro que todo el mundo se habría enterado». Ella le miró sin comprender, y Aimer profirió una carcajada. «¿Y nosotros tendríamos un enemigo menos, como mínimo? Todo un rey, Milady, el rey de Francia. Pero vive todavía, por desgracia. Sus actos lo demuestran. Mi esposa y mi hijito han quedado en Inglaterra por su propia seguridad. Es muy amargo lo que decís, señor». «¿Era ese el plan?» Aimer asintió. «Tan mal le conocía yo». Exclamó ella. «Matar a un rey. En cualquier caso, no lo ha hecho». Durante un buen rato Aimer contempló en silencio las bellas y pálidas facciones. De súbito se inclinó para ofrecerle su pañuelo. «Ahorrad esas lágrimas, mi querida doncella, porque llegará día en que desearéis llorar y vuestros ojos se habrán secado». «Dios mío». Sollozó ella. «Llevo cinco meses buscándole, y Jim aquí otra vez lo mismo que al comienzo». Aimer no respondió. Reflexionaba, mesándose la revuelta barba, y al cabo de unos momentos dijo. «Quizá pueda hacer algo por vos. Tenemos algo excepcional en este castillo, y se llama Raúl». «Raúl». Repitió ella con un hilo de voz. «Tiene diez años de edad, sabe leer y escribir un poco. Puede cuidar un caballo mejor que cualquier gañán adulto, y manejar una espada ligera, y donde pone el ojo pone la flecha». «Parece un muchacho prometedor», comentó Beatriz. «Es uno de vuestros hijos. No, es hijo de mi difunto portero. Un siervo. A veces Ricardo tenía ocurrencias extrañas. Quiso convertirlo en escudero suyo. El muchacho le quiere y le considera como su padre adoptivo, ya que el suyo murió en un asedio el año pasado y su madre falleció también pocos meses después. «Llevaos al muchacho, madame. Es un huérfano, y creo que os servirá fielmente cuando sepa quién sois y lo que buscáis. Él sabrá introducirse en lugares en donde vos sola no podríais entrar nunca». El castellano se volvió hacia la puerta y llamó, «Raúl». Luego se volvió hacia ella y prosiguió, «otro buen consejo, abandonad Francia cuanto antes, y sobre todo antes de que la noticia de vuestra presencia llegue a oídos del rey. Nuestro soberano sería capaz de intentar servirse de vos como quiso servirse de mi mujer. Os daré una escolta que os acompañe hasta el puerto más cercano. Y hacedme la merced de visitar otra vez a Blanca, si tenéis la bondad de llevarle una carta mía». Beatriz asintió. «¡Ah, Raúl!» exclamó Aimer al ver en la puerta al muchacho, con su pantalón deshilachado y una camisa parda de hilo, el cual se postró de hinojos. A una invitación de Aimer, levantó la cabeza con timidez y lanzó una desconfiada ojeada a Beatriz. «Vas a vestir la librea de esta dama, Raúl, y conocerás Inglaterra». «Inglaterra». Se quedó mirándolos con espanto. «Messire Ricardo se encuentra en apuros. Acompañarás a Lady Beatriz para ayudarla a buscarlo». «Sí, mi señor», replicó el muchacho poniéndose en pie. «Haré cualquier cosa por Messire Ricardo». Con una breve inclinación, salió a toda prisa de la sala. Aimer se volvió con un gesto de satisfacción y dijo. «¡Jamás encontraría y servidor más fiel!» 37. «¡Ah! Terrible golpe, agonía intensa, cuando el oído empieza a oír, el ojo empieza a ver, el pulso empieza a latir, el cerebro vuelve a pensar, el alma la carne vuelve a sentir y la carne sus cadenas a hallar. Emily Bronte, de Prisnar. Se equivocaba el inquisidor de Lincoln al creer que sería fácil que su prisionero hablase. Tardó cuatro meses en comprender la infructuosidad de todos sus intentos de intimidación. El bastardo callaba como una tumba. Por último el interrogador solicitó la ayuda del conde de Lancaster por ser éste, a fin de cuentas, quien había ordenado tender la trampa. En el ínterin el conde Tomás de Lancaster se hallaba con las manos libres. En agosto de aquel año el rey se vio obligado a abandonar la frontera de Escocia, reclamado por el Parlamento. El día 16 compareció en Blackfriars ante los Ordeines, una comisión de condes, obispos y varones expresamente creada el año anterior con objeto de controlar al monarca. Que éste tomase sólo las disposiciones que ellos considerasen necesarias y que, sean en honor del rey y en interés de la Santa Iglesia así como de su pueblo, como cumple al juramento prestado por el rey en la ceremonia de su coronación, es decir, aquellas disposiciones que los nobles y en especial el mismo Lancaster juzgasen ventajosas para ellos. No ignoraba Eduardo que se trataba sobre todo de imponerle el destierro definitivo de Pierce de Gaveston, a quien había dejado en Bamborough. Él había luchado en defensa de su valido hasta el amargo final, hasta que se lo arrebataron todo, sus derechos, sus privilegios, la autoridad de la corona, cualquier cosa menos renunciar al hermano Perrot. A todo se avino menos al famoso artículo 20, el que hacía alusión al favorito. Pero el 5 de octubre no le quedó más remedio sino claudicar en eso también. Gaveston fue conducido a Londres con una escolta armada y lo embarcaron enseguida rumbo a Brabante. Con la expulsión de Gaveston los ordeínes le arrebataban al rey la última brizna de poder, incluso se le prohibió ausentarse de sus reinos o declarar guerras sin previa autorización. El pueblo cantaba letrillas satíricas, la palabra del rey en tablas de cera se escribe, acercadla al fuego y veréis cuán pronto se derrite. En consecuencia, Lancaster pudo dedicar toda su atención a la ruina de sus enemigos más inmediatos. Lo que tenía en Lincoln era un hombre desmoralizado y humillado por la tortura y el confinamiento solitario, una presa fácil. Habría preferido que la víctima fuese conducida a uno de sus propios castillos, donde fácilmente podía ordenar su desaparición para siempre y sin dejar rastro. Pero la Inquisición francesa seguía manifestando su sed de la sangre del bastardo, y tampoco la Iglesia de Inglaterra quería renunciar a su jurisdicción sólo por hacerle un favor al poderoso conde, evidentemente empeñado en saldar las cuentas de viejas rencillas personales. El conde no ignoraba que la Inquisición inglesa se hallaba ante un problema, ya que el decreto del rey Eduardo prohibía precisamente los métodos de interrogatorio que habrían servido para arrancarle a aquel preso las confesiones necesarias. El 10 de noviembre, Lancaster se dirigió a los calabozos y ordenó que compareciese a su presencia el bastardo, de quien desconfiaba y a quien despreciaba. El conde no tuvo reparo en ocupar el sillón habitualmente utilizado por el inquisidor o el fraile dominico encargados de los interrogatorios. El preso fue introducido con las manos atadas a la espalda y obligado a postrarse de rodillas a los pies del conde. Después de mirarse un rato en silencio y con mutuo odio, Lancaster desenvainó la daga que en otra ocasión había mediado ya entre ellos, y la apoyó sobre la garganta de Ricardo. «Se me ha solicitado mi ayuda porque no ha sido muy comunicativo hasta la fecha, que digamos», dijo. «Además yo necesito saber de ti otra cosa, ¿dónde ha quedado el documento?». Como siempre, Ricardo respondió con un obstinado silencio. Aunque el inquisidor le había explicado varias veces que tan extraordinaria resistencia bajo el tormento podía ser indicación de un pacto con el diablo, a él esto le traía ya sin cuidado. «Un simple ademán y tu miserable garganta quedará partida en dos», amenazó Lancaster. «¿O prefieres que desahogue mi cólera sobre el hermano Tomás, tu anciano maestro?». A Ricardo le costaba fijar sus pensamientos, pero haciendo un esfuerzo logró responder. «Sólo existe un medio para que yo conteste a todo. Llevadme a presencia de Tomás de Lincoln». No le daba miedo el arma de Lancaster, pero llevaba ya seis meses de aislamiento y había alcanzado un estado tal que apenas se sentía ya como un ser humano. Embotado por la monotonía del dolor, el hambre y el frío, vegetaba como una fiera enjaulada y había perdido la noción del tiempo. En el silencio y la oscuridad de la mazmorra había rezado, sollozado y gritado muchos días, pero ¿quién era él para quejarse? Sabía que muchos llevaban más de cuatro años sin ver otra cosa sino las paredes de sus calabozos. Por eso cedió y prometió hablar con tal de que le dejasen ver a Tomás de Lincoln, el único que aún podía salvarle de los profundos abismos de la locura, en donde se hallaba a punto de sumirse. Nada ocurrió, sin embargo. Diez días después reiteró su petición al inquisidor y cayó durante el interrogatorio, según acostumbraba. Pero notaba que su capacidad de resistencia estaba agotada, la única manera de evitar que traicionase los secretos que deseaba guardar a cualquier precio, era prohibirse a sí mismo el pensar. Durante dos días declamó en voz alta, mientras le interrogaban, la regla de la orden, los setenta y dos artículos, una y otra vez. Cerraba los oídos a las preguntas, los gritos y las amenazas de los esbirros y del inquisidor, mientras su voz resonante seguía recitando las reglas diez, veinte, treinta veces, o más, hasta que el verdugo perdió la paciencia y empezó a pegarle, y siguió pegándole pese a las protestas del eclesiástico, hasta a callar aquella voz que lo ponía frenético. Más tarde, mucho más tarde, Ricardo volvió en sí, agarrotado de frío y empapado de pies a cabeza. Poco a poco fue dándose cuenta de que estaba tumbado sobre las tablas de un carromato, atado y con la cabeza dolorida. Poco después notó que lo manoseaban, pero no eran manos de ángeles que hubiesen bajado para llevárselo al cielo, sino manos callosas y brutales de unos jayanes que lo sacaban y lo arrojaban al suelo embarrado. La lluvia le vanaba la cara. Alguien lo agarró de una muñeca y lo llevó a rastras sobre el barro, y luego sobre algo que le pareció ser adoquines, aunque no los vio, porque tenía la cara tan hinchada que no podía abrir los ojos. Dejó de notar las salpicaduras de la lluvia y supuso que lo habían metido en un pasillo, o bajo el saliente de un parapeto. Por último lo arrastraron por una escalera de caracol abajo y lo arrojaron en un camaranchón, donde se golpeó la cabeza contra la pared y perdió de nuevo el conocimiento. Cuando recobró los sentidos oyó cerca de sí un ligero rumor, como si escarbasen. Intentó mirar y, en efecto, logró entreabrir un poco los hinchados párpados. Exhaló un grito de repugnancia y se revolcó en el suelo, ratas. La celda estaba infestada de aquellas sucias alimañas. «Mira a quién tenemos aquí. Mi joven amigo Ricardo el Bastardo», habló detrás de él una voz conocida. Ricardo se volvió con un sobresalto tratando de ver en la penumbra. En un rincón de la húmeda celda, sobre un montón de paja, yacía un anciano de escasos cabellos grises y rostro severo, aunque no hostil. Era Tomás de Lincoln. «Cuidado. Han olfateado tu sangre. No tardarán en devorarte», prosiguió la voz desde el jergón. Tomás era ya un viejo cuando despidió a Ricardo, pero en aquellos momentos parecía que se le hubiesen echado varios decenios encima. Del orgulloso caballero templario de otros tiempos sólo quedaba un despojo mugriento, enfermo y deformado por el dolor. «Ricardo de Rutland me llamó», oyó su propia voz, no sin cierta sorpresa al comprobar que la presencia de su tutor, tras haberla ansiado tanto durante cuatro años, le resultaba del todo indiferente. ¿Por qué no podía sentir compasión hacia el anciano? En aquel instante cobró dolorosa conciencia de lo mucho que le habían cambiado los años transcurridos, perdida la norma de su existencia y extinguido sus sentimientos naturales. Bendito y alabado sea Dios. «Casi había perdido la esperanza de volverte a ver jamás», dijo Tomás de Lincoln, meneando la cabeza con expresión apenada. «Es un milagro que estés vivo. Muchos que estaban más fuertes que tú han muerto en estas circunstancias», replicó Ricardo. «No ha sido una victoria del cuerpo, hijo mío. Mi cuerpo está agotado. Es el poder del espíritu, capaz de dominar las debilidades de la carne y la fragilidad de los huesos. El cuerpo decae hasta que el alma encuentra la paz. Te esperaba. Vas a sufrir una decepción. No soy el mismo que se despidió de ti en la terraza del New Temple, a orillas del río. Apenas ha quedado nada del caballero casto, obediente y temeroso de Dios que tú educaste. He pecado de mil maneras, he transgredido nuestras reglas, he matado a sangre fría, se incorporó a duras penas. Dios mío. Es interminable la cuenta de mis pecados». Tomás de Lincoln le contempló largo rato en silencio. Desde el día que lo apresaron no había vuelto a tener ninguna comunicación con el resto del mundo, pero aún era capaz de sacar sus conclusiones con sólo observar el aspecto de su pupilo. «No intentes mantenerte en pie», dijo en tono cordial. «Siéntate y cuéntame los motivos de tus remordimientos, aunque se necesiten días enteros para escucharlo. Te aliviará». Ricardo se volvió con un quejido, subió los tres escalones para asomarse a la cancela y contempló el exterior. Era un pasadizo bajo, a cuyo fondo se distinguía apenas el comienzo de la escalera de caracol. «¿Quién sabe si puedo confiar en ti?», preguntó en tono de incertidumbre. «¿Quién me asegura que no te obligan a espiar mis confesiones? No creo en nadie, ni amigos ni enemigos. No te pido que me reveles tus secretos», le aseguró Tomás, «mucho te has expuesto al venir aquí. Pero tienes razón, es posible que yo no sea capaz de guardar un secreto cuando me conduzcan al potro de la tortura y mis palabras puedan suponerte la salvación. Así pues, conviene que yo no sepa nada que tú prefieras reservarte. Cuéntame tus pecados nada más, antes de que sea demasiado tarde. El acto de la confesión es la mitad del perdón, aunque yo no sea sacerdote, y mejor que el silencio. «Permite que antes te acomode mejor», dijo Ricardo en tono conciliador, y sacó al anciano con cuidado de sobre el montón de paja, pese a las precauciones con que procuraba moverlo Tomás gimió de dolor. «Y luego mataremos esas ratas apestosas antes de que nos transmitan sus fatales enfermedades. ¿Dónde nos hallamos en realidad? En el castillo de Picaring. Ah. En tierras de Lancaster, claro. Debí suponerlo. Tú me explicarás por qué anda empeñado en acabar conmigo, aparte la circunstancia de que estoy enterado de cómo sacaba dinero a los del capítulo de Londres. Las miradas se encontraron y por un instante se miraron con desafío. Luego Tomás meneó la cabeza. «Si eso es lo único que te importa, sería mejor que te marcharas de aquí». Ricardo apretó los dientes para dominar la cólera que lo embargaba. Mientras removía la paja y limpiaba el jergón dijo con voz ahogada de rabia. «Por el amor de Dios. No es momento para darme lecciones, Tomás. Tengo derecho a saber quién soy. Más te vale no saberlo». El simple hecho de que hayas sido apresado por Lancaster aconseja multiplicar las precauciones. «Tu ignorancia es quizá lo único que todavía puede salvarte la vida». «No, porque le hice creer que lo sabía todo», explicó brevemente Ricardo. «Para tirarle de la lengua y poder extraer mis conclusiones». «Para que veas si es peligroso andar hurgando en los secretos prohibidos», replicó Tomás con tranquilidad. «Lancaster te teme por ser quien eres». Poco adelantamos con respuestas semejantes. Ricardo consiguió acostar de nuevo al anciano en su jergón sin infligirle dolor. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» Se admiró Tomás. «En Francia he atendido a muchos heridos durante estos últimos años. Procurábamos aliviar a los encarcelados y torturados. Pero fuiste tú quien me enseñó los fundamentos necesarios para hacerlo, ¿no lo recuerdas?» «Sí, pero se te nota la práctica. Entre nosotros aprendiste, sobre todo, a pelear. No sabía que tus manos fuesen capaces de sanar, además de matar». Ricardo se acuclilló delante de Tomás y le mostró las palmas de las manos. «Mis manos pueden mucho más», dijo. «En ellas está todo escrito, mi pasado y mi futuro, como en un libro abierto para quienes saben leer el lenguaje de las manos». «¡Va!» Quiromantes, adivinos, clarividentes. ¿De veras crees en tales tonterías? Esas son artes diabólicas. Debo creer sin remedio, porque la mujer que leyó en mis manos acertó, aunque hablaba en parábolas que no comprendí sino más tarde. Claro está que la última de sus profecías aún no se ha cumplido, ni se cumplirá, según me veo aquí encerrado. Un sueño se convertirá en realidad. Me pregunto qué quiso decir con eso. «Estas son gentes peligrosas», replicó Tomás con severidad. «Dicen medias verdades y palabras de doble sentido. Olvida a esa hechicera. A no ser por las profecías de una agorera de esas, tú no habrías nacido». Ricardo enarcó las cejas. «Sospecho que no querrás añadir ninguna explicación a esas palabras según las cuales mi nacimiento fue debido a una profecía. Desde luego que no», sonrió Tomás. «Ya he hablado demasiado». Ricardo soltó una carcajada. «Vamos, voy a darte masaje para que entres en calor». Inclinándose sobre las engarfiadas manos, se arremangó el hábito que en tiempos había sido blanco y frotó la flácida piel del anciano presionando ligeramente con sus sabios dedos. El manto en que se había arrebujado Tomás se entreabrió y Ricardo pudo entrever el cordón que ceñía el hábito del viejo. Al tacto, contó dos veces tres nudos, y luego se llevó involuntariamente la mano al cordón con que sujetaba su propio hábito a falta del cinto de la espada. Miró a Tomás, quien había observado todos sus movimientos, y sus labios se entreabrieron para formular la pregunta que ardía en ellos, pero cayó y prosiguió con su labor. Mientras frotaba las doloridas extremidades del anciano empezó a contarle su historia. Así estuvieron largas horas hasta que por fin cayó Ricardo y no se oyó más que el persistente goteo del agua en un rincón de la celda. «Mucho tendrás que rezar, si deseas hacer penitencia por todo esto», suspiró Tomás. «Rezar». Repitió Ricardo con burla, como si su maestro hubiese hablado en broma. «Si tendrá mucha importancia cuántos padrenuestros recemos o cuántas misas oigamos. Los rezos por sí solos no nos abrirán las puertas del cielo, sino nuestra vida entera y nuestros actos para con el prójimo, que son lo que cuenta. Fíjate en el rey Felipe, por ejemplo, que es más beato que un cisterciense y no recibe audiencias antes de haber asistido a la primera misa, y en cambio, no se conoce monstruo más despiadado que él. ¿De qué te vale una oración, cuando luego te dedicas a aplastar semejantes como si fuesen alimañas, y sin escrúpulo alguno? Un rezo, una confesión, y el cura lo perdona todo. Por el contrario, el que cree obrar el bien a los ojos de Dios se ve condenado y maldito por esa misma iglesia». Tomás sonrió, y sus ojos brillaban. «Yo diría eso mismo, pero el hombre prudente prefiere guardarse tales pensamientos». Oraciones. Siguió Ricardo con el asunto que le obsesionaba. «Pongamos por caso el Padre nuestro. Peitar no uste, qui es in silis, sanctifice turno mentum, hasta aquí vamos bien, pero luego, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicutin caelo et in terra». Es posible que Dios haya permitido esto, la muerte de cincuenta y cuatro de nuestros hermanos. Sus servidores más fieles quemados en la hoguera. Unas muertes que no han servido a más finalidad esencial que la de satisfacer la besaña de un soberano. Y todavía debo yo rezar diciendo hágase la voluntad de Dios. ¿Acaso es justa esa voluntad? Tomás le miraba con horror, y se persignó. «Hablas como un necio, y tú lo sabes. Estás amargado y has caído en la incredulidad. Te domina el afán de venganza, y no deberías permitirlo. No esperaba de ti semejantes blasfemias». Durante un rato el joven no respondió. Sentándose en el suelo, apoyó la espalda en la fría y húmeda pared. «¿Estamos en otoño o en invierno?» Preguntó al fin, cerrando los ojos. «Noviembre», dijo Tomás. «Medio año. Olvida mis palabras, Tomás. Ha sido un alivio para mí el poder desahogarlas. Durante seis meses he luchado a solas con mis pensamientos, hasta que ya no pude ordenarlos y caí en una confusión de la que no podía salir. A veces habría jurado que Dios y el diablo eran lo mismo. Estoy perdido, Tomás, tengo la impresión de hundirme en un pantano de tierras movedizas». El libro de Job dice que el hombre nacido de mujer corto es de días y harto de miserias, como la flor brota y se marchita luego, y huye como una sombra sin pararse. «¿Una flor, Tomás? Tú quisiste hacerme tan puro como un blanco lirio, y tal me conociste, en efecto, pero el lirio en vez de florecer a su tiempo se ennegreció y se separó de su propio tallo, y lo que resta no es más que una mísera sombra llena de dudas y de incertidumbre. Si hace cuatro años alguien me hubiera dicho que llegarías a hablar así, no lo habría creído», dijo Tomás con amargura. «Son muchos los que ahora no te creerían si les contaras cómo rezaba yo antaño con devoción delante de la Santa Cruz», prosiguió Ricardo, que la llevaba en procesión por todo el templo y que nunca descuidaba el rezo de las horas. «Dios mío, y cómo puede cambiar la vida de uno por las acciones de otros, hasta que ni él mismo se reconoce. No cargues a otros las culpas de las faltas que tú mismo cometiste. Cada uno de nosotros debe sufrir la prueba», replicó el anciano Tomás. «El día del juicio se verá que las injusticias que hemos padecido en este mundo no eran sino un medio para la purificación de nuestras almas. Resígnate a tu suerte, Ricardo, y así limpiarás tu alma de todo el mal que hay en ti. Pero si te falta la fe, serás presa del diablo, hijo mío. Orienta de nuevo tu fe a Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Que vuelva a ser inconmovible como en otros tiempos». «¿En otros tiempos? Sí», corroboró Ricardo. «He vivido cuatro años lejos de la iglesia y sólo una vez, sí, una sola vez en tan largo tiempo, recibí la bendición de un sacerdote del temple. Se llamaba Pedro de Bologne y era una de las almas más nobles y más valientes que nunca haya tenido la orden, Jesucristo la haya acogido en su seno. Nunca voy a permitir que esos hipócritas que se llaman a sí mismos hombres de iglesia pongan sus manos sobre esta cabeza mía que él bendijo con las suyas». Hizo una breve pausa antes de proseguir, «Estoy perdido, Tomás, pero no me compadezco de mí mismo. He merecido ese destino. Mi crimen más grave no fue lo que hice, sino lo que dejé de hacer. He faltado, porque no he salvado la orden. En estos momentos el Papa tal vez anda ocupado en el concilio de bien, y si Felipe también está allí, se hallará sentado a la derecha de su santidad. Me dan ausia sólo el pensarlo». Tomás meneó la cabeza. «No has faltado por escasa disposición ni por incapacidad, Ricardo. Todos los pasos de Felipe estaban bien meditados. Siempre supo lo que iba a hacer en cada momento. Cuando peleas contra un hombre así, él te lleva siempre la delantera. Nunca tuviste la menor oportunidad. Fuiste como una espina clavada en su pie y que le molestaba un poco al andar, pero que no podía impedirle el alcanzar su objetivo. Entonces habría sido menester cortarle los dos pies, que se llaman Nogaret y Marigny. Eso lo comprendí demasiado tarde, y además me lo habrían impedido. Unas férreas pisadas resonaron en la escalera y el pasillo, rompiendo el silencio de los calabozos. Ricardo se volvió hacia el ruido. «Ya vienen». Tomás unió las manos en oración mientras los esbirros se llevaban al joven templario. 38. Es para desesperar. «Ni un ser viviente me ama, ni hay alma que se apiade de mí cuando yo muera, pero cómo, si ni siquiera yo mismo hallo en mí nada digno de compasión». William Shakespeare, Ricardo III. Los obispos reunidos en Bien andaban en violentas disputas porque la mayoría del concilio se negaba a disolver la orden templaria sin haber escuchado a quienes se hallaran en disposición de asumir la defensa. Una minoría ruidosa exigía incesante y obstinadamente que se condenase a la orden sin más demora. Pero la Navidad estaba a las puertas y el Papa dispuso que se aplazaran los debates hasta la llegada del rey Felipe. Mientras tanto Beatriz de Mourley iba de un lado a otro por el reino de Eduardo, aunque las gentes vivían más atentas a los rumores sobre Pierce de Gaveston, quien había sido visto, según decían, por los castillos del rey, y hacían poco caso de los versos suplicantes de una trovadora. En Londres se murmuraba que el Gascon celebraba la natividad del Hijo de Dios con su regio protector en el castillo de Windsor. Encolerizado por tener que andar ocultando a su propio favorito y por su propia y lamentable debilidad, Eduardo tuvo un arranque de rebeldía contra los varones y poco después de Año Nuevo partió hacia el norte, donde su camino se cruzó con el de Beatriz, que iba a Lincoln. El 7 de enero envió recado a Londres mandando que le remitiesen el gran sello a York. Una vez tuvo en sus manos tan poderoso símbolo se sintió lo bastante fuerte como para declarar que había, llamado de nuevo a Inglaterra a mi privado bueno y fiel. Devolvió a Gaveston las propiedades que le habían confiscado y anuló una sesión del Parlamento convocada para el 13 de febrero. El peligro de guerra civil era inminente. El obispo de Winchellsea, un instrumento de los varones, excomulgó al Gascon. No lejos del lugar donde el rey celebraba su reencuentro con el hermano Perrot, dos hombres luchaban por su vida en una fría mazmorra, el uno, curando las heridas de su compañero cuando lo devolvían procedente de la cámara de torturas, el otro, procurando que su tutor estuviese cómodo, dentro de lo posible, y calentándolo con masajes cuando él mismo se hallaba lo bastante restablecido. De vez en cuando hacían acto de presencia los carceleros para llevarse al joven. Eran estos los momentos que Ricardo temía más que a la muerte por hambre. Porque había prometido hablar a cambio de ver a su viejo maestro, y por lo que tocaba a sus adversarios, ellos habían cumplido. Por tanto, él tendría que satisfacer su parte del trato para que le dejaran al lado del anciano y poder seguir cuidando de él. Tales eran los pensamientos que tenía dolorosamente presentes mientras lo llevaban a la cámara de tortura y lo presentaban, desnudo y las manos atadas a la espalda, al eclesiástico sentado detrás de una mesa. Entonces el verdugo le mostraba de nuevo los instrumentos de suplicio y le explicaba su funcionamiento, para darle tiempo a recapacitar. Así estaban las cosas una mañana, a comienzos de febrero, una vez más. Bien, habló el ensotanado con voz untuosa. Creo que aún nos quedan algunas cosas que contarnos. Falta dilucidar una serie de puntos. Rebuscó entre sus pergaminos y prosiguió. Aquí dice que cuando ingresasteis en la orden, los encargados de recibiros en el seno de la hermandad os invitaron a renegar de Cristo, de su cruz, de la Santísima Virgen y de todos los santos, después de lo cual fuisteis conducido detrás del altar, u otro lugar semejante, donde se os ordenó que negarais tres veces a Cristo y escupir sobre el Crucificado. Fui conducido a la capilla de Santa Ana y a los altares de nuestra iglesia para rendir culto a la Virgen Santísima y a los santos, alabar al Señor y dar gracias a su Hijo, con la mayor humildad y recogimiento, por haber derramado su sangre por la redención de nosotros, los pecadores. Sobre su cruz juré también los votos de obediencia, castidad y pobreza, prometiendo además entregar la vida en combate contra los enemigos de la fe cuando y donde ello fuese necesario, pero sobre todo en los santos lugares. Y habéis cumplido los votos desde entonces. Sólo los dos últimos que he dicho, respondió Ricardo con macilenta sonrisa. El de pobreza y el de combatir contra el infiel. ¿Acaso no robasteis y os apoderasteis del oro que se guardaba en el New Temple de Londres? ¿Cómo se corresponde eso con el voto de pobreza? Precisamente me hallaba entonces en la más absoluta pobreza. Necesitaba equipar a mis hombres y adquirir provisiones, no conservando para mí más que lo estrictamente imprescindible, a fin de pasar a Francia con mi caballo. ¿Qué equipasteis a vuestros hombres? ¿Para qué? Para luchar contra los infieles. Indirectamente bien pudiera decirse así. La salvación del Temple nos habría acercado a la redención de los santos lugares. Con vuestras palabras tergiversáis la verdad y revestís vuestras evasivas de una apariencia de lógica. Si es así como interpretáis el cumplimiento de los votos, como he de entender vuestra confesión de haber incumplido los de obediencia y castidad. Mi desobediencia estuvo determinada por la circunstancia de hallarme súbitamente incomunicado de mis superiores, por lo que me vi en la necesidad de obrar con arreglo a mi propio criterio. Y luego, sólo una vez he desobedecido una decisión del capítulo, la que me mandaba salir sin demora de los dominios del rey francés, lo cual hice algunas semanas más tarde. El inquisidor hizo una demanda e impaciencia. Estáis tejiendo un velo de vagas explicaciones sin otro objeto sino el de ocultar detrás de él vuestra herejía, la táctica consabida de todos los herejes que comparecen ante nuestros tribunales. En tanto que monje teníais además unos votos que cumplir, todos los cuales habéis quebrantado en el decurso de estos años. No podía darse prueba más palmaria de vuestra infidelidad, y será preciso estudiar bajo esa luz todas vuestras declaraciones. Afortunadamente, existen medios para que la Iglesia pueda defenderse de semejantes falsos testimonios de los renegados. Hizo una seña al verdugo y se atrincheró detrás de los legajos que cubrían su mesa, fingiendo ojear documentos. El esbirro fijó una soga a los grilletes que encadenaban las manos a la espalda de Ricardo, aquella pasaba por una polea a través de una reja de hierro hacia la cual le alzaron entonces, y se enrollaba en un torno mediante el cual los torturadores podían levantarlo o bajarlo según se les antojase. Los pies quedaron colgando a una yarda del suelo y como tenía los brazos atados a la espalda, el peso del propio cuerpo bastaba para ir desencajando poco a poco las articulaciones de los hombros. A esta máquina de tortura le llamaban estrapade en Francia, y era capaz de llevar a sus víctimas al límite de la locura. El simple hecho de quedar colgado en tal postura de dislocación de brazos era ya un suplicio insoportable. Ricardo había perdido mucho peso, lo cual le había favorecido hasta entonces. Su cuerpo aguerrido soportaba mucho, pero la desnutrición y la progresiva debilidad habían minado su resistencia a las máquinas infernales de la Inquisición. 127 artículos contenía el pliego de cargos. No ignoraba que ellos procurarían quebrar primero su resistencia, su confianza en sí mismo, obligándole a confesarse hereje, sólo después empezarían a sonsacarle nombres y señas en relación con la lucha clandestina que había conducido contra el rey y el papa. El inquisidor dejó que transcurriese un cuarto de hora antes de proseguir. Después de la consagración celebrada al modo que vos habéis descrito, fuisteis desnudado y besado siete veces en lugares que no se pueden mencionar y en la boca. No. Luego no fuisteis besado. Sí. Lo confesáis. Digo que recibí unos culo como de padre a hijo. Y luego fuisteis invitado a tener trato carnal con uno de los hermanos. Ya he tenido ocasión de manifestaros que esta acusación es sencillamente ridícula, como os constará si conocéis nuestras reglas y los castigos con que se sanciona toda infracción a las mismas. De acuerdo con ellas, el hermano que incurre en el vicio oriental pierde el manto y es encarcelado de por vida a pan y agua, negándosele además el agua bendita. Lo cual constituye disuasión suficiente para evitar ese género de infracciones aun cuando alguno sufriese la tentación. Sin embargo, no son infrecuentes en las comunidades monásticas, dijo el inquisidor tranquilamente, en tono de comentario, como si quisiera allanarle la confesión. Despreció la sodomía, exclamó Ricardo. Admitiréis que os pusieron un cíngulo del cual colgaba la imagen de un ídolo al que rindieron culto los caballeros veteranos y demás categoría. El cordón blanco que formaba parte de mi hábito es el mismo que usan todos los monjes como símbolo de la castidad. La castidad contra la cual habéis pecado, según vuestra propia confesión. Ricardo se limitó a sentir. Así pues, hubo sodomía. No, que fue con una mujer. Luego se recibió a mujeres en el temple. Me refiero a una época posterior al cautiverio de mis hermanos, cuando ya no residía en ninguna de nuestras casas. Hablaremos de eso más adelante. Ingresaron los demás hermanos de vuestra encomienda con la misma ceremonia que vos, y obligados a escupir sobre la cruz. Que yo sepa, la toma de votos no se diferenció en absoluto de la mía. Se les dijo que Cristo no es Dios verdadero. Eso es falso. Hay confesiones, que obran aquí en mi poder, según las cuales se enseñaba a los novicios que Cristo no padeció por la redención de la humanidad, y que no fue crucificado por tal causa, sino por sus propios pecados. Y luego los novicios eran obligados a renegar de Cristo y a escupir sobre la cruz, más aún, a pisotearla con sus propios pies. ¿Cómo se entiende que no sepáis nada de eso? ¿Pretendéis hacernos creer que no estabais enterado? Sería mucho mejor para vos que nos dijerais la verdad, hermano Ricardo, en vez de cargar una mentira más sobre vuestra alma contumaz y empecinada en el error. El inquisidor se volvió hacia el escribano. Que conste, la negación categórica de la acusación permite deducir que es reo de herejía. La pluma de ganso rasgueó sobre el pergamino mientras Ricardo trataba de defenderse. Esas confesiones que citáis han sido arrancadas por medio de la tortura. Son falsos testimonios. Nunca se cometieron tales crímenes en el temple, ni los cometí yo, así Dios me sea testigo. Apenas podía hablar, pero su desesperación le prestaba fuerzas. Deberíais comprender que yo sólo estoy haciendo todo lo posible por salvar vuestra alma, le recombino el inquisidor en tono benévolo. ¿Por qué no colaboráis? No os obstinéis más en negar vuestra herejía y hallaréis clemencia. Me niego a acusar a mis hermanos, que son inocentes. Si lo hiciese, vos mismo habríais declarado ya mi culpabilidad. No ignoro que sabéis retorcer las palabras de los acusados para interpretarlas como confesiones, y por ello no puedo hacer otra cosa sino reiterar mi inocencia. El inquisidor suspiró como abrumado por las dificultades de su oficio. Sin duda la fuerza que os inspira tal contumacia no puede ser sino diabólica. Es menester romper esa fuerza, por la salvación de vuestra alma. Con estas palabras, hizo otra seña al verdugo. Ricardo se armó de todo su valor cuando vio que fijaba de las argollas de sus pies unas grandes pesas destinadas a aumentar la violencia de la caída. El hombre de iglesia le miró, puesto en pie y con un documento en las manos, al que dirigió enseguida toda su atención. Un ademán indiferente, y el verdugo entró en acción. Ricardo notó que lo izaba y trató de resistir el dolor, pero sus músculos se hallaban ya tensos al máximo. Apretó las mandíbulas y cerró los párpados en el instante en que lo dejaban caer, pero no exhaló ni el menor sonido, pues sabía que cualquier grito sería escuchado por Thomas de Lincoln. El inquisidor alzó la mirada. Primero vio los pies, que colgaban a unos dos codos del suelo, y luego los miembros agarrotados que luchaban contra el dolor, el vientre y el pecho respirando afanosamente, con jadeos espasmódicos y entrecortados. Por último, los hombros y el brazo izquierdo, totalmente luxado por la caída y formando un ángulo extraño con respecto al cuerpo. El hombro derecho había resistido la caída a costa del izquierdo, más débil, y Ricardo intentaba ahora resistir con aquel para aliviar el padecimiento de los músculos del hombro dislocado. No. Habéis escupido sobre la cruz. Dijo el eclesiástico. No, jamás. Y la habéis pisoteado con vuestros pies. Nunca. Y habéis adorado la figura de un ídolo entronizado en medio de vuestras asambleas. No. Negáis los sacramentos del altar y también los santos sacramentos de la iglesia. Creemos en ellos firmemente. Y también creéis que vuestro maestre puede absolveros de vuestros pecados. No, sólo nuestros sacerdotes ordenados tienen esa potestad. De nuevo el movimiento de la mano, como al descuido, suscitó la actividad del verdugo. No podía hacerlo el visitador. No. Ni los preceptars, de los cuales muchos eran legos. Contenta estaría la iglesia si tuviese muchos legos así. El escribano tomó nota y el eclesiástico prosiguió. Se consagraba a los hermanos en secreto. Esa no es la palabra exacta. Pero es cierto que sólo estaban presentes los hermanos de la orden. Cierto, pero así lo hacen la mayoría de las órdenes religiosas. Aunque no por las mismas razones, porque los caballeros templarios tenían imágenes de ídolos en cada una de sus provincias, con cabezas que algunas veces presentaban tres caras y otras veces una calavera. No, sino que eran imágenes de Cristo, la Virgen Santísima y los santos. Decís que esas eran imágenes de ídolos. No hubo respuesta. Las fuerzas de Ricardo estaban al límite del agotamiento y tenía la sensación de hallarse descuartizado. El eclesiástico alzó una mano, y se tensó la cuerda. Los adorabais como a vuestro Dios. Habló el ensotanado momentos antes de que el verdugo dejara caer al preso de nuevo. Ricardo echó la cabeza atrás reprimiendo un gemido. ¿Cómo a vuestro Salvador? Sin contestación. Cargad más pesas. El esbirro fue a por dos pesas de hierro y las encadenó a los tobillos de Ricardo. Adoraban algunos de vosotros a esos ídolos como Salvador vuestro. De nuevo lo izaron en el aire. Lo adorabais la mayoría de vosotros. Otra vez lo soltaron a descoyuntar. El torturado exhaló un grito de dolor. Ha dicho que sí, observó el escribano. El eclesiástico asintió y la pluma rasgueó sobre el pergamino. Así pues, rendíais culto a los ídolos, en la creencia de que esos falsos dioses, esas cabezas, os salvarían y multiplicarían vuestras riquezas y las cosechas de vuestros árboles y sembrados. Santa Madre de Dios, apiadaos de mí, gimió Ricardo. Y enrollabais alrededor de las cabezas de los susodichos ídolos las mismas cuerdas con que ceñís vuestras camisas o, a veces, la piel de la cintura. En aquellos momentos Ricardo habría confesado cualquier cosa con tal de librarse de aquellos pesos que amenazaban con arrancarle los miembros. Y se os entregaba ese cordón en la ceremonia de vuestra consagración, y se os mandaba que os ciñerais con él y lo llevarais siempre. En homenaje a nuestro Dios, agregó Ricardo, que se sabía de memoria la acusación, producto maldito de una interpretación equivocada del simbolismo de la cordeliere. Al mismo tiempo se os ordenaba que escupierais sobre la cruz. Ricardo meneó la cabeza con énfasis. Pero cuando el verdugo, a una seña del inquisidor, fue a ponerle otra vez la mano encima, y aun queriendo gritar que no, sus labios articularon la palabra, «Sí. Ya veis que nuestras intenciones no pueden ser más bondadosas. Si colaboráis, no os haremos sufrir más de lo estrictamente imprescindible. Por fin entráis en razón. Habéis escupido sobre la cruz». El rostro de Ricardo había tomado un color ceniciento, consciente de haber infamado al temple. Meneó lentamente la cabeza, incapaz de hablar. «Tendríais la bondad de explicarme qué significan los nudos del cordón. La mayoría de vosotros lo lleváis con tres nudos en un extremo, pero algunos llevan además uno o dos en el otro extremo, como vos. Y muy pocos tienen tres nudos en ambos extremos». La mente de Ricardo se despejó de súbito. Al verse en peligro de traicionar los verdaderos secretos del temple, recuperó de manera inexplicable las fuerzas que necesitaba para defenderse. Entonces comprendió por qué nadie que conociese aquellos secretos los había revelado jamás, ni siquiera bajo la tortura. Los tres nudos simbolizan la Santísima Trinidad. Y los demás. Sabía que no era una pregunta frecuente. Aquel inquisidor tenía la cabeza clara y era un buen observador. Pero él ya tenía preparada la respuesta. «Significan una distinción por méritos especiales», mintió, y el otro pareció darse por satisfecho. «¿Qué méritos especiales eran los vuestros?» Continuó el interrogatorio al tiempo que indicaba al verdugo que retirase algunas pesas. «El primer nudo me fue concedido por los consuelos y los auxilios aportados a nuestros hermanos en las cárceles y en la tribulación de su abandono. Lo recibí de manos del gran maestre en persona». El inquisidor quedó atónito. «¿Habéis visto a Moleí? En aquel entonces aún podía moverme libremente. El segundo lo recibí de Pedro de Bologne, por organizar la defensa ante el proceso que se incoaba en Francia. Y sin duda habría merecido el premio del tercer nudo si hubiese logrado evitar la destrucción de la orden. Cuando vimos ese cordón sobre vuestro cuerpo apareció manchado de sangre. La mía». Pensó que no tenía por qué temer la continuación del interrogatorio, si lograba mantener la cabeza fría. Pero no tardaron en abandonarle de nuevo los sentidos, la disminución del peso había supuesto un alivio meramente pasajero. «Hasta aquí, habéis admitido que soy seguidor de una doctrina herética. Habéis confesado que el temple ordenaba a sus hijos que hiciesen befa del Señor. Habéis declarado que entrasteis en las celdas de vuestros hermanos encarcelados, e incluso en la del gran maestre y la del sacerdote Pedro de Bologne. Sí, poco antes de que fuese asesinado por orden del rey Felipe y el obispo Marigny», agregó Ricardo. «Al menos teníamos derecho a un juicio imparcial y a que se nos permitiese exponer nuestra defensa. Era amos caballeros, aunque no todos fuesen hidalgos, y no se nos podía callar como avasallos desprovistos de derechos. ¿A cuántos presos facilitasteis la evasión? Cerca de un centenar. Luego confesáis vuestra reiterada insurrección contra la autoridad de la Iglesia, e incluso la del mismo Santo Padre. Sí. Os constituisteis en partida para obstaculizar la marcha de la justicia. ¿Qué entendéis vos por justicia?» A esto no contestó el eclesiástico. «¿Cuántos secuaces tenéis aquí, en Inglaterra? Unos cincuenta. ¿Dónde se hallan ahora? Eso no puedo deciroslo. No queréis decirlo. Ocurre que no lo sé. Pero sin duda podréis citar los nombres y contarnos cómo os comunicabais entre vosotros». Ricardo meneó la cabeza. De nuevo el eclesiástico hizo seña al verdugo. «¿Quiénes son vuestros seguidores, y dónde están?» Pero Ricardo ya no estaba en condiciones de responder. La administración de la tortura requería mucho oficio y mucha vista, y se corría tanto riesgo de propasarse como de quedarse corto. El inquisidor dio orden de que se aflojara la cuerda, y el supliciado cayó al suelo hecho un ovillo de sufrimiento. «Ya os he dicho lo suficiente para que me enviéis al infierno de la pira», gimió. «¿Por qué no pronunciáis la sentencia de una vez? A la hoguera, como se hace con los herejes. Ansió la muerte. Con gusto correspondería a vuestros deseos, pero cuando hayamos terminado con vos seréis relajado al brazo del conde de Lancaster, a quien incumbe la ejecución de la sentencia». La idea era consoladora, porque el conde no tenía ningún motivo para dejarle con vida ni un instante más de lo necesario. Sin duda, optaría por eliminarlo sin más formulismos jurídicos. «Por ahora precisamos otras declaraciones de vos. Sobre vuestras fuentes de información, por ejemplo. ¿Cómo pudisteis enteraros del contenido de una bula antes de que constase la redacción definitiva?» Ricardo apretó los labios y meneó la cabeza. «Debo obligaros nuevamente a hablar, o entraréis por fin en razón. Prefiero morir aquí mismo antes que denunciar a nadie. Podréis tergiversar mis declaraciones para hacerme condenar por hereje, y podréis tal vez obligarme a jurar que he renegado de Cristo. Pero ni con todo vuestro arsenal de instrumentos de tortura conseguiréis que entregue a la Inquisición a mis compañeros y a las personas que nos auxiliaron». Entonces el Inquisidor comprendió que no se hallaba ante un hombre a quien se pudiese intimidar con amenazas. Un breve ademán impaciente, y la cuerda volvió a tensarse. Apenas un cuarto de hora más tarde Ricardo oyó su propia voz ronca suplicando que escucharan al menos los delitos verdaderos que estaba dispuesto a confesar. Cuando lo hubieron descendido de nuevo y su cuerpo martirizado quedó agazapado en el suelo, tuvo la impresión de haberlo abandonado y de estar contemplando la escena desde otro lugar diferente mientras aquel decía. «Las fechorías que no me habéis demandado son que no sólo he quebrantado mis votos, sino también la regla de la orden». El Inquisidor hizo seña al escribano para que tomase nota de todo. He dejado transcurrir largo tiempo sin asistir a misa. Al no poder comunicar con ningún sacerdote del temple, tampoco he confesado mis pecados. He incumplido la regla de silencio pronunciando palabras frivolas y he tomado el santo nombre de Dios en vano. He cazado, he participado en torneos, y he comido carne más de tres veces por semana, cuando podía conseguirla. Me he apoderado de un documento del temple y lo he leído sin la autorización que sólo podía concederme el maestre. Me he saltado las oraciones de las misas y completas. He descuidado el deber de dar caridad. He tenido trato con mujeres, las he besado y he tenido cohabitación carnal con una de ellas. He matado a un hermano en duelo, a otro por compasión y a un tercero por venganza. No era la relación completa de sus pecados, pero ¿qué más les daba a ellos? El escribano necesitaría mucho tiempo para asentar tan larga confesión y Ricardo podría darse un respiro. Sus pensamientos retornaron al anciano que sin duda habría escuchado su grito. Nunca le había dicho nada a Tomás de aquellos interrogatorios ni le había contado lo que ocurría en la cámara de tortura. El uno y el otro habían pactado el silencio sobre la cuestión y evitaban hacerse confidencias que más adelante pudieran serles arrancadas mediante el tormento. La voz del eclesiástico sacó a Ricardo de su ensimismamiento. Torneos. Mujeres. ¿Os referís al incidente con la hija del señor de Mourley? También. Luego es cierto que la deshonrasteis. No. La doncella ha declarado que vos la persuadisteis de que os ayudase a escapar. ¿Qué fuerza hicisteis sobre doncella de tan notoria virtud para seducirla y conseguir que traicionase a su propio señor y padre? Así pues, la habían interrogado y ella había cumplido la promesa, según la cual declararía haber sido obligada a ayudarle en contra de su propia voluntad. Y se dijo que sería preciso medir mucho las palabras, puesto que ella estaba ya libre de la excomunión y perdonada. Aquel suceso debía borrarse de su vida y se impuso el deber de no comprometerla nuevamente. Hizo cuanto yo le exigí, contestó. Artes diabólicas debieron ser las que utilizasteis. La hija de tal noble familia no habría cometido una traición así para favorecer a un hereje. ¿Qué conjuros infernales o qué seducciones empleasteis contra ella? Un bebedizo. Una ceremonia de brujería. Él mismo ponía casi la respuesta en boca de Ricardo, si quería preservarla a ella, no tendría más remedio que acusarse a sí mismo. Me bastaba con mirarla fijamente a los ojos para que ella hiciera lo que yo le demandaba. Acudía todas las veces que yo me lo proponía. A tanto alcanzó vuestro poder sobre ella. Esto explica muchas cosas. Fue Sir Roberto quien nos ayudó a escapar. La única vez que he visto a Sir Roberto fue durante el torneo de los Mourley. Mentis. El señor de Mourley sospecha que fue Sir Roberto quien nos proporcionó caballos de refresco y provisiones de boca. Si lo había entendido bien, no existían pruebas de la colaboración de Sir Roberto, por cuyo motivo Mourley no había podido tomar venganza. No he vuelto a verlo después del torneo. Juradlo por Dios Todopoderoso y por todos los santos. ¿A qué tanto interés por un personaje secundario como Sir Roberto? Quizás sospechaban que había secundado la causa de los templarios. No lo consintiera Dios. Le exigían que lo jurase por Dios y por todos los santos, aunque el juramento de un hereje sería, en cualquier caso, un perjurio, puesto que los tales mentían por definición. Por otra parte, y aunque él mismo temiese demasiado la cólera de Dios como para atreverse a jurar en falso, sus perseguidores habían determinado ya que él era un sirviente del diablo. No, ¿o acaso preferís que lo jure por Satanás y por todos los demonios? Os digo que nunca más he visto a Sir Roberto, ni hablé nunca con él. Silencio. Con eso basta y daré por válida vuestra declaración. La doncella ha declarado que después del torneo la abordó uno de vuestros secuaces. Indudablemente vos sabréis a quién se refería. Ricardo meneó la cabeza. Disgustado, el inquisidor alzó una vez más la mano y dijo. Temamos convenido, hermano Ricardo, que se os permitiría permanecer al lado del hermano Tomás de Lincoln. A cambio prometisteis hablar, pero si no cumplís vuestra palabra, nos obligaréis a reconsiderar nuestra concesión. Soy un caballero y no tengo más que una palabra, la cual he cumplido. Pero en este caso media otra promesa que me vincula a otra persona cuyas atribuciones exceden con mucho las vuestras. En diciembre de 1308 di una palabra a vuestro Señor, el Papa, cuando se disponía a promulgar su nueva bula, en la que amenazaba con la excomunión a todos cuantos nos socorriesen por cualquier manera. Yo le conjuré a que no se excomulgase a nadie más y a que recayese todo el peso de la culpa sobre un solo nombre bien conocido, el del bastardo. Yo he dado palabra de asumir toda la culpa, señor inquisidor. Ese nombre, vos lo conocéis. Escribidlo y ahorraos mayores esfuerzos. Yo he sido el comendador de todos ellos, luego la responsabilidad de todas esas acciones era y sigue siendo solo mía. La cuerda se tensó y volvieron a izarlo. Pero Ricardo consiguió lo que se proponía. El inquisidor echaba espumarajos de cólera y ahora desahogaría a esa cólera contra su víctima sin reparar en consecuencias. Ricardo rezó en silencio confiando en que la muerte acudiese pronto a liberarle. Nombres. Bramaba el inquisidor. Quiero que me digas los nombres. Ricardo sintió que lo precipitaban una y otra vez. La voluntad de callar desfallecía, pero ni siquiera pudo gritar porque le faltaba el aliento. Mourley, gimió. La polea giró velozmente y la víctima cayó una vez más antes de que se hiciera la oscuridad a su alrededor. Desmayado, quedó colgando de la máquina como un despojo inerte, los huesos descoyuntados, y el inquisidor profirió una blasfemia que nadie habría esperado escuchar en boca de tan destacado dignatario de la iglesia. 39. Es extraño, pero verdadero, porque la verdad siempre es extraña, más extraña que la ficción. Lord Byron, Don Juan. Las colinas de Yorkshire Wolds, recubiertas de una fina capa de nieve a través de la cual asomaban las primeras flores de Galante y de Crowcou, resplandecían bajo un sol pálido, pero el azul de cielo empezaba a cubrirse de espesos nubarrones oscuros y unas ráfagas de aire helado anunciaban ya la siguiente nevisca. Beatriz se arrebujó en su pelliza y contempló el panorama que se extendía a sus pies, tras haberse parado con su yegua gris en la cima de un otero, sin hacer caso del viento que la fustigaba. Su séquito en otros tiempos tan numeroso había disminuido bastante. Los perros murieron de fatiga y enfermedad. Una de sus doncellas había sido víctima de un asalto y huyó sólo Dios sabía a dónde. Al tañedor de la Ud lo sorprendieron en flagrante acto contra Natura y fue ahorcado, y otros dos criados habían desertado sin mayores explicaciones. En el tornadizo cielo iba dibujándose poco a poco un arco iris. Beatriz se hirguió en la silla y señaló el fenómeno con un ademán. Vedla ahí, la puerta de la felicidad. Picó espuelas y se precipitó ladera abajo. Los sirvientes apenas lograban seguirla, meneando la cabeza ante tanto atolondramiento, mientras ella cabalgaba y cabalgaba hasta que dejó de ver los colores del arco iris y se le empapó la cara de lluvia. Por último se vio completamente a solas en medio de aquellos despoblados. «Será mejor que regrese», murmuró, pero cuando iba a sujetar las riendas con las manos ateridas de frío, sus ojos se tropezaron con una vieja harapienta que corría hacia donde ella estaba. Observó los pies, cuyo tamaño exageraban los trapos con que los envolvía, y los numerosos remiendos del deshilachado abrigo. «¿Me buscabas, niña?» Grazno la anciana. «Yo. ¿Quién eres tú? Me llaman la bruja de Guirral». Beatriz dejó escapar una exclamación de sorpresa y se apresuró a echar pie a tierra. «¡Ah, bendita mujer! Mil gracias!» Dijo volviendo los ojos al cielo. «¿Cómo sabías que? ¿Acaso has visto a la señora de Lyons Laforet? Hace meses que ella me habló de ti. Tengo mis propios medios para enterarme de las cosas». Beatriz se decidió a franquearse. «Ella me aconsejó que te buscara. Estoy preocupada por Ricardo el Bastardo. Está en un apuro. Hace casi un año que le vi por última vez. Podrías ayudarme a dar con él. He sabido que lo tienen preso en algún lugar». La vieja apoyó su mano huesuda en el brazo de Beatriz. «Lo siento, pero no. No he recibido ninguna señal. Pero quizá podamos ayudarnos mutuamente». Tomó la mano de Beatriz y la palpó antes de volver la palma arriba. «¿Tú le amas?» Se nota. Ella se limitó a suspirar por toda respuesta. «No sirve, su influencia es demasiado remota. No sacaremos nada en limpio. Si pudiera tocar alguna cosa que le haya pertenecido. No te regaló nada. Algún recuerdo de su amor. Es un fraile», rió Beatriz con amargura, y muy cumplidor de las reglas de su orden, al menos en otros tiempos. Apartando a un lado los pliegues de su manto, sacó una bolsa bordada que llevaba colgando del cinturón. «Mi más preciada posesión, sus espuelas». Acarició el metal con cariño mientras recordaba a aquel horrible individuo que se había acercado a ella mientras cantaba su canción en una hostería. El desconocido le ofreció las espuelas a cambio de una cantidad exorbitante y además le exigió que pagara con su persona. Lo cual ella aceptó, desesperada, bajo la condición de que su escudero se quedase en la habitación. Beatriz cerró los ojos, estremecida, y le pareció verse otra vez a sí misma, semidesnuda, cuando se apoderó de las espuelas al tiempo que Raúl hundía su daga entre los hombros de aquel sujeto. «He pagado un alto precio por ellas». De mala gana se las tendió a la bruja de Wyrral, quien alargó las manos con impaciencia para tocarlas. Pero tan pronto como lo hizo, exhaló un fuerte grito y retiró las manos bruscamente, como si las espuelas quemaran. También Beatriz se hizo atrás de un salto y las dejó caer en la nieve. Acto seguido se persignó, mirando con desconfianza a la mujer. «No temas nada, niña», dijo la vieja mientras se agachaba a recogerlas. «Están muy cargadas de sentimientos. No lo había previsto». Con los ojos cerrados, palpó las espuelas que tenía entre las manos, la atención fija en la historia que le contaban. «Veo un recinto en penumbra», empezó a hablar lentamente, la mirada perdida, vuelta hacia las nubes que destilaban velozmente por el cielo. «Parece una iglesia». «Sí, creo que es una iglesia. Están ahí el cura y dos grandes señores. Uno de ellos viste de blanco. Un templario». La mujer frunció las cejas para significarle a Beatriz que no la interrumpiese. «El otro también es un noble muy poderoso. Está todo demasiado oscuro para poder distinguir las caras. Acaba de quitarse las espuelas, porque el sacerdote le ha dicho que no debe llevarlas en la casa de Dios. El noble se encoge de hombros y paga la penitencia que corresponde a esa falta. En un impulso súbito, ha entregado las espuelas al hombre del manto blanco. «Para mi hijo», le ha dicho. Beatriz la contemplaba con fascinación. «Veo más cosas», prosiguió la mujer. «Es un joven de unos dieciocho años, y está a su lado el mismo hombre de antes, el del manto blanco, quien le ha dado las espuelas. Tienen una inscripción. La leen y luego el hombre dice, «Escudero Ricardo, a partir de hoy calzarás estas espuelas». El joven se muestra muy halagado, le brillan de orgullo los ojos, pero también parece algo confuso. Responde con una referencia. «Os parece que soy digno de llevarlas», protesta. El otro le ordena que las acepte y él baja la cabeza con humildad. «Con vuestro permiso, siré, las pintaré de negro», dice. Con un sobresalto, la bruja volvió a la realidad e intentó rascar el metal con sus mugrientas uñas. Las espuelas quedaron tan negras como antes. Con mano temblorosa, se sacó un cuchillo de entre las ropas y raspó. «Oro». Dijo, mostrándole la espuela a Beatriz. Al poco descubrieron las letras grabadas en la parte interior del talón, casi invisibles bajo la pintura. «R». Leyó Beatriz en voz alta. «Ecuayer Richard, significa escudero Ricardo en francés», interpretó. El hombre del manto blanco no dijo la verdad. Esas letras ya estaban ahí cuando el noble se quitó las espuelas en la iglesia. No significan escudero Ricardo, sino que eran sus propias iniciales. Por fin hemos descubierto la pista que le pone en relación con su padre. «Yo no busco a su padre, sino a él», protestó Beatriz con pasión. «Yo solo digo lo que ven mis ojos, y no puedo elegirlo. He de admitir las visiones tal como vienen». Todavía dicen muchas cosas más estas espuelas, ya que las calzó durante casi diez años. «Tienen mucho que contar, pero debo esperar a que ellas quieran manifestármelo. ¿Quién soy yo para juzgar acerca de tan prodigioso don? Pero no soporto la idea de perderle. Hace diez meses que lo tienen prisionero, y cuando por fin descubrí que lo habían encarcelado en Lincoln, me dijeron que ya había sido conducido a otro lugar. Si estas espuelas tardan demasiado en revelar toda la historia desde el principio, podría ocurrir que llegáramos demasiado tarde. Ciertamente debió perderlas cuando cayó prisionero, de manera que la historia terminará en ese punto. No lo creas, hija mía. Sigue existiendo un fuerte lazo emotivo entre el mismo, su caballo y estas espuelas que le pertenecieron tanto tiempo. «Ten, tómalas en tus manos y sujétalas bien fuerte. Intentaré hacer cuanto esté en mis facultades para conseguir que hablen». Beatriz aferró con fuerza el frío metal y rezó en demanda de ayuda mientras la bruja cubría con sus manos las de ella. «Vibran», le dijo a la joven, quien la escuchaba en un estado de máxima tensión. Permaneció largo rato callada, con los ojos cerrados. Su respiración se aceleró, sus manos empezaron a temblar y de pronto experimentó una sacudida, tras lo cual sacudió la cabeza y abrió los ojos. «Es el mismo quien se opone cuando intento penetrar en su espíritu. No quiere pensar en ti. Pero hay una cosa segura, tú le encontrarás, querida, pero la muerte estará entre vosotros. Llegaré demasiado tarde». Susurró Beatriz, mordiéndose los labios para evitar las lágrimas, porque se le había revelado de improviso la verdad. Él no quería pensar en ella, según había afirmado la vieja. No la amaba. ¿Y acaso no era esa la razón por la cual había emprendido aquella búsqueda desesperada de una pista, para saber si él la amaba? De algún modo, sin embargo, esto carecía ya de importancia. Lo principal era encontrarle. En aquel momento apareció Raúl, corriendo sobre la nieve. Durante los meses transcurridos le había cobrado afecto a su nueva dueña, y desde el incidente en Lincoln con las espuelas de Ricardo se habían convertido en amigos inseparables. «Madame». Se detuvo al lado de ella, jadeando. «Está todo bien. No te preocupes, Raúl. Esta es la bruja de Wyrral, y acaba de decirme que Mesire Ricardo todavía está con vida. Es una bruja». Preguntó él con énfasis. «Sois una bruja». Repitió la pregunta volviéndose hacia la mujer en cuestión. «En estos tiempos las personas prefieren pensar en brujerías cuando ven algo que no entienden. Eso gracias a los templarios, o mejor dicho, a quienes les han acusado, de pronto se le ocurrió una idea. ¿Conocéis vos a Ricardo?». «Ya lo creo», replicó Raúl con decisión. «Le es muy adicto», sonrió Beatriz. «Y también Ricardo quiere mucho al chico. ¿Crees que tal vez...» Había adivinado la intención de la vieja, y apoyó una mano sobre el delgado hombro de Raúl. «No tengas miedo, Raúl. Tal vez puedas ayudarnos. Intenta pensar en Mesire Ricardo, sin distraerte». El muchacho asintió y apretó los labios. La mujer le tomó ambas manos con precaución y las estudió. «Veo un castillo», dijo. «Está al borde de unos páramos deshabitados. Hay una garganta por donde corre un riachuelo hacia el valle. El castillo está emplazado en la parte por donde la garganta se abre hacia el llano, aguas arriba. Junto a las orillas se ven las casas de una aldea. Los muros del castillo se elevan sobre peñas empinadas por dos lados, los otros dos lados están ceñidos por un foso al pie de la muralla, que encierra el recinto interior en forma de pera, y se ven unas torres aún más altas que la muralla. La torre del homenaje se alza sobre un peñón a su vez rodeado también de un foso. El patio está dividido en dos por otra muralla. En la esquina de la parte exterior hay una torre cuadrada, y en los sótanos de ésta hay una habitación, o mejor dicho, es un calabozo». Se interrumpió y prosiguió con voz entrecortada. «Un rostro flaco. Lleva corona con tal». Jadeando ruidosamente, se llevó la mano al hombro izquierdo con una mueca de dolor que le deformaba la cara. Beatriz recordó la herida del brazo izquierdo de Ricardo y que lo tenía inservible cuando huyeron de Autón Lemur. «No puedo decir más», dijo la anciana tranquilizándose poco a poco. «Ahora, a ti te toca seguir buscando». Beatriz reflexionaba. «Debería ser posible averiguar qué castillo es ese. Raúl, dale a esta mujer comida y vino de nuestras alforjas». Mientras el muchacho se apresuraba a cumplir lo ordenado, ella rebuscó en su bolsa y sacó tres monedas de oro. «Le encontraré». Montó a caballo con decisión y Raúl la siguió. No lejos de allí, en las nevadas estribaciones de las colinas, unos negros cuervos describían círculos en el aire alrededor de una torre cuadrada, edificada sobre un peñón inexpugnable. En las profundidades de los sótanos, las ratas andaban más activas que nunca, y el anciano templario contemplaba a su compañero con un suspiro. 40. «Haced saber, pues, a mis opresores, que no estoy condenado a languidecer año tras año en tinieblas y solitaria desesperación, todas las noches acude a mí un mensajero de la esperanza para ofrecer libertad eterna a cambio de vida breve». Emily Bronte, de Prisnar. El frío y la humedad de la celda los tenían ateridos hasta los huesos, con sólo unos harapos para cubrirse. Y el pan y el agua que se repartían era poco para vivir y mucho para una muerte pronta. «No te acompañaré mucho tiempo más, Ricardo. Tengo ya la muerte en los huesos, y percibo su frío aliento. Pronto vendrá a liberarme de estos dolores y miserias. ¿Deseas algo antes de morir? Algo que yo pudiera hacer por ti». Tomás meneó la cabeza en un movimiento casi imperceptible. «La misión está casi cumplida. Cuando te hayas reconciliado con Dios podré descansar en paz. Me gustaría que eso fuese posible. Te echaré en falta. Ha sido de gran ayuda para mí el poder hablar contigo en mis horas más difíciles. Ahora ya no temo a la muerte, a veces incluso la deseo». «Está bien así», dijo Tomás, cerrando los ojos. «Quién desea la muerte ha dejado de temerla. Dios te bendiga, hijo mío. ¿Querrás contármelo antes de que sea demasiado tarde?» Preguntó, y titubeó antes de agregar, cómo pude entrar en el temple siendo bastardo. Los ojos grises hundidos en las negras cuencas se abrieron para dirigirle una mirada de silencioso reproche. «Te aseguro que cuando llegues a saber la verdad desearás no haberla escuchado nunca de mis labios», susurró. «Estoy tan condenado a morir como tú, Tomás. Quítame ese desasosiego ahora que todavía estamos a tiempo». En el corredor se oyeron pasos de hombres armados, lo cual puso fin a la conversación. «¿Qué me queréis todavía?» gritó Ricardo cuando entraron, al tiempo que intentaba agarrarse desesperadamente a las piedras. Tomás se hirguió con un esfuerzo. «Valor». Le exhortó, no sin leve reproche. Pero le desgarró el corazón el ver cómo Ricardo se dejaba llevar con forzada pasividad, como animal que va al matadero. Y mientras escuchaba los lejanos gritos de dolor, Tomás rezó y suplicó al Señor compasión para aquella mísera víctima de su iglesia. Pasaron horas antes de que lo devolvieran a su celda. Lo dejaron inconsciente sobre las losas de piedra, donde quedó inmóvil hasta que se acercaron las ratas y Tomás se vio obligado a emplear el último resto de sus fuerzas en ahuyentar a las alimañas. Al cabo de varias horas más Ricardo volvió en sí. «¿Has confesado algo?» Ricardo meneó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Era todavía demasiado vivido el recuerdo de lo que había sucedido hacia el final del interrogatorio. «Reniego del Señor», había exclamado creyendo volverse loco bajo el dolor insoportable del tormento. «Y reniego de su hijo, y digo que padeció y murió en vano». Lo peor fue que en aquellos momentos lo decía en serio. Tomás volvió la cara para no tener que ver las lágrimas de su compañero. «He negado a Cristo», gimió por fin Ricardo con voz sofocada. Para sorpresa suya, Tomás sonrió e hizo un gesto de indulgencia con su mano deformada. «Eso no tiene importancia», dijo. Ricardo contempló al anciano con estupefacción y se persignó. «Voy a contarte un cuento», prosiguió el anciano. Érase una vez una reina muy hermosa, buena y fiel esposa de un poderoso rey, el cual gobernaba su país con justicia y acierto. Ella se casó con el muy joven, procedente de un lejano país, de cuyo linaje real era descendiente. Y supo que su deber principal era dar hijos a su esposo que asegurasen la sucesión en el trono. Primero dio a luz una niña, una bella princesa rubia como su padre. Al año siguiente parió otra niña, pero ésta era débil y murió al cabo de un par de meses. La reina era joven y estaba muy enamorada de su esposo, por lo que nadie dudaba de que acabaría por darle un hijo, como así sucedió. Pero este primer hijo murió hallándose su padre ausente del reino. El segundo hijo nació enfermizo y su vida fue infeliz y breve. Antes de que muriese nacieron a su vez otras dos princesitas, de las cuales sobrevivió una, que heredó la tez morena de su madre pero no la blandura de su carácter, pues resultó imperiosa y rebelde. En el palacio empezaron a murmurar diciendo que aquel matrimonio estaba afligido por una maldición. Pero las habladurías cesaron cuando les nació un nuevo hijo varón. Fue un niño fuerte y sobrevivió, mientras su madre daba a luz, en el decurso de los años siguientes, otras seis hermosas princesas, de las cuales murieron dos en la infancia. El rey adoraba a sus hijas y las casó espléndidamente, aunque le dolió mucho el tener que separarse de ellas. En cuanto al joven príncipe, lo idolatraba y lo tenía como su bien más preciado. Cuando el muchacho contaba casi diez años, enfermó, y su padre reunió a los médicos más sabios del país. Pero éstos se limitaron a congregarse alrededor del enfermo y menearon sus doctas cabezas. Cierto día la reina se dirigió a su esposo y le dijo. Trece vástagos te he dado, más uno que nació muerto. Y sin embargo, no tienes más que un solo heredero. Todavía soy joven pero mi cuerpo está agotado por tan pesadas labores. ¿Crees que acabará por llevar la corona un hijo tuyo? El rey todavía estaba en la flor de la edad, por lo que fue con la reina a consultar a unos adivinos de los que saben leer en las estrellas. Sire, vuestro hijo morirá en el plazo de un año, dijeron. La reina lloró lágrimas amargas, porque no se podía hacer nada por salvar al niño. Pocos días después ocurrió que se presentó en palacio un avidente, y ésta leyó en la mano de la reina y dijo. Majestad, nunca daréis a luz un rey verdadero. El hermano del rey, en cambio, tenía un hijo y éste ambicionaba la corona. Sería posible que fuese el sucesor. No lo consintiera Dios. Por aquel tiempo el rey conoció a una joven de linaje real, sobre la cual tenía ascendiente. Entre ellos hubo una breve aventura amorosa que tal vez ni siquiera fue cuestión de sentimientos correspondidos. Como quiera que fuese, al cabo de unos meses quedaron embarazadas ambas mujeres, la princesa y la reina. La infeliz princesa fue la primera en dar a luz y murió del parto, pero el hijo resultó fuerte y sano. Diez días más tarde, se oyeron en la torre donde tenía sus aposentos la reina unos fuertes gritos que anunciaban el nacimiento de otro hijo fuerte y hermoso, al que dieron el nombre de su padre, Eduardo. Aunque las malas lenguas dicen que el rey, inducido por la profecía de la divina, suplantó a uno de los recién nacidos por el otro. Otros aseguran que era demasiado honrado para hacer tal cosa, pero que por amor a su esposa juró matar al bastardo, ya que la madre de éste ya no vivía para dar testimonio de la falta cometida. Sin embargo, no cometió ninguno de estos dos crímenes horribles. El bastardo creció y cinco años después el rey lo envió a una hermandad de hombres sabios pidiéndoles que lo recogiesen y lo educasen como a uno de los suyos. Debían prepararlo para que, llegado el momento, acompañase a su padre en su última expedición a los santos lugares con otros 140 caballeros. Lo cual fue aceptado por ellos con una condición, que el muchacho no llegase a saber nunca que era el hijo de un rey. Y así él convirtió el fruto de su pecado en una contribución al objetivo que le era más querido, la reconquista de los santos lugares, concluyó Ricardo con voz sofocada. Fatigado por el largo relato, el anciano se quedó dormido. El otro quedó sumido en un caos de pensamientos confusos que no conseguía ordenar, pero tampoco lograba conciliar el sueño. Pasaron muchas horas y finalmente Tomás despertó. «¿Tienes frío?» dijo Ricardo. «¿Quieres que te dé masaje?» «No, es mejor que hagas algo por ti mismo». Por mi parte ya no necesito ninguna ayuda. Por mí mismo. He negado a Dios». Tomás repitió el mismo ademán tranquilizador con que horas antes había acompañado sus enigmáticas palabras, eso no tiene importancia, y esta vez agregó. «Es bueno creer en un Dios». Hablaba con voz apenas audible y Ricardo se inclinó sobre su rostro para captar sus palabras. «¿En un Dios? ¿Acaso no era uno solo el Dios de los cielos y de la tierra?» Vio que las suesudas manos del viejo buscaban el cordón blanco del hábito y palpaban los nudos. «Elegir el camino recto es mejor», se oyó de nuevo la voz susurrante. Ricardo miró fijamente el semblante de Lincoln, cuyos rasgos se le antojaron en aquel momento idénticos a los de Jacobo de Moleí. «¿Una alucinación, como le había sucedido otras veces? ¿O sería una visión? Cristo es un camino», balbució Ricardo, como en un trance. «El camino recto lleva a la verdad». Tomás, vuelto a su prístino ser, asintió lentamente. «¿Qué camino has elegido tú, Ricardo?» Este se sintió repentinamente bañado en sudor. «¿Qué camino, Ricardo?» Insistió Tomás, consciente de que le restaba poco tiempo. «¿El camino que eligió Cristo? No, hay demasiado odio dentro de mí para eso, demasiado afán de pelea. Demasiado orgullo, querrás decir. ¿Qué camino, Ricardo? El de tu corazón, el de tu conciencia, el de tu entendimiento. Los tres se hallan en constante disputa entre sí. Piénsalo, Ricardo». Al cabo de un rato, que pareció una eternidad en el silencio de la celda, él respondió lentamente. «¿El camino del derecho? ¿Qué derecho? ¿El derecho de quién?» La voz de Tomás parecía recobrar súbitamente las fuerzas, y los ojos, aunque hundidos en las cuencas, le miraban con fijeza a Aguileña. Ricardo no supo qué contestar. «No estoy preparado para la verdad, Tomás. No entiendo tus palabras. Con ellas trastornas todo cuanto había creído yo siempre. La fe cristiana es buena, hijo mío. Las palabras que contienen nuestro secreto fueron deliberadamente elegidas. Son una prueba que sirve para calibrar la firmeza de tu fe. Dime los pensamientos que yacen en el fondo de tu alma. No te agradará escucharlos. Pienso que se ha empañado la pureza de la doctrina católica. Los hombres de iglesia sólo miran el dogma, sin pensar en los seres humanos a los que afecta. Leen muchos libros y saben muchas argucias, pero se han alejado de la vida. El amor del que hablan es un amor de pergaminos. Durante mis años de aprendizaje tú me hablaste de las corrientes espirituales de oriente que contaban los viajeros llegados a Tierra Santa por la ruta de las caravanas, de las enseñanzas de Buda y de la Otse. A veces me parece que esas doctrinas son más puras que la nuestra, más cercanas a Dios y más cercanas a los hombres. ¿Quién tiene razón? Tenemos razón todos. Es posible que sean muchos los nombres de Dios, Brahma, Alá, Tao, Yahvé. Tal vez Dios sea mucho más grande de lo que nosotros somos capaces de concebir. A nosotros se nos ha criado en las creencias del cristianismo, se oyó de nuevo la voz de Tomás, y es menester que busquemos nuestro camino bajo las enseñanzas del Evangelio que es nuestro norte y guía. El camino recto. Tú estás en el buen camino, Ricardo, pero albergas demasiadas dudas. El camino del derecho, dijiste. Con eso no basta. Nadie puede revelarte la tercera y última parte del secreto mientras no hayas descifrado las dos partes primeras. Ricardo abrió los ojos. La fiebre de las heridas empezaba a hacer estragos, y se acurrucó en un rincón para cubrirse con los escasos harapos que le quedaban. Pero ahora tenía el espíritu despejado. No puedo condenar las enseñanzas de otras religiones y filosofías, dijo. Cualesquiera que ellas sean, sirven como indicadores en el camino que nos devuelve al poder creador que nos rige y que se haya oculto en lo más íntimo de nuestro ser. La cuestión no está en lo que creemos, sino en cómo lo creemos. Y el camino recto es el camino de la justicia, el camino que concede a cada humano el derecho a pensar libremente, a obrar libremente, a ser libre. Siempre y cuando respete al mismo tiempo las convicciones de los demás. Quien concede a otros esa libertad posee el amor verdadero. Dios no ha creado amos y esclavos, ni nobles, vasallos y siervos. Ha creado a los hombres iguales. A cada uno le incumbe la responsabilidad del uso que haga de esa libertad. Quien tiene el amor, tiene el Espíritu Santo, tiene dentro de sí a Dios mismo. Ese amor es la fuente que desancha el Espíritu, el manantial de todo conocimiento. Ese es el camino recto. No basta con servir al Creador sólo mediante las ceremonias, ni tampoco basta con sólo la fe. Tomás respondió con un murmullo ininteligible, pero su rostro arrugado sonreía. Eres peligroso. Ha sido incluso más lejos que nosotros. ¿Quién se atreverá a derribar todos los valores existentes? Tú conmueves los fundamentos del orden material. Tienes el Espíritu más amplio, y hay más amor en ti de lo que tú mismo sospechas. Hizo una pausa y prosiguió, la tercera parte del secreto del temple es que cada uno debe hallar el camino verdadero por sí mismo. Tú has cumplido esa condición. Por eso puedo revelarte ahora la última palabra, Cristo es un camino. El camino recto lleva a la verdad. La llave de la verdad es el Espíritu libre. Los tres nudos sólo se conceden a quien haya demostrado de palabra y con actos que posee ese Espíritu libre. Ricardo asintió. Por eso no se reveló la orden frente al cautiverio de sus hermanos, para poder guardar el secreto. La humanidad aún no está madura para esta idea, corroboró Tomás. Los ignorantes la tachan de herejía, y por eso preferimos alimentarla en secreto, en el seno de nuestra hermandad, como misterio que junto con el de la Santísima Trinidad es la esencia más profunda de nuestras creencias. Así pues, no te preocupes, aunque hayas negado a Dios. Serás condenado por herejes según los libros de la Inquisición, pero Dios estaba contigo cuando colgabas de la estrapade, y él conoce la verdad. Ricardo aún desenredaba la madeja de los pensamientos que cruzaban su mente aquí y allá, en distintas direcciones. Por eso fuimos siempre los únicos que admitíamos en nuestro seno a los excomulgados. Y la razón por la cual hemos ido dando largas, durante los últimos años, a las negociaciones para una nueva cruzada, y el gran maestro rechazó la unificación de nuestra orden con la de los hospitalarios. Tomás afirmó con la cabeza. Por eso, y por otros motivos. Durante el último decenio, el temple siguió una política de paz y de equilibrio entre los diferentes poderes y religiones. La meta era una paz universal, utilizando al islam como barrera defensiva entre el cristianismo y las corrientes orientales. El temple pretendía actuar, no en beneficio propio, sino como órgano rector y equilibrador de las relaciones de fuerzas en el seno de la cristiandad. Alzó su mano fría y engarfiada para tomar la de Ricardo por la muñeca. Ahora ya sabes para qué has luchado durante cuatro años, hijo mío. Al acarrear nuestra ruina, el rey Felipe ha prestado un flaco servicio a la cristiandad. La mano de Tomás cayó inerte, y Ricardo contempló con preocupación el esquelético cuerpo del anciano, replegado sobre el jergón de paja con una mano debajo de la cabeza y la otra sobre el corazón, como un niño antes de nacer, en el seno de su madre. Poco más tarde Tomás se durmió para no volver a despertar. Ricardo se dio cuenta de que todo había terminado y rezó por el descanso del alma del templario hasta que la claridad de un nuevo día entró por el respiradero de la mazmorra, al otro lado de los diez pies de espesor de la muralla. Entonces hizo el tercer nudo, el último, en el mugriento cordón con que ceñía los últimos jirones de su hábito. Aquel día no fueron a por él. Ricardo se abstuvo de comunicar al guardián la muerte de su compañero, para evitar que redujeran a la mitad las raciones de pan y agua. Al cabo de varios días, sin embargo, vio que no cambiaban sino la jarra del agua y que le dejaban a solas con el muerto. Entonces supo que se había decidido, sencillamente, dejar que muriese de hambre. Ricardo aceptó esta conclusión con una serenidad que pocas fechas antes aún no habría tenido. En el secreto del temple hallaba una fuerza que nunca le había prestado la fe católica. Su cuerpo estaba encadenado, pero el espíritu era libre y nadie podía ponerle grilletes, sino que volaba mucho más allá de los muros de su celda. Sólo una vez se consintió a sí mismo el pensar en lo que pudo haber sido. En un temple que hubiese logrado sujetar y contener dentro de unas vías firmes la arbitrariedad de los príncipes y los varones, y que hubiese modificado el inquieto mundo cristiano con arreglo a sus propios ideales, los de un mundo en paz y en equilibrio donde fuese posible el desarrollo del espíritu. 41. La esperanza, como la luz brillante de una vela, embellece y alegra nuestro camino, y cuanto más oscura la noche, más nos ilumina ese rayo. 42. Oliver Gould Smith, de Captivati. En las desoladas landas de North York Moors, dos caballos volaban, que no corrían, sobre caminos pedregosos. ¿Por qué su carga era joven y ligera? Uno de los jinetes era un muchacho de diez años recién cumplidos, vestido como un escudero. El otro parecía un correo, pero las formas redondeadas que revelaban tanto el estrecho jubón como los calzones eran más suaves de lo que correspondía a dicho atuendo masculino. —¿Cuánto falta, madame? —gritó el joven para hacerse oír entre el ruido del galope y los aullidos del viento. —Más de la mitad todavía, Raúl. Tras llegar a la conclusión de que debía apresurarse si no quería llegar demasiado tarde, Beatriz dejó atrás el séquito y compró un caballo veloz para Raúl. Juntos partieron hacia el norte, donde el rey Eduardo, su favorito y su reina moraban en el castillo de Taínmaz. A la tarde siguiente se presentaban a las puertas del castillo, aunque aún les costó bastante rato el ser admitidos en los aposentos de Blanca. Las dos mujeres se saludaron como hermanas, y después del cordial abrazo, Blanca dio un paso atrás para contemplar el disfraz de Beatriz. Un correo. Exclamó, y ambas soltaron la carcajada. Raúl se había sentado en el hueco de la ventana y su rostro pálido y delgado estaba muy serio. —¿Dónde está vuestro hijo? —preguntó Beatriz, mirando a su alrededor. Lo he dejado en Londres. Justamente poco antes de Navidad quedó terminado mi castillo a orillas del Támesis. Me pareció demasiado peligroso traérmelo aquí al norte. Tomó a Beatriz del brazo, la acercó hacia sí y le habló al oído, ahora estamos atrapados en la pinza que forman los escoceses, por un lado, y los varones por otro. Eduardo va comprendiendo que no tiene nada que hacer contra ellos. Han movilizado un ejército entero, mientras que nosotros no tenemos ni con qué pagar nuestra propia manutención. Menos mal que yo tengo medios propios. La reina ha agradecido mucho que la acompañase. Maefo Uai. Ha sido muy temerario Eduardo tratando de plantar cara a los varones. Está muy cambiado, ¿sabes? Si lo hubieras visto en octubre, cuando el parlamento desterró a Gaveston y luego empezó a limpiar el palacio de familiares y amigos suyos. Nunca le había visto tan furioso. Pero me gustaría que hubiese preparado mejor esta insurrección. Al menos ha causado impresión a la reina. Es la primera vez que le admira desde que contrajeron matrimonio, aunque el Gascón no le inspira sino repugnancia. Nunca creí que llegara a ser en la causa de su reconciliación, incluso duermen juntos. Aunque supongo que también hay que dar gracias a la enfermedad de Gaveston, bajó la voz todavía más. A veces el rey y Gaveston pasaban la noche juntos, y yo incluso les he visto besarse como amantes. No lo permita Dios. Se ruborizó Beatriz. A uno de mis músicos lo ahorcaron por algo parecido. La persona del rey es inviolable, explicó Blanca. O por lo menos, eso es lo que él cree. Por otra parte, no lo sabe nadie, ni siquiera la reina, apoyó el índice sobre los labios y rió un poco avergonzada. Eso es lo malo de los secretos, que una no tiene más remedio que franquearse con alguien. La vida nos regala emociones más que sobradas, como para preocuparnos además de tales asuntos, dijo Beatriz, y pasó a contar su encuentro con la bruja de Weyral y las visiones de ésta. Me temo que no podré ayudarte en esto, dijo Blanca cuando hubo escuchado de su visitante la descripción del castillo. Aquí en Inglaterra conozco solo un par de castillos, y ninguno de ellos se parece mucho a esa descripción. Por lo que se refiere al rostro coronado como un conde, supongo que se referiría a Tomás de Lancaster. Es flaco de cara y de barba oscura. Tiene muchos castillos. Tal vez Eduardo pueda ayudarnos. Acompáñame. Beatriz se quedó mirándola con espanto. El rey. exclamó. No es posible. Desde luego no pienso presentarme así. No temas. Es hombre bondadoso de corazón, siempre y cuando no se le lleve la contraria. Ya verás que es muy llano de trato. Blanca sacó de un arcón un vestido sencillo. No le digas que eres la hija del señor de Mourley. Odia a los nobles. En cambio, adora la compañía de los músicos, los cómicos y los marineros y tales personas son siempre bien recibidas en su corte. Cámbiate. Fueron al encuentro del rey, que salía de los aposentos de Gaveston, y Beatriz lo saludó con una profunda genuflexión. ¿Cómo se encuentra? Fingió interesarse Blanca, habiendo saludado al monarca con una sonrisa radiante y una mera inclinación de cabeza. Eduardo parecía preocupado. No mejora, respondió. ¿Quién es la dama? Beatriz, majestad, respondió la aludida con timidez. Una amiga mía, se apresuró a explicar Blanca, mientras caminaban al lado del rey hacia la sala principal. Es una trovadora. Ah! exclamó Eduardo. Nos vendrá bien renovar un poco nuestros pasatiempos. ¿Habéis comido? Sin esperar respuesta, la obligó a tomar asiento. La mesa estaba puesta de manera muy sencilla, sin las frutas exóticas ni otras exquisiteces que se habría esperado encontrar sobre los manteles de un rey. A este no pareció importarle, sino que se abalanzó sobre los platos y empezó a devorar como un lobo hambriento. Cuando al rey le daba por mostrarse buen anfitrión, era aconsejable no contrariarlo, pensó Beatriz, en vista de lo cual se sentó también y se puso a comer. ¿Dónde está Isabel? Preguntó Eduardo entre dos bocados. Su majestad la reina está indispuesta y la he ayudado a acostarse. La dejé dormida bajo la vigilancia de su camarera Lady Isabel de Montibus. Creía haberos lo dicho ya. Eduardo se encogió de hombros. Tenía otras preocupaciones en la cabeza como para pensar en damas indispuestas. La situación era bastante grave. En cualquier momento podía producirse la ofensiva de los varones hacia el norte, y él no tenía ejército para detenerlos. Para colmo, la enfermedad del hermano Perrot era demasiado seria y no permitiría abandonar el castillo con rapidez. Contempló a Beatriz con expresión cordial y le preguntó por qué traía los cabellos mojados. Acabáis de llegar, tal vez. ¿Por dónde habéis venido? Hace apenas una hora que he llegado, majestad. Ayer por la mañana todavía estaba en York. Pues menuda cabalgata. Habéis avistado gentes armadas por el camino. No, majestad. La respuesta le tranquilizó. Arrellanándose en su asiento, masticó ruidosamente el pan y lo regó con un trago de cerveza. No estáis comiendo nada, la reprendió. Beatriz contempló las fuentes llenas de alimentos, y tomó un bocado a regañadientes, al tiempo que dirigía una mirada a Blanca por encima de la mesa, en demanda de ayuda. Pero no era que la dama francesa hubiese olvidado el asunto que las ocupaba, sino que había aguardado el momento oportuno. Fue entonces cuando le habló al rey de la balada que cantaba Beatriz con la esperanza de encontrar al amado, aunque lógicamente se abstuvo de citar ningún nombre. Oigámosla, se encaprichó el rey. Algunos amigos míos me lo han contado ya. Es muy pequeño el mundillo de los artistas. Beatriz se puso en pie y fue a situarse en el centro de la sala, desde donde hizo una reverencia al soberano. Sin el acompañamiento del tañedor de laud la canción sonaba triste y solitaria. Cuando se hubo extinguido el último eco de su cristalina voz, el rey guardó silencio unos instantes, tras lo cual golpeó con los nudillos en el tablero de la mesa para significar que le había agradado, y le rogó a Beatriz que ocupase de nuevo su asiento. —Es extraordinaria —comento. —Y decís que lo tenemos preso. —Nosotros no, ellos —le corrigió Blanca con un ademán hacia el sur. Lancaster, para ser exactos. Aquel nombre bastó para estropearle el apetito a Eduardo. Limpiándose la boca con el mantel, lanzó una mirada interrogante a Blanca, y ésta le rogó a Beatriz que describiera de nuevo el castillo. De manera que volvió a describir el extraño encuentro con la hechicera de Wee-Rally cuando hubo terminado, se hizo un largo silencio, mientras Eduardo rebuscaba en su memoria. Luego hizo seña a uno de los criados y le dio una lacónica orden. Las dos damas se miraron. Al poco se presentó un sargento de la guardia, y Eduardo se lo llevó aparte. Cambiaron unas palabras y luego el monarca se volvió con aire de triunfo y despidió al soldado. —¡Picarín! —explicó. Beatriz se puso en pie de un salto. —He debido pasar cerca del castillo de Picaring mientras me dirigía hacia aquí. Ojalá lo hubiese sabido. Suspiró Beatriz cuando se hallaron de nuevo en los aposentos de Blanca. —¿De poco te habría servido? —opinó ésta. —No creo que te hubieran dejado entrar en el castillo, y mucho menos en las mazmorras. —Quizás a Raúl sí. Blanca asintió. —En efecto, es posible que todavía necesites al muchacho. En cualquier caso, no podemos estar seguras de que Ricardo se encuentre allí. Tal vez lo hayan conducido a otro lugar, como ya sucedió en Lincoln. Voy a decirte lo que haré. Mañana mismo se hilo un correo del rey hacia la Gascuña en busca de refuerzos. Le daré una carta para mi esposo, con orden de que lo busque para entregársela tan pronto como pise suelo francés. Necesitamos ayuda, y sobre todo necesitamos hombres para sacarlo de allí y ayudarle a escapar. Tú irás allá para asegurarte de que la bruja no se haya equivocado. Pero cuidado. No intentes entrar tú, envía a Raúl, y creo que dentro de tres semanas podremos contar con socorros de Francia. Tres semanas. No se puede hacer más. No hay en Inglaterra nadie capaz de ayudarnos. Cuando ni siquiera el mismo rey logra reunir fuerzas suficientes para defenderse, ¿cómo íbamos a conseguirlo nosotras? Nuestra única esperanza reside en Francia. Raúl aguzaba los oídos. Los caballeros franceses tampoco aprecian demasiado a Messire Levatard, comentó con semblante sombrío. Lárgate a la cocina y que te den algo de comer, mocoso, resoplo blanca, pero Beatriz la interrumpió. Creo que tiene razón el chico, madame. Hay que tener en cuenta que pese a cuánto hizo Ricardo por sus hermanos franceses, ninguno de estos querrá mover ahora un dedo para salvarle. Queda uno que sería capaz de arrojarse a las llamas por él, terció de nuevo Raúl. Todavía no te has ido a la cocina, Raúl. ¿Quién es? Él si Euruces, y estoy seguro de que él sabría dónde encontrar a otros. Blanca recordaba al francés. Los caballeros franceses se han reagrupado en los montes alrededor de León para acercarse al concilio de bien cuanto podían. Seguro que Fernán de Uce se encuentra entre ellos. Beatriz asintió. Comprendió que Blanca ya no tenía comunicación con el grupo inglés, que había dejado de necesitarla. El juego había terminado. Los hermanos estaban sentenciados y sólo faltaba la condena oficial de la orden. Os suplico que le preguntéis si puede, si fuese posible enviar al Si Euruces, con vuestro permiso, la imploró. Beatriz empuñó la pluma. Y otra cosa, titubeó Beatriz, a lo que Blanca le dirigió una mirada interrogante. Si tuvierais la bondad de enviar a Londres un correo para que pregunte por Megla Roja. Depositó sobre el pergamino una bolsa bien repleta. Es para que le diga que esto es la primera mitad de la recompensa que le ofrezco por acudir cuanto antes a Malton, donde quedaré en espera de ella. 42. Concededme vida, indulgentes cielos, hasta ver cómo los bellacos reciben todo el mal que hicieron. Repartid a manos llenas de los sagrados tesoros de la libertad, hasta que déspota y esclavo no sean más que recuerdos del pasado. Robert Burns, In Aladis Pocket Book. En la cima de la colina, Beatriz paseaba con inquietud de un lado a otro, mientras sus ojos escrutaban la lejana senda que conducía desde el pueblo por la pendiente hasta aquel castillo cuyo aspecto parecía en aquellos momentos más feroz que nunca, Picaring. De pronto se le cortó el aliento. No, no había sido imaginación suya. Una diminuta figura se acercaba corriendo por el sendero. Faltarían unas dos millas hasta el escondite donde estaba ella, pero Raúl las recorrió como alma que lleva el diablo, hasta escalar el altozano y caer sin aliento en brazos de Beatriz. Ella le recibió dominando la angustia que la embargaba, aunque el corazón saltaba en su pecho como un caballo desbocado. Cuando él alzó la cabeza vio una mirada de espanto en sus ojos. Por el amor de Dios. ¿Qué pasa? Raúl entreabrió sus lívidos labios y articuló un par de palabras, pero sin emisión de voz. Volviéndose, apuntó con la mano hacia las lejanas torres y murallas. Están. Tapiando la celda. Beatriz le soltó y le contempló, sobrecogida. Él temblaba. ¿Has visto a Mesire Ricardo? Él asintió con énfasis. En un súbito impulso, ella abrazó al muchacho y lo besó en ambas mejillas. Gracias a Dios. Entonces, sin atreverse apenas a hablar y temiendo la respuesta, formuló la pregunta inevitable. Estaba vivo. Esta vez el breve gesto de asentimiento de la rubia cabeza resultó bastante menos convincente. ¿Pudiste hablar con él? Raúl quería ser valiente, pero en este momento no pudo contener más las lágrimas, y murmuró entre sollozos. Creo que se ha vuelto loco, Madame. Había transcurrido una semana desde que enviara a Raúl por primera vez al castillo. Como apenas sabía una palabra de inglés, se hizo pasar por sordomudo y vendía manzanas, huevos, castañas. Lo que ella consiguiera llegar. Le había explicado con detalle cómo debía conducirse, y él había cumplido la misión. Podían seguir esperando una semana más, o tal vez dos o tres. Sin duda, el caballero francés Fernández U.C. se habría puesto en camino hacia Inglaterra, solo o con refuerzos, pero Pickering estaba lejos, a seis o siete días de viaje como mínimo desde la costa meridional. ¿Qué posibilidades tenían de hallar con vida al prisionero? ¿Te ha visto alguien cuando entraste en la torre, Raúl? No, solo me han visto salir corriendo, explicó el muchacho con timidez. Pero apenas tenía ya importancia. Tan pronto como se presente aquí Meg la Roja, entraré yo misma, dijo ella con decisión. Al cabo de un par de días se presentó en Malton, efectivamente, una fatigadísima Meg la Roja. Las dos mujeres se encontraron en la habitación que tenía Beatriz en la posada. Ambas se miraron sin decir palabra. No existía compenetración posible entre la una y la otra, ni vínculo común alguno excepto el hombre al que cada una de ellas consideraba suyo, aunque de maneras muy diferentes. — Ricardo está en el castillo de Pickering, explicó Beatriz, lacónica. — ¿Y qué? Preguntó Meg, a quien evidentemente solo interesaban las monedas prometidas. Ella se atenía a un principio que la había salvado de la horca más de una vez, el cliente que tuviese problemas con la justicia dejaba de existir para ella. Solo en este caso había consentido una excepción. Beatriz tomó la bolsa y se la dio a Meg, era el resto de lo que tenía. — Para ti, si me ayudas a entrar. He pedido auxilio a Francia pero me temo que llegarán demasiado tarde. Quiero intentarlo yo misma, pero no veo la manera de entrar. Tal vez tú podrías persuadir a los centinelas con tus artes. Me exaltó una fuerte risotada y se guardó la bolsa entre las sallas. — ¿Cuándo? Preguntó, ya decidida. — ¿Cuánto antes? Meg asintió y apuntó con una demanda Raúl. — No voy a entrar sin anunciarme. Que él vaya por delante y nos anuncie. Estoy segura de que saldrá todo bien. Acércate. Pero Raúl permaneció en su lugar, con una mirada interrogante hacia Beatriz. — Solo habla francés, explicó la doncella. Meg enganchó con el índice el mandil de Raúl y apuntó sucesivamente a Beatriz, a sí misma y al castillo. — Picaringo, dijo con énfasis, haciendo un gesto obsceno con el índice en el puño cerrado de la otra mano, soldados, agregó en francés. Raúl se ruborizó al ver el ademán, pero replicó haciendo la higa con el pulgar entre el índice y el medio para manifestar que lo había entendido. — Oh Will, Madame. De manera que aquel mediodía Meg la Roja y Beatriz de Mourley se presentaron en el sendero por donde se iba al castillo que se alzaba, formidable, ante ellas. Las dos mujeres se habían soltado el pelo y Meg peinó un rato la melena castaño, rojiza de la joven, lo bastante cerca del castillo como para que la acción fuese vista desde las almenas. Beatriz alzó los ojos para contemplar las ciclópeas murallas, que parecían nacer de las mismas entrañas del peñón. A la izquierda tenían la torre rosamunda y enfrente la de la entrada principal, a donde se había dirigido Raúl para hablar por señas con los centinelas. Parecían enanos en comparación con las colosales dimensiones de la fortaleza. Desde la lejanía Raúl las llamó haciendo aspavientos. — Vamos allá, tenemos entrada, dijo Meg la Roja, más familiarizada con aquel género de situaciones. Beatriz la siguió, el corazón latiéndole con fuerza, pues no ignoraba cuál era el precio que se vería obligada a pagar para tener acceso a donde estaba Ricardo. Las horas siguientes quedaron en el recuerdo de Beatriz como una pesadilla temerosa y confusa, los gritos y las risotadas de los hombres, el olor a comida y cerveza en el aire, las manos ásperas y brutales que sobaban la piel delicada, su miedo y su angustia, y Meg, quien se comportaba como si estuviera pasándolo estupendamente, mientras Raúl se ocultaba como un hurón espantado en el rincón más oscuro y apartado que logró encontrar. Por fortuna los soldados no tardaron en descubrir que Meg tenía mucha mejor diversión que ofrecerles, y dejaron a Beatriz relativamente en paz. Casi de madrugada quedaron todos dormidos por fin y Beatriz se incorporó despacio, procurando no hacer ruido. Desde las rodillas hasta el ombligo se sentía como una manzana podrida, como una fruta corrompida y más estropeada por dentro que por fuera. Recogiendo del suelo su pañuelo, se acercó a la mesa larga donde aún quedaban restos de la pasada cena y envolvió unas hogazas de pan, algunas frutas y un botijo de agua. Sobre un banco encontró un manto largo de lana, con el que hizo otro atillo para dejarlo al lado de la puerta junto con las provisiones. Luego buscó a Meg, que dormía medio derrumbada sobre un soldado, la sacudió del brazo y le significó por señas que se levantase. Ella se puso en pie y recogió sus prendas de entre los cuerpos que roncaban, sudaban y hedían. Mutuamente se ayudaron a poner en orden su indumentaria y salieron sigilosamente, seguidas por Raúl. Beatriz respiró con alivio. Pasaron con cautela frente a las habitaciones de los criados. Los establos estaban a rebosar de caballos, seguramente debido a los preparativos de guerra que había dispuesto el conde de Lancaster y que le obligaban a reforzar las guarniciones y hacer acopio de víveres en todos sus castillos. La joven volvió de nuevo la mirada hacia la poderosa torre, al este de la muralla. La gruesa puerta forrada de hierro y empotrada en una especie de hornacina, en cuya parte baja se abría una especie de respiradero, sin duda era la que daba acceso a los calabozos. Beatriz apoyó una mano en el hombro de Raúl y éste siguió la dirección de su mirada. Meg tomó a Beatriz de la manga y meneó la cabeza con énfasis, al tiempo que agitaba la otra mano en señal de despedida. Luego se encaminó sin pérdida de tiempo hacia una poterna, a ella no la atraparían por robar una capa, ni mucho menos tenía intención de dejar que la sorprendieran en los calabozos y la ahorcaran por lo uno o por lo otro. La joven ya no la necesitaba y antes de que amaneciese pensaba poner mucha tierra por medio. Beatriz y Raúl consiguieron cruzar el patio anterior sin ser vistos por los centinelas de los adarves. Pronto se hallaron delante de la puerta errada de la torre del molino por donde se entraba en las mazmorras. Estaba sin guarda, pero quedaban expuestos al resplandor de una antorcha colocada en una argolla del muro junto a la entrada. Beatriz se decidió rápidamente y se hizo con la antorcha. Raúl descorrió los cerrojos. La puerta no estaba cerrada por dentro. Instantes después se hallaron en un pasillo a oscuras, conteniendo el aliento. Reinaba un espantoso hedor ha muerto. Era en efecto un calabozo, pero estaba vacío, y no vieron sino una máquina con poleas y cuerdas, así como otras herramientas de tortura colgadas de las paredes. Con una mirada de horror y desesperación se volvió Beatriz hacia su joven acompañante, el cual le indicó un rincón oscuro a la izquierda, donde se atisbaban los dos primeros peldaños de una escalera de caracol. Raúl tomó a su ama de la mano y se adelantó escaleras abajo, hasta que se detuvo frente a una cancela de hierro. Ella se acercó, titubeando, temiendo lo que iba a ver, aunque no estaba preparada para la imagen horrible que se ofreció a su vista. Más allá de la reja de hierro y del muro de piedra terminado hasta la altura de las caderas, contempló con un escalofrío de terror el cadáver de un anciano tendido en el suelo. Al principio Ricardo mataba a cadenazos las ratas que sediaban al difunto pero en los últimos días, ya demasiado debilitado y mordido el mismo varias veces, hubo de claudicar y contemplar sin hacer nada cómo empezaban a devorar el cadáver de Tomás, a tal punto que ya empezaban a asomar los huesos. Luego reparó en una figura que yacía derrumbada un poco más atrás, inmóvil, sin respiración apreciable. Tal vez llevaba así varios días, pero Beatriz supo que era él e intuyó que aún estaba con vida. «Pero la muerte estará entre vosotros», había dicho la bruja de Wyrral, y Beatriz comprendió entonces el significado de aquellas palabras. Ricardo, llamó en voz baja, incapaz de contenerse por más tiempo. Él levantó la cabeza despacio, muy despacio, y los ojos sin expresión la miraron desde el fondo de sus negras cuencas. Tuvo un estremecimiento, aunque no de frío, pero no dio otras muestras de reconocerla, hasta que los labios delgados y exsangues se movieron. «¿Por qué me persigues?» No era una pregunta, sino un reproche. Beatriz quedó como paralizada, incapaz de articular palabra, y vio que él alargaba una mano esquelética y alzaba la cabeza del difunto. «¿Tú puedes verla, Tomás?» Las órbitas vacías que en otro tiempo contuvieron un par de ojos la contemplaban. Raúl, que se había refugiado detrás de su ama, profirió un grito de terror y echó a correr escaleras arriba. La soledad, en efecto, había conducido a Ricardo al borde del desvarío, hablaba a solas y conversaba con el cadáver del anciano templario. «¿Por qué me has abandonado, Tomás? No soporto este silencio. ¿Puedes verla? Son los fantasmas de mi pasado que me visitan, y ella es la más asidua. Yo la he desterrado de mi corazón y de mi alma, y sin embargo ella me persigue. No tengas miedo de ella, Tomás. No es más que un espectro. Ah. ¿Lo ves? Ya ha desaparecido otra vez». Ella continuaba allí como petrificada, pero la luz de la antorcha cegaba los ojos del prisionero, que llevaba casi un año sin ver la claridad del día. Con cuidado, abandonó de nuevo la cabeza del muerto en el suelo e hizo un ademán hacia la reja, como tranquilizándose a sí mismo. «Se ha ido», repitió, cerca de él escarbaba una rata y él la llamó con un gesto. «Ven, preciosa. Ven y dévórame. Es horrible que tarde tanto en llegar la muerte». Beatriz se mordió el puño para no gritar. Los diminutos ojos vidriosos de la inmunda bestezuela contemplaban la mano de Ricardo, pero estaba Aitá y no atacó, sino que se volvió hacia el respiradero, donde se ocultó. «Valor, Ricardo. Yo te salvaré. Pronto estarán aquí los refuerzos. Mira, toma este manto. Te he traído pan, agua y manzanas». Él la miró largo rato y luego tendió hacia ella un índice tembloroso. «Sí, ahora la veo. Es la cervatilla de color pardo que viene a enterrar mi cadáver. Dejad que los cuervos cumplan con su misión, o mejor, las ratas. El mundo se ha olvidado de mí. Más vale así». Beatriz introdujo a través de los barrotes el pan, y luego el cántaro de agua y las manzanas. Por último le echó el manto mientras él miraba sus movimientos con ojos desconfiados. «Me están volviendo loco», oyó que murmuraba. «Incluso puedo oler las ficciones de mi imaginación, pero desaparecerán tan pronto como vaya a tocarlas». Tosio y se inclinó hacia delante, apoyando una mano en el cochambroso suelo. «Tómalo, Ricardo. Procura conservar la vida. El auxilio no tardará». Se oyeron unas voces en la entrada y luego el ruido de unos pasos en la escalera de caracol. El prisionero pareció volver en sí al escuchar el alboroto. Como un animal demasiado atemorizado para acercarse, pero irresistiblemente atraído por el olor de la comida, avanzó de súbito resbalando sobre las rodillas para acercarse a la cancela, tocó los alimentos y dio un respingo de espanto al comprobar que eran reales. Entonces arrebató precipitadamente los dones ofrecidos y tras breve titubeó, tiró de sus cadenas tratando de acercarse más a la puerta, con la mano tendida para tocarla de ella. Al aproximarse, ella pudo ver su palidez entre las greñas de sus largos cabellos y su barba revuelta, así como el brillo delirante de sus ojos. No solo estaba famélico, sino también enfermo. Los pasos se oían al pie de la escalera. Ricardo lanzó una rápida ojeada y retiró la mano. Antes de que los guardianes alarmados por el grito de Raúl hubiesen llegado junto a la puerta, él se había retirado de nuevo a su rincón ocultando tras de sí el botín. Mientras los esbirros se la llevaban, ella se volvió por última vez y vio que miraba de nuevo el muro y las piedras con que iban a emparedarlo, y oyó su voz que gritaba con desesperación. No me dejéis solo. 43. La palabra no es más que viento, deja la palabra y elige la acción. Yon Lydgate, Secrets of Old Pilisofres. Cuando Fernández Uces recibió el mensaje urgente de Inglaterra no desperdició un instante y marchó al galope tendido hasta la costa, donde tuvo la buena fortuna de embarcarse y zarpar inmediatamente. Tan pronto como puso el pie en suelo inglés aferró de nuevo las riendas y no las soltó hasta que avistó los tejados de malton y se enjugó el sudor de la frente con la manga polvorienta. Habría preferido comer y descansar un poco antes de presentarse ante la doncella de Mourley, pero a Imer le había encarecido, cabalgar como un demonio y desatar el infierno, tan pronto como hubiese llegado a destino. Por fin había llegado y el infierno pronto iba a desatarse. En el plazo de veinticuatro horas podría contar con una quincena de caballeros templarios armados hasta los dientes y dispuestos a acompañarle. Continuó al paso para recobrar el aliento, cuando le sobresaltó una súbita agitación en los matorrales. Inmediatamente echó mano a la espada, desde que los templarios habían dejado de vigilar los caminos, las temibles partidas de bandoleros campaban a sus anchas, tanto más por cuanto los varones andaban a su vez muy ocupados en perseguir al rey y a su favorito. Raúl. Bousire, dijo el muchacho con humildad, poniéndose de enojos para incorporarse enseguida y acercarse corriendo a tenerle el estribo. ¿Me esperabas aquí? Le preguntó Fernan, de buen humor. Toda la semana, me siré, respondió el chico aliviado por la presencia de una persona amiga, desde aquella jornada horrible no se había atrevido a abrir la boca. ¿Tienen prisionera a Lady Beatriz? ¿Qué? ¿Quiénes? Fernan requirió precipitadamente las riendas y contempló con alarma a su pequeño compañero. Sólo entonces advirtió las profundas ojeras de Raúl, su semblante pálido y flaco, y las ropas que colgaban de su cuerpo famélico. No vayáis a Malton, me siré. Es posible que os estén esperando. Pues vayamos antes a las colinas, donde estaremos seguros y te daré algo para que llenes tu estómago. Luego me lo contarás todo. Mis hermanos aún tardarán un día más, y por supuesto no tengo ninguna intención de ir solo a Malton. El sol desaparecía ya por poniente mientras ellos devoraban los restos de la cena bajo la última luz del crepúsculo. Luego durmieron por turnos, y Raúl empleó sus guardias en atender al corcel del templario. En ello estaba cuando oyó el galope de muchos cascos. Me siré, susurró al tiempo que se volvía, pero Fernán ya estaba despierto y poniéndose en pie. Ya los he oído, asintió. Avanzaron con sigilo al abrigo de los matorrales hasta asomarse a un saliente de roca. Fernán se llevó una mano a los labios e imitó la llamada de la lechuza. Cuando la repitió por segunda vez los recién llegados tiraron de las riendas e hicieron alto. De nuevo se oyó el canto de la lechuza repetido tres veces detrás de una peña. Vuestro caballo está enjaezado, me siré. Está bien, sube a la grupa. Como no se habían molestado en establecer campamento, apenas dejaron un par de huesos roídos y un puñado de ceniza que revelase en su estancia nocturna. Habían recorrido menos de una milla cuando se plantó delante de ellos Edmundo el León, a la cabeza de sus hombres. Mirad. Apuntó Fernán hacia el camino que discurría al pie del Peñón y en dirección al norte. Pese a la oscuridad pudieron distinguir una columna de hombres de a caballo y soldados de a pie que salía de la poterna y enfilaba aquel sendero. —¿Qué estarán tramando? Preguntó Edmundo en tono pensativo. Yo diría que el conde está concentrando sus fuerzas para lanzar un ataque contra el favorito del rey. —Si esas son las intenciones de Lancaster, bendito sea. —No podríamos desear nada mejor para nuestros planes, sonrió Fernán. —Vamos allá. Propuso el León. —Sin reparar en bajas, hermano. —Faltaba apenas media hora para que asomase la primera claridad de la aurora, pero no necesitaron más para situarse al pie de las murallas del castillo, sin que un solo ruido, ni siquiera una rama quebrada denunciase su aproximación. Esperaron mientras los de dentro bajaban el rastrillo de la puerta posterior y levantaban el puente. Hacia Levante el cielo empezaba a teñirse de índigo, los soldados del conde habían desaparecido en lontananza y todo parecía tranquilo alrededor de la fortaleza. Por los recodos del camino que conducía a la entrada principal asomó un fraile. Iba despacio y, a lo que parecía, malherido, pues trastabillaba y se llevaba a la cabeza una mano manchada de sangre. La capucha calada sobre el rostro no dejaba ver sus facciones, aunque sí el extremo de la indómita barba rubia. Levantaron el rastrillo para que entrase, pero él tropezó y cayó precisamente debajo de las aguzadas puntas. Los dos centinelas de la entrada acudieron a ponerlo en pie, y mientras se inclinaban sobre el corpulento monje, cinco de los compañeros de éste, que habían permanecido escondidos en el foso debajo del puente levadizo, los atacaron por la espalda. Los centinelas cayeron sin proferir un quejido al tiempo que Edmundo se incorporaba, corría a levantar del todo el rastrillo y abría de par en par las puertas franqueando el paso al resto de los hombres de a caballo. Estos entraron al galope, encabezados por Fernán, atronando el patio de la fortaleza. El francés echó pie a tierra, a su espalda, Raúl saltaba del caballo de Edmundo. Tras breve combate, los caballeros escalaron los adarbes y desarmaron al resto de la guarnición, consistente en una treintena de soldados de a pie, la mayoría veteranos. —¡No hagáis muertes! —gritó Fernán por encima del hombro. Dejaron los caballos sueltos en la plaza de armas para multiplicar la confusión de los sirvientes del castillo. Raúl corrió como una centella hacia el otro lado, en busca de la torre de las mazmorras, seguido de Fernán, Edmundo el León y otros cuatro caballeros. —La puerta está cerrada, jadeó Raúl, sofocado por la carrera. Edmundo embistió con todo su peso contra la puerta, cuyas bisagras crujieron, pero resistió. Un segundo asalto amplió el efecto, y el tercero produjo los resultados deseados. Al instante se hallaron en el oscuro recinto donde antes empezaba la escalera de caracol que conducía a los sótanos, pero ya no estaba allí. Un somero examen de las tablas recientemente clavadas en aquel lugar así como de la losa de piedra que disimulaba el respiradero les permitió descubrir que estaban en el camino acertado. —¡Treíd una antorcha! —exclamó Fernán. Con precaución, bajó los primeros escalones a tientas. Abajo no se veía nada más que una pared de piedra. Fernán pasó los delgados dedos sobre la superficie del muro. El mortero aún está húmedo. No será difícil echarla abajo. Hizo una seña a sus seguidores, que regresaron a la habitación de la entrada y se hicieron con algunas de las herramientas de tortura que colgaban de las paredes, como cadenas, barras de hierro y grilletes, de las cuales bajaron las más pesadas. Fernán se hizo atrás y observó cómo derribaban la pared. La hilada superior cayó con estruendo y salió por la abertura un hedor que tumbaba de espaldas. Algunos se tapaban la nariz mientras rompían la cerradura de la cancela. Haciéndose a un lado, dejaron que pasara Fernán, seguido de Edmundo con la antorcha. El francés puso pie sobre el primero de los tres escalones y se detuvo, estupefacto. Ricardo seguía acurrucado en la misma postura en que le había encontrado Beatriz, indiferente en apariencia a los golpes que habían derribado el muro. Fernán exhaló un grito de compasión y avanzó unos pasos, pero sin atreverse a tocar al prisionero. Ricardo. Con infinita lentitud, éste alzó el rostro y miró a Fernán con ojos en los que brillaba la fiebre. Es otro sueño. Murmuró con voz casi inaudible. Con un esfuerzo, alzó la flaca mano para tocar lo que creyó ser una aparición. De súbito adelantó el brazo y agarró la muñeca de Fernán con todas las fuerzas que le restaban, como si fuese lo único que aún le unía a la vida. Bajó la cabeza exhalando un extraño quejido, hasta apoyar la frente en los puños de Fernán, y empezó a llorar como una criatura. —¡Ah! ¡Sólo el cielo! ¡El Señor es bueno! exclamó Fernán. Quitándose la capa de los hombros, envolvió en ella al enfermo con todo cuidado y lo sacó en brazos. Una vez arriba lo acostó sobre unas parihuelas y le cubrió los ojos con un paño para que no los hiriese la luz del día. De nuevo regresó con sus compañeros a la celda para recoger en un sudario los restos mortales del anciano. El hombre de las parihuelas fue llevado a un carro de heno que la guarnición del castillo había abandonado en los establos, y salieron de allí casi tan deprisa como habían entrado. 44. Empeñados en causa justa por corregir entuertos que agravian hemos combatido con honor, pero los cielos el éxito nos han negado. La rueda de la fortuna sobre nosotros pasó sin dejarnos un asomo de esperanza, el ancho mundo se abre ante nosotros, pero es un mundo sin amigos. Robert Burns, Strata Janslament. Durante casi una semana Ricardo permaneció en el filo entre la vida y la muerte. Durante los largos periodos de inconsciencia, Ferrán le introducía un poco de líquido por entre los dientes. Ni por un momento lo dejaron solo, siempre le velaban Raúl o Fernán al lado de su yacija, en la pequeña choza de adobe construida en medio del bosque de Sergú. Por último la vida resultó más fuerte y poco a poco se instauró la convalescencia. El sexto día Ricardo abrió de pronto los ojos. Lo primero que vio fueron las tensas facciones de Raúl, luego su mirada se volvió hacia el techo de la habitación, desconocido para él. Miró otra vez al chico y exclamó. Por San Juan. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Raúl se puso en pie de un salto y sacó la cabeza por la puerta de la cabaña. Me siré de uces. Fernán interrumpió enseguida su charla con Edmundo el León junto al caballo de este, que echaba vao, y siguió al muchacho hacia el interior de la choza. Estoy en Francia. Preguntó Ricardo con incredulidad. Estoy libre. El francés rió. No, no estás en Francia, pero sí estás libre. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Ricardo, y cerró un instante los párpados para saborear mejor aquella sensación. Bienvenido entre los vivos, oyó la voz de Fernán. Ricardo se incorporó no sin cierto esfuerzo. ¿Qué ha pasado con la orden? ¿De veras quieres saberlo? Preguntó Fernán. Quiero decir si crees que podrás resistirlo. Puedo hablar y escuchar. Con eso será suficiente, le aseguró Ricardo. Fernán llamó a Edmundo, quien saludó cordialmente a su comendador. Enseguida el francés empezó. Sabrás que el concilio se reunió en octubre del año pasado en Vien, y que toda discusión sobre los templarios quedó aplazada hasta la llegada del rey Felipe. El soberano se presentó a mediados de febrero con su cuñado Luis de Navarra, Nogaret el Terrible, el conde de Saint, Paul, el conde de Valoun, Enguerrand de Marigny, Guillermo de Plaisians y el resto del séquito, distinguida sociedad, por cierto. Nosotros nos retiramos hacia las montañas alrededor de Lyon en espera de acontecimientos, y enviamos una delegación de nueve caballeros para que se presentasen ante el concilio como defensores de la orden. Los apresaron antes de que consiguieran decir ni una palabra, con lo que resultó claro para mí que todo estaba perdido. Me reuní con Aimer, a quien habíamos dejado atrás, y lo puse al corriente. Y cuando salí de Francia la situación era la siguiente, los secuaces de Felipe, en debate diario con el Papa y los cardenales. Nadie entendía lo que pasaba, y mientras tanto Felipe jugando al gato y al ratón con el Papa. Le enviaba unas notas breves invitándole a disolver la orden sin demora y transferir nuestras propiedades a otra orden militar de nueva creación. A lo que el Papa le contestaba con otras notas todavía más breves, diciendo que en caso de expropiarse nuestros bienes, al menos una parte de ellos debería reservarse para la protección de los santos lugares. Fernán cayó e hizo seña a Edmundo para que continuase en la narración. La última noticia, que recibe ayer, dijo Edmundo, asegura que Felipe despachó a Marigny con un encargo secreto para el Palacio Papal. Nadie sabe lo que se habló allí, pero el día 20 Felipe visitó al Papa en compañía de una impresionante escolta de hombres armados, y también estaban allí Carlos de Valois y sus tres hijos. En consecuencia, el Papa Clemente anunció en sesión solemne y con carácter oficial su decisión, no la del concilio, de suspender la orden del temple por un periodo de 200 años. En base a un edicto provisional, por cierto, no una sentencia. Hubo un largo silencio. Ricardo fue el primero en recobrar el uso de la palabra. Destruye la orden sin atreverse a condenarla. Maldito cobarde. ¿Qué decidió el concilio acerca de Bonifacio? Preguntó enseguida. Edmundo asintió. Libre de toda acusación de herejía. Esa ha sido la concesión de Felipe. Concesión. Se burló Ricardo. Así queda claro lo que le pidió Marigny a Clemente. El honor de su gran amigo Bonifacio a cambio de nuestra orden. El Papa nos ha vendido, y vive Dios, ¿qué cambalache tan infame? Los demás le miraron con asombro, pero acabaron por reconocer que tenía razón. ¿Y nuestras propiedades? Preguntó Fernán, que tampoco estaba al corriente de los últimos acontecimientos. No se ha logrado ningún acuerdo. Ricardo comentó en su tono cínico habitual. Ya se le ocurrirá a Felipe algún procedimiento para embolsarse el dinero sin importar lo que el papa conceda o no. Es lo que se propuso desde el primer momento, eliminar nuestro poderío y hacerse con nuestras riquezas. Peor podían acabar las cosas, comentó Edmundo. Piensa en los que han ardido en la hoguera. Y en los que murieron en el tormento. Pero tal vez la lechuza nos reserva todavía una sorpresa. No podía imaginar entonces hasta qué punto iban a resultar ciertas aquellas palabras dichas en broma. Ricardo cerró los párpados. El hablar todavía le fatigaba mucho, y escuchó las voces de los dos hombres como si provinieran de muy lejos. ¿Qué pasará con los encarcelados? Preguntó Fernán. Por lo que se refiere a Inglaterra, respondió Edmundo, tenemos la seguridad de que soltarán a la mayoría. Algunos, no obstante, han sido condenados a cadena perpetua, y otros tendrán que hacer penitencia en un convento. Nuestro maestre Guillermo del Amor quedará encerrado en la torre para el resto de sus días. Así pues, poco pueden esperar nuestro gran maestre ni los demás caballeros principales prisioneros en París. Los hermanos de Francia han corrido peor suerte, como siempre. Edmundo se encogió de hombros. Aceptemos las cosas como vienen, si tal es la voluntad de Dios. 45. Aquí yacen los que tuvieron reinos y tierras, y ahora fuerza no tienen ni para mover la mano. Aquí una parcela donde en verdad se ha sembrado la más rica, la más real semilla. Aquí la arena, la sustancia del eznable que dan de sí los despojos de los reyes. Francis Beaumont, on the tum sin u est min starabi. Apenas dos semanas después el pequeño grupo de templarios se vio obligado a levantar el campamento, al enterarse de que los varones marchaban hacia el norte con sus ejércitos y seguramente pasarían por el bosque de Sergú. Fernan ensilló los caballos y emprendieron lenta retirada hacia el sur, tomándose todo el tiempo necesario para comer en abundancia y descansar muchas horas. Por fin, hacia finales de abril, avistaron la ciudad a orillas del Támesis y fueron cordialmente recibidos en el Castillo de Blanca. A la mañana siguiente, un sol pálido y un cielo azul engalanaron los enjalbegados muros del Palacio de Westminster. Desde el castillo era corto el recorrido a pie, y Ricardo anunció a los compañeros su intención de oír misa en la abadía. Con excepción de los frailes y los sacerdotes que celebraban la misa, la iglesia de la abadía se hallaba casi desierta, los escasos cortesanos que le quedaban al rey Eduardo le habían acompañado al norte, o se habían sumado a la expedición de los vengativos varones que perseguían al favorito. Fernán contempló con atención a su amigo, que parecía totalmente absorto escuchando los versículos en latín y permaneció de enojos durante todo el oficio. Dicha que fue la última plegaria, Ricardo abrió los ojos, contempló el altar con sus vasos de plata y las vestiduras sacerdotales con sus ricos colores y sus bordados de oro, mientras aguardaba a que los frailes abandonaran el templo. Se hizo un profundo silencio. Quedaron solo dos acólitos dedicados a cambiar las velas y limpiar los lamparones que habían caído sobre los candelabros de plata y las relucientes baldosas del suelo. Ricardo se incorporó con esfuerzo y rechazó amablemente la mano de Fernán que le ofrecía su apoyo. «Quiero ir solo», dijo en tono sereno. Arrastrando los pies, Ricardo cruzó poco a poco el coro y entró en el santuario, donde se encaminó derecho hacia la sencilla losa de pesado mármol negro de Purbeck que cubría la sepultura de piedra de Caen donde descansaban los restos de Eduardo y, titubeando, alargó la mano hacia la losa sepulcral. Su semblante estaba pálido, la mirada fija en la brillante superficie del mármol que, a diferencia de las demás sepulturas de la capilla, no ostentaba la efigie del difunto. Si hubiese existido tal retrato habría podido contemplar los restos del gran soberano que había amado la justicia tanto como el mismo Ricardo, y tal vez habría podido comprobar también hasta qué punto él se asemejaba a su padre. Luego volvió los ojos hacia las serenas facciones de la efigie dorada sobre el sepulcro de la reina Leonor, la mujer cuyos sentimientos sin duda debió conmocionar el nacimiento de un hijo bastardo en el castillo de Rutland sólo diez días antes de parir a su propio hijo, Eduardo. Las líneas puras de aquel bello rostro irradiaban paz, piedad y modestia. Ricardo cayó súbitamente de rodillas, la mano aferrando el borde de la losa de mármol. Y mientras rezaba, se sintió penetrado de una insólita serenidad, y el vacío de su alma reemplazado por aquella paz que había anhelado durante tantos años. Fernán estaba como paralizado. Ricardo Plantagenet, se dijo a sí mismo mientras contemplaba al hombre arrodillado. Sólo cuando Ricardo alzó la cabeza se atrevió a entrar en actitud respetuosa y le ayudó a ponerse en pie. Ricardo volvió hacia él sus ojos profundamente hundidos en las sombrías cuencas. Que esto quede en secreto entre nosotros hasta el día de nuestra muerte. A la mañana siguiente se dirigió a caballo hasta la torre y solicitó autorización para visitar a Guillermo del Amor, el que fue maestre de los caballeros templarios de Inglaterra. Como era de suponer que tal autorización le sería concedida sin demasiadas dificultades, hallándose temporalmente abolida la orden e indultados en su mayoría a los freires ingleses, no tuvo inconveniente en dar su nombre. Ricardo de Rutland, templario liberado. En efecto fue admitido enseguida a presencia del prisionero. Le halló en un aposento bastante confortable. Aparentaba más años de los que tenía y se echaba de ver que su salud estaba quebrantada. Ricardo se hincó de rodillas y besó el anillo de la mano ofrecida. El maestre se detuvo a escrutar el rostro del visitante sin decir palabra. «Bienvenido a casa, Ricardo», dijo por último con una sonrisa. «Veo que has sufrido tiempos difíciles. Como todos nosotros». Guillermo asintió y repitió con triste suspiro. «Sí, como todos nosotros». «¿Qué te trae por aquí?» Ricardo rebuscó entre los pliegues de su camisa y mostró el documento acusador con los dos sellos, el de Guillermo y el de Lancaster. Esto. Entregó el pergamino al maestre, y antes de que éste le preguntase nada explicó. «Hace años lo sustraje de nuestra cámara del tesoro». El maestre le dirigió una mirada de reproche, pero no dijo nada. «De todos cuantos estaban al corriente del asunto, seguramente vos sois el único que sigue con vida, excepto el conde, naturalmente», prosiguió Ricardo. «Tomás de Lincoln está muerto». El maestre se persignó y Ricardo agregó. «Estoy enterado de la primera parte de la historia de mi nacimiento». El maestre alzó un poco la cabeza y le lanzó una atenta ojeada. «Lo supiste por Tomás». Y cuando el otro asintió con la cabeza, continuó, quebrantó un juramento, «Dios se lo haya perdonado». Pero ahora ya no tiene importancia. Tras una breve pausa, Guillermo prosiguió. «Así pues, ¿deseas conocer el resto? No veo por qué debería negártelo, ya que la orden ha dejado de existir». Entrelazó los dedos sobre las rodillas y comenzó, cuando tenías unos cinco años, el rey acudió a nosotros y confió su secreto a un caballero que era entonces el maestre del New Temple. Anunció que te había destinado a la vida eclesiástica y, en particular, su deseo de que entrases a formar parte de nuestra hermandad. El maestre lo rechazó porque la constante presencia de un vástago real entre nosotros, bastardo o no, podía constituir una fuente de peligro, lo cual no deseábamos. Además era de temer que el rey se sirviera de ti para escudriñar nuestros secretos. En lo que se acogió al precedente de un príncipe francés que, por la misma razón, tampoco había sido admitido en la orden. Cuando Eduardo insistió, el maestre se avino a ello bajo la condición de que tú no llegaras a saber nunca la verdad. No será necesario que te diga que su petición le costó al rey una pequeña fortuna. Y como, naturalmente, no podía tomar la del erario, firmó nuevos reconocimientos de deuda con la promesa de redimirlos en ocasión futura. De todo esto me enteré yo cuando asumí la sucesión de mi predecesor. Y poco a poco fui dándome cuenta de que el rey visitaba a veces el temple, de incógnito, para informarse acerca de tus progresos. Incluso dejé que te viese desde un escondite, pero sólo cuando tuve la completa seguridad de que tú no te darías cuenta. Y en ocasión de su última visita, quemamos todas las pruebas y le fue condonado el resto de la deuda, en la parte que dependía de ti. Solicitó entonces que yo debía llevar su corazón a tierra santa cuando él muriese. Así es. Soñaba con una nueva cruzada. El corazón del rey difunto sería llevado a los santos lugares por 140 caballeros, nada menos, para lo cual había destinado la bonita suma de 32.000 libras. Tú encabezarías la expedición en calidad de consejero de su comandante. Y en efecto, durante los últimos meses fuiste bien preparado para esa misión, prescindiendo de tu falta de experiencia, pues nos pareció que no tardarías en adquirirla. Ricardo escuchaba en silencio. ¿Cuán distinta habría sido su vida si Eduardo, el hijo del primer Eduardo, hubiese respetado la última voluntad de su padre en vez de consumir la cuantiosa herencia en sus caprichos y los de su favorito Gaveston? Pero eso no se cumplió, sino que fui expulsado y abandonado a mi destino. ¿Por qué? En su lecho de muerte, el rey nos escribió una carta secreta. Habían llegado a sus oídos ciertas confesiones dudosas de un hermano nuestro, Skin de Floyd Rano, de Villani, en las que se acusaba a la orden de corrupciones monstruosas. En la carta nos decía que tenía motivos para suponer que el rey de Francia prestaría oídos a los falsos testimonios del renegado, así como a otros rumores, y solicitó que se te alejase del temple tan pronto como la situación empezase a cobrar mal cariz. A lo que parece, hacia el final de su vida esperaba mucho de ti, tal vez porque el joven Eduardo se había revelado como un frívolo inconsciente. En este aspecto, naturalmente, no podía mandar sobre nosotros, por lo que habíamos descartado ya la petición, poco más o menos, cuando se nos presentó Lancaster con sus inauditas exigencias de dinero. ¿Cómo era posible que él no hubiese notado nada?, se preguntó Ricardo. ¿Qué bien habían sabido disimular todos ellos sus pensamientos y sus sentimientos? Fallecido el rey en julio, Lancaster vio llegada su oportunidad y no perdió ni un instante. Sin duda, no llegaremos a saber nunca cómo se había enterado. Cabe la posibilidad de que el anciano rey hiciese confidencias a su hermano Edmundo Crouchback, el anterior conde de Lancaster, aunque faltaría saber cómo consiguió arrancarle Tomás el secreto a su padre. Como quiera que sea, nos planteó el asunto y se echó de ver enseguida que hablaba en serio. En realidad nosotros no conocíamos el detalle de la intriga, de manera que no supimos que pensar cuando él nos aseguró que efectivamente el primer Eduardo había trocado al príncipe auténtico por el bastardo en la cuna. ¿Por qué nombró Eduardo príncipe de Gales a su hijo?, fue su argumento. ¿Por qué lo era en realidad? Y nos amenazó con publicar que el rey actual era un impostor, si no pagábamos el precio de su silencio. En el fondo planeaba coronarse a sí mismo y librarse de ti antes de que llegaras a conocer el secreto. De momento, sin embargo, no se exigía dinero. Como tú ya sabes, se lo dimos, porque no deseábamos vernos envueltos en semejante conflicto, que habría sido largo. Tomás de Lincoln y yo debatimos el problema toda la noche, y él llevó el peso en su conciencia durante los quince años que estuvo a tu lado como tutor. Lo mismo que yo en la mía, durante todos estos años y desde que asumí la jefatura del temple. Quedaba la cuestión de si debíamos armarte caballero e iniciarte en los secretos de nuestra hermandad. Una vez hubimos llegado a la conclusión de que en caso de hacerlo así deberíamos enterrar por completo el pasado, comprendimos que nuestros labios debían quedar sellados para siempre, hasta la muerte. ¿Por qué una sola palabra imprudente habría bastado para que fuese posible utilizar en contra de nosotros y para el beneficio tuyo, o el del rey, todo cuanto te habíamos enseñado? Hoy ese peligro ha dejado de existir, como el temple mismo. Y no será necesario que te cuente lo que sucedió entonces. Era preciso que salieras, pero no podíamos aducir una razón plausible para ello, así que optamos por no darte ninguna y fiar el resultado a tu buen sentido. Ricardo guardó silencio largo rato, mientras procuraba asimilar aquellas revelaciones. Pero ya un golpe en la puerta de la celda le anunciaba que su tiempo había terminado. B. Ricardo, hijo de Eduardo, dijo Guillermo con fugaz sonrisa. Tienes la libertad, tienes la vida y tienes la juventud. Emplealas bien. Ricardo se alzó del escabel y se hincó de rodillas para recibir la bendición del maestre. 46. Sentado a solas junto al fuego, rezó implorando sabiduría, serenidad para recordar, o valor para olvidar. Charles Hamilton I de, Remember or Forget. Una noche, algunas semanas más tarde y sentados junto a las chisporroteantes llamas del hogar, porque las noches aún eran frías, bebían vino caliente con especias en grandes copones de estaño. Ricardo acababa de pagar el precio de su cabalgata hasta Londres y sus visitas a la abadía y la torre. Enfermo de fatiga, se vio obligado a guardar cama varios días. Aunque el descanso le hizo bien, estaba de humor sombrío y miraba las llamas sin ver. Aparte el resplandor de las llamas, la sala no tenía en aquellos momentos más iluminación que la débil claridad de dos antorchas. No se oía el menor ruido, excepto los chasquidos de los leños en el hogar. Las paredes, recubiertas de tapices de colores claros, armonizaban con los dibujos de las baldosas. Blanca había demostrado excepcional habilidad para reconstruir en su castillo de Londres un pedazo de su patria, el ambiente era idéntico al de Lyons Laforet. Fernan se aburría. Golpeó con el pie de la copa en el respaldo de su sillón y se burló del sobresalto de Ricardo. Es que no piensas volver sobre la pista. La pista. ¿Qué pista? Beatriz. Exclamó, ¿cuál va a ser? No estoy de humor para mujeres, dijo Ricardo, pero había un tono extraño en su voz. Condenado me veas y no es cierto que aún estarías en aquella celda apestosa, de no ser gracias a ella. No me recuerdes aquel lugar. Si algún día el castillo de Picaring cae en mis manos, destruiré la torre y no dejaré piedra sobre piedra, hasta que no quede nada para recordar que hubo allí una prisión. Y ella. También has intentado borrar todo recuerdo de ella. Lo he intentado haciéndome violencia a mí mismo, pero sin éxito. Ricardo sonrió al evocar la querida imagen. Recuerdo vagamente haberla visto disfrazada de parda estameña, como una campesina, al otro lado de la reja. Estaba tan hermosa, y parecía del todo irreal. Debí soñarlo. Te digo que no. No te habríamos sacado con vida si ella no nos hubiese conducido. Estuvo verdaderamente allí. ¿Quieres decir que fue real lo que vi? Apenas consigo recordar nada de aquellas últimas semanas. Excepto el cadáver de Tomás que tenía delante, y las ratas. Creo que flotaba entre la locura y la muerte. Dices bien, y ella lo comprendió enseguida. Las mujeres tienen más sentido práctico. No fuimos nosotros, sino un pan, tres manzanas y un manto los que te salvaron la vida. Sin eso no habrías resistido otros dos días. Y por esa visita ella pagó el precio más alto, su honra. Ricardo se quedó mirándole con espanto, y entonces Fernán le contó lo sucedido en el castillo de Picaring. Dios mío. No le he dado más que penas y tribulaciones. La enviaron a su casa tan pronto como supieron quién era. A su casa. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que se encontraron por primera vez en los bosques de Autonlemur? Tres años, una eternidad. Recordó que entonces la había comparado, en su fuero interno, con un pergamino en blanco, limpio, sin mácula. Pues bien, ahora habían escrito en él, y no pocas líneas. Desde aquel momento siempre la he querido, pensó en voz alta Ricardo. Sus ojos seguían fijos en la alegre danza de las llamas del hogar, y se sonrió de nuevo al evocar los recuerdos. La tienen arrestada en el castillo de su padre, siguió contando Fernán, aunque con bastante libertad de movimientos. No fue difícil pasarle la noticia de que te habíamos salvado justo a tiempo. Ricardo meneó la cabeza y dijo. Ironías del destino. Ahora que soy dueño de mí mismo y podría amarla, es demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿para qué? Hace no demasiado tiempo, empezó Ricardo no sin titubeos, me costaba un gran esfuerzo el dominar mi excitación corporal cuando pensaba en ella. Ahora, aunque la tuviese delante no sucedería nada. Apenas ha transcurrido un mes desde que te sacamos de la mazmorra, dijo Fernán en tono de incertidumbre. Todavía no has recobrado la salud. ¿Por qué no acudes a alguien que pueda sanarte? Yo no he acertado más que arremendarte un poco. Ricardo se volvió despacio para mirarle cara a cara. No me hace falta un médico para saber lo que tengo roto. Pero me someteré a un reconocimiento, si con eso vas a quedar más tranquilo. ¿Has visto mis heridas? Fernán asintió y se miraron largo rato sin decir palabra. Ella te espera, Ricardo. Es imposible. No puedo hacerle eso. Merece un destino mejor que unir su vida a la de un inválido. Estuvo un año entero buscándote. Vendió su honra, traicionó a su padre, y todo eso lo hizo por ti. ¿Crees que nada podría hacer que cambiase de opinión? Ricardo se mesó los cabellos con nerviosismo. Dios sabía cuánto ansiaba su corazón un reencuentro con ella, pese a todo. Pero cuando pensaba en ella, se veía a sí mismo hecho una ruina humana. Sujetó la copa con manos temblorosas. No tengo corazón para ir a verla. No me atrevo, en una palabra. Fernán apoyó una mano con precaución en el hombro de su compañero. Que lo sepa, al menos, dijo en tono suave. Ella te echa en falta lo mismo que tú a ella. Dile la verdad, y que sea ella quien decida. En aquel momento se abrió de súbito la puerta, y el criado anunció la llegada de un correo. El mensajero, todavía cubierto de polvo de la cabalgata, saludó con una reverencia a los dos hombres, que se habían puesto en pie. Mesires, me envía la señora de Lyons Laforet. Habla. ¿Qué mensaje traes? Ricardo le invitó a acercarse al fuego y le ofreció una copa. Lucasal ha caído en manos del conde de Lancaster. Entró en la ciudad, y mi señor el rey y su esposo apenas tuvieron tiempo para huir abandonándolo todo, las joyas, las ropas, los caballos, todo. ¿Y Doña Blanca? Preguntó Fernán. Los acompaña, junto con Maese Pierce y un par de criados. Se han refugiado en Taimaz. No decían que Gabeston estaba enfermo. Se repuso a tiempo, señor, explicó el correo. El rey se había propuesto continuar viaje con Maese Pierce dejando atrás a la reina con sus damas de honor. Iban camino del sur cuando me ordenaron que me adelantase para poneros sobre aviso. Ricardo y Fernán se miraron el uno al otro. Siempre el mismo Lancaster, ese perro de presa. Dijo Ricardo. Con vuestro permiso, señor, se disculpó el mensajero por interrumpir. El resto de los condes también van hacia el norte con sus ejércitos. Los he visto mientras venía hacia aquí. Será preciso acudir en socorro de Doña Blanca. No, señor. La reina se halla en lugar seguro. Pero van a por el rey y su favorito. Ricardo llamó a un criado. Acompañada a este hombre a la cocina y que le den una buena cena. Supongo que además querrá pernoctar aquí. Cuando se vio de nuevo a solas con Fernán, comentó. Blanca nos ha enviado una advertencia. La guerra civil es inminente, Fernán. Pero si el rey no puede armar un ejército, la lucha terminará pronto. Lancaster es capaz de todo, Dios nos asista, si llegase a apoderarse del trono. Vámonos de aquí. Huir. Cuando hace unos momentos hablábamos de Auton Lemur. Casualmente queda de camino, respondió Ricardo, y Fernán se quedó mirándole con extrañeza. Ricardo se había puesto en pie y murmuró. El corazón del hombre le marca el camino, pero el señor guía sus pasos. Debo ir a York, Fernán, para implorar la clemencia del rey. No quiero seguir viviendo así. No sería mejor solicitar primero el perdón de la iglesia. Como es lo más difícil, lo dejo para el final. Sabía que eras un obstinado. De veras. Te vienes conmigo. Tú no vas a ninguna parte sin mí, Ricardo el inmortal. Conmigo tienes un escudero para toda la vida. 47. Creado mitad para elevarse, mitad para caer, gran señor de todas las cosas y presa de todas ellas, juez único de la verdad y siempre sumido en el error, gloria, burla y enigma del mundo. Alexander Pope, Anese y Onman. Ataviado a la última moda, de calzón y jubón ceñidos, el rey Eduardo recibía en York a sus invitados. Ricardo se encaminó a paso decidido hacia el silencioso personaje que ocupaba un sillón de roble, e hincó una rodilla en tierra. Fernán, que le seguía, hizo lo propio y luego se quedó mirando con asombro a los dos hombres. Ambos eran delgados y bien constituidos. La postura del cuerpo atlético de Ricardo, la cabeza erguida, la curva orgullosa de la acusada nariz y la frente despejada testimoniaban valentía, franqueza y fuerza de voluntad. Bajo su barba rizada Eduardo ocultaba el mentón delgado de su madre, de quien había heredado, además de una figura algo más frágil, el carácter cordial y las aficiones artísticas, en cambio la barbilla del bastardo se adelantaba voluntariosa y belicosa, como la de su padre, y el semblante traducía la obstinación galesa. Además Eduardo veía otro parecido, que el francés no podía conocer. ¿Quiénes sois? Preguntó el rey, quien solía olvidar los nombres de sus visitantes tan pronto como se los anunciaban. Ricardo de Rutland, Sire, Ricardo el bastardo, caballero que fui del New Temple de Londres, o comendador de los templarios libres proscritos, como gustéis. Eduardo abandonó su asiento y mandó al recién llegado que se pusiera en pie, sin dejar de contemplarle con incredulidad. Hablando del ruin de Roma y ete aquí que por la puerta asoma, murmuró. Precisamente estábamos hablando de vos. Hablando de Ángeles se oye el batir de alas, corrigió Fernán en voz no tan baja que Ricardo no lo oyese, forzando una sonrisa. Con gran ruido de armas los dos centinelas de la Guardia Real que flanqueaban la puerta de las alas se acercaron apuntando las picas hacia los intrusos, pero Eduardo les hizo seña de que regresaran a sus puestos. Decime cómo tenéis la osadía de presentaros en mi corte a cara descubierta, dijo entonces el rey. No es osadía, majestad, sino temor. Hace apenas seis semanas me evadí del castillo de Picaring, donde estaba prisionero del conde de Lancaster. Retenido ilegalmente. Sí. Mandó emparedarme sin formación de juicio, para que muriese de hambre. Me temo que el conde es muy capaz de hacer cualquier cosa que se le antoje. No entiendo cómo el temor que le tenéis os lleva a comparecer aquí. Ricardo sonrió. Sire, la mayoría de mis hermanos han recibido el perdón. En cuanto a mis seguidores, no podrán ser descubiertos ni perseguidos porque yo nunca he revelado sus nombres, a fin de evitar que fuesen escomulgados e importunados por la Inquisición. Yo no he deseado esas persecuciones. Habladme de lo que concierne a vos mismo. No temo al conde de Lancaster, y sé lo que voy a hacer el día que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Y si ese día no llega, lo dejo al arbitrio de Dios. Porque yo sí temo a Dios, y temo a las leyes del reino en donde he elegido vivir. Vos quisisteis perdonar a mis hermanos, querréis incluirme en vuestro acto de clemencia. A vos, un insumiso, un escomulgado que ha desafiado las leyes de mi reino así como a la Inquisición, a los obispos e incluso al Papa. Al contrario, durante cuatro años he defendido el derecho del Estado y el de los súbditos de este reino, y he procurado hacer valer esos derechos. Con ello justifico mi petición de indulto. Hacedme esa merced y Dios os lo recompensará. Eduardo arrastró los pies con nerviosismo. No se atrevía a volver la mirada hacia donde estaba el obispo de York, presente entre los cortesanos. Os habéis conducido con arreglo a vuestras propias leyes, mi señor caballero, replicó en tono severo. No podemos consentirlo, y además no estamos de humor para conceder mercedes, quien quiera que sea el peticionario. Las facciones de Ricardo no traicionaron ninguna emoción. Se abstuvo de protestar y dejó que el rey terminase su discurso. No os apresaremos ahora, atendido que acudisteis de buena fe y en son de paz, gruñó Eduardo de mala gana. Pero os mandamos y ordenamos que abandonéis nuestro reino sin pérdida de tiempo. Nada se podía replicar a esto. Ricardo hizo una inclinación de cabeza y sin decir palabra, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, de manera que no vio cómo el rey se inclinaba hacia uno de sus criados y le susurraba cubriéndose la boca con la mano. Conducidlo a la antecámara antes de que alguien se nos adelante. Cuando se hubieron cerrado las puertas a sus espaldas, Fernán dijo. ¿Por qué no le has contado la verdad? La ocasión era excelente. Sobre mi verdadera identidad. ¿Para qué, Fernán? Dicho lo cual se llevó el índice a los labios al ver que salía el sirviente. Señor, dijo este en voz baja. Acompáñadme, por favor. Ricardo miró a Fernán y rápidamente fueron introducidos en la antecámara, donde les rogaron que esperasen. No me fío mucho de las promesas de salvoconducto, dijo Fernán. Vámonos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Su compañero meneó la cabeza. Bien, pues que sea lo que tú quieras, destierro. Oh patíbulo. Para eso te he salvado de la muerte. Aguardaron en silencio hasta que por fin se abrió la puerta y apareció el rey en persona. Los dos caballeros se pusieron de rodillas y Eduardo se aseguró de que cerraban la puerta de la estancia antes de hablar en tono cordial. Levantaos, mesires. ¿Quién es vuestro acompañante, señor caballero? Uno que fue caballero del capítulo de París. Consentid que me abstenga de pronunciar su nombre, Sire. El rey de Francia le persigue por espionaje, conspiración, alta traición, herejía y culto satánico. Todas estas acusaciones también se aplican a vos, pero oyendo o se diría que aludís, no a faltas, sino a gloriosos hechos de armas. Lo son también. En cuanto a faltas, solo confesamos una. Hablad, señor caballero. La de no haber sido capaces de salvar nuestra orden, majestad. Nos hemos visto antes vos y yo, señor caballero. Nunca, Sire. El rey bajó los ojos y se quedó contemplando su propio cinturón claveteado. Hace poco tuve un sueño extraño, siguió hablando muy despacio. De eso hará un mes, o tal vez más. En el sueño veía a mi padre, pero mucho más joven que cuando le vi por última vez en su lecho de muerte. Ahí estaba sin decir palabra, a la media luz de mi sueño, erguido en toda su estatura el famoso martillo de escoceses. Y poco a poco, apareció a su lado otro hombre que se le parecía mucho. Cayó y miró fijamente a Ricardo antes de proseguir en tono dubitativo. Eráis vos. ¿De quién sois hijo bastardo, Ricardo de Rutland? Ricardo había oído más de una cosa rara en su vida, y algunas de ellas incluso las creía, pero esta vez quedó mudo de sorpresa. Hincó de nuevo la rodilla y, no sin titubeo, introdujo una mano entre los pliegues de su hábito para palpar bajo la camisa. Me obligáis a revelar un secreto que no puede traer sino desgracias. Os ruego que no insistáis. Hablaréis y me diréis quién sois, o de lo contrario os aguarda el patíbulo. El templario notó el codazo de Fernán y sacó a relucir el documento encontrado en la cripta del temple. El monarca lo recibió con impaciencia y lo leyó con expresión de duda. ¿Qué significa esto? Que nací de una princesa del país de Gales, en el castillo de Rutland, diez días antes de que vuestra madre la reina Leonor diese a luz un príncipe en Kaarna Arbaan. Soy medio hermano de vos, siré, un hermano bastardo. Y estas son todas las pruebas que poseéis. Inquirió Eduardo. Guillermo del Amor, a quien tenéis preso en la torre, podrá corroborar mi testimonio. Os creemos sin necesidad de más pruebas. Eduardo devolvió el documento a su dueño. Antaño circulaba un rumor muy insistente, pero que luego fue acallándose. Y sin embargo, era cierto. De súbito soltó una carcajada y apoyó una mano en el hombro de Ricardo. Estamos empatados. El sobrino Tomás tiene de su parte a uno de los bastardos, y yo tengo al otro. Al instante volvieron a la memoria de Ricardo las palabras que le había dicho el de Lancaster en su celda de Autonlemur. De Juan no tengo nada que temer, había dicho el conde. El rey pareció leer sus pensamientos. Juan Boutatourt, le conocéis. Hace unos 15 años estuvo al mando de parte de la flota, incendió Cherburgo y combatió en la Gascuña y en Escocia. Un carácter violento. Contrajo matrimonio con una Vichams y luego se alió con Guido de Vichams, el conde de Warwick y los demás de la banda de Lancaster. Al mencionar a Warwick, a quien Gaveston solía llamar, el perro rabioso de las Ardenas, el rey retornó a la realidad. Vuestro valor bien podría sernos necesario, dijo con una sonrisa triste. Por eso hablábamos de vos antes de vuestra aparición. En York hemos encontrado pocos amigos, los condes han actuado por aquí antes de que llegáramos nosotros. Hablaba con aparente indiferencia, que no lograba ocultar su honda preocupación. ¿Acaso pretendéis la corona? Interrogó súbitamente a Ricardo. El que ha conocido la verdad del temple no ambiciona coronas. He venido porque no quería seguir siendo un proscrito el resto de mis días. ¿Y si os concedemos el perdón? Entonces podría reconciliarme con la Iglesia. Actuando con decisión, Ricardo se acercó a la chimenea, de la que sacó un tizón con el que pegó fuego al arrugado pergamino. Eduardo se quedó contemplando las llamas hasta que el documento hubo ardido por completo. ¿Nos habéis persuadido, dijo? Pero sentimos no poder indultaros, ya que eso no está en nuestra jurisdicción. Aunque sí podríamos concederos la libertad en recompensa por un gran servicio, ya que tal merced es prerrogativa del rey exclusivamente. Sire. Salvad a Gaveston. ¿Tenéis tropas? Sois el comandante de un pequeño ejército, según tengo entendido. Los rumores exageran. No era más que un puñado de hombres. Pero el temple ya no existe. Solo puedo responder de mí mismo. No quiso mencionar que el temple seguramente se ha negado a luchar en favor del válido real. Decididlo vos mismo. Se os busca por alta traición y ya sabéis cómo se castiga tal delito, ahorcamiento, descuartizamiento y destripamiento. Ricardo hizo una mueca irónica. No me desagradaría contrariar los planes de Lancaster. Y mucho me agradaría verlo colgado de la horca, o su miserable cuello cortado de un hachazo, y cuando la cabeza ensangrentada rodase por el suelo le escupiría a la cara. Pareceme que lo odiáis tanto como yo, observó Eduardo sin darle importancia. Más aún, porque por dos veces ha intentado matarme, y sin que yo le hubiese hecho nada. Ni siquiera burlarme de él con lengua afilada, como Gaveston, sino por el simple hecho de estar vivo. Además tiene las manos manchadas de la sangre de mi tutor y maestro. El rey asintió. ¿Dónde está Gaveston? Preguntó Ricardo. En Escarború. Ah. El castillo de Escarború estaba considerado como uno de los más poderosos de Inglaterra. Erigido sobre un peñasco que se adentraba en el mar, la furia de cuyas olas se abatía por tres lados contra la muralla, la vieja fortaleza normanda se erguía, solitaria e inexpugnable, en medio de la resaca. La guarnición es muy reducida y empezaban a faltarles las provisiones, prosiguió Eduardo en tono sombrío, Lancaster y sus tropas avanzan a lo largo de la costa con intención de tomar la fortaleza. Según nuestras últimas noticias ha enviado por delante Aimer de Valence, Juan de Barenne y Enrique Persi para iniciar el asedio. Si tuviéramos ejércitos para acudir a socorrerlos. No estaba mal, pensó Ricardo. Valence, conde de Pembroke, y Barenne, conde de Seri y Sassix, no eran los más incapaces de entre los varones. Pero le molestaba la palabra, si. Era irritante aquello de él, si, aquello de que si Eduardo hubiese cumplido la última voluntad de su padre y hubiese llevado el corazón de éste a los santos lugares llevándole a él, Ricardo, con su séquito, y si el príncipe hubiese hecho caso de su rey rehuyendo la compañía de gente sin seso como el Gascon, y si se hubiese dedicado a luchar contra los escoceses dejando en paz a los templarios, entonces las cosas habrían salido de otra manera muy diferente. Malhumorado, alzó los hombros. Los buenos deseos por sí solos no conducen a nada. Poco podría hacer yo en este caso, ni aunque contase con una veintena de hombres. Supuesto que andan escasos de víveres, no podrán resistir mucho tiempo. Iré a Scarborough para estudiar la posibilidad de sacarlo de allí en secreto. Ante una situación desesperada, no podemos hacer otra cosa sino vigilar, a ver qué ocurre. Es posible que la marcha de los acontecimientos revele nuevas oportunidades, pero no os lo garantizo. Hace más de un año que no he empuñado una espada. Eduardo asintió y se sacó del dedo un anillo. Este es de los que más le gustaban. Me lo regaló la reina. Si lográis poneros en comunicación con él, dadle el anillo y así confiará en vos sin reservas. No se ofenderá la reina al ver que regaláis su anillo. Eduardo sonrió. No eran pocas las joyas procedentes de su esposa o de la dote entregada por los franceses que habían pasado a manos de Gaveston. Por ahora no tendrá motivo de queja. Está embarazada. Lo dijo como si se tratase de una hazaña muy esforzada y meritoria. ¡Qué buena noticia, Sire! Dios la proteja a ella y a vuestro hijo. Ricardo hablaba con sinceridad al decir esto, pensando que la llegada de un heredero tal vez ablandaría el ánimo de los insurrectos y los induciría a deponer su actitud rebelde contra el rey, que podía serle muy útil. Confiemos en que sea varón, agregó al tiempo que se colocaba el anillo en el dedo. Ricardo y Fernán cabalgaron como alma que lleva el diablo pero llegaron tarde a Escarború, pues Pembroke y Sire se habían atrincherado ya frente a la muralla, y la única esperanza del gascón eran los refuerzos que pudiese enviarle el rey. El 19 de marzo capituló Gaveston. Una vez más le había valido su buena suerte, porque Aimer de Valencia, el conde de Pembroke, era hombre de honor, así como los de Percy y Sire que le secundaban. Las condiciones que le impusieron al gascón fueron las más honorables que podía pretender. Los tres nobles propusieron escoltarle hasta Wellingfed, en donde se reuniría el parlamento para decidir acerca de su destino ulterior en presencia del rey. En caso de que no quisiera aceptar el fallo del parlamento, se le permitiría regresar a Escarború con nuevas provisiones. Los tres condes juraron sobre los evangelios que no le retirarían su protección hasta el 1 de agosto, pero luego se desentenderían y transferirían la tutela sobre Gaveston al parlamento, todo lo cual fue aceptado por el gascón. Raúl regresó a York por orden de Ricardo para comunicar las novedades al rey. «No dudo de que estará a salvo hasta que llegue a Wallingford bajo la escolta del conde de Pembroke», escribió Ricardo, en donde, si Dios quiere, se reunirá indemne con Vuestra Majestad. La reducida comitiva se puso lentamente en marcha, seguida a corta distancia por Ricardo y Fernán, quienes procuraban pasar desapercibidos. El 9 de junio cruzaron el Charwall y llegaron a Deddington, en la comarca de Axfordshire, al anochecer, por lo que juzgaron más prudente no continuar el viaje de noche. A Gaveston lo alojaron en la casa rectoral. Ricardo detuvo su caballo y tomó un sorbo de agua del pellejo que llevaba a la grupa. A lo lejos se veía un grupo de jinetes que salía de la población hacia el norte. «¿No era ese el conde de Pembroke?» preguntó Fernán. Ricardo asintió, pues había reconocido el estandarte del conde. «Síguelos e intenta averiguar lo que trama». Era ya de noche cuando Fernán regresó con una sonrisa tranquilizadora. Ha ido a visitar a su esposa y pernoctará con ella en un castillo no lejos de aquí. «Tengo el desagradable presentimiento de que hay gato encerrado», dijo Ricardo. «Empezamos a ser demasiados los que andamos por aquí a oscuras. Lo que pasa es que has perdido la costumbre de andar en campaña». Pero Ricardo no solía equivocarse y sus presentimientos siempre obedecían a alguna razón. «Piénsalo bien», dijo. «Es la oportunidad que acechaban. No olvides que se han juramentado para acabar con el Gascón, y además no les queda otro remedio, la dificultad no desaparece con el destierro de Gaveston, porque él siempre vuelve despreciando incluso los interdictos del Papa, como ha ocurrido otras veces». «Sí, es una situación que me resulta familiar», bromeó Fernán, aunque Ricardo prefirió desoírla indirecta. «Claro que podrían encarcelarlo de por vida, pero con qué justificación. Y además Eduardo no renunciaría a ponerlo de nuevo en libertad. Y si decidieran atacar aquí mismo. Si vuelven sobre la población con refuerzos durante la noche, en cualquier caso no atacarán antes del amanecer. Podríamos tratar de ayudarle a escapar. Antes sería preciso dormir un poco», respondió con prudencia el francés. «Hemos pasado el día entero a lomos de caballo. Sí, y hemos avanzado a la velocidad del caracol. Nos movemos en territorio enemigo, Ricardo. Y no olvides que será preciso volar para salvar la vida si logramos sacarlo de aquí. Por tanto, conviene que recobremos fuerzas, y él también. Ya verás cómo corre para salvar el cuello lo mismo que nosotros. Hay una cosa que no entiendo, y es cómo te las arreglas siempre para meterte en los mayores peligros. Gaveston no llegará vivo a Wallingford si no le ayudamos. No merece la muerte por lo que hizo. La justicia por encima de todo, Fernán. No será más bien el odio contra Lancaster lo que te mueve». Hubo un breve silencio y luego Fernán suplicó, una jaurita nada más. Ricardo aceptó, reconociendo por fin que estaba al cabo de sus fuerzas, de manera que desencillaron los caballos y se quedaron a dormir en el campo. Faltaba apenas una hora para el amanecer cuando Ricardo despertó sobresaltado, miró las estrellas y se hizo a sí mismo severos reproches. Despertó a Fernán, y al poco estaban otra vez sobre las sillas, camino de Deddington. Apenas habían abandonado la escasa cobertura de los árboles y los matorrales, Ricardo retuvo del brazo a Fernán y frenó su caballo. Procurando no moverse, aguzaron el oído. «Tropas en marcha. Demasiado numerosas para mi gusto», corroboró Fernán. Infierno y condenación. Más allá del velo blanquecino de la niebla iban apareciendo poco a poco los contornos de la ciudad, en aquellos momentos rodeada por un cuantioso ejército de figuras grises, todo ello sumido en un silencio fantasmagórico. Los dos hombres contemplaron el panorama con sensación de impotencia. «Por el amor de Dios. Corre y avisa a Pembroke», exclamó Ricardo. Fernán salió al galope mientras Ricardo echaba pie a tierra y dejaba a su caballo en un escondrijo, confiando en poder alcanzar la ciudad al amanecer. Satisfecho, observó que no había perdido su habilidad para infiltrarse sin ser visto a través de las líneas enemigas. Al entrar en la ciudad halló las calles atiborradas ya de soldados. Nada podía hacer, excepto quedarse a presenciar los acontecimientos, por lo que se dirigió a una de las casitas de piedra de color acaramelado. Resultó que estaba desierta, la mayoría de los ciudadanos se habían echado a la calle para ver el espectáculo. Subió por una escalera de mano a la guardilla y se apostó detrás de un ventanuco que dejaba ver la calle y la entrada de la casa rectoral enfrente. Así vio la llegada del conde de Warwick. Era este un energúmeno, bajo de estatura y de constitución robusta, que se abría paso entre la gente con la fuerza de un toro en estampida. Venía frenético, echando espumarajos por la boca, desagradable rasgo que le había valido el mote de, perro rabioso, por parte del siempre mordaz Gaveston. Al poco volvió a salir seguido de varios caballeros suyos y hombres de a pie que llevaban atado a Gaveston. Les fue preciso abrirse camino a codazos mientras la plebe abucheaba al prisionero. Entre silbidos e improperios lo sacaron de la ciudad, aunque iba como si la cosa no fuese con él, con la cabeza bien alta y la mirada atrevida. Ricardo se apresuró a confundirse entre el gentío que seguía al cortejo con el prisionero hasta las afueras de la ciudad. Fue a por su caballo, saltó sobre la silla y lo siguió manteniendo una prudente distancia, mientras iba volviendo la mirada hacia el norte, esperanzado. Pero nada indicaba que el conde de Pembroke fuese a presentarse por allí para socorrer a Gaveston, tal como había jurado. Ni se presentó aquel día, ni tampoco al día siguiente. Pues, si bien Aimer de Valencia corrió hacia Deddington tan pronto como recibió el aviso de Fernán, una vez allí tuvo la decepción de comprobar que nadie quería secundarle. La jornada era calurosa cuando Gaveston llegó al castillo de Warwick. Los condes de Warwick, Lancaster y Hereford discutieron con arrebato acerca de lo que debía hacerse con él, y poco les faltó para llegar a las manos. El templario se dejó caer de la silla suspirando con alivio al comprobar que por fin habían llegado a destino. Con la mayor cautela se acercó al castillo cuanto le fue posible. Allí se ocultó entre unos matorrales desde donde podía vigilar la entrada de la fortaleza. Pero cuando empezó a caer la oscuridad sobre las torres y las almenas, solo salieron Lancaster y Hereford. Flanqueados por una impresionante escolta, condujeron al preso hasta Blackclaw Hill, una finca que, aunque lindante con la de Warwick, pertenecía a las tierras de Lancaster. Como antes, Ricardo siguió a la comitiva y se ocultó entre el no muy denso arbolado. Lo que sucedió entonces quería parecer un juicio pero en realidad tuvo poco de tal. Sin duda, en esa ocasión Gaveston habría prescindido de las hirientes burlas que solía prodigar a sus adversarios, pero ellos tampoco le dieron ninguna oportunidad de manifestarse y defenderse. Desde su escondrijo Ricardo no llegaba a captar lo que hablaban, solo entendía alguna que otra palabra dicha en tono más fuerte. Era evidente que la acusación consistía en sacar a relucir antiguos agravios, las más de las veces totalmente ridículos. Bien sabía Dios que Gaveston nunca había pretendido otra cosa sino agradar a su regio amigo y protector. Cierto que había aceptado joyas, castillos y privilegios en recompensa por su amistad. Quien no habría hecho lo mismo en similar situación. Pero jamás había ambicionado el poder, ni había tratado de influir en el rey en lo tocante a los asuntos de estado. Por otra parte, Eduardo era tan culpable como él mismo, por haber permitido que hiciese blanco de sus constantes y ofensivos sarcasmos a aquellos condes que ahora le acusaban de haber utilizado artes de hechicería para apoderarse del ánimo del monarca. A una seña de Lancaster, dos hombres se acercaron lentamente al joven. Uno de los verdugos de Lancaster desenvainó una espada. El otro esgrimía un hacha de guerra. El acero brilló a la luz de la luna y el gascón retrocedió. En un último intento de evitar el primer golpe levantó los brazos. Pero el mandoble endió sin dificultad el cuerpo inerme de Gaveston, quien echó la cabeza atrás y con el último aliento lanzó al cielo oscuro un grito de petición de socorro. Eduardo. Al instante cayó zumbando el hacha y le cortó la cabeza. El que llevaba la espada agarró la cabeza por los cabellos y se la presentó al conde. Esa lengua viperina no volverá a hablar, dijo Lancaster. Abandonando el cadáver en un charco de sangre, se volvieron cada mochuelo a su olivo. Ricardo no tenía valor ni fuerzas para dar más decente descanso al cadáver del gascón. El grito de muerte de Gaveston y la voz de Lancaster resucitaban en su ánimo todos los horrores del año pasado. Permaneció en pie, a solas, y allí continuaba al amanecer, cuando cuatro zapateros encontraron el cadáver, lo colocaron sobre una escalera de mano y lo llevaron al castillo del conde de Warwick, que era el más cercano. Ricardo sintió el deber de seguirlo si no le sorprendió que el conde se negase a recibir el cadáver en sus tierras, puesto que había sido hallado en las de Lancaster. Ricardo los dejó con el problema de qué hacer con el difunto Gaveston y se encaminó hacia el norte para encarar la solución de su propio problema. Cuando regresó a la muerte de Eduardo fue a hablar con Fernán. Luego no andaba yo equivocado con mis temores. ¿Para qué has regresado aquí, en nombre de Dios? ¿Acaso no sabes lo que te espera? exclamó el francés, consternado. Está enterado ya. Fernán asintió. Estuve presente mientras le traían la noticia. Vive Dios, y qué loco era. exclamó. Debía advertirle que nunca se dejase caer en manos de Warwick. Y juró tomar sangrienta venganza. Lo dejamos llorando como un niño. En el Interim ha enviado nuevas órdenes a Londres encargando a la municipalidad la vigilancia de las puertas en nombre suyo. Tiene el proyecto de Irakent para reunir tropas allí y ganar para su causa los Inwood Ports. Puedo hablar con él ahora. Te está esperando, pero no te aconsejo que entres. Era como hablar con una pared, porque Ricardo echó a andar no bien hubo escuchado estas palabras. En los aposentos del rey participó a este su pésame por la pérdida de su amigo, y le devolvió el anillo que no había tenido ocasión de utilizar. De todo corazón me duele vuestra aflicción. Alzó la cabeza al no recibir respuesta y miró a Eduardo fijamente, cara a cara. Me someto a vuestro dictamen, majestad. He intentado un imposible y he fracasado en ello. Contadnos cómo sucedió. Ricardo le describió los terribles acontecimientos sin omitir detalle. Lancaster, Warwick y Hereford lo tenían condenado, concluyó. Aprovecharon el primer descuido de Pembroke, tal como sin duda habían convenido de antemano. No ha sido Pembroke el culpable, al contrario, he sabido que removió cielos y tierra con tal de reparar su error y salvar a Gaveston. Pero ni el mismo diablo habría logrado arrebatarlo de las garras de aquellos. Todavía no nos habéis dicho los nombres de los que le mataron. Les he seguido la pista, y he visto a uno de ellos en las inmediaciones de Kenalworth. Es un galés al servicio de Lancaster. Recuerdo perfectamente sus facciones. Y el nombre, no lo sabéis. Ricardo comprendió que le convenía andar con pies de plomo. Os lo indicaré cuando sea el momento. Ahora su vida dependía de esa última brizna de paja, suponiendo que verdaderamente el rey quisiera perdonársela con tal de asegurar su venganza. El momento es ahora, exclamó el encolerizado monarca. Ahora mismo reuniremos un ejército para poner fin a esta ridícula conspiración. No los atraparéis. Los asesinos han huido. Aguardad a que madure la situación. El pueblo ha empezado a tomar nuevamente vuestro partido y tenéis casi tantos seguidores como los condes. Pero todavía no es suficiente. Esperad a que. Ahora. Si Ricardo hubiese sabido que Eduardo se hallaba en discordia consigo mismo además de luchar contra los varones, lo habría entendido mejor. Era Eduardo el mayor enemigo de sí mismo, atrapado en el dilema entre su propia incapacidad y la grandeza de los actos que se esperaban de él. No tenía seguridad en su propio criterio, por lo cual oscilaba como una veleta bajo la influencia de quienes eran más fuertes que él, excepto cuando tenía la sangre inflamada por el vino. Como sucedía en aquellos momentos. Abandonó el trono de un salto y arrojó la copa de plata al lado opuesto de la estancia. Los exterminaré, balbució con furor apenas contenido, y luego, apuntando al bastardo, y a ti también te exterminaré. Ricardo bajó la cabeza, dispuesto a soportar el desahogo. El otro hombre, el que esgrimió la espada que atravesó a Maese Pierce. Empezó con precaución. Continúa. Juan Bouta Tourt, el otro bastardo. Dios le maldiga. Gritó Eduardo y con mano que temblaba de cólera tiró del cordón de la campanilla. Apresada este hombre, ordenó a los centinelas que se presentaron sin demora. Ricardo aguardó en silencio mientras le ataban las manos a la espalda. Sabía que el regresar aquí y daros la noticia significaría mi cautiverio, dijo. Pero prefiero morir antes que seguir viviendo como una fiera acosada. Os pedí una merced, siré, y puesto que no voy a conseguirla, os ruego un último favor. Eduardo asintió con la cabeza. Os suplico que hagáis ejecutar vuestra orden inmediatamente. De ninguna manera quiero entrar otra vez en una celda. Que me ahorquen. El monarca no era de temperamento cruel. Titubeó, mientras el capitán de la guardia quedaba en espera de sus disposiciones. Os concedo el perdón, gruñó en tono de impaciencia, al tiempo que hacía una seña para que llamaran a un escribano. Pero solo por un año, transcurrido el cual quedáis desterrado de nuestro reino. Te gusta arriesgar la vida, a lo que parece, le dijo Fernán poco después, cuando se vieron de nuevo a caballo. Para eso te la había salvado. Tal vez ahora quieras aprovechar la oportunidad para cumplir con un deber que tienes pendiente. ¿Cuál? Hay una persona que te espera. Se llama Beatriz de Mourley y quieren casarla dentro de algunas semanas. 48. Mi cabello ha encanecido, pero no por los años, ni blanqueó en una sola noche como el de quienes han sufrido súbitos terrores. Lord Byron, The Prisoner of Sea Young. Una semana antes de que Beatriz se presentase ante los altares al lado del hombre elegido para ella por su padre, Ricardo se puso en camino hacia Upton Lemur, a la cabeza de diez hombres. A uno de estos lo envió por delante para que anunciase su llegada. Mi señor Ricardo de Rutland envió sus saludos al señor de Mourley y le suplica su permiso para entrar en este castillo con su séquito. Rutland. No lo conozco, gruñó Mourley, en cambio el nombre sí tenía significado para Beatriz, quien tiró de la manga a su madre con disimulo. Un lord de la frontera galesa, según creo, aventuró Lady Mourley, sabiendo que los tales siempre eran bien recibidos por su esposo, y al fin y al cabo Rutland era un nombre galés. El primero de los invitados a la boda, supongo. — Recibiré a ese caballero. — Abridle la puerta, ordenó el señor de Mourley. Apenas media hora más tarde Ricardo cruzaba al galope el puente levadizo. Y procuró no pensar en nada mientras echaba pie a tierra y caminaba a largas zancadas hacia la puerta abierta de par en par. Sabía en qué actitud iba a encontrarlos, Mourley en su sillón de respaldo alto puesto además sobre un estrado, su esposa a la izquierda, sus hijos a la derecha y probablemente en compañía de sus jóvenes esposas. En cuanto a Beatriz, estaría no lejos de su madre, la única aliada con quien podía contar en aquel ambiente hostil, y procurando componer un semblante inexpresivo. Sus botas resonaron sobre las baldosas multicolores. Se sabía respaldado por su escolta, que intervendría en caso necesario. En consecuencia, no se entretuvo en saludar al castellano sino que saltó con agilidad sobre el estrado en donde se hallaban entronizados los Mourley. Ya sólo le separaban de ella contados pasos, y ella se incorporó despacio, con el rostro radiante, con una sonrisa de felicidad en los labios. Le pareció que todo desaparecía a su alrededor. Ni siquiera se dio cuenta de que Mourley y sus hijos habían saltado de los asientos con las dagas desenvainadas, y que fueron desarmados por seis de los caballeros de Ricardo. Este le tendió el brazo y la ciñó con fuerza, hundiendo el rostro en las guedejas de color cobrizo para disimular las lágrimas que él tampoco no lograba contener. «Voy a quebrarme de felicidad», susurró. Ella no pudo responder, pero notó que le abrazaba con desesperación, como si no quisiera soltarse nunca más. Sin embargo, él debía cumplir con su cruel misión. «Necesito hablar contigo a solas», anunció. Tomó su mano delgada y fría, y echó a andar tras los pasos de ella, al tiempo que hacía a sus hombres una seña para que cerrasen la puerta y montasen guardia. Arrollados por sorpresa, los Mourley no se atrevieron a decir palabra. Lady Mourley se contemplaba las zapatillas, con una débil sonrisa en su dulce rostro. Cuando se vieron en la cámara pequeña de la torre, al final de la escalera de caracol, Beatriz se volvió para abrazar de nuevo a Ricardo, y éste la besó largamente y con pasión. Sofocada, ella deshizo el abrazo y le contempló con ternura. «Soy del todo feliz». No necesitaba decirlo. Él la tomó del brazo y la condujo hacia el banco de piedra, en la hornacina de la ventana. «Siéntate y escucha. He venido a salvarte de un matrimonio que no deseas. Pero no puedo prometerte más», ella callaba. «El rey me ha hecho la merced de consentir que permanezca en Inglaterra un año más, pero luego quedó desterrado de este reino». Le mostró dos pergaminos que traía. Uno de ellos era el decreto de indulto. Desenrolló el otro y explicó. «Todavía estoy proscrito por la iglesia. He suplicado al obispo de Londres que me indicara lo necesario al levantamiento de la excomunión», hablaba con rapidez, pendiente de todos los ruidos del castillo. La carta del obispo le dictaba una penitencia consistente en un ayuno y en rezar todos los días un credo, después de la primera misa, postrado de bruces en el polvo a los pies del sacerdote. Esto se haría todo un año y luego el papa decidiría que otras penitencias se le impondrían al caballero antes de concederle la absolución y levantarle la excomunión. «¿Y entonces, podremos casarnos luego?». Él comprendió lo que daba a entender, solo se sentiría verdaderamente a salvo cuando la bendición de la iglesia los hubiese unido y dejase de hallarse sometida a la potestad de su padre o de otro hombre. «¿Si es que podemos hablar todavía de matrimonio?». Beatriz alzó los ojos con expresión interrogante mientras él procuraba hacer acopio de todo su valor. «¿Si se puede hablar de ello?», repitió meneando la cabeza tristemente. «Hay algo que debes saber. Tú me conociste cuando yo era joven, fuerte y entero». Ella quiso imponerle silencio con un dedo sobre los labios. «¡Calla, Ricardo! ¿Todavía lo eres?». «No, no. Han transcurrido más de tres años desde nuestro primer encuentro. Han sido tres años de tribulaciones que no desearía volver a sufrir jamás. Ahora peino demasiadas canas, Beatriz, y mi alma tiene tantas cicatrices como mi cuerpo. No soy ni la sombra del hombre que antes fui. Pero si ya tienes mucho mejor aspecto», protestó ella. «¿Olvidarás estos años mucho antes de lo que crees? Y yo deseo enterrar esos recuerdos tanto como tú. Ellos me perseguirán toda la vida». ¿Sabes cómo maltrataron a un templario que se empeñaba en afirmar su inocencia y se negó a traicionar sus secretos y los nombres de sus hermanos, ni siquiera bajo las más graves torturas físicas y espirituales? Naturalmente, ella no lo sabía. Lo colgaron de sus genitales. Ella se cubrió el rostro con las manos, incapaz de articular palabra. Esto no se hizo solo en Francia. Los médicos me han asegurado que nunca podré engendrar hijos. Y no es solo que crea lo que me han dicho, yo mismo habría podido explicárselo a ellos», lo dijo con naturalidad, como si se hubiese resignado a la idea. Él confiaba en que con esto Beatriz recapacitaría, pensando en el porvenir, en lo que habría significado para ella el no ser madre, al menos, de unos hijos de él, incluso contando con que la Iglesia diese su autorización para tal matrimonio. Pero lo que hizo ella fue sepultar los dedos entre los cabellos de Ricardo y cubrirle la cara de besos. Con las mejillas bañadas en lágrimas, susurró. Es horrible. ¡Oh, Dios mío! Pobre Ricardo, ¡qué crueldad! Mereces mejor suerte que pasar el resto de tus días al lado de un impotente, de un inválido. Al escuchar la amargura con que pronunciaba estas palabras ella comprendió cuánto se despreciaba a sí mismo por su invalidez. No hables así. Al menos veo que no has engordado. Todavía no he tenido tiempo para eso, sonrió él. Y tu voz sigue siendo grave. Beatriz contempló los ojos grises pero no halló en ellos la chispa, el fuego interior de antaño. Sería aquel el mismo hombre a quien había conocido tres años antes. Volvería a ser el mismo alguna vez. Pero no necesitó pensarlo mucho tiempo. Prefería mil veces vivir a su lado, por mucho que hubiese cambiado, antes que con ningún otro que no le llegaría ni a la suela de los zapatos. Te quiero, y nada en el mundo puede cambiar eso. Ricardo meneó la cabeza, compasivo. Eres todavía más bella de lo que recordaba. Dime, Ricardo, ¿quién es el hombre a quien he entregado mi corazón? Ricardo de Rutland. Ya sé que naciste allí. Me lo dijo la bruja de Guirral. Y también me contó que ello ocultaba otro misterio. De eso no hay nada. Debemos irnos, Beatriz. Pero ella permaneció sentada y no hizo ademán de moverse. ¿Acaso me ocultas algo? No tiene importancia, replicó él, fingiendo mirar por la ventana. Soy el que soy, y con eso basta. Beatriz se puso en pie para dirigirse hacia un arcón ricamente decorado que tenía al lado de su cama, del cual extrajo una cajita, cuya tapadera abrió. Un tintineo metálico sobresaltó al caballero y le obligó a volver la cabeza. Equayer Richard. Dijo, al tiempo que oprimía las espuelas contra su pecho. Había quitado la capa de pintura negra y el oro rojo brillaba a la claridad del sol que entraba por la ventana. Me parece que es todo cuanto habrás heredado de él. Cuando te las dio el maestre del temple, no sabías que esas eran las iniciales de tu padre. ¿Qué significan, Ricardo? Hasta entonces no se había acordado de aquellas espuelas. Edwardus Rex, contestó sin titubeo. Después de tu amor, este es el regalo más valioso que podías darme. Por tanto, tienes derecho a saberlo. Ella se puso en pie de un salto, sofocada, y retrocedió un paso, después de lo cual palideció y cayó postrada en una genuflexión. Déjate de tonterías, Beatriz. No soy más que un bastardo. Ella se precipitó riendo en sus brazos. Prometeme que guardarás para siempre este secreto. Ella se puso la mano sobre el corazón y asintió. Entonces él prosiguió. Recoge tus cosas. Fernán te acompañará a Francia y te refugiarás en el castillo de su familia, donde estarás en seguridad. Yo debo ir a Londres para someterme durante un año a la disciplina de la iglesia en Old St. Paul's, según la penitencia que me ha impuesto el obispo. 49. La prudencia nos enseña a ser sosegados y humildes, a recibir el golpe y poner la otra mejilla. No está escrito lo que el hombre debe hacer cuando el canalla le abofetea también la otra. Oliver Wendall Holmes, Non-Resistance. Ricardo recorrió la nave principal de Old St. Paul's, y se postró ante el altar de la Virgen para pronunciar una plegaria. Próximo el final de su año de penitencia, que le había parecido infinitamente más largo, apenas le había quedado tiempo para ejercitarse en el manejo de las armas con la paciente ayuda de algunos amigos fieles. Por más que le tuviesen ocupado sus deberes para con la iglesia, a menudo volvían sus pensamientos hacia Fernán, que protegía a Beatriz en las propiedades de su familia y procuraba distraerla como acompañante en cacerías, paseos, compras por la ciudad y recibiendo en su castillo las visitas de los cómicos ambulantes. De todo esto daba Fernán cumplida cuenta en las cartas que le escribía. Seguía apasionadamente enamorado de ella y las noticias de Fernán, que releía una y otra vez, eran un gran consuelo para él. Sabía que su compañero sería capaz de dar la propia sangre con tal de defenderla. Ricardo contempló la imagen y una vez más suplicó el perdón de la Virgen Santísima por haber pensando tanto en Beatriz durante su año de penitencia. Quedábale pendiente una última presentación ante el obispo de Londres. Andando despacio, volvió sus pasos hacia el altar principal y se tendió en el suelo al pie de los peldaños. Credo in iunam de iam, patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. No era aquella oración el recitado rutinario de unas palabras obligadas. Rezaba en voz alta, bien inteligible, poniendo en cada palabra el fogoso testimonio de su fe. 365 mañanas, siempre la misma visita para someterse a la voluntad de aquella iglesia que tanto lo había maltratado, mereciendo respeto con su perseverancia. La franja púrpura de un traje talar rozó el suelo y se detuvo junto al hombre postrado sobre las losas de piedra. Ralph Baldac, obispo de Londres, contempló los rizos rubios entremezclados de canas. Y al tercer día según las escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra, continuó la voz de Ricardo, que había notado la presencia del obispo, por el olor conocido de sus ropas, aunque no podía verlo. Baldac escuchó atentamente, con una sonrisa que no irradiaba amor, sino únicamente la sensación de triunfo sobre el hombre postrado en el polvo a sus pies, pero lo estaba ante él. Ricardo solo se postraba ante un señor, el Altísimo. Y en una iglesia santa y católica, apostólica. Baldac carraspeó. Y en una iglesia santa y católica, apostólica. Repitió Ricardo, pues sabía perfectamente lo que significaban aquellas toses. Ricardo aborrecía aquel carraspeo que siempre venía a interrumpirle en el mismo pasaje de su oración. Interrumpiéndose unos instantes, aguardó al segundo carraspeo, que resonó esta vez con menos aspereza entre las bóvedas de piedra. Y en una iglesia santa y católica, apostólica, repitió por tercera vez, e hizo una pausa, pero no hubo nada. Confite oriunam baptisma en remisión el peccatorum. Et especto resurrección el mortuorum. Et vitam venturis aeculi. Amén. Poco a poco se incorporó, se santigüeó y se volvió hacia el obispo para hincar de nuevo la rodilla en tierra y besar el anillo con la amatista púrpura. Terminó vuestro año de penitencia, dijo Baldac. Con ella habéis demostrado vuestro regreso a la de la católica iglesia, habiendo abjurado de la herejía. Decime, pues, monseñor, cuáles son las condiciones que me impone el santo padre, pues no dudo que le habréis escrito para participarle mi ferviente deseo de reconciliarme con la iglesia y verme libre de la pena de excomunión. Es muy largo todavía el camino que os queda por recorrer, hijo mío. Vuestra precipitación es inoportuna. Ricardo le siguió a una pequeña estancia, donde el obispo tomó asiento y sacó un rollo de pergamino con el sello pontificio. Su santidad os impone como penitencia dos grandes peregrinaciones y otra más breve, empezó Baldac. Esta os llevará a Canterbury. Canterbury. El año que le había concedido el rey estaba a punto de expirar también y apenas disponía de una semana para salir de Inglaterra. El obispo alzó una mano exigiendo silencio. Mi señor el rey os había concedido ya un mes de licencia para que os fuese posible cumplir con el año de penitencia. Ahora se os concede otro mes para esta peregrinación a Canterbury, la cual concluiréis antes de la festividad de la Asunción para abandonar Inglaterra enseguida. Ricardo recibió la carta del obispo que debía presentar en Canterbury a otro hombre de iglesia. Iréis descalzo, en hábito de penitente, y cuando regreséis a Londres presentaréis una carta del cabildo de Canterbury en prueba de haber efectuado la peregrinación. En cuanto a las otras dos. Las dos peregrinaciones mayores que os impone el Papa son al sepulcro del santo apóstol Santiago de Compostela, en Galicia, y a Roma, ambas en el plazo de un año, descalzo y en hábito de penitente como la primera. El caballero suspiró y recibió a su vez las cartas que debía llevar durante aquellos viajes. Durante estas peregrinaciones estaréis bajo el amparo de la Santa Sede, ya que necesariamente pasaréis por tierras del rey de Francia. ¿Y cómo no podréis presentarme a mí las cartas que recibáis en Compostela y en Roma, rendiréis viaje en Aviñón, en donde probaréis ante el Santo Padre en persona el total cumplimiento de vuestras peregrinaciones? De él escucharéis asimismo la tercera y última parte de la penitencia que se os impone. La tercera y última. Se sorprendió Ricardo, notando un escalofrío en la espalda. Por lo general, Roma y Santiago de Compostela suelen considerarse suficientes para la redención de un hereje arrepentido. Además he cumplido con mi año de oración y habré hecho penitencia en Canterbury. En vuestro caso, el año cumplido y las peregrinaciones a Canterbury, Roma y Compostela os valen para alcanzar el perdón de la Iglesia y el retorno a la comunidad de los creyentes, pero nada más. El Papa os exige además que os retiréis de por vida a un monasterio cisterciense, en régimen de clausura, al objeto de perfeccionar vuestra penitencia. Ricardo palideció, y sólo un violento esfuerzo le permitió contenerse. Habría escapado del castillo de Picaring sólo para cambiar una celda por otra. En régimen de clausura, tales condiciones significaban una vida monacal en completo aislamiento, no sólo frente al mundo exterior, sino incluso con respecto a la capilla del mismo convento. El monje de clausura oía misa desde un recinto contiguo a aquella y no veía nunca a ser viviente alguno, excepto su abad. Esta pena no guarda proporción con las faltas que yo pueda haber cometido ante la Iglesia o ante Dios. No olvidéis que son muchos los hermanos vuestros condenados a pasar el resto de sus días en una mazmorra, y que otros incluso murieron en la hoguera. No será necesario que os diga qué suerte habríais corrido si hubierais caído prisionero, no del rey de Inglaterra, sino del rey Felipe. Y no va a ser fácil hallar fuera de Inglaterra un convento dispuesto a admitiros. No, yo diría que este juicio puede calificarse incluso de benevolente. Durante cuatro largos años hice lo que de buena fe creí necesario para servir al temple. Es posible que mi conducta no haya sido la que se esperaría de un caballero templario. Pero tampoco nuestros enemigos están libres de culpa. Por mis faltas consistentes en violar las reglas del temple, que reconozco, sufrí 18 meses de padecimientos, seis de ellos en los calabozos de Mourley y casi un año en los de Lancaster. Mi cuerpo y mi alma han quedado marcados de por vida, no ha de cesar aquí la venganza de la iglesia para dar lugar a su clemencia. Ralf Valdach desechó los argumentos con un gruñido. ¿Os habéis revelado públicamente contra el Papa y contra la voluntad de la iglesia, creíais servir al temple con eso? No, monseñor. Solo he servido a la verdad, haciendo que el Papa y la iglesia mirasen de frente lo que habrían preferido no ver. La verdad es la que reflejan estas actas, golpeó el obispo con su amatista los legajos que tenía sobre la mesa. Vuestras confesiones, señor caballeros. Incluso negasteis a Cristo en presencia del Inquisidor. El caballero alzó los ojos al techo. Aún no podía recordar aquellos instantes sin sentir un profundo dolor. Dicen también las actas que el celo puesto por la iglesia en la salvación de mi alma me dejó imposibilitado para tener jamás descendencia. Estoy enterado de que raptasteis a la doncella de Mourley, y también sé que ella os espera en Francia. ¿Acaso teníais intención de hacerla vuestra esposa? Soltó una carcajada llena de sarcasmo y agregó, según la doctrina de la iglesia, el matrimonio santifica la unión entre hombre y mujer. Es un vínculo no sólo espiritual, sino también corporal. En la medida en que tal vínculo es literalmente imposible, la iglesia no consentirá nunca en vuestra unión. Aun prescindiendo de ello y de la penitencia que recae sobre vos, quizá convendría recordaros además los votos que hicisteis al ingresar en el temple. Mis votos. Murmuró Ricardo. Sí, los que jurasteis cumplir en el temple. En estos últimos meses han sido varios los ex caballeros templarios que nos han solicitado dispensa para poder contraer matrimonio. Todas estas peticiones han sido denegadas, puesto que ellos siguen obligados a cumplir con el celibato mientras vivan. Por tanto, no os consideréis liberados de los compromisos que adquiristeis con vuestro juramento. Vos también elegisteis la vida monástica. Nunca se me dio a elegir, objetó Ricardo. Esa vida me fue impuesta sin consultarme. A pesar de todo, sois monje, prosiguió su interlocutor, por más que os aferréis a la vida mundanal y a todo cuanto ella ofrece. Sin duda conoceréis la historia de orígenes de Alejandría, el que se castró a sí mismo para no claudicar ante las debilidades de la carne y así poder vivir más próximo a Dios. Acogeos a ese ejemplo y no os lamentéis. Vuestros votos os obligan. La sangre de los Plantagenet que hervía en las venas de Ricardo no pudo soportar más. Los votos del temple. exclamó, encolerizado. Del temple que ha sido condenado por vos y vuestra iglesia. Aunque provisionalmente, a falta de pruebas. Suspendidos para dos siglos, nada menos. Y todavía se nos exige cumplir con los votos que hicimos cuando ingresamos en esa orden ahora destruida, y por qué medios tan viles. ¿Os atrevéis a exigirnos eso? Vuestra hipocresía, monseñor, es de las que claman al cielo. Hubo un silencio preñado de amenazas, roto sólo por el lejano martilleo de los canteros que trabajaban en la coronación de la Torre Nueva. Ricardo soltó una carcajada sarcástica. Por lo que se refiere a la tercera y última parte de mi penitencia, debo enmendaros la plana a vos y al papa. El mismo juramento que me vincula todavía, según opináis, me obliga a tener en cuenta el siguiente mandamiento del temple, nadie que haya sido recibido en la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón puede ingresar jamás en ninguna otra orden militar o monástica. Yo he probado mi fe, Baldac, a lo largo de 365 días. Y también cumpliré con mis peregrinaciones de buen grado, porque creo verdaderamente en Dios. Pero yo escupo sobre esta iglesia. Con lo que giró sobre sus talones y salió a grandes zancadas, pero no llegó a recorrer toda la longitud de la nave catedralicia, sino que cayó de nuevo arrodillado ante el altar de la Virgen. Santa Madre de Dios, apiadaos de mí. 50. Oh, señor, cuando tendré la felicidad de ver la venganza que, oculta en vuestros secretos designios, aplaque vuestra justa cólera. Dante Alighieri, Purgatorio, cantó 20. Ricardo necesitó más de una semana para su viaje a Canterbury, tras aligerar su bagaje con la entrega de la carta, a comienzos de agosto embarcó rumbo a Francia en compañía de Blanca, el pequeño Esteban, Raúl y algunos sirvientes. Cuando pisaron tierras de Lyons Laforet, Blanca se volvió hacia el caballero inglés. Bienvenido a mis posesiones, Ricardo, le dijo. ¿Recuerdas todavía cómo nos conocimos aquí? Mejor no, contestó él riendo. Aún tardaron buen rato en avistar la muralla octogonal del castillo de Lyons Laforet. Desde las almenas le saludaron los gallardetes izados en honor de los recién llegados visitantes. Es mi padre. Preguntó la vocecita infantil de Esteban cuando su sirviente lo dejó en el suelo encareciéndole que saludase al castellano. Esteban contempló al señor del castillo lleno de duda y desconfianza. Pero si solo tiene una mano. Exclamó volviéndose hacia el sirviente. Aimer soltó la carcajada para disipar la confusión que notó entre los circunstantes. Ya estoy acostumbrado, y tú también te acostumbrarás. Entonces Ricardo la vio. Llevaba los cabellos color rojo dorado en dos gruesas trenzas que caían sobre los diminutos pechos. Fernán estaba a su lado, tal como venía haciendo durante todo el año transcurrido y no ignoraba a Ricardo. Enseguida se abrió paso por entre el séquito de Aimer, sin hacer más caso de éste. «Tú aquí. Hace ya diez días. Te esperábamos más pronto», explicó Fernán. Ricardo abrazó primero a Beatriz y después a su compañero. «He tenido un compromiso en Canterbury, nada de importancia. Siempre en pie de guerra con el rey». Preguntó Ricardo mientras apuraban la última copa después de la cena. Solía saquear e incendiar mis posesiones, pero nunca ha pasado de ese tipo de escaramuzas. No tiene dinero para un asedio en toda regla. Hace poco me reconcilié con él. La idea de someter a uno de sus varones rebeldes habrá halagado su afán de poder, aunque por otra parte me ha costado un montón de dinero. Fue entonces cuando envié a por Blanca. «Tienes razón, el perro apaleado es más sabio, como suele decirse. Yo también ansio un poco de paz y tranquilidad». «Tú. Una vez conocí a un exaltado que juraba que jamás se daría descanso. Me pregunto qué se habrá hecho de él». «Ah, sí. Existe todavía», le aseguró Ricardo Aimer con una sonrisa burlona. «Pero encadenado». Blanca le sonrió. Ella también había cerrado un capítulo de su vida. En el castillo de Windsor tenían ya un príncipe, al que pusieron por nombre Eduardo, igual que su padre. Dejaba atrás una pareja totalmente feliz, Eduardo estaba tan embobado con su hijito, que incluso ofreció la paz a los asesinos de Gaveston. Blanca se puso en pie. Era tarde y las fatigas del viaje se cobraban su tributo. Deseaba acostarse, aunque no sólo porque estuviese cansada. Mas aún necesitaba la intimidad con Aimer. También Beatriz se levantó, creyendo que Ricardo la seguiría, pero éste se limitó a acompañarla hasta la puerta de la sala y allí le dio las buenas noches con un beso en la frente. Luego cruzó hacia el ala opuesta del castillo para encaminarse a la capilla. Aimer quiso decirle algo, pero Fernan le hizo callar con un ademán. «Ven, Raúl. Tu amo regresará pronto», dijo. El muchacho, que había permanecido todo el rato detrás de la silla de Ricardo para servirle y esperaba que Ricardo retornase de la capilla, se encaminó a la puerta y subió por la escalera de caracol a la habitación en compañía de Fernan. Al poco se presentó también Ricardo, y se dejó caer en la cama con un suspiro. Raúl quiso ayudarle a desvestirse pero Ricardo se lo impidió. «¿Puedo hacerlo yo solo? ¿Puedes irte, esta noche se quedará conmigo el sieur de Uces?» Se soltó el cinto de la espada y dejó el arma al lado de la cama. Luego colocó una vela sobre la cabecera y se desabrochó la hebilla. Fernan. El noble se situó a su lado y le ayudó a quitarse el correaje que retenía el brazo izquierdo de Ricardo pegado al cuerpo durante toda la jornada, lo cual le permitía servirse bastante bien del antebrazo y la mano de dicho lado. Poniéndose en pie, se acercó al hueco de la ventana. «Francia, Fernan», dijo. Lacónicas palabras que evocaban, sin embargo, los recuerdos de dos años. Abrió la ventana y respiró a pleno pulmón el aire fresco. Oyó que se abría a su espalda la puerta de la habitación y los rumores de Raúl en el pasillo mientras montaba allí su catre. Un golpe de aire hinchó su camisa como una vela, y aspiró con delicia los aromas de la hierba vivificada por la humedad nocturna. «Es bueno hallarse de nuevo en los bosques», dijo en tono pensativo. Me ahogaba en el ambiente de la ciudad. «¿No te gustaría dormir otra vez al raso, Fernan, sobre el musgo, como hemos hecho tanto tiempo?» Desabotonándose la camisa, se la quitó por la cabeza, quedándose con los calzones de hilo, vieja costumbre de sus tiempos de milicia, como lo de dormir con el arma al lado y la luz encendida, a fin de estar prevenidos y daban la alarma. La luz plateada de la luna desdibujaba las cicatrices de su piel hasta casi borrarlas, solo continuaba viéndose con claridad la marca de la cruz en el pecho. «Fernan». Al volverse junto a la ventana quedó estupefacto. Era Beatriz la que estaba allí, con la espalda apoyada en la puerta cerrada. Sus formas suaves se distinguían con claridad debajo del camisón de seda blanco. Fernan no estaba en la habitación. Ella sonrió como pidiendo perdón. «Te echaba tanto en falta», dijo. Él la miraba sin decir nada y luego contempló las armas de Fernan y sus botas, todo ello desordenadamente amontonado en el suelo. «Fernan». Rugió dando una voz tan fuerte que Beatriz se estremeció. Pero el noble no se movió del pasillo, sino que le indicó a Raúl, con el índice sobre los labios, que se echase a dormir sin hacer ruido. «¿Quieres que me vaya?» preguntó ella en voz baja. Ricardo la contempló en silencio desde los cabellos sueltos en melena hasta los pies descalzos sobre las frías baldosas. «No, quédate». Al ver que ella tenía frío, cerró la ventana y se acercó. Beatriz fue a su encuentro titubeando. «¿De qué tienes miedo, Ricardo?» Le preguntó ella cuando se hallaron cerca el uno del otro. «No quieres que vea tu cuerpo desnudo. Eres bello a la luz de esta vela. Tú sí que eres bella». La besó en la boca, y se sintió envuelto en una nube de su perfume. La tomó de la mano. «Eres tan bella y adorable como desobediente», dijo al tiempo que la llevaba a la cama. «Si se cumpliesen las voluntades del obispo Baldac, tú y yo ni siquiera». Rió ella. Pero no tuvo ocasión de terminar la frase. «Al diablo con el obispo Baldac. Échate». Ella obedeció y él se sentó en la cama, a su lado, jugando con sus cabellos. «Las primeras páginas del libro ya están escritas». Él recordó aquel primer encuentro entre ambos. «Daría una fortuna, si la tuviese, para que me fuese posible escribirlas de nuevo». Pero ese tiempo ya pasó. Ella no opuso resistencia cuando él entreabrió poco a poco sus ropas. Le miraba fijamente a la cara, los ojos de ambos se encontraron y ella pudo comprobar que los de él eran muy diferentes en comparación con un año atrás. Ricardo sonreía y se recreaba en la contemplación de su belleza, muy lejos de la impaciencia brutal con que había poseído en Londres a Meg la Roja. Ahora no habló su conciencia para tratar de disuadirle, ni recordó para nada la voz de Baldac ni sus palabras crueles. No tenía ojos ni sentidos más que para ella, mientras notaba cómo la estremecía el roce de su mano, cómo temblaba de excitación. De súbito ella le echó los brazos al cuello y le atrajo hacia sí de manera que sus cuerpos desnudos quedaron en contacto. «Oh, Ricardo. Te quiero, te quiero». Él selló sus labios con un largo beso, hasta que ella se apartó, sofocada, y movida por un anhelo irresistible, le desanudó el cordón que ceñía la cintura de Ricardo y apartó la tosca tela. «Tómame ahora, quiero sentirte», susurró llena de deseo. Él la cubría de besos todavía, pero sus músculos empezaban a agarrotarse, y luchó por contener la tensión que empezaba a acumularse en su interior. De súbito deshizo el abrazo y se apartó de ella. Permaneció largo rato en silencio antes de anudarse otra vez el cinturón de cuerda. Oyó que ella se incorporaba detrás de él y notó la mano que le acariciaba la espalda. «Estás helado y sudando al mismo tiempo», dijo ella con extrañeza y con una nota de compasión en la voz. «Compasión». Él no quería la compasión de nadie, al contrario, la mera idea le parecía odiosa. Poniéndose en pie de un salto, alcanzó la ventana en dos zancadas y la abrió. El relente nocturno que invadió la habitación le sosegó un poco. Permaneció largo rato junto a la ventana abierta, y luego regresó al lado de Beatriz. ¿Cómo podía saber ella lo que sucedía en su fuero interior? Que en aquellos momentos se veía de nuevo a sí mismo cuando, en su desesperación y después de visitar a los médicos, acudió a las prostitutas de Londres. Su restablecimiento era sólo exterior, pero las heridas de su alma aún no se habían cerrado. No pasaba jornada que no evocase los horrores de los últimos cinco años. La cabeza de Juan de Brausé sobre la entrada del castillo de los Mourley, los freires convertidos en antorchas vivientes, quemados en la hoguera como herejes, las heridas de sus hermanos, el aislamiento en la mazmorra, el hierro al rojo, la máquina del tormento, el cadáver de Thomas de Lincoln devorado por las ratas, la pesadilla permanente que le visitaba en sueños todas las noches. Por eso Raúl, o Fernán, o alguno de los sirvientes dormían siempre en su habitación, dispuestos a intervenir cuando él despertaba empapado en sudor y tomaba sus armas con intención de volverlas contra sí mismo. ¿Cómo llegaría ella a comprenderlo nunca? Regresó a su lado y se sentó de nuevo al borde de la cama. Lo siento, dijo. Debí evitarte este desengaño, aunque sabía que no podía dejar de ocurrir, tarde o temprano. Querrás quedarte todavía un rato. Ella ciñó el cuerpo contra el brazo de Ricardo. Poco a poco fue quedándose dormida con la cabeza apoyada en su hombro. Pese a lo ocurrido se sintió feliz, aun sabiendo que arriesgaban de nuevo la maldición de la iglesia con aquel acto prohibido. En principio Beatriz no debía dirigirle siquiera la palabra, por no hablar de contraer matrimonio. Las opiniones manifestadas por Ralph Valdac en tal sentido respondían sin duda al criterio oficial de la iglesia, a juzgar por las noticias que Ricardo había recogido aquí y allá. Lograría persuadir al papa y ahorrarse la tercera parte de su penitencia. Recluirse en un monasterio. Él no era un fraile, no imaginaba una vida dedicada a la oración, a entonar salmos y cavar el huerto del convento. Él era por encima de todo un soldado, votos aparte. Bastante le había costado cumplir con el año de penitencia en Londres, pero. Verse en clausura, encarcelado en una celda monacal. Sería para volverse loco. Ricardo se puso a hacer cálculos. Cabalgando sin descanso durante ocho o nueve días podía presentarse en Aviñón y regresar luego a un ritmo más reposado para no reventar el caballo. ¿Cuánto tardaría Felipe en enterarse de que el bastardo andaba otra vez por sus territorios? Mientras llevase el hábito de penitente, sin embargo, su persona sería inviolable. Miró hacia la ventana. Una noche despejada, la luz de la luna sería suficiente. No obstante, prefirió acostarse y concederse todavía dos horas al lado de lo que más amaba en el mundo. Una vez más la bruja de Guirral había tenido razón. Sus sueños se habían convertido en realidad, pero cuán diferente de cómo lo había imaginado. Luego apartó cariñosamente de su hombro la cabeza de Beatriz. Ella tampoco se hallaría segura allí, pese a la buena voluntad de Aimer y de Fernan. Media noche de ventaja podía suponer una gran diferencia. Le serviría para salir de París sin que nadie llegase a advertir su presencia. Requirió sus ropas y empezó a vestirse. Raúl, llamó en voz baja, y casi al instante el muchacho se presentó en la habitación. Mesire. Despierta al Sier de Uces y en Silla nuestros caballos. Pero procura no despertar a los demás. Acto seguido hizo su aparición en la puerta el francés. Nos vamos, anunció Ricardo. La noche está clara y no hay tiempo que perder. Interrumpido su sueño, Beatriz abrió los ojos y le miró con sobresalto. En nombre del cielo. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? A Avignon. Largo rato después de que el ruido de los cascos se hubiese extinguido en la lejanía, ella aún se hallaba inmóvil, mirando sin ver a través de la ventana. 51. Alma mía, sé una espectadora paciente y no juzgues la pieza antes de que haya terminado. Muchas vicisitudes tiene el argumento y cada día trae una nueva escena pero el acto último corona la pieza. Francisco Aurales, Respice Finem. Bertrand de Gaat, el obispo ambicioso que tomó el nombre de Clemente V cuando consiguió la triple corona de oro, se había superado a sí mismo en cuanto a debilidad y corrupción cuando pronunció la sentencia que hundió a la orden de los templarios. De él quedaba sólo un hombre anciano y enfermo que dedicaba la mayor parte de su tiempo a lamentar lo hecho. En mayo de 1312, una débil tentativa de enmienda condensada en la bula ad providam Christi Vicarii, por la cual donaba todos los bienes y propiedades de los templarios a la orden de los caballeros del Hospital de San Juan, no aportó mucho alivio a su alma pero encolerizó de nuevo al rey, a quien aquel temía más que al mismísimo diablo. También intentó clemente salvar la vida a los principales dignatarios de la orden, cuya condena se había reservado personalmente Felipe. Obviamente, ni siquiera logró sacarlos de París con el pretexto de interrogarlos en bien. Ricardo comprendió perfectamente que debía a tales circunstancias la extraordinaria benevolencia de la acogida que le hizo el pontífice en su residencia de Aviñón. Por lo que aprovechó de buena gana la oportunidad y exageró su indignación por la gravedad de la penitencia que se le imponía, para hacer que el príncipe de la iglesia se sintiera tanto más generoso, en caso de que se aviniese a conceder el perdón. Después de una larga entrevista, el Papa le dio palabra de que anularía la excomunión siempre y cuando Ricardo cumpliese con sus peregrinaciones. Más aún, le propuso hacer dispensa de una de ellas, la de Santiago de Compostela. Tampoco le obligaría a ingresar en una orden cisterciense, aunque se lo encarecía mucho por el bien de su alma. Que el penitente meditase sobre esta cuestión en el decurso de su viaje, y cuando hubiese regresado ya se vería. Satisfecho por lo conseguido tras su conversación con Clemente, Ricardo retornó a Lyons Laforet, donde pensaba principiar su peregrinaje. Tras despedirse de Beatriz, la confió a la protección de Fernán y les recomendó que se refugiasen en las posesiones del señor Uces, donde se hallarían más seguros que en las de Aimer y Blanca. Sucedió esto hacia comienzos de septiembre. Guillermo del Amor, el último maestre de la provincia inglesa del Temple, había fallecido en su celda de la Torre de Londres, llevándose a la tumba sus secretos. Ricardo guardó su caballo en unos establos, cambió sus ropas por el hábito de arpillera y se despidió de su calzado. No llevaba otro bagaje sino las cartas para Compostela y Roma, así como una daga, sin la cual no se habría aventurado por los caminos de Francia. Enseguida se puso en marcha y anduvo durante todo el otoño y el invierno por caminos polvorientos y pedregousas sendas de montaña. Avanzaba a un ritmo infernal por entre la lluvia, los vientos y las nieves, hasta que se le llagaron los pies, y se le curaron, y se le volvieron a cubrir de heridas. Evitaba los grupos numerosos de peregrinos y las posadas habituales, prefiriendo a menudo los atajos para no ser reconocido, por más que estuviesen infestados de bandoleros. A comienzos de noviembre llegó a Roma. A finales de enero canjeó su última carta en prueba de que había orado ante la tumba del apóstol Santiago. En esta ocasión visitó al rey Dionís de Portugal en Coimbra, donde un concilio había declarado inocentes a los templarios portugueses. Y regresó a Francia por los pasos de los Pirineos para comparecer por última vez ante el Papa, a quien halló más enfermo y de peor talante que nunca, recluido en el condado de Benaysin, donde se negaba a conceder audiencias a nadie. Allí perdió tres días hasta que Fernán y algunos de sus veteranos camaradas le trajeron un caballo y le aconsejaron que se dirigiese a París cuanto antes, porque corrían rumores de que el rey Felipe tramaba una cruenta venganza. El domingo, día de San Gregorio, les describió la situación Godofredo de Uces en los términos siguientes. Felipe no le ha perdonado al Papa su bula ad providam Christi Vicarii, por la que otorgaba a los hospitalarios todos los bienes de la orden templaria, y menos aún la considerantes Dudum que promulgó cuatro días más tarde y ha sido como la gota que derrama el agua del vaso. En ella el Papa se reservaba la sentencia sobre los principales de la orden. En realidad la primera de estas bulas no le creó demasiadas dificultades a nuestro rey. Como sabéis, se había apoderado ya de buena parte de vuestras riquezas. Los muebles, el tesoro de la iglesia, el oro, la plata, todo eso ha desaparecido. Además declaró canceladas sus deudas frente al temple, que eran del orden de medio millón de francos, nada menos. De las propiedades del temple ha sacado además rentas por cuantía de unos cinco millones de francos, para cubrir los gastos del proceso, como él dice. Ricardo hizo un ademán desdeñoso. Era de esperar. Pero el rey no se contenta con eso. En enero del año pasado forzó la promulgación de una nueva bula por parte del Papa, en la que se transfiere la jurisdicción sobre los altos dignatarios del temple a una comisión apostólica cuyo elemento más destacado es nuestro célebre arzobispo de Sens. Supongo que habréis reconocido los procedimientos de Felipe de Marigny. Ante él han comparecido en el ínterin el gran maestre, así como Hugo de Pairaud, el preceptor de Normandía, Godofredo de Charnai y el preceptor de Aquitania y Poatu, Godofredo de Gonneville. Han confesado nuevamente sus culpas ante una asamblea de cardenales y prelados. Hubo un silencio opresivo, hasta que Fernán dijo en tono de consternación. Inaudito. Aimer conocía bien a Charnai. Un hombre valiente, Dios le perdone esa claudicación. Ricardo meneó la cabeza con aire compasivo. Oigamos lo que falta, si no me equivoco. Os ruego que prosigáis, me siré. Godofredo tomó un sorbo de vino y continuó. Como habréis visto, el lugar donde antaño estuvo la casa central del temple se ha convertido en un verdadero centro de peregrinación. El pueblo venera allí a los mártires del temple y se rumorea incluso que alguno de ellos se apareció a los creyentes. Al rey esto le saca de sus casillas, naturalmente, y monta en cólera cuando ve que sus súbditos le quitan la razón y rinden homenaje a los caballeros caídos. Solo le queda un medio para rehabilitarse, una confesión pública y solemne de los crímenes del temple, a cargo del gran maestre en persona y de sus tres colaboradores más destacados. Desea condenarlos a cadena perpetua, pero teme a la plebe de París. No olvida que una vez se rebelaron contra él, por cierto que entonces solo se salvó gracias precisamente a vuestros hermanos, que le concedieron asilo en su fortaleza. La macabra ceremonia está prevista para pasado mañana, en la plaza frente a Notre-Dame. Los dos caballeros apenas lograban contener su indignación y su desprecio, por lo que se quedaron mirándole en silencio. Mort de Dieu. Fue lo único que consiguió articular Fernán al cabo de un rato. Ricardo se puso en pie con intención de salir. Allí estaremos, dijo tranquilamente. Aunque solo sea en calidad de testigos presenciales de esta última puñalada a traición contra el temple. Os doy las gracias, Messire de Uces. Quedad con Dios. Mientras subía con prosopopeya y solemnidad al patíbulo erigido delante de la Catedral de Notre-Dame de París, el obispo de Alba contempló satisfecho a su nutrido público. Con una sonrisa en su rostro vanidoso, paseó la mirada sobre la concurrencia que abarrotaba la pequeña plaza y recibió el pergamino que le tendía uno de los frailes de su séquito. Su amo y señor quedaría muy contento cuando supiera que habían sido muchos los ciudadanos que siguieron la llamada de los heraldos y pregoneros. El alcaide de París condujo entonces a los presos hacia el cadalso, mientras el público se empujaba y estiraba los cuellos para echar una ojeada a los cuatro templarios. Hugo de Pairaud venía el primero, seguido de Gonneville. Llevaban sus mantos blancos y estaban pálidos y demudados. Evidentemente absortos cada uno en su propia desgracia, no se dieron cuenta de que Jacobo de Molay, que le seguía, tropezaba en el peldaño más bajo de la escalera por donde se subía a la plataforma. Gran esfuerzo le había costado la aproximación al patíbulo, ahora, al pie de la escalera, las piernas anquilosadas se negaban a sostenerle. Godofredo de Charnai, el preceptor de Normandía, quien se había negado a pasar delante de su maestre, se precipitó entonces a sostenerlo, le ayudó a incorporarse y le sirvió de báculo hasta que se hallaron en la plataforma. Ricardo sabía que el gran maestre jamás había sido capaz de resistir a la tortura, y le perdonaba esa debilidad, pero se preguntaba cuál habría sido la causa de que el preceptor de Normandía también hubiese jurado en falso. Al verse en presencia de los espectadores, Molay retiró la mano que había apoyado ligeramente en el brazo de Charnai. Con su voz de batracio, el obispo de Alba daba lectura al pergamino que contenía las confesiones. A su lado, el legado pontificio escuchaba con atención aquella retaíla de infamias, mientras se entretenía contemplando a los acusados. Hugo de Pairaud tenía los ojos cerrados y el rostro sacudido por estremecimientos nerviosos. A su lado, Godofredo de Gonneville alzaba los ojos al cielo con gesto de desesperación. ¿Por qué los sometían a tal prueba después de seis años y medio de cautiverio? Jamás en su vida habían sufrido una humillación tan grande, y todo eso en presencia de los laicos, del populacho de París. Charnai escuchaba con expresión impenetrable, y Jacobo de Molay se mostraba preocupado, aunque su figura agobiada por la edad inspiraba respeto. Todos oyeron en silencio hasta que se hubo extinguido el eco de las últimas palabras de aquellas escandalosas confesiones varias veces reiteradas por ellos. Por último se adelantó el legado papal y los invitó a proclamar, uno a uno y bajo juramento, que las declaraciones leídas eran en efecto las que ellos habían prestado. Hugo de Pairaud respondió de mala gana, entre titubeos. Juro que he hecho estas declaraciones. Fernán de Uces, pálido como un muerto, cerró un instante los ojos para no tener que seguir soportando el miserable espectáculo. De súbito se dio cuenta de que Ricardo ya no estaba a su lado, sino que se abría paso a codazos entre la multitud. Los ciudadanos se resistían a ceder sus puestos, porque en aquellos momentos el representante pontificio solicitaba el juramento al preceptor de Aquitania y Poatu. Ricardo se hallaba ya tan cerca que pudo observar el escalofrío que sacudía al hombre antes de tomar la palabra para corroborar su confesión. Entre los cardenales presentes reconoció al arzobispo de Sens. El rey ha engañado al pueblo. Gritó de pronto Ricardo en medio de la multitud, acusa al temple de herejía porque codicia sus tesoros, y se ha guardado en sus bolsillos el oro de los templarios. Un murmullo de excitación se alzó entre aquella masa humana y Ricardo se agachó al ver que los esbirros buscaban al que había gritado. También los que estaban en el cadalso buscaban con la mirada entre la muchedumbre, mientras el legado papal daba grandes voces reclamando silencio. Envalentonado por los murmullos de aprobación, Ricardo alzó de nuevo la voz. Todo mentiras. Estas confesiones se han arrancado mediante amenazas y torturas. En medio del tumulto, los ojos de Jacobo de Molay descubrieron al revoltoso, cuya estatura sobrepasaba en casi una cabeza a la mayoría de los circunstantes. Una sombra de sonrisa pasó fugazmente por su rostro atormentado. Había reconocido al caballero. Sus labios articularon algunas palabras. Godofredo de Charnai, que estaba a su lado, fue el único que logró entenderlas. Alzando la voz para dominar el alboroto, el legado papal llamó al preceptor de Normandía. Entonces se hizo un profundo silencio mientras Charnai adelantaba un paso en actitud decidida y con voz fuerte, que fue perfectamente entendida por todos, exclamó. Niego categóricamente haber perpetrado ninguno de los crímenes de que se me acusa. Recuso y revoco todas las confesiones hechas por mí, que me fueron arrancadas por medio del tormento. Es mejor morir injustamente sentenciado que recibir una muerte merecida. Sin dejar que continuase hablando, el legado papal lo empujó precipitadamente para obligarlo a retroceder y le mandó callar. Jacobo de Molay, gran maestre de la orden del temple, gritó, al haberse generalizado el tumulto una vez más. Molay permaneció inmóvil, en actitud de gran serenidad. Le habría comunicado Charnai su valiente intención de retractarse cuando se acercó al anciano para ayudarle a subir por la escalera hacia la plataforma. En cualquier caso, no daba muestras de estar sorprendido. Sus ojos seguían buscando al caballero en medio de la multitud. ¿Qué más podía perder ya? Parecióles a los espectadores que la espalda encorvada se erguía, que las profundas arrugas del rostro inmóvil asumían una expresión combativa. Alzó al cielo las manos encadenadas y exclamó con voz clara y potente. En tan terrible día y en las últimas horas de mi vida, la justicia me obliga a denunciar la falsedad de estas mentiras y a hacer que triunfe la verdad. Así pues, confieso ante los cielos y la tierra que para eterna infamia mía he cometido el mayor de los delitos. Y que este delito no ha sido otro sino el de consentir que otros acusaran a la orden, cuando la verdad me obligaba a defender la inocencia de ésta. Si presté las declaraciones que se me exigían fue para poner fin a los dolores insufribles del tormento que se les infligía a otros en mi presencia, y para tratar de ablandar el ánimo de quienes me infligían a mí esa pena. Conozco los suplicios que han debido soportar los que tuvieron la valentía de retractarse de sus confesiones. Pero el espectáculo abominable que ahora se desarrolla ante mis ojos no podrá obligarme a echar sobre mí el peso de otro falso testimonio que corrobore el anterior. Bajo tan infamantes circunstancias, prefiero despedirme de la vida con el corazón más ligero. Lo que ocurrió entonces lo vivió Ricardo como en sueños. Con los ojos empañados por las lágrimas vio que los obispos ponían presuroso fin al triste espectáculo proclamando la sentencia de cadena perpetua para todos los acusados. No menos precipitadamente, el alcaide de París los bajó del cadalso antes de que la multitud se repusiera de la sorpresa. Comenzaba la caza al hombre que había lanzado la consigna de rebeldía en medio del público. Pero los circunstantes lo amparaban y no tardó en desaparecer confundido entre las masas que huían por las calles de París acosadas por los esbirros del rey. Ni siquiera Fernán consiguió encontrarle, motivo por el cual decidió regresar a la posada de París donde guardaban sus caballos. Y en efecto encontró allí a Ricardo, cuyo semblante sombrío no auguraba nada bueno. He estado en la cité, anunció, lacónico, mientras sacaba de las alforjas sus escasas pertenencias. A la débil claridad de una vela Fernán vio que su compañero se endosaba el hábito frailuno de color negro, la seña distintiva del bastardo, bien conocida en muchos lugares del país. Confiaba en no tener que ponérmelo nunca más, murmuró Ricardo al tiempo que se ceñía la prenda. El rey ha tenido un acceso de cólera terrible. Me ha contado tu hermano que no pudo articular palabra durante largo rato, y que su rostro estaba tan hinchado que resultaba irreconocible. Ha dado orden de que el gran maestre y el preceptor de Normandía mueran quemados a fuego lento. Sin consultar con los miembros del Consejo del Reino, ni con los obispos, ni con la comisión. Pasó revista a sus armas y se ciñó la espada. Por unos momentos Fernán no supo qué decir, y luego gritó. Haz algo, por Cristo nuestro Señor. Haz algo, Ricardo. En un acceso de cólera impotente Ricardo agarró la espada y la arrojó contra el francés, que a duras penas logró atrapar en el aire el refulgente acero. ¿Qué quieres que haga, por el amor de Dios? exclamó con voz sofocada. Todo el día he caminado de un lado a otro buscando un cabo suelto en la red, pero no lo hay, palabra de honor. Así pues, no nos queda más que rezar. Rezar. Dios no lo salvará. Que mueran como mártires y así se les abrirán las puertas del cielo. Fernán contemplaba el hábito negro y cobró súbita conciencia de otro peligro. No vayas, Ricardo. En todo París se sabe que estás aquí, le instó. Debo ir, desechó Ricardo la preocupación de su compañero. Confundido entre las gentes correré poco peligro, y además falta poco para que anochezca. Poco después abandonaban la posada y corrían de regreso hacia París. A lo lejos se oían las campanadas de la Saint-Chapelle, el rey acababa de oír misa y emprendía el retorno a su palacio. No tardaría en dar la señal para que Jacobo de Moleí y Godofredo de Charnay hallasen la muerte entre las llamas. La isla del Sena llamada Isla de los Judíos, situada entre el Jardín Real y la ermita de los hermanos de San Agustín, presentaba un aspecto frío y desolado bajo las tonalidades grises del crepúsculo vespertino mientras los tambores retumbaban en sordina anunciando la conducción de los presos y el rostro de la lechuza se asomaba a una de las ventanas de palacio. Casi a hurtadillas, la Guardia Real condujo a los prisioneros en una barca hasta el escenario de su ejecución, a donde llegaron por entre un doble cordón de seguridad formado por hombres de a pie. En el cadalso habían alzado dos piras. Una vez allí, el gran maestre se despojó voluntariamente de sus prendas, y también Godofredo de Charnay sufrió con paciencia el rudo trato de los ayudantes del verdugo. Solo con la violencia se pudo mantener alejados a los ciudadanos que trataban de invadir el recinto y vociferaban insultos en dirección al palacio. El verdugo concedió el último deseo de Molay y le quitó los grilletes para que pudiera unir las manos y rezar, entonces él se volvió de cara hacia Notre Dame y dejó que lo ataran. La multitud contenía la respiración, escuchando el chisporroteo de las ramas que prendían la hoguera. Desde su posición Ricardo empezaba a notar el calor y fijó la mirada en el fuego, que prendía y avanzaba con calculada lentitud hacia los pies de los dos reos con objeto de prolongar el suplicio. Ni un solo sonido salió de sus labios cuando el fuego empezó a quemarles los pies, parecían hallarse en un estado de serena paz. El olor de la carne humana quemada resucitó en la memoria de Ricardo los recuerdos terribles que durante todo un año había intentado relegar al fondo más recóndito de su mente. Sin saber lo que hacía, se abrió paso por entre los presentes, avanzando hacia el fuego. Entonces Charnai levantó de pronto la cabeza, mientras las llamas crecían ya alrededor de sus piernas, y miró a dónde estaba el rey, quien mantenía desde su ventana la misma postura de dignidad mayestática con que había escuchado la proscripción de la orden por el Papa. Como si hubiera sido una seña convenida entre Charnai y el gran maestre, también éste buscó al rey con la mirada y su voz se alzó por entre las llamas y resonó en toda la plaza. Morimos inocentes. El decreto que nos condena es ilegítimo, pero hay en el cielo un juez supremo que nunca desoye las apelaciones de los débiles. Ante ese alto tribunal emplazó al Papa de Roma para dentro de cuarenta días. En cuanto a vos, Felipe, sería inútil concederos mi perdón, pues sois ya reo del infierno. Os espero ante el supremo juez en el plazo de un año. Las llamas prendían ya en la camisa del maestre y en su barba cuando Ricardo consiguió romper al fin el cordón de guardias, y se habría arrojado entre las llamas a los pies de Molay si el anciano no se lo hubiese vedado con una mirada. También los ojos de Charnai estaban vueltos hacia él. Con sus últimas fuerzas el gran maestre dijo en voz sólo audible para Ricardo. Yo muero pero el espíritu del temple sobrevive. Vive pues tú también, hijo mío. Mientras Ricardo caía de rodillas para humillarse ante su maestre, la cabeza de Molay se venció hacia adelante y su cuerpo quedó colgando inerte. Un escalofrío corrió entre la multitud al ver que también Charnai perecía en silencio y con una sonrisa estática de liberación en el semblante. La muerte los había arrebatado tan piadosamente que todos quedaron estupefactos, incluso los soldados de la Guardia Real. Nadie dudaba ya de que hubiesen muerto allí unos inocentes. Ricardo se puso en pie de un salto e hizo la señal de la cruz. Bendito sea el recuerdo de los justos, pero el nombre de los impíos perecerá. Gritó volviéndose de cara a la multitud. Un movimiento de excitación recorrió la muchedumbre antes de que los hombres de armas consiguieran rehacerse, la turba enfebrecida rompió el cordón de guardias y asaltó las piras. Aún no se había extinguido el fuego y los ciudadanos peleaban ya disputándose los huesos calcinados de los mártires para guardarlos como reliquias sagradas. «Vámonos de aquí», dijo Ricardo a Fernán al tiempo que hurtaba la cara al repugnante espectáculo. Y desde su atalaya palaciega, Felipe el Hermoso hubo de contemplar cómo el odiado personaje del hábito negro escapaba entre el tumulto y la creciente oscuridad sin que los soldados lograsen apresarlo. 52. De cierto sabéis que nada hay tan oculto que no lo veáis claramente, lo bueno así como lo malo. En lo cual fundaréis vuestro juicio, que yo acato con reverencia. A vuestra clemencia me acojo en mis pecados, y haced conmigo lo que queráis, en vuestras manos pongo cuerpo y alma. Eduardo II, de Le Roy-Edouard Le Fitt Roy-Edouard. Le chanson qu'il fist mes mes. Llovía, y Ricardo y Fernán quedaron calados hasta los huesos cuando por fin arribaron a Lyons-La Forêt, donde les aguardaba Eimer. La bienvenida fue tan melancólica como las prendas negras que vestían todos ellos. Y no vestirían otro color en lo que les restara de vida. Todos se abrazaron en silencio, y Raúl, que aguardaba dispuesto a tomar las bridas de las cabalgaduras, contemplaba al caballero con reverente respeto. «No me cuentes nada», dijo Eimer. «Estoy enterado de esa horrorosa historia. Tienes visita». Apoyó una mano sobre el hombro de Ricardo y le invitó a seguirle. Se abrieron de par en par las puertas de la sala grande y el caballero avanzó hasta situarse en el centro de la estancia. Allí estaban todos los caballeros, formando un círculo silencioso, mirándole con sus ojos porfiados. Con un ademán, Eimer le significó a Fernán que se colocase a su lado para cerrar el círculo. Nadie más quedó en la sala. Entonces, como a una seña convenida, todos los caballeros desenvainaron sus espadas, hincaron la rodilla en tierra y dejaron los aceros en el suelo, apuntando hacia la figura solitaria que ocupaba el centro. Ricardo, inmóvil, volvió los ojos hacia la sencilla cruz de madera que colgaba de la pared, y luego contempló con aire pensativo las cabezas inclinadas. «Poneos en pie y exponed vuestras intenciones», dijo. Uno de ellos se adelantó un paso hacia él. «Sire, hemos determinado que seáis nuestro maestre en adelante. Conducidnos a donde queráis y os seguiremos». Hubo un silencio y luego Ricardo meneó lentamente la cabeza. «Hermanos, agradezco la confianza que depositáis en mí», dijo en tono tranquilo, «pero no soy el hombre adecuado. Aún no he olvidado las faltas que cometí. No soy digno de tan alta magistratura. Dejad que Dios sea vuestro guía y vuestro maestre». «Tenéis razón», replicó su interlocutor. «El temple ha dejado de existir. Una injusticia justifica la otra. Algunos de nosotros estuvimos presentes cuando el gran maestre, quiera Dios tener piedad de su alma, se retractó de todas sus confesiones ante el pueblo de París, y algunos también estuvieron allí cuando murió por ello en la hoguera. «Os necesitamos como sucesor. Os necesitamos, nos hacen falta vuestros consejos y vuestra ayuda», le insistió otro. «Cuando alguno de entre vosotros precise de mis consejos y mi ayuda, siempre podrá contar conmigo», replicó por último Ricardo. «No me sobreestiméis. Hice lo que pude, pero era joven y bisoño. Me faltaba, y creo que me falta todavía la madurez de juicio y la sabiduría de la edad. Tenemos proyectos que no podrán llevarse a efecto sin vuestro apoyo y autorización». Entonces hablaron en voz baja. Antes de morir, el gran maestre emplazó al papa ante el juez supremo en un lapso de cuarenta días, y al rey le dio el plazo de un año. «Yo mismo pude escucharlo. Vamos a procurar que no escapen al castigo. El papa y el rey deben morir. ¿Tenéis algún motivo para dudar de que se cumpla el emplazamiento? Nosotros lo interpretamos como una misión a nosotros confiada, la última voluntad del gran maestre. Y así, queréis matar por venganza al rey y al papa». Fernán observaba a su amigo. Los seis años y medio transcurridos desde su salida del temple habían convertido a Ricardo en un hombre maduro, dotado de reflexión e indulgencia poco comunes a su edad. El felino se había domesticado, pero la sangre de los Plantagenet que corría por sus venas a veces resucitaba al fiero león bajo las apariencias del humilde penitente, y entonces soltaba un rugido. Le fascinaba a Fernán el contemplar aquella metamorfosis. «Bien está», prosiguió el bastardo. «El papa es hombre anciano y enfermo, que tiene ya un pie en la tumba. No dudo que se presentará al emplazamiento. Por lo que concierne al rey. En cierta ocasión jurasteis su muerte», le interrumpió con osadía uno de los caballeros. «La maldición de Cristo caiga sobre el rey». Exclamó Ricardo. «Tenéis razón, quise matar a Felipe cuando su muerte aún habría servido para salvarnos. Y fue para mí un castigo muy amargo el que promulgasteis sobre mí al desterrarme del país por temor a que yo me rebelase contra vuestro veto. Confieso que estaba ciego, pero no tan ciego que no me diese cuenta de que iba a perpetrar un acto injusto, hizo una pausa para dar más énfasis a sus palabras, y ellos se abstuvieron de interrumpirle. Y ahora me reclamáis su muerte, ahora que ha destruido la orden de los soldados de Cristo. Ahora que ha arruinado nuestro porvenir y quemado en la hoguera a los dos mejores, a los más nobles caballeros de entre nosotros. «Mía es la venganza», dice el Señor. «Dejadlo en manos de Dios, os lo ruego. Que tiemble el monarca mientras va transcurriendo su plazo. Ya quedan menos de doce meses para que le llegue la hora que le señaló Moley, falta le harán todas las oraciones que sea capaz de decir en ese tiempo. ¿Acaso pretendéis entrometeros cuando es nuestro Señor mismo quien esgrime la espada de la justicia?» El eco de su voz resonó entre las paredes de piedra. Los caballeros meneaban las cabezas. «Paz, hermanos», dijo él en voz muy baja, y saliéndose del círculo se encaminó hacia la puerta. «También el rey acudirá a su cita con la muerte. En esto mi intervención y la vuestra están de más. He aquí el consejo que os doy, idea Portugal. El rey Dionís es hombre sabio y su corazón late a favor del temple. Cuando hayan madurado los tiempos, creará una nueva orden, la orden de Cristo. Y como su propio nombre indica, ella no será sino una continuación del temple. Nuestras posesiones portuguesas serán transferidas a esa nueva orden. El golpe mortal que Felipe quiso asestar al temple le fracasó en el último instante. Molay proclamó públicamente la verdad desde el cadalso de Notre Dame. «Gracias le sean dadas por ello, hermanos, porque su muerte en el martirio ha redimido al temple llamándolo a nueva vida. Refugiaos en Tomar, nuestra mejor fortaleza en Portugal, donde estaréis a salvo y podréis prepararos para vuestra nueva misión. Una nueva cruzada!» exclamó uno de los templarios. El antiguo fuego relució un instante en los ojos de Ricardo, pero movió de nuevo la cabeza. «No, hermanos. Demasiado tiempo hemos permanecido con nuestras miradas vueltas hacia el pasado. Es menester que las volvamos hacia el exterior y hacia el futuro. En el rey Dionísio encontraréis a un hombre que comparte nuestros ideales, paz frente al Islam, comercio con Oriente, tolerancia para con otros credos. Sólo así encuentra el espíritu el espacio necesario para desarrollarse. Sólo así se abrirá ante nosotros el mundo entero, mucho más allá de los santos lugares. Dicho lo cual, rogó a Fernán que le siguiera y los dejó a solas. Poco después contemplaba desde los adarves y las almenas de Lyons-Laforet los bosques verdeantes de los alrededores y la nube de polvo en el camino que levantaban las herraduras de los corceles de sus hermanos. «El rey no tardará en seguirme los pasos. Debo salir de Francia cuanto antes», habló, pensativo. «Portugal, con su clima benigno, me ayudará a sanar del todo mis viejas heridas, y el rey Dionísio es hombre comprensivo y de mentalidad amplia, por lo que no dudo me concederá asilo en su país». Le costaba enhebrar aquel discurso pese a haberlo preparado desde hacía semanas. Pero Fernán cortó el hilo de sus pensamientos. «¡Dios mío! Confiaba en que no llegase jamás este momento, Ricardo. Pero nuestros caminos se separan aquí». Ricardo se volvió para mirar con sorpresa a su compañero. Habría adivinado el francés lo que se disponía a decirle. «No puedo acompañarte al castillo de mi padre para recoger a Beatriz, ni tampoco a Portugal, si has decidido buscar allí tu destino». Ricardo guardó silencio mientras escrutaba el rostro del noble, quien no se atrevía a mirarle a los ojos. «¿La amas?» inquirió Ricardo. Fernán se mostró confuso, pues no esperaba una pregunta tan directa. Titubeó y eligió la evasiva. «¿Qué sentido tiene el hablar de ello ahora? Yo no lo he querido así. Jamás me interpondría entre vosotros. Por eso no puedo acompañarte. No es eso lo que he preguntado. ¿La amas?» «Sí, la amo». «¿Y ella?» siguió insistiendo Ricardo. «Te ama». Los oscuros ojos de Fernán le dirigieron una mirada suplicante. «¿Por qué me atormentas con esas preguntas? No he meditado y madurado mi decisión a tiempo. He ocultado mi amor porque tú no eras libre todavía. ¿Qué más quieres? Que te cases con ella». Habló con aspereza, y Fernán quedó sobrecogido. «No te burles de mí. Creo que no lo merezco», dijo en voz baja, y giró sobre sus talones, incapaz de seguir ocultando sus sentimientos. Decidido, adelantó dos pasos y enfiló la escalera de piedra que conducía al patio interior. Tenía ya el pie sobre el primer peldaño cuando le retuvo una mano puesta sobre su hombro. «¿Lo digo en serio, Fernán?» La voz ahogada de Ricardo le obligó a detenerse. En la penumbra del crepúsculo se volvió para escrutar los ojos de Ricardo. «Yo no puedo hacerla feliz aunque la Iglesia nos otorgase la dispensa. ¿Acaso el Papa no?» Fernán se tragó el resto de la frase y se quedó mirando a su interlocutor. Pero ahora Ricardo había logrado dominarse, su brusquedad no había sido sino un intento de reprimir sus emociones, aunque se leía en su rostro la violencia que se hacía a sí mismo. La decisión, aunque tomada desde hacía meses, le resultaba muy difícil. «Acude al Papa, Fernán, solicítale la dispensa para ti y cásate con ella. El apellido Uces posee influencia para lograr imposibles, y tu intervención en nuestras correrías nunca dejó de ser un secreto bien guardado. Nadie podrá poner en relación nuestros nombres». Durante un rato se miraron en silencio, y luego Fernán dijo. «Y ella ni siquiera sabe todavía que has decidido dejarla. Tú se lo dirás, Fernán. Por una vez en mi vida, voy a ser cobarde. ¿Por qué no soy capaz de imponerme frente a ella? Sería capaz de hacerme desistir de mi decisión». Notó que el otro le aferraba los dos hombros diciendo con énfasis. «¿Y yo? ¿Puedo yo disuadirte de tu decisión?» Ricardo meneó la cabeza. Había tenido siete meses para pensarlo mientras sus pies recorrían los caminos de Francia, Castilla, Portugal y los dominios del emperador de Roma. Y cada paso le había confirmado en la convicción de que había determinado lo mejor. «Yo no puedo hacerla feliz, Fernán», repitió. «No tengo nada que ofrecerle excepto mi amor. No poseo más bienes que mi armadura y mis dos caballos. Con ellos he de ganarme el pan. Además el rey Dionís me concede el asilo a condición de ingresar en una orden religiosa, pues sabe que mis ideas son demasiado peligrosas». La mirada de Fernán buscó la de Ricardo. De pronto le pareció ver de nuevo la última despedida de ambos en Lyons-la-Forette, casi ocho meses antes. Ricardo había mirado largamente a Beatriz, como deseando grabar en su memoria la belleza de ella. Había acariciado los cobrizos cabellos, la despejada frente, los rojos labios, para besar luego su delgada mano y abrazarla con fuerza, sintiendo por última vez las formas femeninas junto a su propio cuerpo. Había sido una despedida para siempre. Y has llevado esto en silencio durante todo este tiempo, desde el momento en que saliste de Lyons-la-Forette hacia Avignon, Roma y Compostela. Durante todo ese viaje infernal. Yo sería un ingrato y un loco si rechazara ese don que se ha pagado tan caro. Pero cuando pienso en ti, me siento culpable, y un miserable. Ricardo rodeó los hombros de su amigo con el brazo, y juntos contemplaron las colinas boscosas que se extendían hasta la línea del horizonte. — ¿Recuerdas tus palabras, Fernán, las que pronunciamos al ingresar en la orden? — Muertos para el mundo. ¿Acaso ninguno de nosotros ha comprendido en realidad lo que esto significaba? No nos hemos aferrado siempre a la vida y al mundo. Fernán asintió, comprendiendo lo que quería decir Ricardo. Él había sabido desprenderse de las ataduras de la orden. Para Ricardo la situación era muy diferente. Él era el temple, y el temple iba con él. Cuando debió alcanzar ese punto sin retorno. Le habría abrasado también a él la hoguera en donde halló la muerte Jacobo de Moley. Recibió el golpe letal el día en que el concilio de bien condenó a la orden, o cuando perdió su virilidad en el castillo de Pickering bajo el tormento de la estrapade o en el instante en que Tomás de Lincoln le confió el tercer secreto del temple. O quizás se había sellado ya su destino seis años y medio antes, cuando decidió seguir con el temple después de que Tomás lo despidió en la terraza a orillas del Támesis. Muerto para el mundo, su alma pertenecía al temple. Los dos hombres se abrazaron. Volveremos a vernos. Preguntó Fernán. No, quedad con Dios, dijo Ricardo al tiempo que bajaba la escalera con apresuramiento, como si temiese arrepentirse de su decisión si seguía hablando con Fernán. Encilló su caballo y cambió unas palabras con Raúl, quien se había encaminado a los establos tan pronto como oyó los pasos del templario. El muchacho bajó la cabeza para estrechar la mano que se le tendía. Entonces Ricardo se inclinó y susurró algo al oído de su escudero. Este salió corriendo, como si el viento se lo llevase, mientras Ricardo le seguía con la mirada, riendo. Al poco el muchacho regresó con una mochila a la espalda. Ricardo se alzó en la silla, tomando las riendas de la acémila que llevaba su armadura, sus provisiones y en la que cabalgaba Raúl. Sin pérdida de tiempo cruzaron la puerta y el puente levadizo. Cuando hubieron pasado el foso, Ricardo se detuvo y se volvió para mirar a lo alto, despidiéndose con la mano. Fernán hizo bocina con las suyas. — ¿A dónde vais? Se oyó su voz desde lo alto de la muralla. Ricardo hizo una demana hacia mediodía, apuntando al camino por donde se habían alejado sus hermanos. — A tomar. — Hincó espuelas, y al poco su silueta desapareció tragada por la espesura del bosque. Epílogo. El vaticinio de Jacobo de Molay se cumplió. El Papa Clemente murió de disentería el 20 de abril de 1314. A finales del mismo año, el 29 de noviembre y también antes de cumplirse el emplazamiento, Felipe el Hermoso cayó del caballo durante una cacería de jabalíes en Fahantimblou. El pie quedó trabado del estribo, el jabalí lo atacó y el rey murió antes de poder ponerse en paz con Dios. Nogaret el Terrible y Guillermo de Plaisians, sus consejeros y cómplices, cumplida la misión dejaban de ser de utilidad para el monarca y no hallaron acogida en ninguna parte. Murieron incluso antes de que pereciese el gran maestre en la hoguera, Nogaret el 11 de abril de 1313, y Plaisians en noviembre del mismo año. Enguerrand de Marigny, el amigo y eminencia gris del rey que lo había promovido todo entre bastidores, a la muerte de Felipe quiso lavarse las manos. Nadie se atrevía a acusarle, ni siquiera a mencionar su nombre, excepto Carlos de Valois, quien albergaba contra aquel un resentimiento personal, no hallando pruebas para condenarle, Carlos hizo que el pueblo le acusara de brujería y fue ahorcado el 30 de abril de 1315, sin que su hermano el arzobispo de Sens pudiera evitarlo. En cuanto al propio Felipe de Marigny, se salvó del castigo. El 12 de marzo de 1322, el rey Eduardo dictó sentencia de muerte contra Tomás de Lancaster, quien fue decapitado. Isabel, la hija de Felipe rememorada por la historia como, la loba de Francia, confabulada con su amante Mour Tamar derribó a Eduardo del trono y lo encárceló. Durante un año lo condujeron de una mazmorra a otra, y por último fue cruelmente asesinado. Pareció como si la cristiandad entera recibiese el castigo por su actitud activa y pasiva en la tragedia de la Orden Templaria. Llovió durante toda la primavera y el verano de 1315, los campos se anegaron, las cosechas se pudrieron y los ganados se ahogaron o murieron de inanición y enfermedades. Una hambruna sin precedentes azotó a toda Europa y murió más de la tercera parte de la población. Las lágrimas de los ángeles devinieron un verdadero diluvio de muerte. En el año 1320, el rey Dionís de Portugal fundó la Orden de los Caballeros de Cristo, autorizada por la bula de Aquibus del pontífice Juan XXII. No por casualidad, esta orden que enarbolaba el pabellón blanco con la Cruz Roja inició la época de los grandes descubrimientos geográficos del siglo XV. El proceso contra los templarios trazó un rastro sangriento en el decurso de los siglos siguientes. Los crueles métodos de tortura inventados para forzar las confesiones de unos hombres curtidos en mil batallas justificaron la leyenda negra de la odiada y temida Inquisición, hasta bien entrados los siglos XVI y XVIII. Fin.